Hola a todos hoy les traigo un nuevo capítulo de esta novela pueden apoyar dejando su like y su comentario para saber si les gusta y seguir subiéndola. Capítulo 351. Dos guardaespaldas Nina Oxue sonrió, miró a Ian Yung Tian avergonzado y continuó. Parece que no tienes opinión sobre la disolución del contrato matrimonial. Al escuchar esto, Ian Yung Tian permaneció en silencio. ¿Qué puede hacer él? No pude vencerlo, y seguí siendo barato, solo buscándome problemas. Así que elige estar en silencio. Nina Oxue estaba de buen humor y recuperó su libertad, sintiendo que el aire que respiraba era mucho más fresco de lo habitual. De repente volví a inspirarme, así que ya no bebo té. Será mejor que continúe pintando y dibujando. Wan Aoran dijo. Después de ver la obra, naturalmente, ya no hay necesidad de quedarse en la sala de estar. Está bien, te acompañaré. Fen Juansu era naturalmente obediente con su esposo e inmediatamente respondió obedientemente. También estoy un poco interesado en la pintura. No sé si tengo este honor. ¿Qué tal si echamos un vistazo? Nina Oxue se acercó a Wan Aoran y preguntó con una sonrisa. No. Fen Juansu respondió primero por Wan Aoran. ¿Quién eres, por qué decides por él? Nina Oxue frunció el ceño. Soy él, su amigo. Fen Juansu estaba ansioso y casi revela su boca nuevamente. Resulta que es solo un amigo, por lo que parece ser un poco indulgente, ¿verdad? Nina Oxue dijo. Cuando Wan Aoran vio que la atmósfera no era la adecuada, se detuvo rápidamente y dijo. Tengo algo que decir, pero es un asunto tan pequeño, ¿por qué pelear? Al escuchar esto, Fen Juansu tenía miedo de perturbar las pinturas de su esposo, por lo que inmediatamente apartó los ojos de ojo por ojo con Nina Oxue, como una pequeña dama obediente, y le dijo a Wan Aoran con un comportamiento incomparablemente bueno. Bueno, no pelearé más con ella. Al ver esto, Nina Oxue volvió a preguntarle a Wan Aoran. ¿Puedo seguirlo y echar un vistazo? Si quieres ver, entonces vamos. Wan Aoran asintió con indiferencia. Después de todo, tomando la iniciativa, Fen Juansu rápidamente lo siguió y caminó al lado de Wan Aoran. Nina Oxue también lo persiguió apresuradamente y caminó hacia el otro lado de Wan Aoran. Así, Wan Aoran, acompañado por dos bellezas a la izquierda y a la derecha, se dirigió a otra parte de la antigua casa. Din, el anfitrión causó que la mentalidad del protagonista Ian Yuntian se dañara, ganara 800 puntos de villano, el halo del protagonista de Ian Yuntian es y el halo del villano del anfitrión más 40. Hacer clic. Un ladrillo roto se convirtió en polvo bajo las grandes manos de Ian Yuntian. Una era la mujer a la que admiraba y la otra era su prometida que acababa de romper el matrimonio. Los dos estaban justo frente a ellos, celosos de luchar por otro hombre, por supuesto, Ian Yuntian no podía calmarse. Después de que Wan Aoran regresara al lugar donde estaba dibujando la vida en la casa antigua, comenzó a fingir que pintaba. Nina Oxue y Feng Shuan Su se quedaron atrás y observaron. No dijeron nada por miedo a molestar a Wan Aoran. A la mitad de la pintura, Wan Aoran notó que el teléfono vibraba, por lo que se excusó de estar ansioso y facilitó la marcha. Después de dejar la visión de Feng Shuan Su y Nina Oxue, vieron a Yuning. Yun Shuan está despierto. Yuning Wei informó. Vamos a liderar el camino. Las dos personas del otro lado todavía estaban esperando, y Wan Aoran no podía demorarse demasiado. Yuning asintió e inmediatamente llevó a Wan Aoran a una habitación. Una hermosa mujer estaba frente al espejo ordenando la seda azul que se había desordenado por su descanso. Al escuchar el movimiento, Yun Shuan volvió la cabeza y la miró, primero miró a Yuning, y luego sus ojos fueron atraídos por el hombre al lado de Yuning. A primera vista, no podía mover los ojos. Din, el anfitrión usa el halo de encanto en la pareja femenina Yun Shuan para aumentar la favorabilidad de Yun Shuan al valor total. Unos minutos después, Wan Aoran se fue. Yuning, él, ¿quién es él? Yun Shuan caminó hacia la puerta de la habitación, miró la espalda de Wan Aoran y le preguntó a su buena hermana como si hubiera perdido el alma. Yuning sonrió y le susurró a Yun Shuan de inmediato. Wan Aoran regresó al lugar de dibujo. De repente estoy un poco cansado, así que dibujemos aquí hoy. Ya he hecho lo que quiero hacer, así que, naturalmente, no hay necesidad de quedarse. Te ayudaré a empacar las cosas. Fen Shuan Su sonrió y tomó la iniciativa de ponerse en cuclillas para ayudar a Wan Aoran a organizar las herramientas para pintar. Yo también ayudaré. Nina Oksue también dijo diligentemente. Wan Aoran se quedó a un lado, sin necesidad de hacer nada. Después de terminar todo, los tres salieron por la puerta de la antigua casa. A Oran, conozco demasiado bien a Ian Yung Tian. Alguien te ha causado problemas sin razón. Me temo que me pondré celoso y tendré que lidiar contigo por esto. Durante este tiempo, déjame estar a tu lado en todo momento. Mientras hablaba, Fen Shuan Su miró a Nina Oksue con disgusto y le dijo a Wan Aoran con cierta preocupación. Por otro lado, Nina Oksue no pudo evitar sorprenderse en secreto cuando escuchó las palabras. Luchó contra Wan Aoran anoche y está lejos de ser un oponente. ¿Cómo se puede calificar a Ian Yung Tian para causar problemas? Parecía que Fen Shuan Su pensó que Wan Aoran era una persona común. Nina Oksue tenía esta idea en su corazón, y luego también recordó que Jiang Aok Suan también había mencionado que Wan Aoran era muy discreto y no quería pararse frente a los demás para hacer un movimiento. Fen Shuan Su no conocía la fuerza de Wan Aoran, lo cual era normal. Pensando en esto, Nina Oksue también decidió ocultar la fuerza de Wan Aoran. No es así, esta señorita Nin y yo somos completamente inocentes y no hicimos nada en absoluto. Ian Yung Tian lo entendió mal. Ve y explícaselo. Wan Aoran no quería. Estaba siguiendo a alguien en cualquier momento, por lo que se negó. Tao. Es inútil, Ian Yung Tian es extremadamente tímido. Incluso si lo explica, es posible que no pueda escuchar. Fen Shuan Su insistió. Entonces, déjame protegerte, de lo contrario tendré problemas para dormir y comer. Esto es mi culpa, déjame protegerte. Nina Oksue no estaba muy feliz de decir que Fen Shuan Su había estado en contacto con Wan Aoran tan cerca, por lo que se unió a la emoción. A plena luz del día, Ian Yung Tian no se atreve a hacerme nada, así que no te preocupes, no pasará nada. Wan Aoran negó con la cabeza. ¿Qué pasa con la noche? La luna es negra y el viento es fuerte. Con la habilidad de Ian Yung Tian, es demasiado fácil tratar contigo. Debo protegerte. Fen Shuan Su estaba decidido. Wan Aoran sintió dolor de cabeza, después de pensarlo, tuvo que retroceder y dijo. Creo que sí, durante el día, voy a lugares con mucha gente. Ian Yung Tian no se atreve a hacerme nada, así que no me sigas. Por la noche, puedes protegerme según la situación. Bien entonces. Fen Shuan Su aceptó a regañadientes y luego dijo solemnemente. Tu villa es bastante grande. Me mudaré y viviré allí por un tiempo para protegerte. La villa es enorme, ¿no? Entonces parece que puedo vivir en una más. Nina Oksue intervino. Solo necesito protegerlo, no te molestes. Fen Shuan Su no estaba contento. Si no lo percibí mal, su base de cultivo de Zen Ki no debería ser tan buena como la de Ian Yung Tian. Si Ian Yung Tian está decidido a hacer un movimiento, no puede detenerlo, pero yo sí. Nina Oksue no señaló la verdadera fuerza de Wan Aoran y luchó contra Fen Shuan Su con justificación y evidencia. Fen Shuan Su se quedó sin palabras cuando lo escuchó. Por cuidar a Wan Aoran, incluso si no le gustaba Nina Oksue, no dijo nada en contra. Al ver que los dos lo habían discutido, Wan Aoran estaba un poco deprimido y, al mismo tiempo, inexplicablemente lo esperaba con ansias. Solía vivir solo en esa villa, y de vez en cuando alguien entraba por la puerta, pero él no vivía allí. Todavía estaba un poco desierto la mayor parte del tiempo. Pero ahora, hay tres residentes más, y está a punto de animarse. Capítulo 352. Tres mujeres en una obra noche. Has vuelto, la cena está lista. Fen Yung escuchó en silencio, se inclinó y abrió la puerta con respeto, tratando de darle la bienvenida a Wan Aoran. Luego, después de enderezarme, vi no solo a Wan Aoran, sino también a dos mujeres muy hermosas. Una de las mujeres que no conocía era tan hermosa que estaba un poco celosa. Sin embargo, no miró demasiado, pues notó a un conocido a su lado. ¿Ao Shue? ¿Ana? Casi al unísono, los dos se llamaron, ambos con un tono muy inesperado. Nina Oksue y Fen Yung Ana se enferman y se conocen desde hace mucho tiempo, pero no se han visto en mucho tiempo. No creo que me encuentre en una ocasión así hoy. ¿Por qué todavía hay mujeres en tu casa? Fen Juansu también se sorprendió un poco después de ver a Fen Yung Ana. Wan Aoran ya había pensado en las excusas en el camino cuando llegó, saludó la mirada inquisitiva de Fen Juansu y respondió con calma y calma. Esta es mi amiga, ella es Fen Yung Ana, y te pedí que la ayudaras. Estaba agradecida conmigo y quería enviarme dinero, pero no me faltaba dinero, así que me dijo que fuera una niñera para mí. Unos meses. Vivo afuera y no sé cocinar, y realmente lo necesito, así que acepté. Después de escuchar la explicación, Fen Juansu asintió levemente. Había escuchado la solicitud de Wan Aoran de ayudar a Fen Yung Ana antes, y accedió directamente sin ver a Fen Yung Ana. Gracias por tu ayuda también. Fen Yung Ana también es muy inteligente. Después de escuchar las palabras de Wan Aoran, respondió de inmediato y agradeció a Fen Juansu. No, estoy mirando la cara de Aoran. Fen Juansu dijo con indiferencia. Todavía tengo que decir gracias. Fen Yung Ana mostró una sonrisa amable. Ana, lo que has estado leyendo, dijo Ming Aok Su en un tono inquisitivo. He resuelto el compromiso con Ian Yung Tian, y ahora es, gratis. Fen Yung Ana dijo después, inconscientemente hizo una pausa y luego dijo con alegría. Aunque él y Ian Yung Tian rompieron su compromiso, en realidad no son libres. Se puede decir que acaba de salir de la guarida del lobo y volvió a entrar en la boca del tigre. Sin embargo, Fen Yung Ana no se atrevió a mostrar este tipo de emoción, para no ofender a Wan Aoran y dejarse sufrir. Los verdaderos sentimientos internos de Fen Yung Ana están bien ocultos. Nina Aok Su y Fen Juansu no vieron nada. Eso es genial, ambos obtuvimos nuestro deseo. Nina Aok Su sonrió y avanzó para agarrar la mano de Fen Yung Ana. ¿Se ha restindido su contrato de matrimonio con Ian Yung Tian? Fen Yung Ana se sorprendió. Sí, solo hoy, no sabes lo avergonzado que está Ian Yung Tian durante el día. Nina Aok Su dijo en broma. Felicidades. Fen Yung Ana sabía que este era el deseo de Nina Aok Su, por lo que también la felicitó de todo corazón. Tong Xi. Nina Aok Su le devolvió la sonrisa. No se queden junto a la puerta, entren todos. Wan Aoran saludó. Varias personas entraron en la villa y se acercaron a la mesa del comedor. La comida en la mesa es muy generosa, pero la comida no es suficiente, pero hay tantos platos, es suficiente para cuatro personas. Ana, ¿por qué no te sientas? Nina Aok Su preguntó con recelo cuando vio a Fen Yung Ana de pie. Fen Yung Ana no se sentó, no se atrevió a sentarse, pero en la superficie dijo con mucha naturalidad. Ya lo he comido, puedes comerlo. Wan Aoran ya estaba en movimiento. Después de darle un mordisco al plato, se dio cuenta de que sabía un poco bien y dijo sorprendido. ¿Se compra en el hotel? Cuando estaba estudiando, aprendí a cocinar con algunos chefs de fama internacional. Fen Yung Ana respondió. Como mujer utilizada por la familia para el matrimonio, cuando Fen Yung Ana era muy joven, sus padres le permitieron aprender una variedad de habilidades, como tocar el piano, bailar, cocinar, etc., todas las cuales estaban involucradas en algunos aspectos, y la el nivel era muy bueno. Y su propósito, naturalmente, es retratar a Fen Yung Ana como una dama verdaderamente talentosa, para ganarse la buena voluntad de su esposo, complacerla y buscar beneficios de su familia en el futuro. Si Fen Yung Ana se convierte en esposa algún día en el futuro, definitivamente será ella quien salga del pasillo y entre a la cocina. Por supuesto, excepto para el trabajo pesado. Porque tiene que cuidarse las manos y no puede dejarlas ásperas. Por las habilidades culinarias de Fen Yung Ana, Wan Aoran estaba bastante sorprendido. Coman más, ustedes dos se conocen, ¿no debería ser una reminiscencia del pasado? Wan Aoran sabía que Fen Yung Ana no tenía las agallas para comer sola de antemano. Debido a la sorpresa de Fen Yung Ana, él fue generoso, por lo que no apretó a Fen Yung Ana y ni siquiera tuvo que comer. Así es. Fen Yung Ana estuvo de acuerdo naturalmente. De hecho, tenía bastante hambre. Después de la comida, Fen Yung Ana comenzó a limpiar la mesa. Fen Juan Su y Nina Oksue también lo siguieron para ayudar. No, déjame ir. Fen Yung Ana conocía su identidad, ¿cómo se atrevía a pedir ayuda a dos invitados? Está bien. Fen Yung Su dijo con una sonrisa. Sí, no importa. Nina Oksue también lo siguió. Ambos querían mostrar un lado virtuoso e insistieron en ayudar. Fen Yung Ana también está muy indefensa y solo puede dejarlos ir. Hay tanta gente para manejar las cosas, los platos y los palillos se limpian rápidamente y la mesa se limpia. En cuanto a lavar los platos, no se necesitan pocas personas para hacerlo, porque hay un lavavajillas automático. Esto es lo que compró Fen Yung Ana durante el día para proteger sus delicadas manos. Después de que algunas personas se sentaron en el pasillo y descansaron un rato, Fen Yung Ana fueron a elegir el dormitorio. Hay dos plantas en la villa. El primer piso es una cocina, comedor, gimnasio, etc., y el segundo piso está lleno de dormitorios. Wan Aoran y Fen Yung Ana ocupan uno cada uno. Ahora Fen Yung Ana también tienen uno cada uno. Fen Yung Ana eligieron las habitaciones izquierda y derecha de yacentes a la habitación de Wan Aoran, y la razón era muy buena. Era conveniente proteger a Wan Aoran. Fen Yung Ana está un poco confundida acerca de la situación, pero puede ver que los dos van a vivir aquí. En este sentido, Fen Yung Ana todavía está bastante feliz. Si alguien está aquí, alguien no se arrojará casualmente. Fen Yung Ana estaba secretamente encantada y fue a lavar algunas frutas para que todos comieran. Esta fraisa es tan dulce, pruébala también. Fen Yung Ana le pasó una fraisa a la boca a Wan Aoran. Es bastante dulce. Wan Aoran dijo después de morder e inmediatamente quiso comer la fraisa que sostenía en la mano de Fen Yung Ana. Sin embargo, Fen Yung Ana de repente retiró la mano y se metió la fraisa a medio morder en la boca. Estuvo a punto de morderlo y tragárselo pronto. La atmósfera circundante de repente se estancó. Ni Nao Xue y Fen Yung Ana miraron a Fen Yung Ana. Din, el anfitrión pone celosa a la heroína Ni Nao Xue y obtiene 500 puntos de villano. Fen Yung Ana estaba tranquilo y calmado por dentro. Debido a que este es su esposo, se siente a gusto. Pero Ni Nao Xue lo vio, pero ese no es el caso. Sintió que este Fen Yung Ana era muy desvergonzado, seducía y engañaba a los hombres. Ni Nao Xue no es buena y nunca ha hecho tales operaciones, pero como mujer, ¿no podría seguir aprendiendo? Tomó una fraisa e imitó la operación de Fen Yung Ana. Fen Yung Ana miró a Ni Nao Xue. Din, el anfitrión pone celosa a la heroína Fen Yung Ana y obtiene 500 puntos de villano. Capítulo 353. Cambio de estrategia en una villa aquí, había una escena de dos mujeres discutiendo y estando celosas, mientras que en otra villa no muy lejos, un joven solitario colgó un anuncio de alquiler en la computadora. Este hombre es Yequiu. Antes se produjo un incendio en la villa y el alquiler quedó varado, pero ahora la villa ha sido renovada y se puede volver a alquilar. Esta es la vida soñada de Yequiu después de la jubilación, e incluso se ha convertido en su obsesión. Yequiu respiró tranquilamente aliviado después de que se lanzó el anuncio de alquiler. Pero todavía es un poco temprano ahora. Hizo clic en la carpeta misteriosa en la computadora y estaba listo para ver una película para matar el tiempo. Pero justo cuando se abrió la película por primera vez, el monitor inteligente conectado a la computadora apareció en una pantalla. Una persona se coló por encima de la cerca y se coló en su villa. Esta persona es ágil, lleva un cubo en la mano y parece que debería estar lleno de aceite. Desde la última vez que la villa se incendió sin motivo, Yequiu sospechó que fue hecho por el hombre, por lo que instaló una vigilancia en cubierta, y ahora finalmente lo atrapó. Los ojos de Yequiu brillaron a través del frío, e inmediatamente se levantó de la computadora. Sin embargo, salió de la villa en silencio, el hombre estaba muy interesado, se dio la vuelta y corrió, y pronto desapareció. Wanda Oran estaba feliz y de repente sintió que el teléfono vibraba. Después de leer la noticia en silencio, se disculpó con las personas que lo rodeaban. Date prisa, ve al baño. Después de eso, se levantó y dejó el campo de visión de todos, fue al baño y llamó a Bufei Yan. Solo quería prender fuego, pero me descubrieron. No esperaba que Yequiu fuera tan poderoso, realmente lo subestimé. Bufei Yan dijo por teléfono. Por supuesto que es increíble, es un asesino internacional. Wanda Oran dijo. Resulta que estaba caminando conmigo. Su nombre era Yequiu. ¿Podría ser ese Wan Leazknows Autun que se retiró no hace mucho tiempo? Bufei Yan se sorprendió cuando recordó algo. ¿Lo conoces? Preguntó Wanda Oran. No me he ocupado de eso, pero como colega, naturalmente he escuchado su nombre. Este Jijie Ziquiu es muy poderoso. En su carrera, la tasa de finalización de tareas es del 100%, igual que la mía. Bufei Yan respondió a Wanda Oran después de la pregunta, pregunte. ¿Debería continuar monitoreando? Ahora estoy asustando a la serpiente, no necesito monitorear, ve y ayúdame a recolectar la evidencia de Wan Leazknows Autun. Wanda Oran quería cambiar su estrategia. Como protagonista de un propietario asesino, Yequiu ahora está retirado, pero las cosas que hizo antes son todas invisibles y definitivamente cometerá muchos problemas. Si está comprometido, definitivamente será suficiente para él. Recibió. Bufei Yan estuvo de acuerdo de inmediato. Como colega, conoce demasiado bien la historia interna de la industria y también tiene muchos contactos. No es difícil encontrar la evidencia de una hoja conoce el otoño. La parte difícil fue cómo atrapar a Yequiu después de que tuvo la evidencia. Pero Bufei Yan sabía que Wanda Oran estaba preocupado por esto y solo necesitaba reunir pruebas. Después de terminar la conversación con Bufei Yan, Wanda Oran salió del baño, pero no dio unos pocos pasos, sino que vio a Feng Shuan Suu venir hacia este lado. ¿Tú, por qué vas al baño tan a menudo? Feng Shuan Suu miró a Wanda Oran con sospecha, escaneó detrás de él y, después de no ver a nadie más, preguntó en voz baja. ¿Tu cuerpo está un poco, incómodo? La pregunta era más eufemística, pero Wanda Oran aún la entendió. Cuando estaba en Bian Yung Tianzai durante el día, necesitaba hacer algo en secreto, por lo que engañó a Feng Shuan Suu varias veces por motivos de urgencia interna, y ahora es de noche, y otra vez. Mi cuerpo está bien, es normal y no está vacío en ninguna parte. Wanda Oran respondió. La tercera hermana del uro Kinkian, Bian Suu, preguntó que es una doctora genio. Si no te sientes bien, puedes pedirle que te eche un vistazo. De todos modos, viven muy cerca de aquí. Feng Shuan Suu no creyó las palabras de Wanda Oran e incluso dijo. Ten una idea. Realmente valgo la pena y gozo de buena salud. Wanda Oran no podía reír ni llorar. ¿Está realmente bien? No es bueno evitar enfermedades y golosinas. No demore el tratamiento por el bien de la llamada cara. El cuidado de Feng Shuan Suu por su esposo es un aspecto, pero también está relacionado con su felicidad futura, por lo que no pudo evitar ser detallado. Sintiéndose impotente, Wanda Oran negó con la cabeza, demasiado perezoso para explicar, y caminó hacia la sala de estar. Sin embargo, en la sala de estar, Feng Shuan ha dio la bienvenida a un invitado. Te extrañé, así que corrí a verte, tú, ¿por qué hay tanta gente aquí? Kyu Kian Wei estaba un poco confundida al ver venir a Wanda Oran, así que preguntó en voz alta. Feng Shuan de repente sintió que parecía haber hecho algo mal, y sintió un poco en su corazón. Sin embargo, Wanda Oran la ignoró o dijo que no era conveniente preocuparse por ella. Todos son mis amigos e inquilinos. Wanda Oran le explicó a Kyu Kian Wei. Kyu Kian Wei dijo o sin pensar demasiado. Si solo hubiera una mujer aquí, todavía podría tener dudas, pero con tres mujeres, definitivamente no habría nada. Todavía no lo creía, Hinuo Kang Hiao escondió a tres de ellos a la vez. Además, estas tres mujeres son muy hermosas, deben tener ojos muy quisquilosos y tener sus propias preferencias. Feng Shuan Su había estado antes en la villa de Liu Ye, y también conocía la existencia de Kyu Kian Wei y sabía que ella era la novia de Wanda Oran. Cuando vio a Kyu Kian Wei, no se sorprendió. Por el contrario, Nina Oksue estaba atónito. Lo veo, así que disipa tus pensamientos y no destruyas los sentimientos de otras personas. Al ver la expresión de Nina Oksue, Feng Shuan Su se inclinó a su lado y la convenció en voz baja, queriendo dejar que Nina Oksue dejara el juego y no entrara. Después de un tiempo, Nina Oksue también se recuperó y susurró. Entonces, ¿a qué te refieres con saber que alguien tiene novia y apoyarte deliberadamente en ella? Soy diferente, soy él, Feng Shuan Su quería decirlo fuera de su mente, pero cuando las palabras llegaron a sus labios, se retractó y cambió sus palabras. Estoy dispuesto a ser un niño, no me importa. Sin embargo, eres la hermosa niña de la familia Nin en Kangzhou, es una coincidencia, no me importa. Nina Oksue tomó la conversación sin esperar a que terminara. Nacida en un mundo oculto, ha visto mucho a tres esposas y cuatro concubinas, y es relativamente abierta al respecto. Además, mirando a todos los jóvenes talentos en el mundo oculto, ¿quién, excepto Van Oran, es digno de sí mismo? Después de que Iekiu no atrapó a nadie, regresó a la villa y comenzó a pensar. Antes de que demolieran la vieja casa, sospechaba un poco que alguien lo estaba atacando. Muchas casas antiguas han pasado la prueba, pero su casa tiene un problema. Y ahora, la nueva casa que acabo de comprar ha sido incendiada una vez, y voy a venir por segunda vez. Debe ser alguien que se ocupa de sí mismo. Sus enemigos no son pocos. Sin embargo, después de jubilarse, regresó silenciosamente a China y nadie sabía su paradero. Se puede ver que no debe ser el enemigo encontrado en la carrera, debe ser provocado después de regresar. ¿Podría ser esa rica segunda generación? Iekiu recordó que algunas de las cosas que encontró después de regresar a casa encerraron rápidamente a una persona. Capítulo 354. Pista temprano la mañana siguiente. El rostro de Kiu Kianwei estaba radiante. Se quedó aquí anoche y durmió profundamente. Sin embargo, Feng Shuan Su y Nina Oksue, que estaban al lado, dieron vueltas una y otra vez, casi sin cerrar los ojos. Solo porque escuché algunos movimientos extraños en la habitación de Wang ahora anoche. Después de que Feng Shuan Su se enteró, todas sus dudas sobre los problemas de salud de alguien antes desaparecieron. Feliz y temeroso en mi corazón, después de que Kiu Kianwei se levantó y vio a Feng Shuan Su y Nina Oksue mirándose a sí misma con ojos extraños, de repente se sintió avergonzada, pero se mordió el cuero cabelludo y fingió estar tranquila. Mientras no se avergüencen, son ellos los que se avergüenzan. Feng Shuan se levantó temprano para preparar el desayuno y varias personas se sentaron a desayunar. Después del desayuno, Wang Oran fue a clase lentamente. Después de llegar al salón de clases, Lumin de repente dio un paso adelante e informó. Jefe, acabo de conocer a Yekiu. Él te golpeó de nuevo. Wang Oran miró a Lumin de arriba abajo, pero vio que no estaba herido. No me golpeé, mi actitud fue bastante buena, diciendo que lo anterior fue un malentendido, así que no me importa. Lumin dijo. Wang Oran comenzó a sospechar. ¿Cómo podría el papel de Yekiu darle la cara a Lumin al pequeño villano? Esto parece extraño. ¿Te han engañado diciéndome todas las cosas que gasté a mis espaldas para encontrar un abogado para demandarlo? Por supuesto que no. ¿Soy una persona tan fácil de confundir? No mencioné ni una palabra sobre ti, el jefe. Lumin prometió. Wang Oran miró profundamente a Lumin y se dio cuenta de que no parecía una mentira, pero lo vigiló. Después de todo, Yekiu es un protagonista asesino, y es normal usar algunos métodos increíbles en los que la gente común puede pensar. Por ejemplo, Yekiu hipnotizó a Lumin y le pidió algo. Puede que no sepa lo que dijo Lumin. Después de que terminó el curso de un día, Wang Oran pensó en Son Zenyu, por lo que se puso en contacto y quería ver cómo estaba. Los dos charlaron por teléfono durante un rato. Son Zenyu estaba agradecido por la ayuda de Wang Oran antes y le pidió a Wang Oran que comiera. Wang Oran no la había visto por un tiempo, así que, naturalmente, estuvo de acuerdo. Después de un tiempo, los dos se encontraron en la puerta de la escuela. Son Zenyu llevó a Wang Oran a un restaurante de parrilladas cerca de la escuela. Solo puedo permitirte comer aquí. Son Zenyu dijo avergonzado. Se está bastante bien aquí. Wang Oran agitó su mano con indiferencia. Wang Oran ha sido llamado varias veces por Muzaozao para comer en este restaurante de barbacoa. Es limpio e higiénico, y el sabor es bastante bueno. Los dos pidieron un poco de barbacoa y dos fideos fritos. Mientras esperaba, Wang Oran preguntó. ¿Van bien mis estudios? El comienzo y el final fueron suaves, fue muy suave. Son Zenyu parecía muy feliz. Debido a que Wang Oran saludó a Son Zenyu, Hishui Yao también fue muy cariñoso. El mismo Son Zenyu también es muy inteligente, aprende rápido y no pasará mucho tiempo antes de que pueda tomar el examen. Eso es genial, te deseo éxito en el examen de ingreso de posgrado. Wang Oran deseó. Hablando de eso, gracias a ti, si no tengo un buen instructor, no sé cuándo tirarlo. Son Zenyu dijo con gratitud. Todos ustedes son tan familiares, no necesitan ver extraños así. Wang Oran sonrió. Está bien, entonces no seré cortés contigo. Son Zenyu también omitió las palabras educadas. Todavía era de noche y no había mucha gente en la parrilla. Pronto, surgieron algunos asados. Wang Oran estaba a punto de comenzar a comer, pero en realidad era muy consciente de que parecía que alguien lo estaba mirando. Este pensamiento surgió, y miró a su alrededor. Rápidamente se notó una persona sospechosa. La otra parte lleva un sombrero para el sol, que cubre la mayor parte de su rostro, pero no puede bloquear su perspectiva. Era Yequiu. Wang Oran juzgó de inmediato que Yequiu había recibido algunas noticias de Lumming. Por lo menos, Yequiu sabía que Lumming lo demandó porque estaba detrás de escena. Además, debido a que se descubrieron los rastros de Gufe y Yan, Yequiu podría haber adivinado que los problemas en la casa vieja y la casa nueva fueron causados... Por él mismo. Wang Oran estaba un poco insatisfecho con esto. Porque Yequiu, la oveja que proporcionó lana sin obediencia, salió corriendo del redil. ¿Por qué no te lo comes? Son Zenyu preguntó con dudas cuando Wang Oran sostenía una cuerda de calamar. ¿Quién te hace tan hermosa? Hermosa y deliciosa, acabo de verte partir. Wang Oran estaba acostumbrado y vino con dulces palabras. Glid, si cambias algunas chicas, seguramente dirás lo mismo. Son Zenyu se rió en secreto, pero en la superficie estaba un poco insatisfecho. Por supuesto que no. Si es una chica fea, ni siquiera la miraría. Wang Oran curvó los labios y agregó. Si es una chica fea, definitivamente no comeré con ella. Mientras habla, la hija del dueño del restaurante de barbacoa se prepara para llevar a la mesa dos fideos fritos. Cuando escuchó las palabras de Wang Oran, su cuerpo temblaba visiblemente, sus manos resbalaron y una porción de fideos fritos fue rociada directamente sobre el abrigo de Wang Oran. Había muchas manchas de aceite en el pelaje brillante. Lo siento, lo siento, lo siento, la hija del dueño de la parrilla se agachó y se disculpó. Y cuando hizo esta acción, el flequillo que cubría la mayor parte de su rostro también se dispersó un poco, revelando la mitad más pequeña de su rostro con marcas de nacimiento negras. Wang Oran se sorprendió. Él y Muzao Zao han estado en este restaurante de barbacoa varias veces y también han conocido a la hija del dueño. Anteriormente, pensó que ella tenía personalidad y mantuvo un flequillo tan largo a propósito. Resultó ser para ocultar la marca de nacimiento en su rostro. Wang Oran miró la marca de nacimiento y frunció el ceño inconscientemente porque era realmente feo. Es cierto que el hablante es involuntario, pero el oyente tiene la intención. Mencionó la palabra feo hace un momento. La hija del jefe que quería venir a este jefe era muy sensible y estaba muy incómoda cuando lo escuchó. Wow, esto es demasiado feo, da mucho miedo, casi vomito cuando comía algo. No es tu culpa ser feo, es tu culpa dar miedo. Fantasma feo, tienes a Xiao Wan tan grasoso, no te arrodillas y te disculpas. En la mesa de al lado, varios estudiantes de primer año que conocían a Wang Oran comenzaron a hacer trampa. Cuando Wang Oran lo escuchó, su corazón se conmovió. En esta escena, ¿cómo puede haber una sensación de ver a la heroína siendo intimidada por el pequeño villano? ¿Pero esta hija del jefe es tan fea que es imposible ser la heroína? No, es posible. Una idea vino al corazón de Wang Oran, y también miró a la hija del jefe con cuidado, y pronto descubrió que su figura es asombrosa, y que sus rasgos faciales y su rostro también son muy delicados. Si no tiene una marca de nacimiento, definitivamente es una gran belleza. Wang Oran entrecerró los ojos y de repente olió una especie de aura de rutina. Capítulo 355. ¿Anfitriona fea? La heroína ha sido intimidada y la mayor parte del protagonista también está cerca. Sin embargo, este protagonista obviamente no podría ser Iekiu. Iekiu es el protagonista del propietario asesino y no puede curar la enfermedad. La heroína con una marca de nacimiento en la cara debería ser de la historia principal de Lu Chen. Imagina que esta protagonista femenina creció con una marca de nacimiento tan grande en la cara. No sabía cuánto había sufrido por el desprecio y el ridículo, y su corazón debía ser extremadamente sensible y frágil. Si la protagonista cura la marca de nacimiento en su rostro, ¿no estará de acuerdo con su cuerpo? Wang Oran pensó así, escaneando los alrededores, incluso usando la perspectiva, tratando de buscar la figura de Lu Chen, pero a unos cientos de metros, no había rastro de Lu Chen. No pudo evitar preguntarse, pero luego recordó una cosa rápidamente. Jian Daoxuan pone sacos de Lu Chen a sus espaldas, lo que afectó la trama. El hermano pequeño de Lu Chen ha estado alimentando al perro. Debería estar recuperándose de sus heridas durante este periodo. Probablemente sea difícil caminar, entonces, ¿cómo puede salir para salvar a los Estados Unidos como un héroe? Parece que este tipo de cosas solo las puedo hacer yo mismo. Wang Oran lo pensó. Monstruos feos, ¿qué hay de ti? Date prisa y discúlpate con nuestro joven maestro Wang. A primera vista, el abrigo de Shao Wang es una marca famosa, al menos unos miles de yuanes o decenas de miles, y tienes que perder dinero. El chico de la mesa auxiliar todavía se ve obligado a hablar. La hija del jefe fue ridiculizada por el ridículo, sus ojos estaban enrojecidos, las lágrimas rodaban por sus ojos, pero no dejó que las lágrimas brotaran. Joven maestro Wang, soy el jefe de este lugar. Mi nombre es Yu. Culpo a mi hija por su torpeza. Lo siento. Dijiste cuánto perderás y te lo daremos. Shikin, discúlpate rápidamente con los demás. La propietaria y el jefe escucharon en silencio, dejaron lo que tenían a mano y rápidamente se acercaron a disculparse, con actitud humilde. Si están en pequeñas empresas, no importa cómo puedan provocar este tipo de rica segunda generación, inmediatamente quieren ganar dinero y eliminar los desastres, de lo contrario, no habrá paz aquí. Wang Aoran no habló de inmediato, pero se levantó de su asiento. La hija del jefe dio un paso atrás asustada, pensando que Wang Aoran la iba a golpear. Sin embargo, para su sorpresa, Wang Aoran caminó directamente a la mesa de al lado y le dio a cada uno de los pocos chicos de boca baja diez bocas grandes, uno por uno. Varios niños fueron golpeados y confundidos acerca de la situación. El dueño de la familia de tres también se miró, mostrando expresiones inesperadas. Pídele disculpas a la otra chica. Wang Aoran ordenó a unos chicos con la boca baja. Esos muchachos, aunque no estaban seguros de la situación, tenían miedo de seguir hablando en voz alta y rápidamente se disculparon con la hija del jefe. Después de disculparme, quise irme desesperado. Para, ¿no tienes que pagar por la comida? Wang Aoran se detuvo, varios niños se dieron la vuelta y huyeron inmediatamente después de dar el dinero, para que no los golpearan nuevamente. La familia del propietario no volvió en sí hasta que los niños desaparecieron. Los ojos de la hija del jefe cambiaron cuando miró a Wang Aoran. Din, la preferencia de la anfitriona Yushikin por el anfitriona ha aumentado en 20, y la preferencia total actual es 40, muy amigable Din, el anfitrion influye en la tendencia de la trama y obtiene 1500 puntos de villano. Joven maestro Wang, lamento mucho que haya manchado su ropa. ¿Cuánto quiere perder? El jefe todavía está un poco temblando. No importa, solo lávate, estás ocupado con el tuyo. Wang Aoran dijo con indiferencia. Gracias, Xiao Wan, gracias Xiao Wan. Al escuchar esto, el jefe y la propietaria finalmente se sintieron aliviados y no pudieron evitar sonreír. Todavía había clientes en la tienda, y había una barbacoa en la parrilla, y los dos inmediatamente se pusieron a trabajar. Pero cuando se fue, la jefa le dijo a su hija. Shikin, ayuda a este Wang Xiao a lavar su ropa. Al escuchar esto, Yushikin le dijo a Wang Aoran con voz débil. Si el aceite se mancha durante mucho tiempo, no será fácil de lavar. Si es conveniente, tú, puedes quitarte el abrigo. Wang Aoran asintió, se quitó el abrigo y se lo entregó. Espere un momento por favor. Yushikin susurró, luego se dio la vuelta, tomó la ropa y entró en la habitación de la tienda. Voy a lavarme las manos. Wang Aoran saludó a Son Zenyu con una sonrisa y se encontró con Yushikin. Al escuchar los pasos detrás, Yushikin miró hacia atrás. Tengo un poco de aceite en la mano y vengo aquí a lavarme las manos. Wang Aoran explicó. Bueno, ven conmigo. Yushikin asintió, abrió el camino y llegó a un baño en el segundo piso. Wang Aoran caminó hacia el lavabo, fingió abrir el grifo, se lavó las manos y luego se rindió. Yushikin dio un paso adelante, empapó el área aceitosa de la chaqueta con agua, luego tomó un poco de detergente y comenzó a frotar la chaqueta. Wang Aoran se quedó quieto y no se fue, pero miró a Yushikin desde atrás. Anteriormente, era sólo una mirada aproximada, sin detalles, pero ahora uso la perspectiva para verlo de manera muy realista. Se sorprendió al descubrir que, excepto por la marca de nacimiento en su rostro, Yushikin no podría ser más perfecta en ningún otro lugar. Especialmente la curva de la cintura y debajo, sólo mirarla le dará a la gente una sensación de entusiasmo. Yushikin, que estaba lavando ropa, pareció percibir algo, se dio la vuelta y miró hacia atrás, y vio la mirada de Wang Aoran, inmediatamente bajó la cabeza y, inconscientemente, se revisó el flequillo para ver si las feas marcas de nacimiento en su rostro estaban cubiertas. Su comportamiento muestra su inferioridad. En realidad eres muy hermosa, un poco más segura. Wang Aoran se sintió aliviada con una voz muy cálida, tratando de aliviar su sentimiento de inferioridad. Yushikin quedó atónita, y luego bajó la cabeza, hablando débilmente. Si yo fuera bonita, no habría chicas feas ese día. No siempre mires fijamente tus defectos. En realidad tienes muchas ventajas. Por ejemplo, tu piel es muy delicada y blanca, y tu figura también es muy buena. No sé cuántas chicas están envidiosas. No es así. ¿Descubrir? Wang Aoran dijo. Sin embargo, estas supuestas ventajas pueden arruinarse por completo con una sola desventaja. Yushikin inconscientemente tocó la fea marca de nacimiento en su rostro y dijo con tristeza. Siempre habrá alguien que aprecie tu lado guapo e ignore tus defectos. Wang Aoran dijo cálidamente. Soy tan feo. Si la gente me mira un poco más, probablemente tendrá pesadillas. Yushikin se rió de sí misma. Al ver que la persuasión no era razonable, Wang Aoran no pudo evitar sentirse deprimido en secreto, luego dio un paso hacia ella y dijo con seriedad. Absolutamente no, por ejemplo, creo que eres bastante bueno. Yushikin se sobresaltó, naturalmente, no creería tales palabras. De repente, un mensajero fantasmal levantó su grueso y largo flequillo con las manos, revelando todas las feas marcas de nacimiento que atravesaban la pequeña mitad de su rostro. ¿Todavía lo crees? Parecía estar tratando de exponer las mentiras de Wang Aoran. En este momento, solo estaba a medio metro de distancia cara a cara, Wang Aoran lo vio realmente. Para ser honesto, mi corazón responde muy bien, después de todo, esta marca de nacimiento es realmente fea. Sin embargo, lo que Wang Aoran hizo abruptamente fue suprimir esta emoción. La raíz de la baja autoestima de Yushikin es la fea marca de nacimiento en su rostro. Pero Wang Aoran no pudo curarlo, y Bian Su preguntó si podía curarse, pero aún se desconoce, pero es seguro que Lushen definitivamente puede curarlo. Pero en ese momento, Yushikin se ha convertido en una gran belleza y la dificultad de la estrategia aumentará exponencialmente. Yushikin, que todavía está en un estado feo, tiene la defensa psicológica más débil y es el mejor para hacerlo. Haz un sacrificio, no es un trozo de carne de todos modos. A Wang Aoran se le ocurrió esta idea y fue directo al rescate. Se produjo un golpe en la pared, y luego bajó la cabeza y cerró los ojos para mover la cara hacia adelante. Lo que imaginé en mi mente es la hermosa apariencia de Yushikin sin marcas de nacimiento. Atacado de repente, los ojos muy abiertos de Yushikin estaban un poco perdidos. Pero pronto, bajo la hábil operación de alguien, lentamente cayó en sus emociones. Din, la preferencia de la anfitriona Yushikin por el anfitriona aumentó en 10, y la preferencia total actual es 50, el corazón engendra a Mordin, el anfitrion influye en la tendencia de la trama, ganando 1800 puntos de villano, el halo del protagonista de Luchen y el halo del villano del anfitrion más 90. Capítulo 356. Inversión propia tienda de barbacoa. Son Zenyu estaba esperando mientras comía una barbacoa. No mucho después, una persona se acercó a él. Cuando volvió la cabeza, descubrió que el rostro de esta persona parecía ser similar. Tú eres ese criminal violento. Son Zenyu recordó rápidamente. Golpeó a la gente solo para ayudarte. Yekyu explicó. Este asunto ha terminado, no quiero volver a mencionarlo. Ve tú, no quiero hablar contigo. Son Zenyu parecía frío y se mantuvo alejado de él. Vine aquí para persuadirte de que te mantengas alejado de la rica segunda generación. No es una buena persona. Yekyu me convenció amargamente. No calumnies a mi amigo. Hace un momento, la hija del dueño de la tienda lo manchó. No lo culpó. En cambio, enseñó a algunos tipos implacables a su lado. Son Zenyu replicó. No debe tener buenas intenciones, quiere empapar a esa chica. Yekyu estaba tan lejos que no vio claramente a Yushikin, por lo que aprovechó la oportunidad para desacreditar a Wang Aoran. Son Zenyu se burló una y otra vez cuando lo escuchó. Si la hija del tendero es muy hermosa, eso podría tener sentido, pero no es hermosa, ni siquiera fea. ¿Le pasa algo a Wang Aoran? Hay tantas chicas hermosas que no quieren hacerlo, así que, ¿tienes que hacer eso con la hija del dueño? Sin embargo, Son Zenyu solo pensó en estas palabras en su corazón y no tenía la intención de decirlas. Si no te vas, te advertiré del acoso. Son Zenyu hizo un gesto y sacó su teléfono celular, tratando de marcar el número. No, no, me iré. Se gastó tanto dinero en la demanda la última vez, que ya le dio una sombra a Yekyu, y él realmente no quería involucrarse en este tipo de cosas. En el baño. El agua del grifo goteaba y la chaqueta a medio lavar también cayó al suelo. ¿Lo crees ahora? Wang Aoran se enderezó con una sonrisa encantadora y le preguntó a Yushikin. Yushikin no se atrevió a mirarlo directamente, sonrojándose, solo sintiendo que su corazón estaba a punto de salirse de su garganta. Entonces, tienes que tener más confianza. Wang Aoran volvió a aliviarse y luego se fue felizmente. En cuanto al plan de pedirle a Vianzu que le pida ver a un médico, no lo ha planteado ahora. Después de todo, acababa de besar a alguien, y ahora de repente dijo que su marca de nacimiento se puede quitar y se volverá muy hermosa, muy hermosa. Después de escuchar a Yushikin, ¿no dudaría él de sus intenciones? El tratamiento de las marcas de nacimiento es imperativo, pero debe retrasarse. Por lo menos, cuando nos encontremos la próxima vez, volveremos a preguntar. S.I.E.Q. vino hace un momento. Son Zenyud dijo de repente cuando Wang Aoran regresó al restaurante de barbacoa y se sentó. ¿Qué dijo él? Preguntó Wang Aoran. Di que quieres ser la hija del dueño. Son Zenyud susurró. Wang Aoran frunció el ceño. Es esta la adivinación de I.E.Q., ¿puedes decirlo? Esta persona está loca. Cuando lo veas en el futuro, no hables con él, solo llama a la policía. Wang Aoran dijo. Entiendo. Son Zenyud asintió. Los dos continuaron comiendo barbacoa y cuando casi habían terminado, Yushikin bajó del segundo piso y regresó a la tienda en el primer piso. ¿Quieres llevarte la ropa directamente o esperar a que se seque antes de recibirla? Yushikin preguntó con cautela. Ayúdame a secar, iré a buscarlo entonces. Wang Aoran dijo. De acuerdo. Yushikin estuvo de acuerdo. Secretamente regocijándome, como resultado, lo volveré a ver pronto. Sin embargo, Yushikin no pudo evitar echar un vistazo más cuando surgió esta emoción de éxtasis, y la hermosa mujer junto a Wang Aoran de repente se desplomó. Wang Aoran estaba prestando atención a la expresión de Yushikin, y después de darse cuenta de sus emociones, inmediatamente pagó la cuenta y le dijo deliberadamente a Son Zenyu. Señora Son, gracias por el regalo. Gracias, debería. Son Zenyu no pensó mucho y respondió con una sonrisa. Cuando Yushikin lo escuchó, hubo un estallido de alegría en su corazón. Resulta que esta belleza es su maestra, es decir, la relación entre ellos dos no es el tipo de relación que ellos pensaban. Wang Aoran envió a Son Zenyu de regreso a la escuela. En el camino, Yekyu lo siguió en secreto. Wang Aoran fingió no saber. Después de despedirse de Son Zenyu, el cielo ya estaba oscuro y se fue a la villa. Yekyu lo siguió en silencio hasta que Wang Aoran entró en la villa. El cielo se oscurece cada vez más. Yekyu encontró unos binoculares de misión nocturna y observó la escena en la villa de Wang Aoran a través de la ventana. Pronto se descubrió que en esta villa, además de Wang Aoran, había tres grandes bellezas. Yekyu de repente despertó un estallido de celos. ¿No es esta la vida de jubilación con la que sueñas? Si no fuera por los problemas de Wang Aoran, habría contratado hermosas inquilinas hace mucho tiempo. Originalmente planeé retirarme, pero ser intimidado por otros, si puedo soportarlo, entonces no soy Yekyu. Bajo los efectos duales de los celos y el odio, Yekyu ya estaba en su corazón y sentenció a muerte a Wang Aoran. Después de que surgió este pensamiento, inmediatamente fui a preparar las cosas. Menos de una hora después, Yekyu encontró una serpiente de coral venenosa. Yekyu no quería hacer un gran movimiento, naturalmente, era imposible matar personas con herramientas físicas, por lo que creó un accidente. Hay una cierta cantidad de vegetación en esta zona de la villa. Si una serpiente venenosa entra en la casa y muerde a una persona hasta la muerte, puede estar justificado. Yekyu tenía mucha confianza. Podía crear una escena de accidente sin dejar ninguna evidencia. Estaba inconsciente. Después de prepararse, Yekyu se coló en la villa de Wang Aoran en silencio. Sin embargo, Yekyu no lo sabía, Wang Aoran lo descubrió cuando estaba cerca de cientos de metros fuera de la villa. Realmente te tienes a ti, y quieres morderme con una serpiente. Usando la perspectiva, Wang Aoran vio una serpiente de anillo plateado en una pequeña jaula de Yekyu e inmediatamente adivinó la intención de Yekyu. Después de descubrir el acoso de Yekyu durante el día, había estado prestando atención, pero no arregló directamente a Yekyu. Porque Yekyu, el protagonista, no podía amenazar su vida. Después de poseer cien años de Zenki, su percepción es terriblemente aguda. Incluso si Yekyu fuera asesinado con un arma de varios cientos de metros de distancia, tendría suficiente tiempo de reacción para evitar los ataques. A los ojos de Wang Aoran, Yekyu, el propietario asesino, era solo una oveja. No comenzó durante el día, pero con una esperanza, quería que Yekyu volviera solo al redil y proporcionara lana obedientemente. Pero, ¿cómo puedo pensar que este Yekyu no solo salió corriendo del redil, sino que también quería morder a alguien? Siendo ese el caso, solo puedo llorar en silencio a Yekyu. Por supuesto, Wang Aoran no planeó hacerlo él mismo, porque cuando Yekyu se acercó, tanto Feng Shuan Su como Nina Oksu lo sabían. Los dos están en guardia contra Ian Yuntian, por lo que siempre prestan atención al movimiento alrededor de la villa. Aunque Yekyu era un excelente asesino, era cauteloso, pero aún así no podía ocultárselo. Después de todo, la fuerza de Feng Shuan Su y Nina Oksu era demasiado alta, y tratar con Yekyu era simplemente un ataque de reducción de dimensionalidad. Cuando Yekyu se coló en el jardín de la villa y estaba inactivo, aparecieron dos figuras detrás de él. Yekyu estuvo lento por un segundo, como si lo supiera, y giró la cabeza con asombro. Los dos puños se agrandaron rápidamente en el campo de visión. Capítulo 357. Yekyu fue atrapado después de un tiempo, Yekyu fue por Wuay enviado a Wang Aoran. Oye, es un poco familiar, tú, eres Yekyu, ¿no? Wang Aoran sonrió juguetonamente. Yekyu estaba muy agraviado. Nunca esperó que Wang Aoran tuviera dos poderosos guardaespaldas. Lo que pensó que podía hacer bien, pero simplemente tropezó. Tiene un anillo de serpiente plateado en él, que parece ser siniestro. Feng Shuan Su verificó, y la pequeña canasta de bambú que Yekyu llevaba consigo le dijo a Wang Aoran. Vas a matar a alguien. Wang Aoran miró a Yekyu con los ojos entrecerrados. No te engañes, acabo de ver que las flores y las plantas en tu villa están creciendo bien, así que quiero recoger algunas. En cuanto a esta serpiente de anillo plateado, la compré para guisarla y comerla. Yekyu dijo sutilmente. Solo me acusas de robar. Feng Shuan Su estaba preocupado por la seguridad de Wang Aoran, por lo que dijo. Las intenciones de este tipo definitivamente no son tan simples. Desde mi punto de vista, es todo, hizo un gesto de limpiarse el cuello. Yekyu no pudo evitar respirar. Esta belleza parece un dios, y su corazón es demasiado cruel, ¿verdad? Somos buenos ciudadanos, ¿cómo podemos hacer este tipo de cosas? Wang Aoran sonrió y sacudió la cabeza, rechazó la propuesta de Feng Shuan Su y continuó. En este caso, debe llamar a la policía. Después de todo, sacó su teléfono móvil y marcó el número de Lim Duanyu. Al ver esto, Yekyu respiró aliviado. Después de que Wang Aoran terminó la llamada, vertió un vaso de agua, le agregó dos tipos de ingredientes y sirvió Yekyu. ¿Qué pusiste en el agua? Yekyu preguntó impotente después de beberlo. No te preocupes, es solo agua ordinaria. Al ver que tienes sed, puedo darte un poco de agua. Si no te lo agradeces, puedes gritar. Wang Aoran hizo una acusación, tomó un trapo directamente y simplemente bloqueó la boca de Yekyu. Al poco tiempo. Din, el anfitrión hizo que Yekyu perdiera sus habilidades como hombre, ganando 800 puntos de villano, el halo del protagonista de Yekyu es y el aura del villano anfitriones más 40. Wang Aoran recibió con éxito la recompensa y sonrió en secreto. La razón para no resolver Yekyu directamente, por supuesto, es reunir algo de la última lana. Después de un tiempo, hubo algo de movimiento fuera de la villa, pero Lin Duan ya hizo que la gente llegara. Hermana Jingwa, es él. Wang Aoran señaló a Yekyu, cuya boca estaba tapada con un trapo y solo podía mirar, y le dijo a Lin Duan ya. Comprendido. Lin Duan ya asintió pesadamente y luego le pidió a Wang Aoran que averiguara qué sucedió y le pidió a sus colegas que primero se llevaran a Yekyu. Din, el anfitrión hizo que arrestaran al protagonista Yekyu, ganando 600 puntos de villano, el halo del protagonista Yekyu es y el halo del villano anfitriones más 30. Déjame esto a mí, y descubriré la verdad. Lin Duan ya le dijo a Wang Aoran con severidad. Está bien, entonces será problemático. ¿Qué es esto? Es solo una cuestión de hecho. En una sala de interrogatorios. Yekyu fue esposado e interrogado por Lin Duan ya y un colega. Trajiste una serpiente de anillo plateado y corriste a la villa en privado. ¿Tienes la intención de asesinar? Date prisa y reclútala. Lin Duan ya palmeó la mesa y preguntó enojada. No tengo ningún odio con esa persona, ¿por qué debería matarlo? Yekyu fingió ser gracioso. ¿En serio? Sé que cuando estabas en la escuela, lastimaste al compañero de clase de Wang Aoran. Wang Aoran llamó a la policía en ese momento, lo que provocó que te acusaran y gastaras muchos honorarios de abogados. Estabas celoso, así que querías matar él, ¿no es así? Preguntó Lin Duan ya. Eso me hizo sentir incómodo, pero si realmente quiero venganza, ¿por qué no encontrar al estudiante llamado Lumin? Después de todo, me demandó. Yekyu pensó en salir, por lo que ocultó la verdadera razón. Lin Duan ya no sabía lo que estaba pasando. Al escuchar las palabras de Yekyu, sintió que había algo de verdad en ello. Después de pensarlo, de repente dijo. ¿Pero irrumpiste en la villa con una serpiente de coral en medio de la noche, no es siempre cierto? Acabo de mirar el jardín de ese hombre, las flores y las plantas crecían bastante bien, así que salté el muro y quise robar algunas y plantarlas en su propia villa. Yekyu aún mantuvo la retórica. En cuanto a la serpiente de coral, la compré y la preparé para guisar y comer. Como dijo, sonrió a gusto. Solo estoy tratando de robar en el mejor de los casos. No te rías, buscaremos pruebas y definitivamente serás llevado ante la justicia. Lin Duan ya apretó los dientes. Camino con rectitud, me siento erguido, no hay nada que temer. Yekyu estaba confiado. Él conoce la ley. Por un lado, su motivo para matar no fue suficiente, al menos desde el punto de vista de Lin Duan ya, el motivo no fue suficiente. En segundo lugar, las pruebas eran insuficientes. Era imposible concluir que estaba asesinando solo por una serpiente de anillo de plata. Este asunto continúa desarrollándose, y tiene como máximo un cargo de intento de robo. Y debido a que se robaron flores y plantas, el delito fue muy leve y leve, y podría compensarse financieramente. No pasará mucho tiempo antes de que pueda salir. En ese momento, volvió a ser un héroe. Esta vez, fui descuidado. Cuando yo salga, morirás. Yekyu pensó en secreto en su corazón. No sabía de antemano que había dos poderosos guardaespaldas alrededor del objetivo. Si lo hubiera sabido antes, no adoptaría este método en absoluto. Iría al mercado negro para comprar un arma, a unos cientos de metros de distancia, y una vez que apretara el gatillo, sería capaz de cosechar la vida de las personas. Después de que fracasara el interrogatorio de Linduanya, ella se fue, reorganizó la evidencia con sus colegas y discutió el caso. El tiempo pasó en silencio, inconscientemente, fueron casi 48 horas. Linduanya y sus colegas abrieron la puerta de la sala de interrogatorios y entraron. Belleza, es hora de dejarme ir. Yekyu siguió contando el tiempo y no pudo evitar reírse después de ver a Linduanya. En la actualidad, la evidencia es insuficiente. Lo que cometió es solo un crimen trivial. La detención por 48 horas ya es el máximo. Después de este tiempo, puedo ser libre. En cuanto a la compensación, no importa en absoluto. Después de todo, él también es un hombre rico. No importa cuán caras sean las flores y las plantas, aún puede pagarlas. No seas orgulloso, puedes curarte tarde o temprano. Linduanya dijo enojada. Cuando Yekyu vio esto, estaba aún más seguro de que no estaría en problemas, y se detuvo por un momento, como si esperara algo, luego dijo. 48 horas han sido correctas. Yan levantó las esposas. Linduanya no estaba dispuesta, pero aún así tuvo que seguir el procedimiento, sosteniendo la llave infeliz y quería abrir las esposas. Hermana Limlin. Un colega de repente se apresuró a entrar en la sala de interrogatorios. ¿Qué pasa? Los movimientos de Linduanya se detuvieron por un momento y preguntaron. Alguien envió algo de forma anónima. El colega le entregó una gruesa pila de documentos. Linduanya recogió la información y la miró, su rostro aburrido de repente mostró éxtasis. Cuando Yekyu vio esta escena, de repente tuvo una muy mala premonición. Una hoja conoce el otoño. Linduanya se rió, muy feliz. No entiendo de qué estás hablando. Yekyu fingió estar estupefacto. Entonces mira esto y lo entenderás. Linduanya extendió información frente a Yekyu. Yekyu miró más de cerca y rápidamente se dio cuenta de que estas eran algunas de las tareas que había completado en su carrera. Estos materiales registran el proceso de la misión en detalle, o para ser más precisos, registran el proceso del crimen. ¿Por qué fluye esta información confidencial? El cuero cabelludo de Yekyu estaba entumecido y la idea de escapar ocurrió en un instante. Para él, las esposas eran casi inútiles y podía liberarse con la fuerza bruta. Pensó que no habría nada, así que honestamente se quedó aquí, pero ahora es diferente. Si no se va, está esperando morir. Pero cuando a Yekyu se le ocurrió esta idea, de repente se sintió fatigado, incapaz de ejercer fuerza, e incluso mover los dedos fue muy difícil. ¿Cómo podría ser esto, el vaso de agua? Yekyu notó que su cuerpo era anormal, y no pudo evitar sorprenderse, y rápidamente recordó algo. Capítulo 358. Yekyu liang liang din, el anfitrión es controlado detrás de escena, lo que hace que el protagonista Yekyu se enfrente a la justicia si lo atrapan, y obtendrá 1600 puntos de villano, el halo del protagonista Yekyu y el halo del villano anfitrión más 80. Din, Yekyu no tiene posibilidad de escapar y pierde al protagonista. Din, felicitaciones a la marca de avance de halo 9000 del villano anfitrión, la recompensa se está liquidando, espere al anfitrión. Wana Oran recibió tres mensajes seguidos. Por la frialdad de Yekyu, no se sintió sorprendido en absoluto. Cuando agarré a Yekyu antes, había dos tipos de aditivos en el vaso de agua que le di. Un tipo puede hacer que Yekyu pierda la capacidad del hombre, y el otro tipo puede hacer que los músculos y nervios de Yekyu se paralicen permanentemente, y es irreversible. Yekyu perdió su fuerza como asesino de primera clase y bufe y Yan encontró pruebas de los crímenes de Yekyu a lo largo de los años. Lo que le esperaba a Yekyu eran solo sanciones. En este sentido, Wana Oran está un poco arrepentido. Porque su plan original era evitar que Yekyu reclutara renta y mantener a Yekyu acechando su lana todo el tiempo. Sin embargo, este Yekyu tuvo que saltar para dar comida. Después de aclarar su estado de ánimo, Wana Oran esperaba con ansias la recompensa del halo del villano rompiendo la marca de los 9000. Las recompensas proporcionadas al atravesar los puntos de halo, excepto la primera vez, que fue un poco difícil, las demás son muy impresionantes. Esta vez, no sé cuál es la recompensa. Y en el estado de ánimo expectante de Wana Oran, el sistema pronto envió un mensaje de recordatorio. Dean, el halo del villano superó la marca de 9000 y la recompensa se liquidó con éxito. Felicitaciones al anfitrión por obtener una tarjeta de experiencia de empuje horizontal ilimitada. Al recibir la noticia, Wana Oran sintió que la recompensa le resultaba un poco familiar y no pudo evitar levantar una ceja. Inmediatamente después, revisé rápidamente la introducción. Tarjeta de experiencia de empuje horizontal ilimitado. Con un valor de 60,000 puntos de villano, después del uso, se activará el modo de empuje horizontal ilimitado, y cualquier heroína será tomada por la fuerza, y la favorabilidad de la heroína hacia el anfitrión aumentará al valor total. Nota 1. Después de activar la tarjeta de experiencia, el límite de tiempo es de 3 horas y no es válida después del vencimiento. Nota 2. Una tarjeta de experiencia sólo funciona con una heroína. Después de ver estas presentaciones, Wana Oran finalmente entendió por qué sintió que esta recompensa le resultaba un poco familiar. ¿No es esta una variante del halo de empuje horizontal ilimitado de Ian Yuntian? Es sólo que este es un modo de tarjeta de experiencia, con un límite de tiempo, y una tarjeta de experiencia sólo funciona con una heroína. El halo de Ian Yuntian es permanente y efectivo. En comparación con el halo de Ian Yuntian, esta tarjeta de experiencia está demasiado atrás. Pero en términos de su función, también es posible obtener una heroína, y no importa cuánto sea el grado de preferencia inicial de la heroína, incluso si es puede alcanzar rápidamente el valor total de 100. Pero por esta recompensa, Wana Oran fue muy desdeñoso. Como supervillano, si usas este método para lidiar con la heroína, perderás tu identidad. Esta es una operación de bajo nivel que tendrá un pequeño villano. Tarde del día siguiente. Wana Oran vino al restaurante de barbacoa de Yushikin. La ropa ya está seca, te la traeré ahora. Cuando Yushikin vio a Wana O, comprendió de inmediato lo que estaba pasando, subió rápidamente las escaleras y, cuando regresó, le entregó a Wana Oran el abrigo de ayer. Tomando el abrigo, Wana Oran dijo, ¿estás libre? Ve a caminar. Yushikin se quedó atónita por un momento, solo pensando que había escuchado mal, ¿qué dijiste? Te busco para dar un paseo, ¿puedes disfrutar de tu cara? Wana Oran invitó de nuevo. Esto, Yushikin se sintió halagado. Ningún chico le había dicho esto nunca, y mucho menos un chico tan guapo. Shikin, no hay nada que hacer en la tienda. Si te dicen que vayas, puedes ir. La madre de Yushikin lo escuchó junto a ella e interrumpió rápidamente. Debido a los eventos de ayer, la madre de Yushikin era bastante amigable con Wana Oran, por lo que, naturalmente, no se protegería de Wana Oran y lo trataría como una mala persona. Además, la madre de Yushikin no creía que Wana Oran tuviera ese tipo de pensamiento sobre su hija, solo pensaba que eran solo intercambios ordinarios entre compañeros de clase, por lo que, naturalmente, no se bloquearía. Yushikin también es estudiante de primer año y habla de estar en el mismo grado que Wana Oran, pero en un departamento diferente. ¿Puedes esperarme? Quiero cambiarme de ropa. Yushikin estaba muy feliz al principio, pero se sintió avergonzado. Después de escuchar que su madre no tenía objeciones, naturalmente estuvo de acuerdo. Wana Oran asintió. Cuando Yushikin se fue por un tiempo y regresó, ya llevaba una falda pequeña y fresca. De acuerdo, vamos. Yushikin bajó la cabeza, su voz era tan pequeña como un mosquito. Wana Oran y Yushikin salieron del restaurante de barbacoa y se dirigieron a un pequeño pabellón tranquilo en un parque cercano. En el banco del pabellón, había una figura sentada y esperando. Ven aquí. La figura se dio la vuelta y le dijo a Wana Oran. Yushikin miró a la hermosa mujer con un temperamento como el iceberg y el loto de nieve, y no pudo evitar quedarse atónito. Un estallido de decepción llenó su corazón, pero luego se rió de sí misma de nuevo, pareciendo darlo por sentado. Esta es mi amiga, se llama Alian Suen y es una doctora genial. Wana Oran sintió las emociones de Yushikin y, para cuidar su frágil corazón, se apresuró a explicar. Cuando Yushikin escuchó esto, su emoción de autodesprecio se disipó y un estallido de gratitud surgió repentinamente en su corazón. La marca de nacimiento en mi cara ha sido tratada por muchos médicos, pero todos, este amigo mío es diferente a sus médicos, créeme. Wana Oran la interrumpió y dio un alivio. Yushikin asintió y luego siguió a Wana Oran en silencio, caminó hacia el pequeño pabellón y se sentó uno tras otro. Bianshu en primero miró a Wana Oran con afecto, pero al pensar en la presencia de otros aquí, no hizo nada más y centró su atención en el rostro de Yushikin. Yushikin fue tan escudriñada que bajó la cabeza inconscientemente. No te pongas nervioso, déjame echar un vistazo. Necesito entender la situación antes de poder hacer un juicio preciso. Bianshu preguntó con voz suave. Cuando Yushikin escuchó esto, levantó lentamente la cabeza, pero no pudo evitar apretar las esquinas de su ropa. Bianshu levantó el flequillo de Yushikin y claramente sintió que Yushikin temblaba, pero con las palabras de alivio anteriores, no puso resistencia. Después de un rato, Bianshu bajó el flequillo de Yushikin y frunció el ceño ligeramente. ¿Cómo? Wana Oran no pensó que fuera muy bueno, pero aún así preguntó involuntariamente. Esta marca de nacimiento está arraigada en la carne y la sangre. Si quiero deshacerme de ella por completo sin dejar rastro, no puedo hacerlo. Preguntó Bianshu un poco avergonzado, dijo. Solo puedo deshacerme de la mayor parte y hacer que el color de la marca de nacimiento sea mucho más claro, pero la piel de tu amigo es delicada y blanca, y la marca de nacimiento superficial aún puede ser un poco obvia en contraste. Wana Oran estuvo mentalmente preparado durante mucho tiempo y no se decepcionó después de escuchar esto. Durante mucho tiempo había adivinado que la marca de nacimiento en la cara de Yushikin posiblemente solo podría ser eliminada por Luchen. Sin embargo, si el hermano pequeño Luchen se ha ido, no se preocupará por si Yushikin se volverá hermoso. En otras palabras, su motivación original para ayudar a Yushikin a curar la marca de nacimiento se ha ido. Si desea que Luchen lo ayude, debe gastar dinero y es posible que necesite mucho. Sin embargo, Wana Oran no quiso darle dinero al protagonista. Parece que solo puedo pedir una relación. Hágase amigo de alguien que sea muy cercano a Luchen y pídale que lleve a Yushikin a ver a Luchen para recibir tratamiento, de modo que no tenga que gastar ni un centavo. En cuanto a este tipo de personas, Wana Oran conocía a dos, uno era el anciano abuelo de Luchen y el otro era la hermosa hermana menor de Luchen. En cuanto a con quién hacerse amigo, aún hay que elegirlo. En el camino, Yushikin estaba de muy buen humor. Porque dijo que aunque no puede eliminar por completo las marcas de nacimiento en la cara, dijo que puede eliminar la mayoría de las marcas de nacimiento, haciendo que el color de las marcas de nacimiento sea mucho más claro. En ese momento, la marca de nacimiento en mi cara definitivamente no dará miedo. Si lo cubro con cosméticos, no debería haber nada. Yushikin sabía en su corazón que si no hubiera marcas de nacimiento en su rostro, aún sería muy hermosa. Aunque hay una cosa más engorrosa sobre el maquillaje, es completamente aceptable. Después de todo, como niña, ¿cómo puedo rechazar esto? Y lo más importante, no seré un hombre con la cabeza gacha en el futuro. Por supuesto, Yushikin todavía tiene una leve pérdida en su corazón. Yushikin todavía esperaba ser una mujer hermosa tanto si se maquillaba como si no. Porque sólo así puede quedar bien con la persona que tiene a su lado. Aparte. Wan ahora admiró a Yushikin y pudo sentir sus emociones. Sin embargo, no dijo que alguien podría deshacerse por completo de su marca de nacimiento. Después de llegar a la escuela, los dos tenían que ir a diferentes departamentos para asistir a clases, por lo que se separaron. Pero ahora que se acerca la clase, todavía queda mucho tiempo. Wan Aoran fue al segundo año para preguntar sobre las noticias de Luchen y se enteró por los compañeros de clase de Luchen que Luchen se había tomado unas largas vacaciones y no había ido a clase. Este incidente estuvo completamente dentro de las expectativas de Wan Aoran. Wan Aoran inmediatamente le pidió al compañero de cuarto de Luchen en el dormitorio que le preguntara sobre la información básica de la hermana de Luchen. Instituto de Arte Kingling. Lu Ian, que acababa de despertarse de una siesta, recibió una llamada. Hermano, también sabes devolverme la llamada. Te llamaste muchas veces antes y nunca regresaste. Pensé que te había pasado algo. Lu Ian se quejó por teléfono. Al escuchar lo que dijo Lu Ian, Luchen se sintió desconsolado, pero no quería decirle a su hermana lo que le había pasado, así que mintió. Tu hermano está bien, ¿qué puede pasar? Es solo que estoy demasiado ocupado con la tarea, así que no respondí tu llamada. Está bien. Lu Ian no pensó demasiado. ¿Hay un extraño buscándote recientemente? Luchen recordó un evento importante, por lo que preguntó deliberadamente. ¿Un hombre extraño me está buscando? No. Lu Ian estaba desconcertado. Hermano, ¿qué quieres decir con decirme esto específicamente? Por supuesto que temo que te engañen. Luchen dijo. No soy un niño. ¿Cómo podría ser engañado? Lu Ian dijo insatisfecho. De todos modos, presta atención y no hables con hombres extraños. Sí, si hay un chico llamado Wanaoran que te golpea, no hables con él. Exhortó Luchen. Antes, Wanaoran había mencionado los asuntos de su hermana. Luchen se tenía miedo de que este tipo malo molestara a su hermana, por lo que deliberadamente llamó y advirtió a su hermana. No te molestes con una persona llamada Wanaoran, ¿por qué es esto? Lu Ian se sintió extraño. Esta persona llamada Wanaoran es la segunda generación de un cabrón y un hombre rico. Intimidó a la diosa profesora de nuestra escuela e incluso la hizo abortar o dar a luz. Además de esta diosa profesora, algunas de las niñas de nuestra escuela pueden no se le escape. La mano venenosa. Luchen empañado, y luego exhortó solemnemente. Tu hermano y yo somos un poco contradictorios con esta persona, me temo que te atacará, así que te recuerdo, no confíes en esta persona llamada Wanaoran. Lo recuerdo. Lu Ian respondió con seriedad. No recuerdas. Luchen todavía estaba un poco preocupado. Después de todo, esta segunda generación de perros ricos era demasiado guapo, por temor a que su hermana no pudiera controlarlo. Hermano, no te preocupes, si alguien llamado Wanaoran me golpea, lo abocetearé directamente. Lu Ian dijo. No, eres una mujer débil, que es su oponente, no golpees a nadie. Luchen dijo apresuradamente. Solo hablaré de eso, no golpearé a la gente. De todos modos, vi a este Wanaoran, y simplemente lo ignoré si lo maté, y no cometió ningún error conmigo. Lu Ian dijo con una sonrisa. Cuando Luchen escuchó esto, se sintió completamente aliviado. Mi hermana sigue siendo muy sensata y obediente, y respeta a mi hermano, ya que ella dijo eso, definitivamente no habrá problemas. Lu Ian, estudiante de primer año en Kingling Arcollege. Después de que Wanaoran aprendiera estas dos informaciones básicas sobre la hermana de Luchen, no se molestó en asistir a la clase de la tarde y condujo el toro de alto emparejamiento directamente a la Academia de Arte Kingling. Los colegios y universidades de Kingling no están demasiado lejos unos de otros. Desde la Universidad de Kingling hasta la Facultad de Arte de Kingling, está a solo 20 minutos en coche. No mucho después, Wanaoran llegó a su destino. En este momento, no era hora de clases, y muchas chicas de Yingling Yan Yan iban y venían por la puerta de la Academia de Arte. Cuando un toro que tiraba del viento llegaba a la puerta de la escuela, inmediatamente atraía muchas miradas ansiosas. Y cuando Wanaoran salió del auto, las chicas estaban aún más confundidas. Muy rico y guapo. Estos son, naturalmente, los dos criterios de ensueño para elegir con Yu-ge a los ojos de muchas chicas en la Academia de Arte. Wanaoran miró a los alrededores de Yingling Yan 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 e ignoró a cualquiera, solo caminó hacia el campus. Sin embargo, algunas chicas valientes y de mente abierta no pudieron evitar seguirlo. Después de seguir por un tiempo, una de las chicas que se veía muy bien tomó la iniciativa de ponerse al día, se acercó a Wanaoran y saludó con una sonrisa. Chico guapo, hola. Conozca, mi nombre es Zuxiu, y soy un estudiante de primer año en el departamento de baile aquí. Después de presentarse, la niña dijo de nuevo. He visto a todos los chicos guapos en nuestra escuela. ¿No eres de nuestra escuela, estás aquí para encontrar a alguien? Conozco este lugar, tal vez pueda ayudarte. Wanaoran se detuvo un poco, tienes un chico llamado Luian en tu escuela, ¿verdad? Luian. Este nombre es demasiado común, supongo que se pueden encontrar muchos. Zuxiu dijo con una sonrisa. Estoy buscando a la más hermosa. Wanaoran dijo. Cuando Zuxiu escuchó esto, hizo una pausa por un momento antes de decir. Conozco a los chicos guapos y las bellezas sobresalientes en esta escuela. No hay una chica hermosa llamada Luian. Disculpe, Wanaoran de repente perdió interés en hablar. Cuando Zuxiu vio la expresión indiferente de la otra parte, también vio que él no estaba interesado en él, pero que aún quería hacer ese amigo. Después de todo, está conduciendo una vaca grande y se ve tan guapo. Se estima que es una rica segunda generación. Si puede ser su amigo, también es muy cara a cara. Después de cambiar su mentalidad, Zuxiu volvió a ponerse al día y dijo la verdad. Hay un soltero de la escuela en nuestra escuela llamado Luian, y comparto la misma clase y dormitorio, pero no sé si es el que encontraste. ¿Dónde está ella? Wanaoran sonrió. Al ver esta sonrisa, Zuxiu se quedó atónito por un momento y luego respondió apresuradamente. Pronto iré a la clase de baile. La veré en el salón de clases pronto. ¿Es conveniente tomar el camino? Iré y escucharé. Wanaoran dijo. Por supuesto que está bien. Zuxiu estuvo de acuerdo, descubrió los pensamientos de Wanaoran y recordó. Este Luian no sabe lo bueno o lo malo. Aunque eres guapo y rico, si quieres perseguirla, puedes ignorarte a ti mismo. Capítulo 360. Clase de baile. Al escuchar las palabras de Zuxiu, Wanaoran no pudo evitar sonreír y no se lo tomó en serio. Esta Luian es una heroína, y lo que dijo Zuxiu es todo el comportamiento de la heroína estándar. Debido a esto, Wanaoran lo encontró más desafiante. Si enganchas los dedos casualmente, la gente subirá. ¿No es demasiado aburrido? Zuxiu y sus compañeros de clase abrieron el camino y Wanaoran los siguió hasta un salón de baile. En este momento se acercaba la clase, y los estudiantes llegaron uno tras otro. Wanaoran miró en dirección a la puerta, y las chicas jóvenes y hermosas siguieron entrando al salón de clases. Digno de ser una escuela de arte, la apariencia general y la figura de las niñas son mucho más altas que las de las universidades ordinarias. Sin embargo, no hay chicas que destaquen especialmente. Pero justo cuando estaba pensando en ello, entraron algunas chicas más. Una de las chicas tiene una apariencia soberbia y una figura casi perfecta. Ella puede anotar 97 puntos en general. Sin preguntar, Wanaoran pudo adivinar que se trataba de Luian. Como si confirmara sus pensamientos, Zuxiu al costado vio a estas chicas entrar al salón de clases y le susurró a Wanaoran. La chica alta, larga y negra es Luian. En su tono, había un sentimiento de celos e incomodidad. Wanaoran asintió y dijo. Parece que no te gusta mucho esta persona. Ella es demasiado sociable, a muchas chicas no les gusta. Zuxiu respondió. Wanaoran sonrió sin decirle una palabra. ¿Cómo no puedo entender que Zuxiu esté celoso de que Luian sea más bonita que ella? En esta clase, desde la perspectiva de su apariencia, Zuxiu está debajo de Luian. El enredo entre los dos, hasta cierto punto, tiene un sentido de la vista. Zuxiu probablemente tiene una mentalidad Yu. Bueno, aléjate de mí, no te acerques demasiado. Wanaoran le susurró a Zuxiu. Zuxiu no estaba contento con Luian, y debe ser lo mismo con Luian. Naturalmente, no podía dejar que Luian se enojara por culpa de Zuxiu. Al escuchar esto, Zuxiu se avergonzó por un momento, pero también pudo entender el significado. Naturalmente, no se atrevió a molestar a la rica chica de segunda generación, y rápidamente se alejó de Wanaoran para evitar que Luian descubriera que los dos se conocían. Además de algunos estudiantes en clase, también hay algunos estudiantes que están observando. Entre ellos, la mayoría son niñas y muy pocos niños. Por lo tanto, los chicos son particularmente notables aquí. Y la apariencia y el temperamento sobresalientes de Wanaoran también atrajeron a muchas chicas en la clase para que las miraran con frecuencia. Algunas chicas seguían hablando en voz baja, y de vez en cuando mostraban sonrisas tímidas. Después de que Luian entró al salón de clases, notó el movimiento de las chicas y no pudo evitar mirar a Wanaoran. También estaba asombrada por el hermoso rostro y el temperamento sobresaliente, y lo miró unas cuantas veces más. Pero pronto, volvió a retirar la mirada. Luian y algunas chicas que se conocían se sentaron en el borde del salón de baile. No mucho después, una maestra entró al salón de clases. Esta clase es danza clásica occidental. Después de que el profesor llegara al salón de clases, comenzó a contar un poco de la historia de la danza clásica occidental, así como algunos conocimientos teóricos básicos de este tipo de danza. Esta clase es todos los estudiantes de primer año. Hoy, estoy tomando una clase de danza clásica occidental por primera vez. Es necesario explicar estos. Después de que el instructor explique la historia y la teoría de este baile, el curso es pasado y medio. A continuación, comencé a enseñar algunos bailes de introducción a la danza clásica. Los alumnos de la clase, siguiendo al profesor, empezaron a aprender. Todos los estudiantes tienen cierta base en la danza, por lo que aprenden muy rápido. Cuando se enseñan los movimientos de descomposición de la danza introductoria, la salida de la clase ha terminado. Todas las clases de esta tarde son clases de danza clásica. El instructor les pidió a los estudiantes que tomaran un descanso y, en la siguiente lección, comenzaron a practicar toda la danza clásica introductoria de manera coherente. Durante este periodo, el instructor llamó a algunos niños, como para mover cosas. Luyan se sentó con las piernas cruzadas en el suelo o al borde del estudio de baile para descansar. Juan Aoran quería entablar una conversación, pero finalmente descartó la idea. Aunque es guapo, pero con cara, quiere conseguir una heroína en pocas frases, que es básicamente una cuestión de existencia. Además, parecía demasiado abrupto ir directamente a la conversación, tal vez Stelian sintió que era impredecible. Juan Aoran se tocó la barbilla y comenzó a pensar en contramedidas. En ese momento, el instructor dirigió a varios niños y movió un piano al estudio de baile. Y junto con ellos, había un chico guapo. Vaya, es Kiren Liang, un estudiante de tercer año en el departamento de música. ¿Cómo llegó la hierba de la escuela a nuestra clase de baile? Tan guapo, estoy a punto de desmayarme. Cuando el chico guapo entró en el salón de clases, algunas de las chicas del salón emitieron sonidos idiotas. Para que todos estén en escena y aprendan mejor la danza clásica occidental, Kiren Liang se ofreció como voluntaria para venir y tocar el piano en persona, para que puedas interpretar mejor la danza. Al escuchar los sonidos del entorno, el maestro inmediatamente explicó un poco. Tan pronto como salieron estas palabras, las niñas en el salón de clases vitorearon aún más, haciendo que el salón de clases fuera como un mercado de vegetales. Juan Aoran entrecerró los ojos y miró a ese Kiren Liang. ¿Robar el centro de atención conmigo? Kiren Liang escuchó los vítores a su alrededor y, desde la perspectiva del mayor, inmediatamente dijo algo para ganar más aplausos. Inmediatamente, caminó hacia Luian con una sonrisa encantadora. ¿Hermana Luian, cómo estás? Cuando otras chicas lo vieron, sintieron envidia y celos. La cara de Luian era plana y no habló, pero cortésmente devolvió una sonrisa educada. Zou Shiu vio que Wang Aoran miraba a Kiren Liang, así que caminó hacia Wang Aoran y le susurró como un favor. Este Kiren Liang proviene de una familia de músicos. Tiene antecedentes familiares sólidos. Toca bien el piano. Es muy diligente cuando cambia de novia. La última novia lo dejó ayer. Mirando la situación, debe estar persiguiendo a Luian tienes un oponente. Después de hablar, hubo una pausa repentina y la conversación giró. Sin embargo, tengo una manera de exponer los hechos de este difunto Ren Liang, para que Luian lo odie, ¿necesito ayuda? No. Wang Aoran negó con la cabeza. El efecto de la propuesta de Zou Shiu fue demasiado lento, al menos uno o dos días, no quería esperar. Además, este Kiren Liang es un personaje escoria de un pequeño villano, y a Luian no le gustaría en absoluto. Wang Aoran fue completamente innecesario, tratando a Kiren Liang como su oponente. Sin embargo, nunca permitiría que alguien pretendiera estar frente a él. Sonó el timbre de la clase. Los estudiantes están en sus posiciones y Kiren Liang irá al piano y comenzará su propio modelo de pretender ser una niña. Sin embargo, cuando caminó a mitad de camino, sus pies parecían tropezar con algo, su cuerpo cayó repentinamente y su rostro cayó cara a cara. En un instante, su rostro estuvo en estrecho contacto con el suelo, y algunos dientes volaron con picardía. Capítulo 361 Ocupado en el salón de clases, sonó el aullido de Kiren Liang como si matara a un cerdo. Al ver esto, algunos estudiantes que estaban cerca de él se apresuraron a ayudarlo a levantarse. La nariz de Kiren Liang sangraba, su rostro estaba rojo e hinchado y su boca estaba llena de un rojo brillante. Un chico apuesto y guapo se ha vuelto extremadamente avergonzado en este momento. El maestro rápidamente pidió a algunos estudiantes que enviaran a Kiren Liang a la enfermería. Sin embargo, el curso tiene que continuar. El instructor preparó el plan de enseñanza original e hizo algunos cambios, cambiando la parte de piano en vivo a música de piano grabada. Sin embargo, justo cuando el instructor tomó esta decisión, un niño en el campo de repente levantó la mano. Maestro, puedo tocar el piano. Este compañero de clase, ¿tú también perteneces al departamento de música? Preguntó el instructor con desconfianza. Sí. Wang Oran confió, y como para probarlo, salió apresuradamente de la corte, se sentó frente al piano e improvisó una pieza musical con una mano. El instructor todavía estaba escéptico, pero después de ver a Wang Oran mostrando esta mano, estuvo de acuerdo directamente. De esta manera, Wang Oran tocó el piano como acompañamiento, y los estudiantes de la clase de baile también comenzaron a practicar la danza clásica occidental introductoria en este momento. Con notas extremadamente suaves, habilidad para tocar, tono impecable, apariencia atractiva, Wang Oran también ha ganado una gran cantidad de fanáticos. Din, la preferencia de la anfitriona Lurian por el anfitriona ha aumentado en 20, y la preferencia total actual es 40, muy amigable Din. El anfitriona influye en la tendencia de la trama y obtiene 700 puntos de villano. Después del curso, vinieron algunas chicas valientes que querían obtener la cuenta del software social de Wang Oran. Wang Oran los ignoró y se mantuvo alejado de ellos. Los estudiantes se dispersaron uno tras otro, y Lujan también abandonó el salón de clases. Wang Oran lo siguió, fingiendo encontrarse por casualidad. Compañero de clase, bailas muy bien. Wang Oran le sonrió. No, es normal. Lujan dijo modestamente. ¿Es conveniente agregar un wechat? Preguntó Wang Oran. Lujan dudó, pero asintió, sí. Ella lo vio hace un momento. Con tantas chicas rodeándolo, no entrecerró los ojos y no les dio información de contacto a esas chicas. Parecía ser un chico muy serio. Simplemente agregando un wechat, Lujan ciertamente no se resistiría. Pronto, los dos se agregaron amigos de wechat. Mi nombre es Lujan, no sé cuál es tu nombre, preguntó Lujan. Wang Oran. Después de hablar, apareció una sonrisa encantadora. Cuando Lujan escuchó esto, su expresión se congeló, luego frunció el ceño y frunció el ceño. Din, la preferencia de la anfitriona Lujan por el anfitrión se reduce en 10, y la preferencia total actual es 30, muy amigable Din. Din, la preferencia de la anfitriona Lujan por el anfitrión se reduce en 10, y la preferencia total actual es 20, amistoso. Din, la preferencia de la anfitriona Lujan por el anfitrión se reduce en 10, y la preferencia total actual es 0, como un extraño Din. Din, la preferencia de la anfitriona Lujan por el anfitrión se reduce en 10, y la preferencia total actual es, disgusto. Din, la preferencia de la anfitriona Lujan por el anfitrión se reduce en 10, y la preferencia total actual es, extremadamente repugnante, una serie de mensajes rápidos de Joatón y Toa Wang Oran. ¿Tu nombre es venenoso? ¿Cómo se dice el nombre, la preferencia cae directamente? Cayó en 80 directamente. Tengo algo que hacer, así que no hablaré más contigo, adiós. Lujan fue muy educado en la superficie, pero en el fondo de sus ojos, había una profunda sensación de disgusto. Cuando las palabras cayeron, sin esperar la respuesta de Wang Oran, inmediatamente aceleró y caminó hacia adelante. Mientras camina, mientras sostiene un teléfono móvil para operar algo. Wang Oran lo miró con perspectiva e inmediatamente descubrió que Lujan había eliminado solo su cuenta de WeChat. ¿Podría ser que Lujan le dijo algo? Después de quedar estupefacto, Wang Oran también comenzó a adivinar. Parece que aparte de esta razón, no se puede explicar. Tan pronto como Lujan escuchó su nombre, su actitud dio un giro de 180 grados. Si lo sabía, usé un nombre falso. Sin embargo, es demasiado tarde para decir algo ahora. Wang Oran se sintió muy deprimido y, después de pasar una tarde, no solo no logró obtener el favor de Lujan, sino que obtuvo un puntaje de favorabilidad. Lo dije antes, esta Lujan no sabe lo bueno o lo malo, descarado. No deberías ser tan amigable con ella, deberías darle una lección. Zou Shiu solo miró no muy lejos y vio lo que estaba haciendo Lujan. En este momento, al ver que Lujan se iba, se movió apresuradamente al lado de Wang Oran como para animarlo. Wang Oran no respondió a la pregunta de Zou Shiu, solo intercambió información de contacto con ella. Este Lujan no podría manejarlo por un tiempo, pero tenía que vigilarlo, y Zou Shiu era un buen candidato. Sin embargo, cuando Zou Shiu vio el intercambio de información de contacto de Wang Oran consigo misma, solo pensó que él era interesante para ella, por lo que dijo. ¿Puedo llevar tu Lamborghini a dar una vuelta? No. Wang Oran se negó rotundamente y luego dijo. Lujan tiene tendencias especiales, recuerde decírmelo a tiempo, le daré una remuneración satisfactoria, al menos 50,000 yuanes. Zou Shiu estaba muy avergonzada cuando escuchó las dos primeras palabras, pero no pudo evitar sonreír cuando escuchó las siguientes palabras. Ella entendió que la segunda generación super rica frente a ella era completamente aburrida para ella misma, pero cuando escuchó las siguientes palabras, se puso extasiada. ¿Puedes obtener tanto dinero pasando noticias sobre los movimientos de Lujan? Esto es simplemente un pastel en el cielo. Bueno, lo vigilaré y te informaré en tiempo real. Zou Shiu dijo solemnemente y envió a Wang Oran fuera de la escuela. Hasta que Lamborghini desapareció de su visión. Es realmente afortunado. Zou Shiu estaba inmerso en la emoción. Sus gastos de manutención mensuales son de solo 5,000, pero gasta mucho dinero, comprar ropa y cosméticos no es suficiente y necesita dinero. Las tareas que Wang Oran le asignó realmente le convienen. Sin embargo, los corazones de las personas no están satisfechos y ella quiere más. Solo para transmitir las noticias de Lujan, es muy generoso y promete darle al menos 50,000 yuanes en remuneración. Si obtiene a Lujan en la mano, ¿cuánto tiene que pagar? ¿Al menos se puede duplicar 10 veces? Tal pensamiento vino a la mente de Zou Shiu, y era persistente. Corrió directamente a la habitación e invitó a tres compañeros de cuarto a KTV para cantar en nombre de la celebración de su cumpleaños. Dos de los compañeros de cuarto estuvieron de acuerdo directamente. Lujan quería leer en el dormitorio, pero no quería ir. Zou Shiu molestó de inmediato. Lujan, te he apuntado antes, así que no tienes que guardar tanto rencor. ¿Cómo es que todos están en un dormitorio y puedes verte cuando miras hacia arriba? Quiero tener un buena relación contigo ahora. Guarda las apariencias, ¿verdad? La gente es noble y no quiere jugar con nosotros. ¿Qué hombre tan mezquino? Las otras dos chicas jugaron mejor con Zou Shiu, e incluso tomaron la primera mirada de Zou Shiu, por lo que, naturalmente, estaban del lado de Zou Shiu e inmediatamente acusaron a Lujan de Jin y Yan. Me equivoco, vamos juntos. Lujan tampoco quería ser demasiado rígida con sus compañeros de clase, por lo que estuvo de acuerdo. Así es, Yan Yuan. Zou Shiu se veía cariñosa y la consideraba una buena hermana. Capítulo 362. El pequeño villano Ataka cayó la noche. Zou Shiu llevó a Lujan y a otros tres compañeros de cuarto a un KTV. Cada una de las cuatro niñas cantó y se divirtió. En este momento, Zou Shiu dijo de repente que tenía sed y quería comprar una bebida. Por cierto, también preguntó a algunos compañeros de cuarto qué tipo de bebida beber. Después de salir por un rato, fui a buscar algunas botellas de bebidas. Zou Shiu le dio una botella de jugo de naranja que a Lujan le gustaba beber, Yan Yan, he estado cantando durante tanto tiempo, así que bebe un trago para hidratar mi garganta. Gracias. Lujan respondió con una sonrisa, luego desenroscó la tapa de la botella y tomó unos sorbos. Después de que Zou Shiu lo vio, una extraña sonrisa apareció en la comisura de su boca. Los cuatro continuaron cantando por un tiempo, y Lujan de repente se sintió mal. ¿Yan Yan, qué te pasa? Zou Shiu preguntó con una mirada de preocupación. Se siente un poco caliente, y mi cabeza todavía está un poco mareada. Lujan frunció el ceño y dijo. Debe ser que el aire acondicionado está encendido. También siento un poco de calor. Zou Shiu dijo y dijo de inmediato. Lo hemos estado cantando durante mucho tiempo. Como te sientes incómodo, volvamos. Puedo volver solo, puedes seguir cantando. Lujan no quería desalentar a sus compañeros de cuarto. Sí, todavía es temprano, son solo las nueve. Sigamos cantando por un tiempo, Lujan, vuelve solo. Los otros dos compañeros de cuarto dijeron uno tras otro. Cerré la cuenta y continúas cantando. No me preocupa que Yan Yan regrese sola. La enviaré de regreso. Dijo Zou Shiu. Lujan se quedó atónita por un momento, siempre sintiendo que Zou Shiu estaba más entusiasmado que antes, pero ahora su cabeza estaba un poco mareada, no podía pensar más y asintió. Entonces molestarte. Todas son buenas hermanas, si hay algún problema, no hay problema. Zou Shiu sonrió. Después de discutir, Zou Shiu y Lujan abandonaron la habitación privada de KTV, pero Lujan estaba un poco mareada, caminaba un poco inestable, Zou Shiu la apoyó con entusiasmo. Después de salir de KTV, Zou Shiu condujo un automóvil directamente, preparándose para regresar al dormitorio con Lujan. Pero no mucho después de que el automóvil arrancó, Zou Shiu titubeó por un momento y dijo sorprendido. Vaya, no traje la llave del dormitorio. Entonces, ¿cómo entramos al dormitorio y los llamamos? Preguntó Lujan. Solo hay dos llaves del dormitorio. Uno es para Zou Shiu y el otro es para otro compañero de cuarto. Lujan no tiene llave. Olvídalo, todavía quieren seguir cantando, no los llames. Zou Shiu negó con la cabeza y sugirió. Vamos al hotel a descansar. Ah, esto es una pérdida de dinero. Lujan no quería ir. No importa, para mi cumpleaños hoy, pagaré el dinero. Zou Shiu dijo abiertamente. Tu dinero es dinero, así que no lo desperdicies. Lujan sigue siendo muy frugal. Está bien, no costará mucho. Zou Shiu insistió. Bien entonces. Lujan se sintió incómoda y no pudo contenerla, así que asintió y estuvo de acuerdo. Zou Shiu le pidió al conductor que cambiara su ruta y fuera a un hotel cercano. Después de llegar al hotel, Zou Shiu abrió una habitación y ayudó a Lujan a ir a la habitación. Durante este proceso, Zou Shiu pudo sentir claramente que el cuerpo de Lujan estaba tan caliente como la fiebre. Lujan se sintió cada vez más incómodo. Había una sensación extraña que no se podía decir. Después de regresar a la habitación, quería ir al baño para darse un baño frío. Zou Shiu usó una razón para tomar prestado el teléfono móvil de Lujan para evitar que se contactara con el mundo exterior. Y cuando Lujan fue a la ducha, rápidamente marcó una llamada de voz con el software de chat. Wan Oran estaba recostado en el sofá de la sala de estar, jugando juegos negros con Shu Mujan, muy relajado y cómodo. Por otro lado, Feng Shuan Su y Nina Oksue estaban celosos y de vez en cuando le daban de comer algunas frutas. En este momento, apareció un aviso de recepción de llamada de voz en la pantalla del teléfono. Wan Oran vio que Zou Shiu estaba llamando y solo pensó que estaba relacionado con Lujan, por lo que fingió ir al baño y respondió la llamada de voz. ¿Qué pasa? Te enviaré una ubicación, saldrás de inmediato, está relacionado con Lujan. Zou Shiu dijo apresuradamente por teléfono. Para ser claros, ¿qué está pasando? Wan Oran dijo solemnemente. Es algo bueno, en resumen, puedes venir aquí rápidamente, de lo contrario, es demasiado tarde, pero es demasiado tarde. El tono de Zou Shiu estaba un poco nervioso. Si te atreves a mentirme, serás miserable. Wan Oran sospechaba un poco. Fue Zou Shiu quien quería salir sola, así que advirtió. Vamos, definitivamente es una sorpresa. Zou Shiu prometió. Envíame la ubicación. Después de hablar, Wan Oran colgó el teléfono. Pronto, Zou Shiu envió la ubicación. Después de ver este posicionamiento, Wan Oran frunció el ceño, pero aún planeaba ir allí. Wan Oran regresó a la sala de estar de la vida para dar una vuelta, fingiendo tener sueño, y luego volvió a la habitación para dormir. Luego, abrió la ventana en secreto y salió. Nina Oksue conocía la fuerza de Wan Oran. Cuando era guardaespaldas, solo actuaba, pero Feng Shuan Shui era diferente. Ella solo pensó que Wan Oran era una persona común. Si supiera que Wan Oran saldría por la noche, definitivamente la seguiría. Esta es también la razón por la que Wan Oran haría este movimiento innecesario. Para no hacer ningún movimiento, Wan Oran se fue y no fue al garaje a conducir. En cambio, condujo un automóvil por la carretera principal y fue al lugar donde Zou Shiu lo había enviado. Después de un rato, Wan Oran llegó a la habitación de un hotel y llamó a la puerta. Vamos, entra rápido. Zou Shiu abrió la puerta y dijo nerviosamente. Wan Oran entró en la habitación para mirar, solo para ver a Zou Shiu, inconscientemente un poco enojado, pero cuando escuchó la ducha en la ducha, de repente sospechó. Luyan está adentro. Te lo dejo a ti a continuación. Zou Shiu señaló el baño. ¿Qué quieres decir? Wan Oran frunció el ceño. Zou Shiu se inclinó más cerca y dijo algunas palabras en voz baja. Al escuchar esto, Wan Oran se sobresaltó y luego dijo enojado. Solo te pedí que me dieras la noticia de Luyan, ¿quién te obligó a hacerlo tú mismo? Zou Shiu se sorprendió por la reacción de Wan Oran y rápidamente explicó. Luyan no sabe cómo promocionar. Si lo persigues, no sabes cómo tocarte la nariz. ¿No es eso bueno? Solo hazlo en un solo paso. ¿No haces las cosas sin pensar en tu mente? ¿Qué pasa si Luyan se vuelve loco después? Wan Oran apretó los dientes. Por supuesto que lo pensé. Es muy simple. Por cierto, grabarás un vídeo para intimidar a Luyan. ¿Cómo se atreve a salir? Zou Shiu fue muy elocuente en su análisis. Wan Oran se frotó las sienes deprimidas. ¿Por qué estos pequeños villanos conocen este truco? Antes era Zen Simin, ahora es Zou Shiu. Sin embargo, él no hace este tipo de cosas. Como supervillano, ha perdido su estatus. Este asunto no tiene nada que ver conmigo. No soy el tipo de persona que quieres. Te apuñalas a ti mismo, puedes hacerlo tú mismo. Wan Oran no quería meterse en el agua zangosa y, después de dejar esta oración, se dio la vuelta y salió. Cuando Zou Shiu vio esto, entró en pánico, pero la obligó a calmarse y pensar en cómo resolverlo. ¿Llamar para llevar a Luyan al hospital? Puede que no sea demasiado tarde, e incluso si es demasiado tarde, ¿qué pasa si Luyan se lo dice a sí misma después? No, tienes que empezar primero para ser fuerte, de todos modos, hazlo todo, pero no lo hagas para siempre. Zou Shiu originalmente odiaba a Luyan y quería aprovechar esta oportunidad para hacerla sufrir. Esta rica segunda generación no tiene coraje, así que encuentra a alguien que tenga el coraje de venir. Pensando así, Zou Shiu abrió la libreta de direcciones y marcó el teléfono de un niño. Capítulo 363. Miles de advertencias Kirren Liang, ¿no te gusta mucho Luyan? Ahora te daré una gran oportunidad y vendrás de inmediato, dijo Zou Shiu apresuradamente después de conectar la llamada. Sin embargo, antes de que terminaran las palabras, el teléfono fue arrebatado por una mano que de repente se estiró. ¡Qué gran oportunidad, ¿qué quieres decir? ¿De dónde vienes? Dilo rápido. Kirren Liang rápidamente hizo preguntas desde el otro lado del teléfono. Sin embargo, esta voz sonaba un poco extraña, como si las palabras se estuvieran filtrando. Dilo. Wan ahora no estaba de buen humor y, después de responder una palabrota, colgó la llamada y le devolvió el teléfono a Zou Shiu. Estaba realmente enojado en este momento y quería irse, pero por curiosidad, miró la situación con perspectiva. Pronto se descubrió que la situación de Luyan era urgente. Incluso si Zou Shiu descubrió que era demasiado tarde para enviar a Luyan al hospital. Sin embargo, este compañero Zou Shiu no tenía conciencia para descubrir, pero planeó llamar a Kirren Liang. Wan ahora miró a Zou Shiu, deseando arrojarla por la ventana de una bocetada. Si, me hiciste limpiar el desastre, no puedes culparme. Al ver el rostro de Wan ahora al borde de la ira, Zou Shiu dijo en voz baja. Wan ahora quería regañarla mucho, pero el tiempo se estaba acabando, así que solo vomitó una palabra. Vete. Sí, sí, me iré de inmediato y te deseo una buena noche. Cuando Zou Shiu escuchó que recibió una amnistía, se escapó rápidamente y, antes de irse, incluso cerró la puerta con fuerza. Wan ahora parecía impotente y miró el baño. La recompensa por el avance del halo del villano 9000 antes, para ser honesto, no tenía la idea de usarla en absoluto. Pero el objetivo previsto es la misteriosa hermana mayor que aún no ha aparecido. Pero fue solo un pensamiento. Pero ahora, parece que no funciona. El método de coerción, como dijo Zou Shiu, es realmente poco confiable. Temprano la mañana siguiente. Wan ahora nabrió sus ojos soñolientos y empañados, y no había nadie al lado de su almohada. Porque Luian se había ido en secreto hace una hora. En el mensaje del sistema, hay varias indicaciones históricas. Contando hacia atrás, obtuvo un total de 7000 puntos de villano y 350 puntos de halo. Además, el puntaje de favorabilidad de Luian también se ha convertido en 100 completo. Después de todo, esto es realmente una gran pérdida. Debido al valor de esa tarjeta, ha alcanzado los 60,000 puntos de villano. Pero lo único que complació a Wan ahora n fue que tenía una nueva visión de la vida. Es decir, es muy feliz tener una novia que aprende a bailar. Wan ahora n regresó a la universidad de Kingling para una clase matutina. Por la tarde, conduje el Toro Lamborghini y llegué a la Academia de Arte Kingling. Durante la clase, todavía vine a la clase de Luian para escuchar. Sin embargo, Wan ahora no fue a hablar con Luian, miró el curso cuidadosamente durante todo el proceso, hasta el final del curso por la tarde. Wan ahora se dio la vuelta y se fue sin entrecerrar los ojos. En este momento, una figura finalmente no pudo soportarlo y corrió tras él, pero durante la carrera, sus cejas seguían frunciendo el ceño, como si no se sintiera mal. Cuando llegó a Wan ahora n, Luian dijo con una expresión amarga. Te ignoro, ¿tú no me vas a ignorar? ¿Por qué te ignoraría? ¿No tienes miedo de que me culpes? No hable contigo. Wan ahora n dijo. Es Zuoshiu quien tiene la culpa, es horrible. Luian dijo enojado. Después, supo que Zuoshiu había hecho algo, pero no la molestó, porque hasta cierto punto, Zuoshiu era un casamentero. ¿Quieres que le dé una lección? Preguntó Wan ahora n. Olvídalo. Luian negó con la cabeza, luego frunció los labios y dijo con valentía. Entonces debería ser tu novia ahora, ¿verdad? Por supuesto, si quieres. Wan ahora n dijo. Sí, sí, por supuesto que sí. Luian sonrió brillantemente y no pudo evitar apretar su mano, con una expresión dulce y feliz en su rostro. Escuché que tienes un hermano mayor. Al ver que la relación se había resuelto, Wan ahora n estaba listo para planear otro asunto. Sí, el nombre de mi hermano es Luchen, me llamó antes y me dijo que tenía unas vacaciones contigo, diciendo que eres un super cabrón. ¿Me dijo que me mantuviera alejado de ti e ignorara tus peleas? Dijo Luian con una mirada extraña. ¿Entonces crees que parezco un cabrón? Preguntó Wan ahora n. Me gusta. Luian asintió inconscientemente y luego dijo lastimosamente. Pero todavía me gustas, y no te dejaré cuando mueras. No puedes dejarme solo. No te preocupes, absolutamente no, tu hermano me malinterpretó un poco. Wan ahora n dijo con alivio. Entonces le contaré a mi hermano sobre nuestros asuntos y luego te lo explicaré a ti, para que ustedes dos puedan vivir en paz. Luian propuso. No tiene prisa, primero puede hacer una cosa por mí, Wan ahora n se detuvo por un momento y luego dijo. Tengo un compañero de clase que nació con una fea marca de nacimiento en la cara. Llévate a este compañero de clase conmigo para encontrar a tu hermano y pídale a tu hermano que la ayude a curarla. Mi hermano es solo un estudiante común en la escuela de medicina, ¿cómo puede curar esta enfermedad? Luian preguntó con incredulidad. No te preocupes por esto. Simplemente toma el control de la persona, pero no digas que me conoces, solo di que la persona es tu amiga, y no le pidas directamente a tu hermano que trate y actúe de acuerdo con la situación. ¿Comprender? Exhortó Wan ahora. Lo sé. Luian estaba desconcertada y no entendía que iba a hacer Wan ahora, pero no preguntó más, sino que accedió obedientemente. Llama a tu hermano rápidamente. Wan ahora ni esto. Luian asintió e inmediatamente marcó el número de Luchen. Hermano, ¿dónde estás? Voy al hospital a ver al abuelo. En el teléfono, la voz de Luchen sonaba muy enérgica y sus pasos aún se podían escuchar débilmente. Wan ahora no pudo evitar sorprenderse. Luchen realmente merece ser el protagonista del Doctor Genio. Tiene buena mano. Después de ser tomado por Giangao Xuanyin, casi se recuperó tan rápido y pudo caminar directamente. Yo también echaré un vistazo y te veremos en el hospital más tarde. Luian dijo. Sí, ven aquí. Luchen respondió, recordando algo, y de repente preguntó. ¿Se te ha acercado recientemente un chico llamado Wan ahora? Al escuchar esto, Wan ahora inmediatamente sacudió la cabeza hacia Luian. No. Luian respondió por teléfono a sabiendas. Eso es bueno, debes recordar que hay un niño llamado Wan ahora en que vino a verte, no lo ignores. Luchen exhortó solemnemente de nuevo. Hermano, no te preocupes, definitivamente ignoraré a este Wan ahora. Luian respondió con juramento, pero cuando dijo esto, estaba sosteniendo la mano de alguien con fuerza. Está bien. Luchen no conocía la situación aquí y se sintió aliviado al escuchar las palabras de su hermana tan firmes. Capítulo 364. Enfrentamiento después de que Luian terminó la llamada, Wan ahora en se la llevó del Instituto de Arte y se dirigió hacia la Universidad de Kingling. En el camino, Wan ahora en contactó a Yushikin y le pidió que esperara en el hospital Kingling. Después de llegar a la puerta del hospital, Wan ahora envió a Yushikin que estaba esperando e inmediatamente le dijo algunas palabras. Luego, Wan ahora en le pidió a Luian que llevara a Yushikin a ver a Luchen, mientras esperaba cerca del hospital. Luian llevó a Yushikin a la sala de su abuelo. El abuelo está dormido. Por lo tanto, Luian y Yushikin son ligeros. El primero bajó la voz y gritó, Hermano. Yan Yan está aquí. Luchen mostró una sonrisa cariñosa, luego involuntariamente miró a Yushikin a su lado, Esto es, mi amigo. Luian respondió rápidamente, recordando sus instrucciones. Luchen asintió y miró a Yushikin. A través de la abertura de su flequillo, vio algunas feas marcas de nacimiento. Frunció el ceño y rápidamente apartó la mirada. Después de una mirada rápida, Luchen no se dio cuenta de lo hermosa que sería Yushikin sin su marca de nacimiento. Debido a que su corazón todavía está en el agua ahora, y mucho menos una chica fea con una marca de nacimiento en la cara, incluso si es una gran belleza frente a ella, su corazón no fluctúa. Yushikin notó la expresión de Luchen y se sintió un poco incómoda en su corazón, pero tampoco lo demostró. Hermano, ¿cómo está el abuelo? Luian miró al anciano acostado en la cama y preguntó. No te preocupes, he tratado personalmente a tu hermano, está bien. El abuelo puede ser dado de alta del hospital después de unos días de recuperación. Luchen sonrió con confianza cuando dijo esto. Luian recordó algunas palabras que Wang Aoran había dicho antes, se conmovió en su corazón y dijo, hermano, solo tienes dos años de estudios de medicina, entonces puedes tratar a tu abuelo? Por supuesto, tu hermano, soy un médico genio natural, tan poderoso. Luchen no quería decir la verdad, así que hizo un gesto. Cuando Luian escuchó esto, acercó la mano de Yushiki a su lado y dijo. Hermano, ya que es tan poderoso, ¿puedes deshacerte de la marca de nacimiento en la cara de mi amigo? Por supuesto que puede. Luchen tenía confianza e inmediatamente dijo las condiciones. Mientras el precio esté vigente, mantenga limpias todas sus marcas de nacimiento. Hermano, este es mi buen amigo, ¿cómo puedes recolectar dinero de otros? Esto no es bueno. Luian dijo resueltamente. Es natural y justo pagar el tratamiento médico, dijo Luchen. Realmente perdiste dinero, resopló Luian, sosteniendo la mano de Yushiki y saliendo, adiós, me voy. Estoy bromeando, vuelve. Luchen parecía estar realmente enojado cuando vio a su hermana menor y gritó apresuradamente. Luian volvió la cabeza y sonrió, así es. Luchen revisó la marca de nacimiento de Yushiki, pensó por un momento y pronto tuvo una idea. Traiga papel y bolígrafo, escriba dos recetas y entrégueselas a Yushiki respectivamente, diciendo. Ve a comprar la medicina tú mismo, machaca la parte superior de esta para aplicación externa, y toma la recocción hervida encima de esta para uso interno, tres veces al día, mañana, tarde y noche. Dentro de tres días, todas las marcas de nacimiento en tu la cara desaparecerá. Yushiki lo tomó como un tonto. Para ser honesta, dudó seriamente de la credibilidad de las palabras de Luchen, pero tampoco las cuestionó en el acto. Yan Yan, entonces voy a comprar medicamentos, así que me iré primero. Yushiki recordó las instrucciones de Wang Aoran y vio que Luchen había dicho el método de tratamiento, por lo que se fue con excusas. Bueno, te vas. Luyan asintió. Yushiki tomó las dos recetas y se fue, llegó al lugar donde acababa de estacionar y vio a Wang Aoran. ¿Cómo te va? Wang Aoran preguntó primero. Él me recetó estas dos recetas, diciendo que son una aplicación externa y una aplicación interna, tres veces por la mañana, medianoche y tarde. Después de tres días, todas las marcas de nacimiento en mi cara desaparecerán. Yushiki informó de cinco a diez, pero cuando dijo esto, su tono estaba lleno de incredulidad. Wang Aoran tomó la receta y la miró, y descubrió que los materiales medicinales que contenía no eran particularmente raros. Puede comprarlos en tiendas de hierbas medicinales chinas un poco más grandes. Sube al coche y sígueme. Wang Aoran saludó. Yushiki asintió y se sentó en el asiento del pasajero. Los dos fueron a una tienda de hierbas medicinales chinas, Wang Aoran sacó la receta y le pidió al empleado que tomara el medicamento durante tres días. Después de un tiempo, los materiales medicinales fueron empaquetados. El precio total de los materiales medicinales es de unos dos mil yuanes. Wang Aoran pagó la cuenta y llevó a Yushiki a casa. No tengo dinero conmigo, vuelve y tráelo. En el camino, dijo Yushiki. No te preocupes, después de que estés bien, no es demasiado tarde para devolverme el dinero. Wang Aoran dijo. ¿Será realmente usado? Dudas de Yushiki. Debe ser útil. Si no le crees, siempre confía en mí. Wang Aoran todavía creía en las habilidades médicas del protagonista del genio médico. Después de todo, Luyan había presentado este asunto y Luchen no tenía motivos para mentir. Bueno, entonces debo tomar la medicina a tiempo. Yushiki la sintió solemnemente. Después de enviar a Yushiki a casa, Wang Aoran regresó al hospital. Estacionó el auto y se dirigió a la sala del abuelo Luchen. La última vez, ya había estado con Hishwi yao una vez, y sabía en qué sala estaba Luchen. Siguiendo el recuerdo, pronto llegó a su destino. En la sala, Luchen estaba a punto de cortar una manzana y dársela a su hermana Ludian. Cuando Wang Aoran entró de repente en la sala, no pudo evitar congelarse por un momento. Luego se apresuró a salir enojado. ¿Qué haces aquí? No eres bienvenido aquí, déjame ir. Estoy aquí para encontrar a mi novia. Wang Aoran respondió en broma. ¿Qué tontería, por qué está aquí tu novia? Luchen se burló, luego inconscientemente miró a Ludian. De alguna manera, de repente tuvo una muy mala premonición. Como para confirmar su premonición, Ludian lanzó una sonrisa dulce y feliz a los brazos de Wang Aoran. Luchen vio esta escena e instantáneamente se quedó petrificado. Din, el anfitrión causó que la mentalidad del protagonista Luchen se dañara, y ganó 900 puntos de villano, el halo del protagonista y el halo del villano anfitrión más 45. Yan Yan, ¿qué está pasando? Luchen dejó el cuchillo de manzana y fruta sin cortar en su mano y saltó. Hermano, no te emociones tanto, sé que tú y Aoran tienen un malentendido, pero ahora estamos todos juntos, por mi cara, deberías ser más generoso, no te preocupes por esto, llevémonos bien con todos. Luian Media. Yan Yan, ¿cómo te lo advertí y cómo me prometiste tan obstinadamente? En un abrir y cerrar de ojos, te convertiste en novio y novia de él. Luchen estaba lleno de ira en su pecho. No puedo controlar cosas como los sentimientos. Me gusta a él y yo le gusto a él, así que estamos juntos. Luian explicó. Este tipo tiene novia. Luchen apretó los dientes. Lo sé. Luian estaba muy tranquila. Al ver esto, la ira en el rostro de Luchen se congeló. Capítulo 365. Momento de la cosecha. Después de una breve pérdida de conciencia y lentitud, Luchen se recuperó y su presión arterial de repente aumentó infinitamente. Sabiendo que tiene novia, ¿sigues con él? Sé que está mal para mí ser junior, pero me gusta mucho y no quiero dejarlo. Luian dijo sinceramente. Cuando Luchen lo escuchó, solo sintió ganas de vomitar sangre. Dean, el anfitrión causó que la mentalidad del protagonista Luchen se dañara, y ganó 900 puntos de villano, el halo del protagonista y el halo del villano anfitrión más 45. No, me opongo a esto. Si no lo dejas, no me culpes por no reconocer a tu hermana. Luchen dijo enojado por la emoción. Hermano, suplicó Luian. Sin discusión. Luchen la interrumpió directamente. Juan Aoran vio esta escena, tocó la cabeza de Luian y suspiró. Oye, no esperaba que tu hermano tuviera un prejuicio tan grande contra mí, no quiero avergonzarte. Mientras hablaba, mostró una expresión dolorosa que era indiferente, pero finalmente dijo. Separémonos. Cuando Luian escuchó las palabras, solo sintió que el cielo se había caído. Apresúrate. Luchen hizo un gesto de alejamiento hacia Juan Aoran. Juan Aoran se dio la vuelta, listo para irse. Sin embargo, Luian sostuvo su mano con firmeza. No quiero separarme de ti. Después de hablar resueltamente con Juan Aoran, Luian se volvió para mirar a Luchen, hermano, ¿realmente no aceptas a mi novio? Conmigo sin él, con él sin mí. Luchen dijo. Luian luchó un poco, como si hubiera tomado una decisión, y dijo de inmediato. Hermano, esta es la última vez que te llamé, me obligaste. Yan Yan, tú, Luchen estaba tan enojado que su cabeza se mareó un poco. Mi hermana, por esta Juan Aoran, ¿tiene que romper los lazos consigo misma? Din, el anfitrión causó que la mentalidad del protagonista Luchen se dañara, y ganó 1200 puntos de villano, el halo del protagonista de Luchen fue y el halo del villano del anfitrión fue más 60. Vamos. Luian dijo, y tomó la mano de Juan Aoran para irse. Luchen se quedó allí durante unos segundos, luego los persiguió rápidamente y los detuvo en el pasillo. Miró a Juan Aoran y quiso gritarle, pero debido a su hermana menor, Luian, lo soportó a la fuerza. Yan Yan, tenemos tantos años de relación entre hermanos, ¿realmente quieres romper la relación conmigo por un hombre? Luchen jugó la carta emocional. Yo tampoco lo quiero. Dijiste que no tuve una discusión, y fuiste tú quien me obligó. Luian dijo impotente. En realidad, de hecho, todavía es negociable. Luchen respiró hondo y de repente cambió de opinión. Entendió que si dejaba ir a su hermana Luian, sería aún más difícil recuperarse después de eso, por lo que tuvo que retroceder. ¿Entonces reconoces a mi novio? Luian mostró sonrisas esperanzadoras en su rostro apretado y bonito. Luchen se mostró reacio en todas las formas posibles, pero aún así asintió. Yo cuidaré de tu hermana. Juan Aoran extendió su mano hacia Luchen al ver esto. Luchen resopló, sus manos colgando inmóviles. Tu hermano no es sincero. Juan Aoran volvió los ojos y miró a Luian. Luian solo tenía una sonrisa en su rostro, e inmediatamente convergió, mirando a Luchen disgustada. La comisura de la boca de Luchen se contrajo, y tuvo que extender la mano y estrechar la mano de Juan Aoran. Eso es genial. Luian saltó felizmente en el lugar, pero de inmediato tomó un respiro de incomodidad que afectó su cuerpo, frunciendo el ceño. Cuando Luchen vio que Luian era tan anormal, no pudo evitar sospechar. Juan Aoran vio la expresión de Luchen en sus ojos y dijo con indiferencia. Yan Yan, cúlpame por no ser lo suficientemente amable, la próxima vez prestaré atención. No, está bien. Luian bajó la cabeza y susurró con timidez. Luchen estaba estupefacto. Juan Aoran golpeó el hierro mientras estaba caliente y lanzó otro crítico, y le dijo a Luchen. Escuché que estás en una escuela de medicina, por lo que debes saber mucha teoría médica. ¿Hay algún medicamento para reducir la hinchazón y el dolor que puedas recomendar? Luchen tuvo la urgencia de regresar corriendo a la sala para conseguir un cuchillo de fruta. Dean, el anfitrión causó que la mentalidad del protagonista Luchen se dañara, ganando 1600 puntos de villano, el halo de Luchen del protagonista y el halo del villano anfitrión de más 80. Juan Aoran aceptó la recompensa con satisfacción, sintiéndose extremadamente renovado. Luchen estaba lleno de resentimiento, pero debido a Luian, todavía no sucedió. Juan Aoran estimó la capacidad de Luchen para soportarlo, por temor a que su mentalidad estallara y se oscureciera y ya no pudiera proporcionar lana, por lo que no continuó perforando su corazón. Fingiendo mirar la hora, encontró una excusa y salió del hospital. Noche. En una casa grande. Sentado en el banco de piedra del patio, Ian Yun Tian le preguntó a Yun Xuan, que acababa de regresar del exterior. Te pedí que verificaras la relación entre Juan Aoran y mi tía, ¿cómo lo verificaste? La señora Xuanzu valora mucho a Juan Aoran, pero no sé exactamente cuál es su relación. Pero ahora, la señorita Xuanzu actúa como guardaespaldas y vive en una villa con Juan Aoran para protegerlo. Yun Xuan huy informó. Ellos viven juntos. Ian Yun Tian estaba celoso y perdió la voz. Din, el anfitrión hizo que la mentalidad del protagonista Ian Yun Tian se desequilibrara, ganando mil puntos de villano, el halo del protagonista Ian Yun Tian y el halo del villano anfitrión más 50. Sí. Yun Xuan asintió y luego informó. Además de la señorita Xuanzu, hay otras dos mujeres en la villa. ¿Quién? Ian Yun Tian frunció el ceño y preguntó. Uno es Ni Nao Xue, el otro es Fen Yan. Yun Xuan dijo. Hacer clic. En el borde de la mesa de piedra, Ian Yun Tian agarró a la fuerza un pedazo grande con la mano e inmediatamente lo sostuvo en su mano, exprimiéndolo hasta convertirlo en polvo. Din, el anfitrión hizo que la mentalidad del protagonista Ian Yun Tian se desequilibrara, ganando mil puntos de villano, el halo del protagonista Ian Yun Tian y el halo del villano anfitrión más 50. Fen Xuanzu es su amada mujer, y Ni Nao Xue y Fen Nana son sus antiguas prometidas, y ahora viven con otros hombres bajo el mismo techo. El corazón de Ian Yun Tian estaba lleno de celos y sus ojos brillaban con intención asesina. Usted y la señorita Xuanzu han discutido previamente sobre los asuntos de Wang Aoran. Si algo le sucede a Wang Aoran, la señorita Xuanzu definitivamente sospechará de usted. Nunca lo dejará pasar. Yun Xuanzu vio la expresión de Ian Yun Tian en sus ojos y estaba muy nervioso. Wang Aoran rápidamente la convenció. La posición de la señorita Xuanzu en la montaña Fenxi es extraordinaria. Si la ofendes, las consecuencias serán desastrosas. Piénsalo dos veces. Al escuchar estas palabras, Ian Yun Tian recuperó gradualmente sus sentidos, la intención asesina en sus ojos se disipó gradualmente, pero la asfixia en su pecho no pudo calmarse. No puedes matarlo, pero definitivamente no puedo hacer que se sienta mejor. Ian Yun Tian apretó los dientes y dijo. ¿Tienes la intención de...? Preguntó Yun Xuanzu. Ese Wang Aoran es una rica segunda generación, ¿no es así? Ian Yun Tian preguntó. Sí, él es el príncipe del grupo de la familia Wang, y los activos de su familia se estiman en decenas de miles de millones. Esta noticia se puede encontrar en línea y Yun Xuanzu no la ha ocultado. ¿Es solo un grupo de decenas de miles de millones? Ian Yun Tian dijo con una expresión de odio en su rostro. Quiero llevar a la bancarrota a la familia de su rey y dejar que él, el llamado príncipe, se convierta en un mendigo y duerma en la calle. Capítulo 366. Contramedida anuncio después de escuchar lo que dijo Ian Yun Tian, Yun Xuanzu se sorprendió un poco e inmediatamente recordó. La señorita Xuanzu y Wang Aoran son tan cercanas que me temo que les causará problemas. Ian Yun Tian se burló. Si mi tía tiene que intervenir en los asuntos comerciales de mi padre, sería demasiado indulgente. Además, esta es idea de mi padre. ¿Qué me importa a mí? Al escuchar esto, Yun Xuanzu supo que Ian Yun Tian había decidido, y fue inútil persuadirse a sí misma, diciendo. Eso no es nada, me retiraré primero. Y a Yun Tian asintió en respuesta y luego exhortó nuevamente. No hables con Yun Yin sobre este asunto, ¿sabes? ¿Por qué no puedes decirle a Yun Yin? Yun Xuanzu preguntó con sospecha. Yun Yin es demasiado poco confiable. Me ha decepcionado muchas veces. Extrañaba su boca. Sería mejor que se lo contara a mi tía. Y a Yun Tian dijo. Sí. Yun Xuanzu asintió y luego retrocedió. Sin embargo, tan pronto como dejó la visión de Ian Yun Tian, fue a buscar a Yun Yin y le explicó todo. Ian Yun Tian es demasiado odioso. Debe informar al joven sobre esto y dejar que el joven tome precauciones. Yun Yin dijo inmediatamente. Después de todo, crecimos en la montaña Feng Xi, ¿es realmente bueno hacer esto? Yun Xuanzu asintió. Yun Xuanzu sospechaba un poco. El hijo y Ian Yun Tian están en desacuerdo, y pueden convertirse en enemigos mortales en el futuro. ¿Quieres ayudar a Ian Yun Tian? ¿O quieres ayudar al hijo? Preguntó Yun Yin. Por supuesto que es el hijo, absolutamente no permito que nadie lo lastime, incluso si ni siquiera quiero matarlo, tengo que protegerlo. Yun Xuanzu espetó. ¿Eso está bien? Yun Yin sonrió y dijo en broma. ¿Vienes a llamar e informarle esto al hijo? Tal vez el hijo esté feliz y algún día te favorezca. ¡Qué absurdo! Yun Xuanzu le dio unas palmaditas en el hombro a Yun Yin con vergüenza, luego no pudo evitar preguntar con curiosidad. ¿Te favoreció el hijo? ¿Solía? Hacer cosas por el hijo, y una vez tuve tal bendición. Yun Yin y Yun Xuanzu son buenas hermanas desde hace muchos años, por lo que no lo ocultan, pero cuando dicen esto, todavía no se sienten un poco tímidas. ¿En ese momento, eres feliz? Yun Xuanzu tenía mucha curiosidad, así que preguntó más chismes. Las palabras no son claras, lo entenderás cuando tengas la oportunidad en el futuro. Yun Yin susurró. Al escuchar esto, Yun Xuanzu se quedó atónita, sin saber qué agregar en su mente. Yun Yin dio un empujón, ¿qué estás tratando de hacer todavía? Informe al hijo rápidamente. Como dijo, le entregó su teléfono móvil. Yun Xuanzu recuperó la mente e inmediatamente tomó su teléfono móvil y marcó. Yun Yin, ¿qué pasa? Wan Oran, que acababa de salir del baño, lo conectó inmediatamente después de ver la llamada y preguntó. Hijo mío, soy Yun Xuanzu, tengo cosas importantes que decirte. Yun Xuanzu le contó toda la conversación con Ian Yun Tian hace un momento. Para tratar con el grupo Wan, después de escuchar esto, Wan Oran murmuró y luego preguntó. Escuché a Yun Yin decir antes que el padre de Ian Yun Tian era la cabeza y el cerebro de un gran consorcio. ¿Es muy poderoso? Yun Xuanzu dijo. Por supuesto, su padre es Ian Feipen. Los activos del consorcio están valorados en casi 500 mil millones. El negocio de inversión del consorcio cubre muchas áreas y tiene una influencia de gran alcance. Si no te importa el costo, es absolutamente posible sacudir una industria y derribar un grupo de decenas de miles de millones. Wan Oran frunció el ceño, incluso si pudiera hacerlo, dañaría al enemigo por 1800. ¿Su padre lo dejará ser tan obstinado? Ian Yun Tian está muy mimado. Insistió en pedir que Ian Feipen lo hiciera absolutamente. Yun Xuanzu dijo afirmativamente. Wan Oran se preparó para usar a Ian Feipen como punto de inflexión, así que dijo. Cuéntame sobre Ian Feipen en detalle, por ejemplo, si cultiva artes marciales, qué tan bueno es su temperamento, si es bueno o no, etc. Yun Xuanzu informó en detalle. Ian Feipen era originalmente una persona en el mundo oculto, y su talento para las artes marciales es muy bueno, pero luego se dedicó al negocio secular, y su energía se dispersó, y hubo algún retraso en las artes marciales. Artes, pero ahora también es un joven maestro de Wajin. En cuanto al temperamento, normalmente no me río, tengo un sentimiento de no enojo y prestigio, muy dedicada. Cuando era joven, era del tipo amoroso. Hasta ahora, he despedido a otras mujeres y soy leal. A la montaña Fengxi. El dueño de la montaña es la madre de Ian Yuntian, Feng Lao. Wana Oran escuchó por un momento y de repente se sintió un poco decepcionado. Originalmente pensó, darle un juego a Ian Feipen y luego tomar evidencia de su descarrilamiento, para permitir que los padres de Ian Yuntian peleen en el nido. Sin embargo, Ian Feipen es una especie de amor, por lo que este plan no es fácil de implementar. ¿Qué hay de Feng Lao? Háblame de esta persona. Wana Oran dijo. Yun Shuan continuó informando. El maestro de la montaña es un genio de las artes marciales. Ya era un maestro de Wajin hace 8 años. El nivel de cultivo de hoy es aún más insondable. En términos de temperamento, el maestro de la montaña se enfoca en las artes marciales, es un poco indiferente a las emociones y le gusta controlar todo lo que lo rodea. Además, el señor de la montaña es muy hermoso, en la hermosa montaña Feng Xi, solo bajo la señorita Shuang Su. Wana Oran señaló en secreto, y luego volvió el tema, Ian Feipen no tiene otras debilidades. Debido a la crisis actual, todavía tenemos que comenzar con el padre de Ian Jung Tian. No hay movimiento en Feng Lao por el momento, así que es mejor no provocarlo. Debilidad. Yun Shuan lo pensó y de repente pensó en algo, por lo que dijo en un tono incierto. ¿Es una debilidad tener miedo de mi esposa? Ian Feipen le tiene miedo a su esposa, ¿no? Wana Oran frunció el ceño. Yun Shuan dijo, bueno, estoy muy asustado. Es como un ratón que se encuentra con un gato. Ian Feipen llegó frente a Feng Lao. Feng Lao no le dijo que se sentara. Ni siquiera se atrevió a sentarse. La super esposa es estricta, el corazón de Wana Oran se conmovió y de repente pensó en una excelente idea. Sin embargo, había otra duda, así que le preguntó a Yun Shuan. ¿Yan Jung Tian nació de Feng Lao? Por supuesto, son madres e hijos biológicos. ¿Por qué el hijo preguntaría eso? Yun Shuan tenía curiosidad. Al escuchar esto, Wana Oran respiró aliviado y respondió superficialmente. Solo pregunta. Ian Jung Tian es el protagonista de una excavadora. Justo ahora, Wana Oran escuchó que Feng Lao era hermoso, y solo pensó que habría ese tipo de trama frenética en la historia principal de Ian Jung Tian. Sin embargo, después de enterarse de que Ian Jung Tian era el propio nacimiento de Feng Lao, sus dudas se eliminaron por completo. Este Feng Lao no es una heroína, sino una heroína. Pero tiene una habilidad super asesina para tratar con parejas femeninas. Por ejemplo, Yun Ning y Yun Shuan estaban tan instigados y distraídos. Al restringir a Ian Fei Peng a través de Feng Lao, se puede eliminar por completo una guerra económica inminente. Además, Feng Lao tiene un estatus elevado y es el dueño de la montaña Feng Xi. A través de ella se pueden hacer muchas cosas. Lo más importante, Feng Lao es la madre de Ian Jung Tian. De esta manera, puedes participar en la mentalidad de Ian Jung Tian. Capítulo 367. Encuentro por cierto, ¿cuál es la edad de Feng Lao? Aunque Wana Oran se había decidido, era inevitable que estuviera un poco enojado. Después de todo, Feng Lao tiene un hijo de casi 20 años. En otras palabras, Feng Lao es una anciana. 36 años. Yun Shuan respondió. Solo 36. Wana Oran se sorprendió. Los mundos ocultos ya no son seculares, conservan algunas tradiciones antiguas, y casarse a los 15 o 6 años no es nada nuevo. Yun Shuan explicó y luego recordó. Sin embargo, con respecto al tema de la edad, no debes presumir frente al maestro de la montaña, incluso Ian Jung Tian no se atreve. Wana Oran asintió, bastante comprensible. Sin mencionar que Feng Lao era una noble secta aislada de Sehong. Incluso las mujeres ordinarias evitarían mencionar su propia edad. Dijiste que Feng Lao es muy hermoso. ¿Dónde puedes ser hermoso cuando tienes 36 años? Wana Oran dudó de la autenticidad de las palabras de Yun Shuan, por lo que las cuestionó. Las personas que cultivan artes marciales envejecen más lentamente que la gente común. Con la adición del mantenimiento regular, la edad del señor de la montaña parece ser unos 10 años más joven que la edad real. Si no la conoces, definitivamente pensarás que sólo tiene 20 años. Sólo tiene 5 o 6 años. Yun Shuan explicó. Es esto, Wana Oran se sorprendió. Vio algunas mujeres que cultivaban artes marciales, pero todas eran muy jóvenes, como Luo Qin Qian, Feng Shuan Su y Nina Oksue. Excepto por ellos, Wana Oran nunca había visto a un artista marcial mayor, por lo que no tenía esta conciencia. Después de escuchar las palabras de Yun Shuan, comprendió de inmediato. Al mismo tiempo, la incomodidad en mi corazón se disipó mucho. Aunque Feng Lao es una mujer mayor, se ve joven y hermosa, eso no es un gran problema. ¿A qué distancia está la montaña Feng Shui de aquí? Wana Oran iba a encontrarse con Feng Lao. Son casi mil kilómetros. Joven maestro, ¿vas a la montaña Feng Shui? Pero los forasteros no pueden ingresar a la montaña Feng Shui. Yun Shuan dijo. Wana Oran frunció el ceño de repente. Como propietario de la montaña Feng Shui, Feng Lao debe haberse quedado en la montaña Feng Shui, entonces, ¿cómo podría acercarse? ¿Te vas a colar? Pero si no tiene cuidado y es descubierto por otros maestros de Feng Shishan, será muy problemático. Quiero conocer a este Feng Lao. Vienes de la montaña Feng Shui. Debes conocerlo bien. ¿Hay alguna forma de hacerlo? La favorabilidad de Yun Shuan y Yun Yin es total, y Wana Oran no teme que lo traicionen, por lo que no hay escrúpulos al hablar. Yun Shuan pensó por un momento y respondió rápidamente. Tres días después, será el día de bendición anual de la montaña Feng Shui. De acuerdo con la práctica habitual, el propietario de la montaña llevará a algunas personas a la montaña Feng Shui a una terraza Feng Shui cercana para orar por bendiciones. En Feng Shui Tai, hay algunos extraños seculares que irán allí para orar por bendiciones y pedir deseos. Si aparecen extraños allí, no atraerán la atención de los demás. Wana Oran preguntó, ¿qué hora es tres días después? Yun Shuan dijo, a las siete de la mañana. Wana Oran escribió en secreto y elogió, Yun Shuan, tus noticias son muy útiles. Sería genial poder ayudar al joven maestro. Yun Shuan dijo con alegría. Iré a verte si tengo la oportunidad. Wana Oran conocía sus pensamientos y, para que trabajara más duro, le prometió un amor. Yun Shuan se llenó de alegría cuando lo escuchó. Hijo mío, esto es lo que dijiste, y Yun Shuan te está esperando. Yun Ning también está esperando que llegue el hijo. Una voz ligeramente emocionada vino del teléfono. Dentro de dos días, en un abrir y cerrar de ojos. Wana Oran se encargó de eso, listo para partir. Pero cuando se iba, recibió una llamada de Wang Xi'an. Mi querido hijo, nuestros socios múltiples en el grupo Ban rescindieron repentinamente el contrato de manera inexplicable. Todo el grupo Ban cayó en una mala situación. El precio de las acciones de la compañía se desplomó bruscamente y, en un corto periodo de tiempo, el valor de mercado se evaporó. Varios miles de millones. La voz de Wang Xi'an estaba llena de melancolía y, después de una pausa, continuó. Parece que hay un gran poder detrás de esto, lidiando con nuestro grupo Wan detrás de escena. Pero tu madre y yo no hemos provocado a este tipo de persona, ¿verdad? ¿Provocas a alguien que no debería ofenderse? Soy yo. Wana Oran respondió y dijo a la ligera. Si llamas y me pides que incline la cabeza y me disculpe con los demás, se evitará. Mi querido hijo, no te angusties. Papá no te culpa, solo descubre la razón. Wang Xi'an explicó rápidamente. El valor de mercado de la empresa se ha evaporado en miles de millones, ¿no te sientes mal? Wana Oran se sorprendió. Por supuesto que me siento angustiado, pero mi padre es aún más reacio a dejar que inclines la cabeza para disculparte. El tono de Wang Xi'an se volvió decidido, quieren pelear, luego pelear, incluso si lucho contra la bancarrota de Wang, tengo que pelear están agotados. Wana Oran no pudo evitar ser tocado por este viejo barato y dijo con alivio. No es tan grave, este asunto pronto desaparecerá. ¿Por qué? Wang Xi'an se preguntó. Voy a orar por nuestra familia Wang y que Dios los bendiga. Wana Oran dijo con una sonrisa. Wang Xi'an se sorprendió por un momento y quiso decir, ¿esto es inútil? Sin embargo, pensando que esto es algo del precioso hijo, no halló la de agua fría. Está bien, el tiempo casi se acaba, me voy a ir, adiós. Wang Oran terminó de hablar y terminó la conversación con Wang Xi'an. Inmediatamente, llegó al aeropuerto y abordó el avión a tiempo. Cuando el avión aterrizó, la noche había caído lentamente. Wana Oran salió del aeropuerto, alquiló un automóvil y se encontró cerca de Feng Xi'an. Hay algunas casas de familia cerca de Feng Xi'an. Wana Oran dio algo de dinero, se quedó sin problemas en una casa de familia y durmió toda la noche. Alrededor de las seis en punto del día siguiente, Wana Oran se levantó, tomó algunas bendiciones y caminó hacia Feng Xi'an. Casi a las siete en punto, salió de la plaza de bendición en Feng Xi'an. En este momento, en la plaza, algunas mujeres con túnicas largas estaban arreglando las cosas para la bendición. Cuando Wana Oran se acercó, alguien vino de inmediato a persuadirlo de que el lugar había sido requisado y le pidió que regresara a orar por una hora más tarde. El tono de la otra parte fue bastante bueno. Wana Oran planeó mantener un perfil bajo y no quería entrar en conflicto con ellos, por lo que no entró en la plaza, pero tampoco se fue. Wana Oran encendió el modo de perspectiva con visión de futuro, barriendo sus ojos, buscando la figura del objetivo. En el salón principal frente a la plaza Feng Xi'an, había una hermosa mujer con una túnica de brocado con los ojos cerrados y un sueño profundo. A ambos lados de la bella mujer, esperaban cuatro mujeres vestidas como sirvientas. Los cuatro no se atrevieron a respirar, por miedo a molestar a la hermosa mujer. Cuando Wana Oran vio la postura y el aura de la hermosa mujer, ya lo había adivinado. Pensando así, caminó en silencio hacia el pasillo. Por favor déjere. Solo cuando Wana Oran entró en el pasillo con un pie, una criada dejó de gritar. Al mismo tiempo, la hermosa mujer que cerró los ojos y dormitaba abrió lentamente los ojos, y una luz fría apareció entre la apertura y el cierre de sus ojos que parecía no tener emoción. Cuando las cuatro doncellas vieron que el maestro de la montaña estaba perturbado, no pudieron evitar temblar. Han servido a Feng Lao durante mucho tiempo. Entienden su temperamento y saben que no le gusta conocer hombres extraños. Parece que se mancharon los ojos. Capítulo 368 Fudge unos a otros Wana Oran ignoró la voz de la sirvienta y caminó directamente hacia el pasillo. Sin embargo, mientras caminaba, fue el sistema de comunicación el que le dio instrucciones a Feng Lao para usar el aura de encanto. Din, el halo de papel secundario de Feng Lao es demasiado alto, y el nivel de halo de encanto del anfitrión es demasiado bajo para tener efecto en él. El anfitrión elige gastar 20,000 puntos de villano para aumentar el nivel del aura de encanto. Al escuchar el mensaje rápido del sistema, Wana Oran se estancó. Feng Lao ya estaba al borde del ataque y no podía volver a vencerla. ¿Hay alguna opción? Wana Oran inmediatamente gastó 20,000 puntos de villano para mejorar su halo de encanto. Din, el anfitrión gasta 20,000 puntos de villano para actualizar con éxito el halo de encanto primario al halo de encanto intermedio. Din, el anfitrión usó con éxito el halo de encanto para la pareja femenina Feng Lao, y la favorabilidad de Feng Lao hacia el anfitrión aumentó al máximo. Din, el anfitrión somete a la importante pareja femenina Feng Lao, lo que influye en gran medida en la dirección de la trama, gana 1,800 puntos de villano, el halo del protagonista de Ian Yuntian es y el halo del villano del anfitrión es más 90. Después de recibir una serie de recordatorios continuos, Wana Oran respiró aliviado. Al mismo tiempo, también notó que la indiferencia en los ojos de Feng Lao desapareció y, sin darse cuenta, se enderezó y comenzó a mirarse a sí mismo con seriedad. Pronto, en el fondo de sus ojos, apareció un destello de obsesión e intoxicación. Presuntuoso, sal de aquí. Al ver que Wana Oran se negó a escuchar el consejo, las cuatro sirvientas avanzaron agresivamente, tratando de alejarlo por la fuerza. —Deténgase. Detrás de las cuatro sirvientas, llegó una voz indiferente. Pero Feng Lao dijo de repente. Los cuatro se dieron la vuelta, con algunas dudas en sus rostros. —Boca de palma. Dijo Feng Lao. —Sí. Una de las sirvientas respondió e inmediatamente caminó hacia Wana Oran, queriendo abofetear su boca. Sin embargo, justo cuando la criada estaba a punto de extender la mano, la voz de Feng Lao volvió a sonar. Dejé que los cuatro se abofetearan la boca. Las cuatro sirvientas se miraron asombradas y perdidas, algunas de ellas no podían entender la situación. —¿Necesitas que lo diga por tercera vez? La voz de Feng Lao era algo fría. Cuando las cuatro sirvientas se atrevieron a hablar sin importar dónde lo escucharon, inmediatamente se abofetearon varias veces. Luego, miraron a Feng Lao con dudas, pero no entendieron su comportamiento. Pero con la identidad y el estado de Feng Lao, naturalmente, no hay necesidad de explicárselo. —Salir. Feng Lao dijo con indiferencia. Las cuatro doncellas tenían infinitas dudas en sus corazones, pero no se atrevieron a preguntar más y retrocedieron en silencio. En el pasillo, solo quedaron Wang Aoran y Feng Lao. Wang Aoran se acercó y también se acercó a Feng Lao con cuidado. Lo que dijo Yunshuan era cierto. Esta Feng Lao de hecho nació hermosamente, y era una persona magnífica, a diferencia de una mujer de 36 años. Había una especie de aura noble en todo su cuerpo, pero su expresión era un poco más fría y parecía muy difícil de abordar. Pero este tipo de mujer les da a los hombres un inexplicable y persistente deseo de conquista. Los subordinados son ignorantes, ya les he enseñado, no te ofendas. Las palabras de Feng Lao fueron muy educadas y educadas, pero su voz tenía un sentimiento indiscutible, como un comandante. Esto es como decir, ya he enseñado a mis hombres, este asunto ha terminado, no se les permite quejarse, no se les permite quejarse en absoluto. Wang Aoran escuchó lo que significaba, se sintió un poco incómoda e ignoró a Feng Lao, encontró un lugar para sentarse y miró hacia otro lado, tratando a Feng Lao como aire. Te estoy hablando, no lo escuchaste, ¿verdad? Feng Lao dijo disgustado cuando vio que estaba siendo ignorado. Esta no es tu casa, no estás calificado para alejarme. Y si me hablas, tengo que prestarte atención. Wang Aoran se volvió para mirarla y preguntó. La cara de Feng Lao gradualmente se volvió fría. Con sus emociones como esta, la verdadera energía de Senan fluyó silenciosamente, de modo que la temperatura del aire circundante bajó un poco. Wang Aoran no es ni humilde ni autoritario en la superficie, pero en su corazón está tocando la batería, con la esperanza de que ella no haga nada. Después de tener 100 años de Zenki, si quieres mejorar de nuevo, necesitas muchos más villanos que antes. Después de que Wang Aoran tuvo varias experiencias, desarrolló el hábito de mantener muchos puntos de villano en todo momento para lidiar con situaciones inesperadas. Si no hay una necesidad especial, no quiere gastar tantos puntos de villano. Sin embargo, cuando Wang Aoran estaba preocupado, el frío en la expresión de Feng Lao se disipó gradualmente. Mi actitud en este momento no fue muy buena, por favor no te lo tomes a pecho. Feng Lao convergió en esa apariencia soberbia y se volvió más accesible. Está bien. Wang Aoran estaba satisfecho y respondió de manera amistosa. ¿Quién eres y qué haces aquí? Preguntó Feng Lao. Mi nombre es Wang Aoran, y el que vino de Kingling vino aquí a orar. Wang Aoran dijo. Mi nombre es Feng Lao. Hola a ti a Lao. Wang Aoran dijo inconscientemente sin encubrir. La cara de Feng Lao se puso rígida, soy muy viejo. La hermana Lao es buena. Wang Aoran cambió sus palabras de inmediato. La cara de Feng Lao se estiró y no pudo evitar preguntar. ¿Qué edad tienes? Diecinueve años. Wang Aoran preguntó qué responder como un niño honesto. La expresión de Feng Lao se movió. Tiene aproximadamente la misma edad que su hijo. Hermana Lao, ¿qué hay de ti? ¿Qué edad tienes? Al ver que la actitud de Feng Lao cambió, Wang Aoran murió por un tiempo, tratando de controlar su tolerancia. Tengo 24 años. Feng Lao dijo sin sonrojarse ni respirar. Wang Aoran se veía raro. Si no hubiera sido por el conocimiento de Yunshuan sobre Feng Lao, casi lo habría creído. ¿Puede la hermana Lao casarse? Wang Aoran luego preguntó. Nunca. Feng Lao todavía parecía sincero. Wang Aoran quedó atónito por la cara de Feng Lao, pero estaba tranquila en la superficie y no la expuso. ¿Tienes novia? Feng Lao continuó la conversación y preguntó torpemente. Ni siquiera he hablado de amor, ¿dónde está mi novia? Wang Aoran se rascó la cabeza avergonzado, fingiendo ser tímido. Feng Lao es desvergonzado, ¿qué tipo de cara necesita? Solo engañarnos unos a otros. Las habilidades de actuación de Wang Aoran son extraordinarias y Feng Lao ve a todos en el más mínimo detalle, pero no ha visto nada malo. Entonces, ¿qué tipo de chicas te gustan? Feng Lao preguntó de nuevo. Yo, no lo sé. Wang Aoran dudó, su rostro sonrojado. ¿Por qué no sabes, si ves a una chica, tienes un buen sentimiento en tu corazón, no lo sabes? Feng Lao aguantó, como si insistiera en decírselo. Wang Aoran fingió ser tímido por un tiempo, complaciendo el corazón de Feng Lao y dijo. Yo, me siento muy aficionado a ver a la hermana Lao. Cuando Feng Lao escuchó esto, sonrió muy satisfecho. A partir de ahora, tienes novia. Feng Lao le dijo a Wang Aoran en un tono ligeramente dominante. ¿Qué quieres decir? Wang Aoran fingió no entender. De ahora en adelante, seré tu novia. Feng Lao ha estado en la posición más alta durante mucho tiempo y, debido a su personalidad, sin darse cuenta habla en un tono autoritario, como una reina. Capítulo 369. Más grande que Lao Xenó, no, yo, solo nos conocimos por primera vez, es demasiado rápido, no soy una persona casual. Feng Lao sospechó, Wang Aoran hizo algo falso y serio, pero no estuvo de acuerdo de inmediato. Soy tu novia y no sufrirás. Te daré el dinero que no puedes gastar. Además, te protegeré no dejaré que nadie te intimide. Feng Lao te tentó y te saludó. Condición. Wang Aoran escuchó extrañamente. Es decir, ¿no es una carita blanca? No me traicionaré a mí mismo. Wang Aoran parecía muy débil. Esto no es un trato, sino algunas responsabilidades que debo hacer como novia. Explicó Feng Lao. Esto, Wang Aoran deliberadamente abrió su apetito. Feng Lao lo pensó por un momento y continuó persuadiéndolo. Fuiste todo el camino para orar por bendiciones. Debería ser porque has encontrado algún problema. Dime, tal vez pueda ayudarte a resolverlo. Al escuchar esto, el corazón de Wang Aoran se conmovió y dijo. Provoqué a un joven maestro de un gran consorcio de cientos de miles de millones. Querían destruir a mi familia de decenas de miles de millones sin importar el costo. Las preocupaciones de mis padres sobre su cabello eran casi blancas, pero no pude hacer nada. Eso es porque... Corre aquí para orar. Después de todo, mostrando una expresión de dolor y culpabilidad. Maestro del gran consorcio, ¿cómo se llama? Preguntó Feng Lao. Se llama Ian Yuntian. Wang Aoran respondió. Ian Yuntian. Feng Lao perdió la voz por la sorpresa. ¿Por qué, lo conoces? Wang Aoran preguntó deliberadamente. No sé. Feng Lao respondió con indiferencia. Entonces, ¿puedes ayudarme con esto? Preguntó Wang Aoran. Feng Lao dudó por un momento, pero no respondió de inmediato. No parece funcionar, ¿verdad? Entonces nos vemos, adiós. Wang Aoran suspiró. Puedo ayudarte, pero tienes que prometerme algunas condiciones. Feng Lao detuvo a Wang Aoran. ¿Qué condiciones? No tienes permitido decirle a nadie lo que te estoy ayudando, y no solo hables con la gente de manera casual, me conoces. Dijo Feng Lao. ¿Por qué es esto? Wang Aoran fingió no entender. Te contaré sobre este problema más tarde. Por supuesto, Feng Lao no se atrevió a decir la verdad, así que dijo superficialmente. Está bien, coincidió Wang Aoran en la superficie. Ven aquí, ven a mí. Feng Lao enganchó su dedo. Wang Aoran fue cobarde y caminó al lado de Feng Lao. En este momento, a medio metro entre los dos talentos, Feng Lao también lo vio realmente y no pudo evitar sentirse fascinado por la hermosa apariencia de Wang Aoran. Sin embargo, Feng Lao no era una persona común después de todo y pronto se recuperó. Hermana Lao, eres tan guapa. Wang Aoran elogió con una expresión ingenua en su rostro. Al escuchar esto, una rara sonrisa apareció en el rostro de Feng Lao. Entonces, ¿quieres que sea tu novia? Preguntó Feng Lao. Desear. Habiendo hablado de esto, Wang Aoran ciertamente no seguiría teniendo apetito. Feng Lao asintió con satisfacción y estaba a punto de continuar diciendo algo, cuando la sirvienta informó desde afuera del salón, la voz de Aoran por buena suerte se acerca. Espérame aquí, vendré a buscarte en un rato. Feng Lao miró a Wang Aoran adormilado y luego salió del salón. Al ver a Feng Lao desaparecer de su visión, Wang Aoran de repente convergió con una expresión inocente y honesta en su rostro. No tenía intención de seguir al jefe Cao, pero Ian Yung Tian y Ian Feipen tenían que hacerlo, por lo que solo podían ser castigados de esta manera. No sé, qué tipo de maravillosas expresiones habrá en los rostros de Ian Feipen y Ian Yung Tian cuando se enteren de estas cosas que ha hecho Feng Lao. Por supuesto, Wang Aoran hizo lo mismo, pero era algo diferente del jefe Cao. La operación de voz Cao es, siempre y cuando el cuerpo no sea mente. La idea de Wang Aoran es que mientras la mente no sea el cuerpo. La mayoría de los protagonistas son magnánimos, no al principio. Como supervillano, Wang Aoran, por supuesto, no puede ser inferior al protagonista. En respuesta a Feng Lao, solo tiene la intención de desempeñar el papel de un pirómano. Para resumirlo brevemente, simplemente prende fuego, independientemente de extinguir el fuego. Feng Lao ocultó sus pensamientos y, después de terminar de orar por bendiciones lo antes posible, ordenó a todos que regresaran a la montaña Feng Xi y se quedó abajo. Al ver que todos se iban, regresó al salón nuevamente. Esperado. Feng Lao temía que se impacientara, por lo que dejó escapar un alivio. Hermana Lao, ese asunto, recordó Wang Aoran. Espera un momento. Feng Lao entendió, y después de hablar, dejó la visión de Wang Aoran, como si hubiera contactado a alguien. En la casa grande. Ian Yuntian sabía que su padre había comenzado a reprimir a la familia Wang y había logrado buenos resultados. Por lo tanto, Ian Yuntian estaba de muy buen humor. Durmió bien anoche y hoy se levantó temprano. Ian Yuntian fue al patio para respirar aire fresco, solo se sentía feliz, y luego llamó a Ian Feipen para recibir nuevas buenas noticias. Padre, ¿qué pasa? Cuando Ian Yuntian preguntó, había un toque de alegría en su voz. He arreglado todo. Después de que el mercado abra hoy, el precio de las acciones del grupo Wang puede volver a caer hasta el límite, y el valor de mercado de la compañía continuará evaporando miles de millones. En unos días, el precio de las acciones del grupo Wang se colapsar. Estará demasiado lejos. Ian Feipen respondió a su hijo. Bueno. Ian Yuntian estaba muy emocionado. Sin embargo, nuestras pérdidas no son pequeñas cuando derribamos el grupo Wang. Después de los cálculos, se estima que costará entre 70 y 80 mil millones de yuanes, superando con creces el valor total de los activos del grupo Wang. Ian Feipen dijo con su voz, revela un sentimiento de angustia. También sé que la pérdida no es pequeña, pero no puedo tragar este aliento. Ian Yuntian dijo con amargura. En realidad, hay demasiadas formas de lidiar con una segunda generación rica en el mundo, ¿por qué deberíamos usar este método? Ian Feipen estaba desconcertado. Si tuviera otras opciones, no usaría este método. Hablando de esto, Ian Yuntian de repente se deprimió. ¿Qué pasa? Ian Feipen preguntó confundido. No está claro en pocas palabras, Ian Yuntian no quería mencionarlo conmovedor, así que se engañó un poco, luego cambió de tema y recordó. Padre, si mi tía te pide que mantengas las manos en alto y no reprimas al grupo Wang, nunca debes prestarle atención, solo di que esta es la decisión de todo el consorcio, y no puedes cambiarla solo. Al escuchar esto, Ian Feipen pudo sentir que el odio de su hijo hacia la rica segunda generación probablemente estaba relacionado con Feng Shuan Su. Sin embargo, también pudo escuchar que su hijo no quería hablar de esto, por lo que no preguntó nada. Entiendo. No digas que tu tía vino a mí. Incluso si el rey del cielo viniera a mí, nunca cambiaré de opinión. Reprimiré al grupo Wang hasta que colapse. Ian Feipen llama a su hijo, por lo que expresó resueltamente su actitud, queriendo calmar las emociones de su hijo. Eso es lo mejor. Ian Yuntian se sintió mucho más aliviado y, después de unas pocas palabras más con su padre, colgó la llamada. Pero en un minuto, Ian Feipen volvió a llamar. Padre, ¿qué pasa? Ian Yuntian se sintió extraño. ¿Yuntian? Me temo que la supresión del grupo Wang no será como pretendías. La voz de Ian Feipen estaba seca. Al escuchar esto, Ian Yuntian adivinó algo e inmediatamente se puso furioso. Padre, acabas de aceptarme ahora, ignorando la obstrucción de tu tía y diciendo que es inútil persuadir al rey y a mí, ¿qué quieres decir ahora? ¿Estás bromeando? Lo dije, pero ahora alguien que es mayor que el rey celestial, Lao Tzu, ha venido a ordenarme. Ian Feipen sonrió amargamente. Capítulo 370. La voluntad de Dios de Yang Yun es difícil de equilibrar al escuchar lo que dijo Ian Feipen, y Ian Yuntian se sorprendió por un momento, incluso si había adivinado algo. ¿Mamá te contactó? Ian Yuntian preguntó. Sí, tan pronto como terminé la llamada telefónica contigo, ella me llamó y me dijo que dejara de reprimir al grupo Wang y compensara completamente al grupo Wang por miles de millones de pérdidas. Ian Feipen dijo con amargura. Padre, ¿estás de acuerdo? Ian Yuntian preguntó sorprendido. Me temo que se enojará, así que por supuesto que estuvo de acuerdo. Ian Feipen dijo. Al escuchar las palabras de su padre, Ian Yuntian supuso que Fein Juansu debió haber encontrado a su madre. Dijo algo antes de que su madre se adelantara. No pudo evitar enojarse. Padre, eres el esposo de tu madre, y no eres mucho más cercano que tu tía y tu madre. ¿Por qué estás de acuerdo directamente? ¿Tu madre volverá tu rostro en tu nombre por la tía? No quiero enojar a Alao. Además, si la desobedezco, tendré mala suerte la próxima vez que la vea. En el tono de Ian Feipen, había un tono humilde y asustado, y no había poder ni prestigio del jefe de un consorcio de cien mil millones en absoluto. Padre, eres demasiado valiente. Ian Yuntian escupió enojado. Tienes el coraje, luego ve a buscar a tu madre tú mismo, de todos modos, no me atrevo a ofenderla. Ian Feipen rompió el frasco y dijo. Ian Yuntian colgó enojado cuando lo escuchó e inmediatamente llamó a su madre Feng Lao. Después de conectar el teléfono, Ian Yuntian dijo con un resentimiento creciente. Madre, ¿qué te dijo la tía? En realidad la escuchaste y fuiste con tu padre para pedirle que dejara de reprimir al grupo One. Feng Lao tenía la conciencia culpable y no podía encontrar una razón para explicar. Después de escuchar a Ian Yuntian decir esto, simplemente respondió. Deberías saber el origen de la identidad de tu tía. No podemos tener una relación demasiado rígida con ella, ¿entiendes? ¿Es por eso que ni siquiera te importan las emociones de tu hijo? Déjame tragar. Ian Yuntian expresó su insatisfacción por teléfono. Wang Oran, ¿qué te pasa? Feng Lao preguntó con sospecha cuando notó que su hijo estaba tan emocionado. Él, Ian Yuntian quería decirlo fuera de su cabeza, pero debido a su rostro, de repente no pudo decirlo y dijo vagamente. Es más complicado, pero puedo decirte que estoy en desacuerdo con esta persona. Feng Lao frunció el ceño al escuchar y advirtió con frialdad. Entonces también te diré que no tienes permitido mover a Wang Oran ni a la familia Wang. Ian Yuntian se congeló por un momento, curioso y enojado. ¿Qué tipo de sopa confusa te dio la tía? ¿La escuchas así? Feng Lao no respondió a la pregunta de Ian Yuntian, solo dijo. Lo que te dije hace un momento no fue una discusión, sino una orden. Eso es todo, no tengo nada de qué hablar. Después de todo, Feng Lao colgó la llamada. Pero en el momento en que terminó la llamada, Feng Lao escuchó un fuerte ruido de la llamada de Ian Yuntian. Parece que Ian Yuntian rompió el teléfono con enojo. Din, el anfitrión se controla detrás de escena, lo que hace que la mentalidad del protagonista Ian Yuntian se dañe, ganando 1800 puntos de villano, el halo del protagonista y el halo del villano anfitrión más 90. Feng Lao suspiró. No le importaban las emociones de su hijo, pero como quería tanto complacer a alguien, solo podía hacerle daño. Feng Lao regresó al salón y le dijo a Wang Aoran. Te he ayudado a resolver los problemas de tu familia y serás compensado por las pérdidas en tu familia. ¿Es tan rápido? ¿Cómo es posible? Wang Aoran ya sabía el resultado, pero Feng Lao sospechaba, por lo que fingió desconfiar y lo cuestionó un poco. ¿Es verdad? Lo sabrás pronto. Feng Lao dijo con severidad. Al escuchar esto, Wang Aoran mostró una expresión renuente, fingiendo suspirar. Escuché que el deseo de bendición de Feng Shita y es muy espiritual. Parece que es realmente útil. Feng Lao dijo, la montaña Feng si tiene gente sobresaliente y el paisaje circundante es muy bueno. Si finalmente vienes aquí, seré un guía para ti y te mostraré todos los lugares. Entonces funcionará. Cuando las cosas se arreglaron, Wang Aoran quería irse, pero después de pensarlo, sintió que era inapropiado, por lo que solo podía hacerlo. ¿Sigues siendo tan educado conmigo? Los ojos de Feng Lao se sintieron halagados. Después de que se hizo el acuerdo, Feng Lao ocultó su apariencia para evitar ser reconocido, y luego llevó a Wang Aoran alrededor de la montaña Feng si para mirar alrededor, viajando por las montañas y el agua. Durante el periodo, los dos llegaron a algunos lugares tranquilos sin nadie durante muchas veces, y Feng Lao dio pistas especiales dos veces, pero Wang Aoran fingió no entender nada y lo repasó de manera superficial. Los pensamientos de Feng Lao no eran puros, pero ni siquiera perdió la cara. Verla indirecta fue infructuoso, y no actuó muy explícito, pero lo lamentó en secreto. Por la tarde, Wang Aoran pidió regresar. Feng Lao estaba un poco reacio, pero debido a su identidad, era un inconveniente mantenerlo en la montaña Feng si solo podía despedirse de él. Al irse, Feng Lao intercambió información de contacto con Wang Aoran y le dijo que lo contactara cuando estuviera libre. Wang Aoran estuvo de acuerdo con entusiasmo en la superficie, y luego corrió al aeropuerto en un automóvil y tomó el avión de regreso a Kingling. Noche. Temprano en la mañana, Ian Yung Tian estaba medio muerto debido a la llamada telefónica y luego se encerró en la habitación durante todo el día. Cuando se acercaba la noche, salió de la habitación. Todavía no podía tragar este aliento, así que encontró a Yun Xuan. Ayúdame a revisar el lado de Wang Aoran, pero hay personas que son particularmente importantes para él, como su novia y sus hermanos. Ian Yung Tian ordenó. La madre Feng Lao solo dijo que las personas que no podían mover a la familia Wang no incluían a otras personas cercanas a Wang Aoran. Ian Yung Tian planeó usar a estas personas para desahogar su odio por Wang Aoran. ¿No está ya comenzando a reprimir al grupo Wang? ¿Por qué necesitas investigar esto? Al escuchar que Ian Yung Tian quería volver a tratar con el hijo, Yun Xuan estaba secretamente infeliz, pero en la superficie estaba tranquila, solo fingía tener curiosidad y preguntó. Si la supresión es efectiva, no cambiaré a este método. Ian Yung Tian se sintió molesto. Entonces lo comprobaré lo antes posible. Yun Xuan aceptó seriamente y luego se retiró. Llegó a un lugar desierto de la casa e inmediatamente marcó una llamada. Tan pronto como Wang Aoran bajó del avión, inmediatamente respondió la llamada después de ver la llamada. Mi hijo, Ian Yung Tian ha cambiado su estrategia. Déjame revisar a tu hermano y novia, y quiero atacarte lidiando con ellos. Yun Xuan huy informó. ¿Otra vez? Wang Aoran sonrió en broma. Ian Yung Tian lo hizo él mismo y quería tratar con el grupo Wang, pero perdió a su madre para entrar. ¿Empezó de nuevo tan pronto? ¿Qué más quieres perder? Wang Aoran se burló, pero no pudo pensar en una buena contramedida por el momento. Ian Yung Tian te pidió que verificaras, pero también que te diera algo de tiempo, tratas de estabilizarlo, pienso qué hacer. Sí hijo. Yun Xuan la guió. Después de que se terminó el asunto, Wang Aoran terminó la llamada con Yun Xuan, pero llegó otra llamada. El recordatorio de llamada muestra. Yu Shikin. Capítulo 371. Vergüenza del presidente dominante compañía de cine y televisión beige. Guyorou vino aquí con alegría. Es estudiante de segundo año en el departamento de literatura. Le gusta escribir guiones. Usó su tiempo libre para crear un guión. Con actitud de intento, entregó el guión a Beis Film & Television Company. Este es su trabajo debut, que originalmente no tenía remedio. Sin embargo, la compañía de cine y televisión ha difundido la noticia de que la presidenta de Beis Film & Television se ha encaprichado con su guión y está dispuesta a comprarlo a un precio elevado. En este sentido, Guyorou solo se sintió un poco soñador. Sin embargo, Beis Film & Television Company es una gran empresa con un valor de mercado de 10.000 millones, por supuesto que no puede ser un mentiroso. Por lo tanto, Guyorou eligió creer. Aprovechando el momento en que no había clases por la noche, corría Beis Film & Television Company, listo para ir a la oficina del presidente a negociar el precio del guión. En este momento, la mayoría de las personas en Beis Film & Television Company ya habían dejado el trabajo, y solo algunas personas que trabajaban horas extra estaban aquí. Guyorou llegó a la recepción de la empresa, pero el personal de recepción no estaba allí y no había nadie para pedir direcciones. No sabía cómo llegar a la oficina del presidente. Justo en este momento, vi a una mujer con mucho maquillaje saliendo del ascensor en el primer piso. Guyorou se apresuró y preguntó cortésmente. Hola, puedo preguntar si la oficina del presidente está, a la mitad de la conversación, pudo ver claramente el rostro de la mujer y no pudo evitar sorprenderse. ¿Eres la popular actriz Yufei? Me gusta mucho tu película, ¿puedes firmarme? Yufei era muy fría, pero al ver a la otra parte tan entusiasmada, estaba lista para firmar un nombre libre tal como pretendía. Sin embargo, cuando vi a la mujer frente a mí que era aún más hermosa que yo, hubo un estallido de celos en mi corazón. No hay tiempo. Yufei respondió con indiferencia, pasando junto a Guyorou e incluso golpeando deliberadamente su hombro. Guyorou estaba dolorido y miró a Yufei disgustado. Pero recordando que sólo era un estudiante universitario en la escuela, sin importar dónde pudiera provocar a Yufei, la popular actriz, sólo podía soportarlo a la fuerza. Guyorou deambuló por el vestíbulo del primer piso por un tiempo, encontró rápidamente el diseño de cada piso y se enteró de que la oficina del presidente está en el piso 39. Tomó el ascensor hasta el piso 39 y llegó a la puerta de la oficina del presidente. Llamó a la puerta. Adelante. Una débil voz de hombre vino desde el interior de la puerta. Guyorou empujó la puerta y entró, mirando a su alrededor con cautela. Sólo hay una persona en toda la oficina, y esa persona está sentada en la silla de la oficina de espaldas, sólo se puede ver la parte posterior de su cabeza. Hola, soy Guyorou. Saludó temblando. La silla de la oficina giró lentamente y la apariencia del hombre se reflejó en los ojos de Guyorou. Este hombre es muy guapo, pero su rostro es un poco frío y se ve muy difícil de tocar. Guyorou lo había visto en internet y sabía que el hombre frente a él era Lubeish. El presidente de Beish Film and Television Company. Un exitoso hombre hecho a sí mismo es el presidente más guapo y joven. Objeto de los sueños de innumerables mujeres. Guyorou, ¿todavía me reconoces? Lubeish preguntó en un tono inexplicable. Al escuchar esto, Guyorou se sorprendió, ¿lo hemos visto antes? Lubeish se sobresaltó y luego sonrió extrañamente. Así es, no deberías recordarme, después de todo, solías ser una hija rica, ¿cómo puedes recordarme como un niño pobre? ¿Quién eres tú? Guyorou no pudo evitar sorprenderse. De hecho, antes era una hija rica, pero hace siete años, cuando el negocio familiar quebró, él se convirtió en una niña común de una hija rica. Después de experimentar cambios drásticos, el carácter arrogante y obstinado de Guyorou se volvió gradualmente mucho más reservado. A medida que han pasado siete años, las personas que rodean a Guyorou también han cambiado. Ahora, ninguno de ellos sabe que ella es una hija rica en la familia. ¿Cómo supo Lubeish sobre esto? ¿Todavía recuerdas que un pobre chico que te dio una carta de amor en la escuela secundaria fue ridiculizado por ti y finalmente abandonó la escuela? Lubeish habló sobre las cosas viejas, con un profundo resentimiento en sus ojos. Eres, eres tú. Después de su recordatorio, Guyorou recordó algo. Parece que todavía lo recuerdas. Una sonrisa maliciosa apareció en la esquina de la boca de Lubeish, y al mismo tiempo se levantó de su asiento. ¿No te gustó el guión que escribí, pero deliberadamente quisiste guiarme? ¿Qué quieres? Guyorou estaba un poco asustado y retrocedió sin darse cuenta. Lubeish no respondió de inmediato, pero caminó hacia la puerta y cerró la puerta, el odio en sus ojos se condensó poco a poco. Después de que abandonaras la escuela ese año, mi madre me llevó a mudarme a otra escuela, pero en el proceso de mudanza, tuve un accidente automovilístico y mi madre murió. Eres todo tú, todo lo que mataste. Si no hicieras que abandonaras la escuela, mi madre no se mudaría y no tendría un accidente automovilístico, por lo que no moriría. Es tu culpa. Al final, Lubeish se emocionó, como si estuviera loco. Lo siento, no quise decir eso. Guyorou estaba asustado por su apariencia, tembló y dijo con voz temblorosa. Lo siento, ¿quieres olvidarlo? Lubeish poco a poco perdió la razón, con la obsesión por Guyorou cuando era joven, y la venganza de su madre que murió en un accidente automovilístico, se acercó a ella paso a paso. ¿Lo que estás haciendo? Guyorou estaba muy asustado y siguió retrocediendo hasta que llegó a la esquina de la pared y no pudo retroceder. Luego se detuvo. Lo que quiero hacer, lo sabrás pronto. Mientras hablaba, Lubeish se quitó el abrigo, como si estuviera a punto de convertirse en una bestia. Sin embargo, de repente se sintió un poco perdido en cierto aspecto, y no pudo evitar quedarse atónito por un tiempo. ¿Por qué, por qué es esto? Lubeish notó algo anormal en su cuerpo. Era muy indiferente a los asuntos de hombres y mujeres. Durante mucho tiempo, su cuerpo fue un poco extraño, pero no pensó mucho en eso, solo porque no podía mostrar su interés. En este momento, con una mentalidad vengativa, estaba muy animado y quería aumentar su energía, pero descubrió que no importaba cuánto lo intentara, todavía no había respuesta. Esto es obviamente anormal. Guyorou vio que Lubeish se quedó quieto, aprovechó apresuradamente esta buena oportunidad, pasó corriendo a Lubeish hacia la puerta de la oficina, apagó el botón cerrado y se escapó. Din, el presentador manipula detrás de escena, lo que hace que el compañero masculino Lubeish pierda sus habilidades como hombre, lo que afecta a la dirección de la trama. El anfitrión obtiene 1600 puntos de villano, el halo del protagonista de Guyorou es y el halo del villano anfitrión es más 80. Juan Aoran. Interrogación de cierre, interrogación de cierre, interrogación de cierre. El repentino mensaje del sistema hizo que Juan Aoran, que acababa de llegar al restaurante de barbacoa, se sintiera un poco confundido. ¿No puedes reconocerlo? Yu Shikin caminó frente a Juan Aoran, lo vio tonto, no pudo evitar cubrirse la boca con una sonrisa, un toque de ternura en sus maravillosos ojos y preguntó con una sonrisa tímida. Juan Aoran se recuperó y luego miró a Yu Shikin. Pero de un vistazo, se quedó atónito de nuevo. Capítulo 372. Una flor escolar más con el momento, Yu Shikin sonrió. Escenas extrañas se escenificaban alrededor. Un niño caminó sin mirar al frente, pero golpeó la pared con la cabeza. Un niño estaba bebiendo agua, pero se olvidó de tragar, por lo que el agua seguía saliendo de su boca, lo que parecía extraordinariamente divertido. Un niño miró fijamente a Yu Shikin, molestó a la novia a su lado y le apretó las orejas con fuerza, y no sintió ningún dolor. Sigue mirando. Juan Aoran solo se quedó unos segundos, lo que se consideró la mejor concentración entre los muchos chicos que estaban alrededor. Calculando el tiempo, Yu Shikin ha estado tomando medicamentos durante tres días a partir de hoy. Yu Shikin lo llamó y le pidió que fuera al restaurante de barbacoa, pero no dijo de qué se trataba. En ese momento, Juan Aoran realmente había adivinado, sabiendo que todas las marcas de nacimiento en la cara de Yu Shikin habían desaparecido, y quería pedirse a sí misma que fuera a echar un vistazo. Por lo tanto, Juan Aoran estaba mentalmente preparado en el camino, pero nunca esperó que después de que desapareciera la marca de nacimiento en el rostro de Yu Shikin, fuera mucho más hermoso de lo que esperaba. Entre las heroínas que Juan Aoran ha encontrado hasta ahora, además de Feng Shuan Su, Yu Shikin es la más hermosa. Después de mirar durante tanto tiempo, ¿no lo has reconocido? Cuando Yu Shikin vio a Juan Aoran mirándose a sí misma, estaba encantada, pero él no pudo resistir sus ojos ardientes, por lo que su rostro se puso caliente gradualmente y habló para aliviar su timidez. La universidad de Kingling tendrá un campus más. Juan Aoran dijo en broma. Luego suspiró en secreto que Luchen, el protagonista del genio médico, realmente tenía dos cepillos. Las feas marcas de nacimiento en la cara anterior de Yu Shikin ahora han desaparecido. La piel es blanca y delicada, y se puede romper al soplar. No puede ser mejor si es bueno. Yu Shikin quería conversar con Juan Aoran por un rato, pero debido a la gente que la rodeaba, le dijo a su madre. Mamá, yo, ¿puedo irme un rato? Adelante, solo tenme aquí. La madre de Yu Shikin respondió con una sonrisa y saludó a su hija rápidamente. Cuando su hija se vuelve tan hermosa, es naturalmente feliz como madre y también es muy amigable con Juan Aoran. Al ver acercarse a su hija y a Juan Aoran, no hubo ninguna objeción. Después de todo, Juan Aoran fue tan amable cuando su hija era fea. Ahora que su hija es tan hermosa, debe ser más amable con su hija. Además, la madre de Yu Shikin también sabía por su hija que Juan Aoran contribuyó mucho a la desaparición de su fea marca de nacimiento. Yu Shikin saltó por un momento cuando escuchó la promesa de su madre y salió a caminar con Juan Aoran cerca. Te transferiré el dinero de la medicina. Yu Shikin sacó el teléfono móvil y transfirió el dinero de la medicina que Juan Aoran había pagado previamente. Juan Aoran no recibió el pago de inmediato, pero sonrió inexplicablemente y preguntó. ¿Qué pasa con el interés? Yu Shikin se quedó un rato, como si no esperara esto, pero como Juan Aoran había hablado, naturalmente preguntó en consecuencia. ¿Cuánto interés quieres? El interés que quiero no es dinero. Juan Aoran la miró significativamente. ¿Sin dinero, qué quieres? Yu Shikin inclinó la cabeza y miró inconcebiblemente un hermoso perfil a su lado. Juan Aoran giró ligeramente la cabeza, la miró y pronunció una palabra con suavidad. Tú. Yu Shikin estaba atónita, sus ojos húmedos se abrieron gradualmente y un color carmesí se condensó lentamente en sus mejillas. Din, el anfitrión toca el corazón de la heroína Yu Shikin y obtiene 600 puntos de villano. Mirándose el uno al otro por un momento, Yu Shikin miró hacia otro lado tímidamente. ¿Tú, estás bromeando? Su voz era a la vez nerviosa y expectante. Estaba nervioso porque tenía miedo de que Juan Aoran estuviera bromeando. Esperar con ansias es esperar que lo que dijo Juan Aoran sea cierto. Si crees que es una broma, trátalo como si estuviera bromeando. Juan Aoran podía sentir sus emociones, por lo que le lanzó directamente esta pregunta de opción múltiple a Yu Shikin. ¿Puedo entender tus palabras como si quisiera ser verdad, puede ser verdad? Yu Shikin solo sintió que su corazón latía más rápido, pero aún así lo dijo con valentía. Al escuchar esto, Juan Aoran sonrió y extendió su mano. Yu Shikin sonrió, estiró la mano para entrelazarla con sus diez dedos y una sonrisa se dibujó en las comisuras de su boca ligeramente rojiza. Jadeando, Guiurou salió corriendo por la puerta del vestíbulo en el primer piso de Base Film & Television Company, sin aliento. En este momento, estaba un poco débil, por lo que se apoyó en la pared de la puerta para calmar su respiración. Después de escapar de la oficina del presidente, llegó a la puerta del ascensor, pero la pantalla exterior del ascensor mostró que el ascensor estaba en el primer piso. Se necesitaría mucho tiempo para esperar. Tenía miedo de que Lu Beis la alcanzara, así que subió las escaleras para escapar. Desde el piso 39 hasta el primer piso, uno puede imaginar lo cansado que está. Y cuando estaba descansando, se detuvo en el auto en la puerta, y de repente salió una mujer. Guiurou miró hacia arriba y descubrió que era la estrella femenina Yufey. Guiurou se puso nervioso inconscientemente, pensando que Yufey continuaría molestándose. Pero para las expectativas de Guiurou, cuando Yufey se paró frente a ella, mostró una sonrisa amistosa. Estaba de mal humor hace un momento, estoy muy avergonzado. Yufey se disculpó, sacó una tarjeta de presentación firmada personalmente, se la entregó a Guiurou y continuó. Si todavía quieres mi firma, por favor acéptala. Por supuesto, gracias. Al ver que la actitud de Yufey era tan buena, Guiurou respondió muy cortésmente y tomó la tarjeta de presentación. ¿Cuál es tu nombre? Yufey preguntó de repente. Guiurou. ¿Sigues estudiando? ¿O ya estás trabajando? Soy un estudiante de segundo año en el Departamento de Lengua y Literatura de la Universidad Normal de Kingling. Guiurou solo pensó que estaba preguntando casualmente, por lo que dijo la verdad. El Departamento de Lengua y Literatura, esta carrera es bastante buena. Yufey elogió. Está bien. Guiurou sonrió cortésmente, también aliviada de su ira, e inmediatamente recordó su crisis y dijo apresuradamente. Tengo algo que hacer, así que me iré primero. Lupeis lo persiguió, Guiurou se fue apresuradamente. Yufey vio a Guiurou irse, y la sonrisa en su rostro se desvaneció lentamente, reemplazada por un aire celosa. Saque el teléfono móvil, marque una llamada. Wan Shao, acabo de ver una hermosa belleza, ¿estás interesado? Yufey preguntó apresuradamente cuando se conectó el teléfono. Wan Aoran estaba dando un paseo con Yushikin. Después de recibir la llamada, no respondió de inmediato, sino que fingió colgar y abandonó temporalmente la visión de Yushikin con la ayuda de la orina. No hay nadie aquí, por lo que es conveniente hablar por teléfono. Wan Aoran no pudo evitar recordar el inexplicable mensaje de recompensa del sistema anterior, por lo que preguntó tentativamente. ¿Esta mujer de la que estás hablando se llama Guiurou? Capítulo 373. Protagonista femenina Guiurou al escuchar la pregunta de Wan Aoran, Yushikin se sorprendió. Shao Wan, ¿conoces a este Guiurou? Al escuchar esto, Wan Aoran frunció el ceño. ¿Realmente Guiurou? Por el mensaje de notificación del sistema anterior, Wan Aoran sabía que Guiurou era una protagonista femenina. Por lo tanto, después de escuchar a la villana de televisión Yushikin llamar, adivinó a voluntad, pero no esperaba que fuera cierto. No sé. Wan Aoran respondió a la pregunta anterior de Yusei y luego preguntó, ¿cuál es la identidad de fondo de Guiurou? Yusei dijo, simplemente la engañé a su favor, y aproveché la oportunidad para preguntarle. Dijo que era estudiante de segundo año en la Universidad Normal de Kingling, estudiante de segundo año de literatura. En cuanto a los antecedentes, no lo sé. Pero creo que es tan mediocre. Es una estudiante común. Wan Aoran los anotó en secreto y luego preguntó, ¿algo más? Me temo que sospechará, así que no pregunté más, eso es todo. Yusei respondió, pero de repente recordó algo y luego dijo. Justo ahora la vi salir corriendo del edificio de Beish Film & Television Company. Parecía haberse encontrado con algo, como si tuviera miedo de que la persiguieran. Después de hablarme unas pocas palabras, se fue de inmediato. ¿Beish Film & Television Company, es esta la compañía de Lu Beish? Preguntó Wan Aoran. Sí. Yusei dijo. Wan Aoran integró esta información y probablemente podría adivinar qué le sucedió a Guiyou. En las novelas de frecuencia femenina, existe una rutina de este tipo. Debido a algunas contradicciones u odios, algunas protagonistas femeninas serán forzadas y empujadas por personajes masculinos al principio, pero por algunas razones, incluso si la protagonista femenina es una víctima, no denunciará a la policía ni peleará con el hombre. El papel produjo una serie de enredos. Al final, el papel masculino del criminal y la protagonista femenina de la víctima terminaron en un final feliz. Como era de esperar, el compañero masculino Lu Beish está actuando como el papel masculino en esta rutina de sangre de perro, y Guiyou es, sin duda, la víctima. Sin embargo, debido a que Lu Beish no tenía la habilidad en ese aspecto, la trama se desvió. Guiyou también se escapó. Después de aclarar sus pensamientos, Wan Aoran terminó la llamada con Yu Fei. Planeo ir mañana a la universidad normal de Kingling para echar un vistazo. Después de aprender más sobre este Guiyou, formularé una contramedida. Te regreso a Yu Shikin, lista para seguir caminando con ella. Pero en este momento, Wan Aoran usó el efecto de perspectiva para ver que había varias figuras familiares en el camino que se aproximaba, a saber, King Yunnan, Shu Muiyan, Muzao Zao y Wenjing. Wan Aoran respiró hondo y golpeó el auto, por lo que solo pudo decirle a Yu Shikin a su lado. Es tarde, volvamos. Yu Shikin la dio la comisura de la boca con gusto y quiso decir que era demasiado pronto, pero no lo dijo por reserva. Es. Yu Shikin asintió. Wan Aoran la tomó de la mano y regresó al restaurante de Barbacoa. Pero cuando llegó al restaurante de Barbacoa, Yu Shikin tenía miedo de que sus padres supieran que tenía novio, por lo que tímidamente soltó la mano de Wan Aoran. Wan Aoran estaba al tanto de sus pensamientos y se movió en su corazón y susurró en voz baja. Como tienes miedo de que tus padres lo sepan, mantengamos el secreto cuando estemos enamorados y esperemos a que te acostumbres. Yu Shikin quedó atónita, y luego un sentimiento cálido surgió en su corazón, y se conmovió un poco. Eres muy amable, me adaptaré lo antes posible. No te preocupes, tómate tu tiempo. Wan Aoran respondió suavemente en la superficie, pero en secreto sonrió amargamente. Si te adaptas tan rápido, déjame tomar tu mano y girar, entonces estaré en problemas. Tarde del día siguiente. Wan Aoran condujo el toro Lamborghini hasta la puerta de la Universidad Normal de Kingling. En comparación con las chicas de la Academia de Arte, la apariencia promedio de las chicas aquí es mucho más baja, y al ver venir a una rica segunda generación con una gran vaca, están mucho menos emocionadas que las chicas de la Academia de Arte. No fue porque no me gustara, sino porque sentí que mis propias condiciones no eran lo suficientemente buenas. Solo pensé en ello en secreto y no me atreví a mostrar emociones obvias en absoluto. Wan Aoran también se alegró de ver que nadie vino a hablar con él. Busqué a una chica que pasaba y le pregunté cómo llegar al edificio del Departamento de Literatura. Después de obtener la respuesta, fue directamente al edificio del Departamento de Literatura. Wan Aoran todavía tiene la intención de seguir el ejemplo, antes de ir a la Escuela de Arte para ponerse en contacto con la Operación de Mu Ruyan. Planeó ir a la clase de Guiurou para escuchar. En ese momento se acercaba la clase y los estudiantes venían de diferentes direcciones al edificio del Departamento de Literatura. Wan Aoran no sabía en qué clase estaba Guiurou y planeó preguntarles a los estudiantes que entraron al edificio. Pero en este momento, había una chica con buena apariencia en su campo de visión, no peor que Luyan. El corazón de Wan Aoran se movió, disipando temporalmente la idea de encontrar a alguien para pedir direcciones, disminuyó la velocidad y cuando la chica de aspecto alto pasó junto a ella, se desvió deliberadamente de la trayectoria de su acción y la golpeó ligeramente. Los libros que sostenían las chicas estaban esparcidos por el suelo. La niña hizo un sonido de sorpresa a, pero no criticó nada de inmediato, sino que se agachó para recoger los libros del suelo. Wan Aoran también se agachó para ayudar. Los dos recogieron los libros juntos, y todos fueron recogidos rápidamente, dejando el último libro. Ambos querían levantarlo, lo que provocó que ambas manos agarraran el mismo libro, y la posición de las dos manos seguía siendo la misma. Tanto Wan Aoran como Guiyurou quedaron atónitos y luego levantaron la cabeza. Los dos ojos chocaron. No tuve cuidado en este momento, lo siento. Wan Aoran dijo. Está bien. Guiyurou sacudió la cabeza con gracia y luego dirigió su atención a Wan Aoran agarrando su mano, sonrojándose levemente. Déjame hacerlo. Wan Aoran soltó su mano en el momento adecuado, Guiyurou tomó el último libro y se puso de pie. Al mismo tiempo, Wan Aoran también se puso de pie y le entregó el libro que recogió a Guiyurou. Gracias. Guiyurou dijo amable y amigablemente. Wan Aoran le devolvió la sonrisa, pero no pudo evitar sentirse un poco rara. ¿No debería pasar este tipo de trama romántica con un poco de frescura entre el protagonista masculino y la protagonista femenina? ¿Cómo es que te encuentras con este tipo de cosas como villano? Y lo más importante es que la actitud de Guiyurou hacia él es muy buena, lo que hace que Wan Aoran sienta ganas de olvidar que es un villano. En duda, el sistema de comunicación de Wan Aoran verificó a Guiyurou. Protagonista femenina. Guiyurou. Valor de potencia. 21. Valor del amuleto. 232. Protagonista halo. 5888. Habilidad, dedo dorado. Superlucky aura. Al encontrar persecución, excepto XX, todos los peligros pueden convertirse en peligro y, según el grado de persecución, se convertirá en mala suerte y recaerá sobre el perpetrador. Halo de empuje horizontal y limitado inverso. Al ser fuerte y empujado hacia atrás por un personaje masculino, incluidos, entre otros, el partido masculino y el villano masculino, la buena voluntad del personaje masculino se puede aumentar al valor total. Y que al personaje masculino no le gusten todos los demás personajes femeninos excepto la protagonista femenina Guiyurou. Al mismo tiempo, la identidad del personaje masculino cambió. Cambiado y promovido directamente a protagonista masculino. Capítulo 374. ¿Quién provoca quién tiene mala suerte? Anuncio después de conocer la información de Guiyurou, Wanda Oran no pudo evitar sentirse deprimido. La personalidad de Guiyurou es mucho más normal que la de Liruoxi, la actriz principal antes. Por lo tanto, Wanda Oran no pudo evitar sentirse un poco acalorado y quería tratar a la protagonista femenina Guiyurou como el protagonista masculino. Pero después de enterarse de la información de Guiyurou, Wanda Oran pareció ser vertido desde la parte superior de su cabeza por un recipiente con agua fría, y todo el calor desapareció. Quiero tratar a la protagonista femenina como un protagonista masculino, lo cual es realmente un poco extraño. Hasta cierto punto, el halo del personaje principal femenino Guiyurou es incluso más irrazonable que el de Ian Yungtian. Ian Yungtian al menos puede dañar, pero la protagonista femenina Guiyurou ni siquiera puede causar daño. Si la lástimas, tendrás mala suerte. Y empuja, ella, eso es aún más imposible. Para Wanda Oran, cambiar la identidad del villano y actualizarlo a un protagonista masculino, lamer al perro, es simplemente una pesadilla. No puedo lastimar o empujar, así que ¿por qué quedarse? Adiós. Wanda Oran saludó directamente a Guiyurou para que se mantuviera alejado de ella. Porque esta heroína Guiyurou es simplemente venenosa. Quien provoca quien tiene mala suerte. Guiyurou ciertamente no sabía lo que estaba pensando Wanda Oran. Cuando escuchó la palabra adiós, solo se sintió confundido. Oye, mi nombre es Guiyurou, ¿cuál es tu nombre? Gritó a la espalda de Wanda Oran. Wanda Oran no respondió, no miró hacia atrás e incluso aceleró el paso. Al ver esta escena, Guiyurou no pudo evitar pisotear ligeramente, desahogando la pequeña insatisfacción en su corazón. ¿Llamar? Wanda Oran se apresuró a llegar a la puerta de la universidad normal de Kingling y, después de subirse al Lamborghini Bull, no pudo evitar respirar aliviado. Aunque la protagonista femenina en la ciudad casi no tiene valor de fuerza, el grado de halo no es razonable, especialmente el protagonista masculino. Wanda Oran decidió en secreto que en el futuro sería mejor no provocar a la protagonista femenina, de lo contrario, podría estar en el pozo. A esta protagonista femenina, Guiyurou, le gusta provocar a quien, de todos modos, nunca provocará. Serán mala suerte si te ofendes. ¿Es mala suerte meterse con ella? Wanda Oran se sorprendió por este pensamiento. Sé que Guiyurou es venenoso, pero otros no lo saben. Un pensamiento malicioso apareció en el corazón de Wanda Oran. En la casa grande. Ian Yuntian estaba muy ansioso. Sabiendo que Yunshuan acababa de regresar del exterior, la llamó. ¿Te pedí que revisaras a las personas cercanas a Wanda Oran, cómo fue el control? Ian Yuntian preguntó. Yunshuan simplemente fingió salir y deambuló. Por supuesto, era imposible encontrar ninguna noticia. Ante el problema de Ian Yuntian, sólo pudo responder superficialmente. Sólo comencé a investigar esta mañana. Sólo ha pasado mucho tiempo desde que Wanda Oran fue a clase normalmente y estaba en contacto con compañeros y maestros. Entre ellos, no había nadie que fuera particularmente cercano a él. Ian Yuntian dijo con impaciencia. Entonces ve y verifica, debo saberlo hoy. Yunshuan asintió superficialmente y salió de la mansión nuevamente fingiendo ser rastreado. Sin embargo, poco después de irse, Yunshuan llamó a Wanda Oran e informó sobre la conversación con Ian Yuntian hace un momento. Muy impaciente, Wanda Oran sonrió juguetonamente. Mi hijo, Ian Yuntian probablemente no podrá aguantar más, ¿qué debo hacer ahora? Preguntó Yunshuan. Ya que él te pidió que me revisaras, entonces puedes revisarlo. Wanda Oran sonrió extrañamente. Hijo mío, ¿estás bromeando? Yunshuan estaba atónito. Soy, Wanda Oran no respondió a su pregunta, pero solo declaró su posición en este momento. Después de terminar la llamada, Wanda Oran salió del Lamborghini Bulli y caminó hacia el edificio del departamento de literatura. Después de llegar al edificio, pregunté a algunos estudiantes y aprendí sobre la clase de Guiyou. Wanda Oran llegó al salón de clases, escaneó a los estudiantes de los alrededores y rápidamente bloqueó la figura de Guiyou. Caminó directamente hacia ella y se sentó a su lado ante la mirada algo atónita de Guiyou. Wanda Oran. Tomó la iniciativa de decirle a Guiyou, lo que se consideró como una respuesta a su pregunta anterior. Hola. Guiyou no entendió por qué Wanda Oran se fue inexplicablemente y por qué regresó de repente, pero aún así lo saludó de manera amistosa. A lo largo de la tarde, Wanda Oran estuvo en la clase de Guiyou y tomó la iniciativa de mostrar su favor a Guiyou. Aunque Guiyou es venenosa, su personalidad sigue siendo normal, como una chica normal. Frente a la buena voluntad de Wanda Oran, estaba bastante feliz e interactuaba con él con frecuencia. Por supuesto, en opinión de Wanda Oran, este Guiyou es un poco como un aire acondicionado central y central, tal vez para todos los chicos guapos. Esto se debe a que, aunque Guiyou tiene una actitud amistosa, siempre tiene un título, lo que le da a la gente un sentimiento de desapego. Después de todo, la protagonista femenina lo sabe todo. Después de que Wanda Oran se dio cuenta de la mentalidad de Guiyou, tuvo que suspirar que había demasiadas fragancias principales femeninas de frecuencia masculina. Cuando terminó la clase de la tarde, Wanda Oran se ofreció a dejar que Guiyou fuera un guía y le mostrara el paisaje de la universidad normal de Kingling. Guiyou fue un poco cauteloso, pero aún así estuvo de acuerdo. Después de deambular por el campus la mayor parte del tiempo, el cielo se oscurece. Wanda Oran se despidió de Guiyou. En ese momento, Junshuan también dejó la universidad normal de Kingling y regresó a la mansión. Lo encontré. Junshuan informó felizmente a Ian Jungtian. Oh. Dilo. Ian Jungtian instó. Wanda Oran no fue a clase por la tarde. Fui a la universidad normal de Kingling y vi a una chica. Al ver cómo se comportaron, deberían ser novio y novia. Junshuan dijo mientras mostraba las fotos tomadas con su teléfono móvil. Ian Jungtian miró. En la foto, un par de hombres y mujeres caminan por el campus. Ese hombre es naturalmente Wanda Oran. Este chico es muy perspicaz, esta mujer se ve muy bien. La mirada de Ian Jungtian se posó en el rostro de Guiyou y ella sonrió malvadamente. Junshuan supo por su buena hermana Yuning que había un problema con Ian Jungtian, por lo que dijo deliberadamente. ¿Cómo planeas tomar represalias contra su novia? Le estás dando a su novia a la fuerza, a mitad de camino, se detuvo de repente. Ian Jungtian entendió, y su corazón se sintió como un pinchazo. Din, el anfitrión manipula detrás de escena, causando que la mentalidad del protagonista Ian Jungtian se dañe, y gana mil puntos de villano, el halo del protagonista y el villano del anfitrión más 50. Para ser honesto, Ian Jungtian tuvo esta idea. ¿Por qué nada le gana a un hombre así? Es que le sobra corazón pero le falta fuerza. Ian Jungtian solo podía cambiar de otra manera cruel. Volvió a mirar la foto tomada por Junshuan, notó la apariencia de la mujer en la foto y luego dejó la visión de Junshuan sin decirle una palabra. Después de ver a Ian Jungtian irse, Junshuan rápidamente informó el asunto a Wanda Oran. Capítulo 375. Despierta para ver el meteorito noche. Guyoro había leído los libros en la biblioteca durante mucho tiempo y tenía un poco de sueño, por lo que regresó a la habitación para descansar. En el camino, cuando pasé por el lago artificial en el campus, de repente sentí un dolor en la nuca y perdí el conocimiento. Guyoro cayó al suelo. A su lado, Ian Jungtian mostró una sonrisa sonriente. ¿Qué tan doloroso será que Wanda Oran descubra que su amada mujer está muerta? Ian Jungtian se sintió muy feliz y, aunque no había nadie alrededor, forjó algunas pruebas de haber caído al agua y luego arrojó a Guyoro al lago artificial cercano. Antes de eso, cuando Ian Jungtian mató a Linchen, hubo una operación similar. Pero hay alguna diferencia en que Ian Jungtian golpeó a Linchen hasta matarlo con una palma y luego lo arrojó al lago. En cuanto a Guyoro, no tenía la intención de matarlo directamente. Porque Ian Jungtian temía que Wanda Oran sospechara que sabría que mataron a su novia, por lo que usaría a su tía Feng Shuan Su para crear problemas. Por eso no era necesario hacer una escena falsa de una caída al agua. En este caso, cuando la tía Feng Shuan Su está buscando problemas, también puede objetar, diciendo que esto es un accidente y no tiene nada que ver con ella. Después de que Ian Jungtian terminó todo esto, se fue rápidamente. Y solo unos segundos después de que Ian Jungtian se fuera, Wanda Oran apareció de repente en la oscuridad que lo rodeaba. Wanda Oran vino aquí naturalmente porque supo de Jungshuan que Ian Jungtian estaba a punto de comenzar. Entonces, corrió para ver la emoción. Wanda Oran miró fijamente el lugar donde Guyoro cayó al lago, donde todavía había algunas olas sin disipar en el agua. No hizo nada y solo miró en su lugar. Después de observarlo durante unos siete minutos, las ondas en la superficie del lago ya habían desaparecido y se volvieron suaves como un espejo. Pero en este momento, la superficie lisa del agua se sacudió repentinamente y apareció una cabeza mojada. Es Guyoro. Miró el agua a su alrededor, con el rostro en blanco, y luego nadó hacia la orilla y trepó rápidamente a la orilla. Wanda Oran estaba asombrado. Guyoro era solo una persona común. Después de ser noqueada y arrojada al lago durante más de siete minutos, podría despertarse automáticamente y nadar hasta la orilla. Esto es increíble. Sorprendido de sorpresa, Wanda Oran no estaba sorprendido por esto. Debido a que Guyoro posee un aura superafortunada, puede convertir el peligro en una brisa cuando es perseguido. Ahora que Guyoro está bien, Ian Jungtian debería tener mala suerte. Debido a que el aura superafortunada de Guyoro se convertirá en mala suerte según el grado de persecución, y caerá sobre la cabeza de Ian Jungtian. La operación de Ian Jungtian equivalía a matar, lo cual era muy serio. Wanda Oran no pudo evitar esperar qué tipo de mala suerte encontrará Ian Jungtian. Sin embargo, Ian Jungtian estuvo fuera durante más de siete minutos. Aunque se puede adivinar que debería dirigirse a la mansión, se desconoce la forma específica de regresar. Wanda Oran tampoco era muy bueno para ponerse al día con el teatro, por lo que sólo podía esperar las noticias. Llegó en silencio y se fue en silencio. Después de que Ian Jungtian dejó la escuela normal de Kingling, estaba de buen humor, muy tranquilo, listo para caminar de regreso a la mansión. Pero caminando por la acera al costado de la carretera, de repente, al pasar junto a un camión en medio de la carretera, de repente se volvió inexplicablemente hacia él. Ian Jungtian reaccionó rápidamente, sus habilidades también fueron muy vigorosas y lo evitó con mucha facilidad. AUGE El camión golpeó la barandilla al costado de la carretera con un fuerte ruido y la carga del camión cayó al suelo. Ian Jungtian resopló levemente, demasiado perezoso para mirar, y luego caminó hacia el frente. Pero mientras caminaba, la lámpara de la calle al costado de la carretera se cayó repentinamente y golpeó su cabeza. Ian Jungtian se echó hacia atrás por un momento. ROTO La farola cayó sobre los pies de Ian Jungtian y los fragmentos de la pantalla estaban por todo el piso. Ian Jungtian no pudo evitar fruncir el ceño, pero pronto se estiró nuevamente y luego caminó hacia adelante. Pero no fui muy lejos. Al pasar por un transformador, los cables se rompieron repentinamente, emitieron destellos de chispas y cayeron hacia Ian Jungtian. Ian Jungtian esquivó con destreza, y el cable pasó a unos metros de su cuerpo. Los ojos de Ian Jungtian brillaron con sospecha, como si recordara tres cosas que había encontrado seguidas. Todos los pensamientos de caminar tranquilamente de regreso se han ido. Ian Jungtian extendió la mano para bloquear el automóvil al costado de la carretera y rápidamente se subió a un taxi. No encontrarás nada ahora, ¿verdad? Ian Jungtian pensó tan secretamente en su corazón. Pronto, el taxi llegó a un semáforo en rojo y se detuvo. Didi-di. Detrás del taxi, hubo algunas bocinas rápidas. Ian Jungtian miró hacia atrás, pero vio un camión golpeando el del taxi. Estaba en el auto, por lo que no pudo evitarlo, por lo que solo pudo usar sus brazos para protegerlo, y la energía exasperante se detuvo por un momento. Auge. El taxi salió despedido y se deslizó lejos, y la posición del y el asiento trasero del automóvil se secaron. El repentino accidente automovilístico hizo que todos los vehículos de los alrededores se detuvieran. Algunas personas entusiastas se bajaron del auto, queriendo ayudarlos dependiendo de la situación. El conductor llevaba puesto el cinturón de seguridad, se golpeó la frente y salió del auto sin problemas. Inmediatamente, todos miraron el cuerpo trasero arrogado con un suspiro. Todo es así, la gente debe haberse ido. Pero en este momento, la carrocería arrugada del automóvil se agitó repentinamente varias veces, pero Ian Yuntian usó la fuerza bruta para salir de ella. Sin embargo, Ian Yuntian no tenía heridas en su cuerpo, pero su rostro estaba un poco pálido. Todos estaban asombrados. Porque bajo ese tipo de impacto, la gente normal no puede sobrevivir. Todos miraron a Ian Yuntian uno tras otro, como si estuvieran mirando animales raros. A Ian Yuntian no le gustaban las miradas a su alrededor, por lo que se alejó de la multitud y se fue rápidamente. Finalmente dejando el campo de visión de todos, Ian Yuntian respiró aliviado, pero pronto su ceño se arrugó con la palabra Chuan. Porque esta serie de cosas es realmente rara. En el próximo viaje a casa, Ian Yuntian reunió a 120.000 para protegerse contra un peligro repentino. Pero para sorpresa de Ian Yuntian, no encontró nada extraño y regresó a casa sin problemas. Los nervios tensos de Ian Yuntian finalmente se relajaron y su estado de ánimo mejoró. gradualmente. Luego volvió a la habitación y se fue a dormir, esperando ver a Wan Aoran, quien estaba dolorido cuando se enteró de la noticia de la muerte de su novia mañana. En ese momento, Wan Aoran también regresó al exterior de su villa y escaló la pared y la ventana para regresar a su habitación. Tan pronto como entré en el dormitorio, llamaron a la puerta. Adelante. Wan Aoran se vistió y se metió en la colcha, fingiendo estar descansando. No te vayas a la cama tan temprano, los informes de noticias dicen que habrá una estrella fugaz esta noche, veamos la estrella fugaz juntos. Fen Juansu entró en el dormitorio y dijo con entusiasmo. ¿En serio? Está bien, tú sal primero y yo saldré después de vestirme. Wan Aoran no quería que Fen Juansu lo supiera, se escapó por la noche. Después de escuchar las palabras de Wan Aoran, Fen Juansu se quejó por dentro. Delante de tu propia dama, ¿todavía tienes que ocultarlo? Pero pensando que los dos no se habían reconocido, Fen Juansu sólo pudo mantener la distancia, salió en silencio y tomó la puerta de la habitación. Wan Aoran salió pronto y luego fue al balcón de la villa con Fen Juansu. Nina Oxway y Fen Nana también vinieron. Los cuatro se sentaron en el balcón y esperaron. No mucho después, una brillante cola de luz cruzó el cielo nocturno. Fen Juansu cerró los ojos apresuradamente y se llevó las manos al pecho con una expresión piadosa, como si estuviera pidiendo un deseo. Al ver esto, Nina Oxway y Fen Nana también hicieron lo mismo. Wan Aoran curvó los labios, no creía en tal cosa en absoluto, sólo miró hacia la cola de luz que cruzaba el cielo nocturno. Vi la cola de luz cada vez más hermosa, más y más hermosa, deslumbrante hasta el extremo. Pero en ese momento, Icaru desapareció repentinamente. Por otro lado, Fen Juansu y los tres abrieron los ojos después de pedir un deseo. ¿Por qué no pides un deseo? Fen Juansu preguntó con recelo. Meteorito no es necesariamente un buen augurio. En la antigüedad, tenía un apodo llamado Bromestar. Wan Aoran bromeó. Estaba bromeando, pero su voz se quedó corta. Auge. Un objeto desconocido aterrizó en el cielo en la distancia, y se escuchó un fuerte sonido retumbante desde la distancia extrema. El suelo tembló y los candelabros del balcón temblaron. Wan Aoran y Fen Juansu se miraron y todos mostraron expresiones de sorpresa y confusión. Este es el movimiento del meteorito cayendo al suelo. Nina Oxway juzgó. Los edificios de King Ling son muy densos, no mucho más que Xiang Tao. Existe una alta probabilidad de que los meteoritos golpeen los edificios. No sé quién tendrá tanta mala suerte. Fen Nana dijo con frialdad. Capítulo 376. El desafortunado Ian Yung Tian después de escuchar las palabras de Fen Nana, Wan Aoran no pudo evitar sentirse conmovido. Ian Yung Tian quedó atrapado por la mala suerte. ¿Llegará el meteorito a su mansión? Este pensamiento le vino a la mente, pero luego negó en secreto con la cabeza. Después de todo, este tipo de cosas son un poco tonterías. Pero en este momento. Din, el anfitrión se controla detrás de escena, lo que hace que el protagonista Ian Yung Tian tenga mala suerte y esté gravemente herido, ganando 2.600 puntos de villano, el halo del protagonista y el villano del anfitrión más 130. Los ojos de Wan Aoran se abrieron cuando llegó un mensaje de aviso del sistema. ¿Está bien? ¿El meteorito realmente aterrizó en la gran casa de Ian Yung Tian? Pero desafortunadamente, Ian Yung Tian tuvo suerte y no murió, pero resultó gravemente herido. Pero aún así, es suficiente para Ian Yung Tian. Wan Aoran tenía la sensación de querer reírse, pero cuando recordó algo rápidamente, frunció el ceño de repente. Fingiendo tener sueño, saludó a Fen Yuan Sun y regresó a la habitación. Rápidamente marcó una llamada telefónica a Yuning. Tanto Yuning como Yunshuan vivían en la casa grande, y el meteorito golpeó a Ian Yung Tian y posiblemente los hirió a ambos. Solo quería hacer que Ian Yung Tian sufriera mala suerte, pero no podía esperar que un meteorito cayera del cielo y golpeara la mansión de Ian Yung Tian. Si Ken Ian Yung Tian compensará a estas dos hermosas doncellas, Wan Aoran definitivamente no querría hacerlo. Pero el asunto ha llegado a este punto, y es irreversible. Solo espero que la peor situación no suceda. Wan Aoran no pudo evitar sentirse un poco ansioso al escuchar el sonido de espera. Afortunadamente, alguien del otro lado contestó el teléfono pronto. El hijo, el hijo, terrible, la voz de Yuning estaba visiblemente temblando, obviamente sucedió algo aterrador. Pero si puede responder, demuestra que está vivo y bien. Wan Aoran soltó un suspiro de alivio en silencio, pero para estar más seguro, todavía preguntó. ¿Qué pasa? Parece, parece, fue un meteorito que cayó del cielo hace un momento, y golpeó la mansión de nuestro lado. Yuning dijo con voz temblorosa. Entonces, ¿cómo están tú y Yunshuan? Preguntó Wan Aoran. Estamos bien. La voz de Yunshuan llegó a través del teléfono. Wan Aoran se sintió completamente aliviada y, al mismo tiempo, comprendió la mala suerte que Gu Yurou le había informado, y esa era esta mala suerte, que debería elegirse. Si Ian Yung Tian está enredado, solo apuntará a Ian Yung Tian solo. La gente alrededor de Ian Yung Tian puede verse un poco afectada, pero no tendrá un gran impacto. Dejando de lado sus pensamientos, Wan Aoran le preguntó al maestro con un significado de broma. ¿Qué tal Ian Yung Tian? Yuning dijo. Vivimos en el patio trasero con Yunshuan, y Ian Yung Tian vive en el patio delantero. Al ver el movimiento del meteorito golpear el patio delantero en este momento, no sé qué está pasando allí. Date prisa y echa un vistazo. Wan Aoran instó. Sí hijo. Yuning respondió. Hubo dos pasos en el teléfono, y era obvio que Yuning y Yunshuan se habían apresurado al jardín delantero para ver la situación. Después de un tiempo, la voz de Yuning volvió a sonar. El meteorito golpeó el lado izquierdo de la habitación de Ian Yung Tian y casi se derrumbó toda la habitación. Ian Yung Tian debería estar enterrado debajo. Después de hablar, de repente hizo una pausa y preguntó. Hijo mío, ¿qué debemos hacer? ¿Deberíamos simplemente ignorarlo o qué? Al escuchar esto, Wan Aoran no respondió de inmediato, pero lo pensó por un momento. Si Ian Yung Tian murió tan fácilmente, un meteorito lo mató directamente en este momento. Pero como todavía estaba vivo, incluso si a Yuning y Yunshuan se les permitiera sentarse y mirar, Ian Yung Tian no debería poder morir. Después de todo, él sigue siendo el protagonista, con la suerte del protagonista protegiendo el cuerpo. Además, con un movimiento tan grande, deben venir otros rescatistas. No tiene ningún sentido dejar que Yunshuan y Yuning se sienten y miren. Llamas para pedir ayuda como de costumbre. Wan Aoran le dijo a Yuning. Sí hijo. Yuning respondió. Por cierto, cuéntale a Ian Feipen y Fen Lao sobre Ian Yung Tian. Wan Aoran recordó nuevamente. Ian Yung Tian resultó gravemente herido. Para ser razonable, sus padres deberían haber venido a King Lin a ver a este hijo. Wan Aoran tuvo una idea durante mucho tiempo y tomó prestada la mentalidad de Fen Lao para participar en Ian Yung Tian. Sin embargo, la identidad de Fen Lao es especial, no es conveniente abandonar la montaña Fen si no puede venir a King Lin. Como Ian Yung Tian estaba herido ahora, Fen Lao tenía una razón muy apropiada para venir. Aprovecha la noche. Wan Aoran fue específicamente a Shao Wan Wan para que mirara de Gu Yurou en el futuro. Después de tomar prestado a Gu Yurou para enfrentar la ola de Ian Yung Tian, Wan Aoran también probó la dulzura. Aunque Gu Yurou, la protagonista femenina, es un inconveniente para apuntar directamente, puede usarse para tratar con otros protagonistas. Como mujer, Shao Wan Wan es conveniente para acercarse a Gu Yurou y es muy adecuada para este trabajo. El otro lado. Ian Yung Tian yacía en el hospital, no en peligro de vida, pero resultó gravemente herido en coma. Yung Yung notificó a Ian Feipen y Fen Lao, y recibió la noticia exacta de que vendrán a King Lin para visitar a Ian Yung Tian. Sin embargo, la identidad de los dos es extraordinaria. Uno es el jefe de un gran consorcio y el otro es el señor de la montaña de la puerta Sehong. No pueden simplemente irse, necesitan arreglar algunas cosas antes de poder irse. A la mañana siguiente. Juan ahora no estaba ocupado con nada importante, así que fue a la escuela tranquilamente, preparándose para esperar la llegada de los padres de Ian Yung Tian. En el edificio del departamento financiero, una asistente de enseñanza abrió la puerta y entró en una oficina. En un escritorio de la oficina, un hombre estaba mintiendo. ¿Vas a quedarte despierto otra vez? Es hora de despertarse. El profesor Liu Yue tiene una clase importante por la mañana. Necesitamos resolver algunos materiales relevantes con anticipación. La asistente empujó el hombro del hombre, tratando de despertarlo. Sin embargo, el hombre no respondió. La asistente se puso en cuclillas en su corazón, estiró tentativamente la mano y la sintió en la nariz del hombre. No hay aliento. Ah. La maestra asistente se sobresaltó, se sorprendió, no pudo evitar gritar y salió corriendo de la oficina en pánico. Sin embargo, solo unos segundos después de que la entrenadora asistente se fuera, el hombre que yacía sobre la mesa de repente movió los párpados y luego abrió lentamente los ojos. El hombre se enderezó, mirando sin comprender el extraño entorno que lo rodeaba. ¿No trabajé horas extras en la empresa? ¿Cómo es que estoy aquí? murmuró el hombre, y luego descubrió rápidamente que este cuerpo no es el suyo. Segmentos de recuerdos pertenecientes al propietario original de este cuerpo aparecieron en su conciencia. No pasó mucho tiempo antes de que el hombre se diera cuenta de que había cruzado sobre el cuerpo de otra persona. Ahora, el propietario original de este cuerpo es Lindó, de 29 años, estudiante de posgrado y asistente de enseñanza universitaria. Parece que el propietario original tiene una identidad glamorosa, después de todo, un estudiante de posgrado. Pero de hecho, es muy triste. Lindó tenía un talento muy común y había sido admitido en la escuela de posgrado durante muchos años, hasta que solo fue admitido en la escuela de posgrado este año cuando tenía 29 años. Con calificaciones ordinarias, Lindó necesita gastar varias veces el esfuerzo de los demás. Lindó a menudo se quedaba despierto hasta tarde para estudiar y su cuerpo estaba muy débil. Anoche, quedarse despierto toda la noche e incluso sacó a la gente. Sin embargo, estaba tranquilo cuando llegó. El hombre aceptó rápidamente este estado. Después de todo, un estudiante de posgrado es mucho mejor que su perro de horas extras. Además, también es el destino. Su nombre era Lindó, y el dueño original del cuerpo que pasó también era Lindó. Din, las condiciones para detectar la identidad del anfitrión están calificadas y el sistema de supermaestro comienza a activarse. Un sonido mecánico resonó en la mente de Lindó. Se congeló por un momento, incluso si estaba extasiado. Efectivamente, ¿cómo podría el clavesaño no tener dedos de oro? Sistema de supermaestro, Lin Mo comenzó a estudiar. Capítulo 377. Lin Mo por la puerta llegaron dos pasos rápidos. Liu Yue y la maestra asistente acaban de entrar a la oficina. Lin Mo se ve aburrido. Liu Yue entró en la oficina con una expresión solemne, pero después de ver una figura seria, no pudo evitar sonreírle al entrenador asistente. La maestra asistente también estaba atónita y dijo por error. Acabo de tocar el resoplío de Lin Mo, realmente no lo hizo, cometí un error, profesor Liu, lo siento. Está bien, está bien que la gente esté bien. Liu Yue no culpó a nada cuando descubrió que era una falsa alarma. Después de todo, la entrenadora asistente también fue amable. Mientras Liu Yue estaba hablando con la maestra asistente, Lin Mo también los miró a los dos, o para ser precisos, estaba mirando a Liu Yue. Después de absorber la memoria, Lin Mo entendió que esta belleza, que era más joven que él y solo tenía poco más de 20 años, era profesora en el departamento de finanzas. Lin Mo y la profesora asistente son estudiantes de posgrado que dirigió. Al mismo tiempo, Lin Mo también es asistente de enseñanza, que generalmente ayuda a Liu Yue a preparar lecciones y organizar materiales para la clase. El propietario original, Lin Mo, era una persona torpe y no buena para expresarse. En su corazón, en realidad admiraba mucho a Liu Yue. Sin embargo, el propietario original, Lin Mo, sabía que no era lo suficientemente bueno, por lo que solo podía ocultarlo en su corazón. Esta obsesión del dueño original también fue heredada por Lin Mo. Hermano, puedes ir con tranquilidad, tu diosa Liu Yue, lo atraparé. Lin Mo tuvo una ayuda sistemática, por lo que su confianza en sí mismo se desbordó y pensó para sí mismo en su corazón. De memoria, Lin Mo también se enteró de que Liu Yue tiene novio. No hace mucho, envió una gran rosa a Liu Yue, lo que causó un gran revuelo en el departamento de finanzas en ese momento. Sin embargo, esto no es un problema, siempre que él se balancee bien, no hay esquina para acabar. Con un sistema de super maestro, todo es posible. Por supuesto, la mente de Lin Mo es en realidad más que eso. Aprendió de la memoria del propietario original, Lin Mo, que King Lin tenía muchas mujeres hermosas. Solo entre los estudiantes de primer año, hay tres flores escolares. Entre los profesores, además de la diosa profesora Liu Yue, hay otros dos, y también son hermanas de Liu Yue. Lin Mo está lleno de nostalgia por el futuro. No te quedes despierto hasta tarde en el futuro. El estudio es importante, pero el cuerpo es más importante. Liu Yue se sintió aliviado al ver que Lin Mo estaba bien, pero con la mentalidad de la preocupación de su tutor por los estudiantes graduados bajo sus manos, así que instruyó. Debido a esto, Lin Mo, a menudo se queda despierto hasta tarde para estudiar. Liu Yue está totalmente en desacuerdo con esto. Sí, profesor Liu, definitivamente no me quedaré despierto así en el futuro. Lin Mo respondió con sinceridad. Al escuchar esto, Liu Yue se sorprendió. Porque antes de eso, cuando trató de persuadir al propio Lin Mo, Lin Mo sería muy rígido y dijo. El estúpido pájaro vuela primero, no soy tan bueno como los demás, así que, naturalmente, necesito pasar más tiempo estudiando que los demás. Como Liu Yue se sorprendió, Lin Mo también recibió un mensaje de aviso del sistema. Din, el anfitrión gana valor de reconocimiento más 100 Din, el anfitrión gana valor de reconocimiento Tomás 100 Lin Mo sonrió en secreto. Respondió que justo ahora, naturalmente, fue intencional. Debido a su sistema de super maestro, cuando es reconocido por otros, ganará valor de reconocimiento. Muchas habilidades se pueden intercambiar a través del valor de reconocimiento. Liu Yue miró a Lin Mo con aprobación y dijo. Puedes escuchar opiniones, eso es genial. Profesor Liu, lo he estado ayudando con la preparación de la clase durante algún tiempo. ¿Puede dejarme enseñar a los estudiantes a adaptarse con anticipación? Lin Mo preguntó de repente. Para ganar valor de reconocimiento, enseñar a los estudiantes es la mejor manera. Después de escuchar las palabras de Lin Mo, Liu Yue lo pensó. El trabajo de un asistente de enseñanza es ayudar en la enseñanza. De acuerdo con el proceso general, cuando un asistente de enseñanza ha estado contratado como asistente de enseñanza durante un año o más, el asistente tendrá la oportunidad de ascender a profesor universitario. Tarde o temprano tenemos que adaptarnos al proceso de enseñanza. Escribe un plan de enseñanza para que lo vea, creo que está bien, deja que intentes enseñar a los estudiantes. Teniendo una oportunidad para que Lin Mo hiciera ejercicio, Liu Yue respondió con una actitud responsable hacia los estudiantes. Está bien, profesor Liu, escribiré un plan de enseñanza de inmediato. Lin Mo estaba muy emocionado. Esta oficina es utilizada por Lin Mo y está asistente de enseñanza. La oficina de Liu Yue está en otra parte. En este momento, Liu Yue tenía algo con lo que Lidia Ri, después de hablar con Lin Mo, se fue de inmediato. Lin Mo usó el valor de reconocimiento inicial otorgado por el sistema, más el valor de reconocimiento recién obtenido, para intercambiar conocimientos de teoría financiera en el sistema. Con estos conocimientos teóricos, no hay absolutamente ningún problema en enseñar a los estudiantes del departamento de finanzas. Lin Mo sacó el plan de enseñanza y rápidamente comenzó a escribirlo. Después de un tiempo, se escribió el plan de enseñanza. Lin Mo salió de su oficina, listo para mostrarle a Liu Yue el plan de enseñanza. En este momento es entre clases. Wana Oran salió del salón de clases y quería bajar las escaleras para dar un paseo, pero cuando caminaba hacia el pasillo, alguien lo persiguió. Invítame a hacer una barbacoa por la noche. Mu zao zao le dio unas palmaditas en el hombro a Wana Oran por detrás, luego saltó frente a él y dijo. Está bien, pagaré, pero tengo algo que hacer esta noche, así que no te acompañaré allí. Wana Oran dijo. Mu zao zao a menudo le pedía que hiciera barbacoas, y Wana Oran ya se lo había quitado. Antes, Wana Oran estuvo de acuerdo fácilmente. Pero ahora es diferente, él y Yu Shikin se juntaron. Si Yu Shikin no pudiera evitar fruncir el ceño cuando fue al restaurante de barbacoa, y Mu zao zao descubrió algunas pistas y luego fue a quejarse con Kim Yunan, sería malo. Esto es lo que me prometiste antes. Si te pide que hagamos una barbacoa, puedes ir de guardia. Ahora ya no es lo que dices. Mu zao zao dijo con cierta insatisfacción. Realmente tengo algo esta noche. Wana Oran dijo superficialmente. ¿Qué diablos está pasando, dime? Kim Yunan me pidió que fuera al cine. Wana Oran tuvo una idea. De verdad, entonces le preguntaré a la hermana Yunan. Mu zao zao sacó su teléfono celular y se preparó para hacer una llamada. No. Wana Oran se detuvo por un momento. Sabía que estabas mintiendo. Mu zao zao pareció darse cuenta y luego dijo. Si me acompañas a una barbacoa, si no vas, simplemente, gritar indecente. Wana Oran se sorprendió por su extraño circuito cerebral y quedó estupefacta. No hagas problemas. Entonces te vas. No te vayas. Indecente, mu zao zao abrió la boca y gritó cuando vio que no había nadie alrededor. Wana Oran inconscientemente la empujó contra la pared y le tapó la boca, de verdad gritas. MMM, mu zao 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 se cubría la boca, incapaz de escuchar lo que decía. Pero Wana Oran vio la amenaza en los ojos de mu zao zao y pudo adivinar que debería preguntar si iría a la barbacoa o seguir gritando cosas indecentes si no lo hacía. Suelta a esta chica. Lingo, que había enviado el plan de enseñanza a Liu Ye, pasó y caminó hacia el corredor después de escuchar el sonido. Después de ver a un niño abrazando a una niña, inmediatamente resopló. Cuando Wana Oran vio a esta persona, parecía ser un maestro y no quería causar problemas, por lo que soltó a mu zao zao, tú me lo explicarás. Originalmente, mu zao zao estaba jugando, no tratando deliberadamente de causarle problemas a Wana Oran, e inmediatamente le explicó a Lin Mo que parecía un maestro. Hola maestra, malentendidos, todos los malentendidos, grité. Capítulo 378 Quejarse después de que Lin Mo escuchó lo que dijo mu zao zao, se quedó atónito por un momento y luego miró a Wana Oran. Este Wana Oran tenía cara de cabrón y, a primera vista, no era una buena persona. Entonces el tono de su discurso ahora también contenía una especie de incomodidad, como si estuviera ordenando a esta hermosa chica. Lin Mo ya había juzgado en su corazón y persuadido a mu zao zao. No tengas miedo de los compañeros de clase. Soy un asistente de enseñanza. Si te intimidan, debes hablar. Ocultar solo aumentará la arrogancia del malo y lo hará más inescrupuloso, ¿entiendes? Una pequeña parte de la razón por la que está tan entusiasmado es por sus responsabilidades como maestro, y la mayor parte de la razón es que si ayuda a esta chica, puede ganar reconocimiento. Además, el punto más importante es que esta chica con cara de bebé es muy hermosa y Lin Mo es muy codiciosa. Ayudar a esta chica por mí mismo, esta chica definitivamente estará agradecida, y luego desarrollar y desarrollar. Lin Mo One solo lo pensó y su sangre se desbordó. Al ver que el asistente de enseñanza estaba tan serio, mu zao zao no pudo evitar sentirse deprimido y dijo. Maestro, realmente estamos jugando, no lo que piensas. Lin Mo no lo creía. Solo pensó que mu zao zao tenía miedo, por lo que volvió la mirada hacia Wang Aoran. Ven conmigo a la oficina. Lin Mo planeó comenzar desde la fuente y educar a este Wang Aoran, luego mu zao zao se sentiría aliviado. Al escuchar esto, Wang Aoran se sobresaltó por la sorpresa. Con un aura tan alta de su villano, puede asustar fácilmente a pequeños villanos y personajes comunes. ¿Cuál es la situación del maestro frente a él, que en realidad salta frente a él? ¿Quién se cree que es, y se cree que es el protagonista? A Wang Aoran se le ocurrió esta idea, por lo que pasó el punto de investigación del villano. Protagonista. Lin Mo. Valor de potencia. 65. Valor del amuleto. 78. Protagonista Halo. 3.637 habilidades, dedo dorado. Super Teacher System, cuando obtiene la aprobación de las personas que lo rodean, puede obtener el valor de reconocimiento. El valor de reconocimiento se puede intercambiar por múltiples habilidades en el centro comercial del sistema. Nota 1. Se puede obtener el doble valor de reconocimiento cuando es reconocido por los estudiantes. Nota 2. La capacidad de cambio actual tiene un conocimiento avanzado de la teoría financiera. Sígueme. Mientras Wang Aoran investigaba, Lin Mo también se acercó a él y dijo bruscamente. Un pequeño asistente de enseñanza se atreve a señalarme con el dedo, ¿qué es? Después de enterarse de que la otra parte era el protagonista, Wang Aoran ciertamente no lo miraría bien. Presuntuoso, incluso el maestro no le presta atención. Lin Mo regañó. El asistente de enseñanza es el asistente de enseñanza. No pongas oro en tu cara. No estás calificado si quieres educarme. Wang Aoran dijo. Tú, Lin Mo se quedó sin palabras. El poder de los asistentes de enseñanza es muy pequeño. Si dices algo bueno, eres un maestro, si dices algo malo, entonces eres un atacante. No puedo curarte, el profesor Liu Yue siempre puede curarte. Lin Mo resopló a Wang Aoran, luego cambió a un tono suave y le dijo a Mu Zhao Zhao. Estudiantes, no tengan miedo, el maestro definitivamente los ayudará. Después de hablar, tomó el plan de enseñanza recién escrito y fue a la oficina de Liu Yue. Originalmente, Mu Zhao Zhao quería continuar explicando, pero Lin Mo se fue directamente, sintiéndose impotente. Al mismo tiempo, no puedo evitar arrepentirme de la broma en mi corazón. Porque ella invisiblemente causó el problema de Wang Aoran. Ese asistente de enseñanza tiene una racha, pero no escucha para explicárselo, y todavía quiere demandarte. ¿Qué debo hacer ahora? Preguntó Mu Zhao Zhao. Wang Aoran sacó su teléfono móvil, abrió la libreta de direcciones y señaló un número. Date prisa y llama a esto, y di que un asistente de enseñanza llamado Lin Mo no es educado contigo. ¿Eh? Mu Zhao Zhao estaba atónito. Apresúrate. Wang Aoran instó. Vaya. Mu Zhao Zhao no entendió por qué, pero al ver que Wang Aoran estaba tan ansioso, respondió, sacó su teléfono móvil y marcó. Hola, hola, soy Liu Yue. Después de que se conectó la llamada, una voz vino del otro lado. Cuando Mu Zhao Zhao escuchó el sonido, de repente se dio cuenta de algo, fingiendo estar muy afligido, y dijo. Profesor Liu, estaba, siendo agredido y educado, uo solloce deliberadamente. ¿Quién es? Liu Yue preguntó rápidamente. Un maestro asistente parece llamarse Lin Mo. Mu Zhao Zhao dijo. Ven a mi oficina y cuéntame en detalle. Liu Yue dijo solemnemente. De acuerdo. Mu Zhao Zhao estuvo de acuerdo y luego colgó. ¿Qué debo hacer ahora, voy a ir a la oficina? Mu Zhao Zhao le preguntó a Wang Aoran. Por supuesto que quiero. Al no ver a nadie alrededor, Wang Aoran de repente extendió su mano, sacudió el cabello de Mu Zhao Zhao y arrogó su ropa. Finalmente, Wang Aoran miró la mirada algo avergonzada de Mu Zhao Zhao y quedó satisfecho. Mu Zhao Zhao se rascó por un tiempo y no pudo evitar poner los ojos en blanco, pero también entendió lo que quería decir Wang Aoran. Incluso tomó deliberadamente un poco de saliva y se la limpió debajo de los ojos. Inmediatamente después, Mu Zhao Zhao fue a la oficina de Liu Yue. ¿Por qué no hay valor de reconocimiento? De camino a la oficina de Liu Yue, Lin Mo murmuró para sí mismo confundido. Estaba tan indignado por ayudar a esa chica a salir adelante. Ella debería obtener el valor de reconocimiento. ¿Por qué no hay movimiento en el sistema? Sin embargo, cuando surgió este pensamiento, Lin Mo también llegó a la puerta de la oficina de Liu Yue, por lo que no pensó tanto. Solo quiere enseñar a los estudiantes que tienen cara de cabrón. Llamó a la puerta y entró en la oficina. Lin Mo solo quería demandar, pero aún no había hablado. ¿Eres indecente con las chicas? Liu Yue fue aún más racional y no se enojó de inmediato antes de darse cuenta de la situación. Lin Mo se congeló por un momento y rápidamente dijo. ¿Cómo puedo hacer este tipo de cosas? ¿Quién lo dijo? Cortejar, antes de que Liu Yue pudiera responder, un grito vino desde afuera de la puerta. Lin Mo miró hacia atrás y vio a la chica con una figura con cara de bebé entrando. ¡Zao Zao, lo reconoces, es él! Liu Yue señaló a Lin Mo. Bueno, es indecente para mí. Me agarró del pelo, tiró de mi ropa y me frotó, mi, oh, dijo Mu Zao Zao y volvió a llorar, luciendo muy afligido. Lin Mo se quedó atónito por un momento y le dijo a Mu Zao Zao. Compañero, te ayudé a salir adelante, ¿por qué me estás incriminando por otro lado? ¿El chico te indicó que lo hicieras? ¿Qué pasa? Liu Yue preguntó con sospecha. Conciencia del cielo y la tierra, realmente no tengo indecencia, así son las cosas, Lin Mo dijo lo que acababa de ver. Después de que Liu Yue terminó de escuchar, de repente pensó en eso. Ha estado tomando a Lin Mo como estudiante de posgrado durante algún tiempo, sabiendo que Lin Mo suele ser reticente y honesto, y tiene un sentido de la justicia, por lo que es poco probable que haga tales cosas. En cuanto a Mu Zao Zao, aunque parecía muy agraviada, Liu Yue fue muy astuta y vio que estaba llorando en falso. Liu Yue supuso que fue Lin Mo quien vio a Wan Aoran y Mu Zao Zao juntos y malinterpretó algo, pensando que Mu Zao Zao estaba siendo intimidado. Lin Mo y Wan Aoran se pelearon. Pero Wan Aoran tomó la iniciativa y le pidió a Mu Zao Zao que llamara y se quejara. Después de todo, solo unas pocas personas conocen su número de teléfono privado, incluido Wan Aoran. Sin embargo, Mu Zao Zao no está incluido. Capítulo 379 ¿No me pongas esta carita? Después de aclarar sus pensamientos, Liu Yue dijo. Zao Zao, mentir es malo. Después de hablar, miró a Lin Mo nuevamente. Como académico que estudias finanzas, debe ser más sensato que la gente común. Lo que ve con sus ojos puede no ser cierto. La próxima vez que se encuentre con este tipo de cosas, primero descubra la situación. Estas palabras de Liu Yue equivalen a criticar tanto a Lin Mo como a Mu Zao Zao. Lin Mo y Mu Zao Zao no pudieron refutar nada. Al ver esto, Liu Yue expuso directamente el asunto y dijo. Lin Mo, lo que tienes en la mano es el plan de enseñanza, déjame verlo. Lin Mo asintió y puso el plan de enseñanza recién escrito en el escritorio de Liu Yue. Después de que Liu Yue lo miró, asintió. El plan de enseñanza ha alcanzado el estándar de enseñanza. Tomé la cuarta clase en la mañana de la clase 113 de finanzas. Tomará esta clase por mí. Si el efecto de la enseñanza es bueno, yo consideraré darle algunos cursos para enseñar. O dejar que abra un curso de forma independiente. Gracias, profesor Liu, definitivamente tendré un buen desempeño en clase más tarde, y nunca lo decepcionaré. Lin Mo dijo emocionado. Zao Zao, está bien, puedes volver a clase. Liu Yue planeó no perseguir a nadie. Mu Zao Zao asintió y salió de la oficina. ¿Cómo está la situación? Wana Oran preguntó de inmediato cuando vio a Mu Zao Zao entrar al salón de clases. Mu Zao Zao explicó los resultados del tratamiento de Liu Yue. Wana Oran estaba un poco insatisfecho. Originalmente quería desacreditar a Lin Mo, pero Liu Yue era demasiado ingenioso y en realidad vio a través de Mu Zao Zao. En nuestra cuarta clase, el asistente de la iglesia Lin Mo vino a darnos una lección, y luego te quedarás detrás del salón de clases para que no te ponga zapatos. Mu Zao Zao recordó algo, así que se lo recordó. ¿Lin Mo nos enseña? Wana Oran se sorprendió. Na Lin Mo tiene un conocimiento avanzado de la teoría financiera y no hay problema en la enseñanza. Si se le permite enseñar normalmente, definitivamente logrará buenos resultados. Para entonces, Lin Mo podría ganar mucho valor de reconocimiento. Wana Oran no quería que esto sucediera. En ese momento, la campana de la clase 2 de repente sonó. Wana Oran terminó pacientemente la segunda lección. Cuando terminó la segunda clase, Wana Oran inmediatamente corrió a la oficina de Liu Yue. Profesor Liu, escuché que dejó que Lin Mo nos diera una clase, ¿existe tal cosa? Preguntó Wana Oran. ¿Sí, hay algún problema? Dijo Liu Yue. Quinta hermana, creo que esto no es agradable para Lin Mo, ¿puedes cancelar este asunto? Wana Oran quería que Liu Yue lo ayudara, por lo que usó un nombre íntimo. De todos modos, él y Liu Qianwei son novios y novias, Liu Yue ya lo sabe, y seguir a Liu Qianwei para llamar a Liu Yue quinta hermana, también es el pasado. Lo público es público, lo privado es privado, no te acerques. No te ayudaré a reprimir a mis estudiantes graduados solo porque eres el novio de Seven Sisters. Liu Yue todavía tiene muchos principios. Madre, ¿no me das esta carita? Wana Oran vio que era inútil llamar a Wu Jie, por lo que cambió su nombre. Cuando Liu Yue escuchó el nombre de Wana Oran, una sonrisa apareció sin darse cuenta y rápidamente convergió. Puedes dejarme hacer otras cosas por ti, pero no estoy de acuerdo con este tipo de daño. Liu Yue todavía no cambió de opinión. Por favor, hágame un favor, maestro Wana Oran volvió a gritar cariñosamente. Liu Yue se llenó de alegría cuando lo escuchó, pero aún así insistió en su principio. Dije que no. Una vez más se negó, Wana Oran continuaría luchando y de repente dijo. Lin Mo dijo que te vio empujando a Mu Zhao Zhao contra la pared y tapándole la boca. Mientras hablaba, examinó a Wana Oran, ¿cuál es la relación entre usted y Mu Zhao Zhao? Nos conocimos cuando estábamos en la escuela secundaria y teníamos una buena relación. Éramos compañeros de clase y amigos. La escena que vio Lin Mo era sólo una broma de Mu Zhao Zhao y yo. ¿Es realmente así? Los ojos de Liu Yue brillaron con sabiduría y miró profundamente a Wana Oran. Puedo jurar por la mitad inferior y la felicidad del cuerpo de mi maestro. Mu Zhao Zhao y yo realmente no somos novios ahora. Si miento, que mi maestro, jura Wana Oran. Olvídalo, te creo, vuelve a clases. Liu Yue lo interrumpió de inmediato cuando lo vio a punto de apostar. Al ver la actitud de Liu Yue, Wana Oran supo que era difícil para ella cambiar de opinión, por lo que no había nada de qué hablar. Se dio la vuelta para salir de la oficina y caminó hacia el salón de clases. En el camino, Wana Oran lo pensó. Si Liu Yue no ayudaba, entonces tenía que confiar en sí misma. Pensando en esto, Wana Oran llamó a Liu Yue y a los tres frente a él, y ordenó. Si no quieres ir a la clase 3, ve a buscar algo para mí. Después de que Liu Yue, Lumine y Wei Zian escucharon, inmediatamente se pusieron a trabajar. Cuando terminó la tercera clase, los tres hermanos se colaron en el salón de clases con baldes, super pegamento y otras cosas raras, y comenzaron a acomodarlos de acuerdo con las instrucciones de Wana Oran. Al mismo tiempo, Wana Oran abordó la trompeta de WeChat registrada con la identidad del dios común sin par y envió el mensaje editado. ¿Llamar a tu esposo? Esposo. No me has contactado por mucho tiempo. Liu Yue devolvió el mensaje en segundos. Hay tantas cosas en la empresa. Estoy tan ocupado todos los días que realmente no tengo tiempo libre. Ahora resulta que está un poco vacío. Si no lo hace, me pondré en contacto con usted de inmediato. Wana Oran editó el mensaje. Liu Yue. Aunque el trabajo es importante, también debes prestar atención a tu cuerpo y cuidarte. Wana Oran. Hago ejercicio a menudo. Gozo de buena salud. No te preocupes. Al ver esta noticia, Liu Yue también se despertó, pensando en el vídeo de su esposo que mostraba su cuerpo perfecto en Weibo. Liu Yue recordó algunas escenas de ese vídeo y sus mejillas se calentaron un poco involuntariamente. ¿Cuándo te tomarás el tiempo de verme? Tengo muchas ganas de ver cómo te ves. Liu Yue sintió un poco de resentimiento y se envió el mensaje de edición. Wana Oran. También quiero verte pronto, pero estoy en el extranjero y toma demasiado tiempo ir y venir. Y la empresa necesita que me siente, y realmente no puedo irme en poco tiempo. Liu Yue. Está bien Tilde Wang Aoran. No tengo nada que hacer ahora. Debería tener casi una hora de tiempo libre. Charlemos más. Liu Yue estaba encantada y estaba a punto de responder, pero llamaron a la puerta de la oficina. Adelante. Profesor Liu, está a punto de ser hora de que enseñe, tiene que ir y escuchar, vamos juntos. Dijo Li Mo. Liu Yue puso la pantalla del teléfono boca abajo sobre el escritorio y dijo solemnemente. Tengo cosas muy importantes que hacer, así que no iré al auditorio. Puedes ir a la conferencia. Capítulo 380. No sé, no veo Li Mo. Sintió mucha curiosidad al ver la mirada seria de Liu Yue y preguntó. Profesor Liu, ¿qué es exactamente tan importante? Por supuesto, Liu Yue no podía decir la verdad y dijo vagamente. De todos modos, hay algo importante, así que no preguntes. Aunque Lin Mo quería saber el motivo, no pudo seguir preguntando, pero dijo. Pero si no vas al auditorio, ¿cómo puedes conocer el efecto de la enseñanza y hacer un juicio más preciso de mi desempeño? Liu Yue lo había pensado durante mucho tiempo, y cuando escuchó esto, respondió. Hay equipos multimedia en el aula para grabar lecciones. Puede grabar el proceso de enseñanza y luego veré el vídeo grabado. Bien entonces. Lin Mo estuvo de acuerdo, pero no siguió luchando con el asunto. De todos modos, Liu Yue verá su proceso de enseñanza tarde o temprano. El valor de reconocimiento que mereces todavía está regresando. Date prisa y ve a clase. Liu Yue instó, pareciendo estar un poco apurado. Lin Mo miró a Liu Yue con sospecha, con una curiosidad aún mayor, pero Liu Yue no quería decir que no podía evitarlo. Fuera de la oficina, la puerta fue tomada. Tomó el plan de elección, y había viento a sus pies mientras caminaba, con una gran sonrisa en su rostro, y lo estaba esperando en el medio de su corazón. Los preparativos para la enseñanza se han hecho muy bien, y después de terminar esta clase, definitivamente podrá obtener mucho reconocimiento. Lin Mo ya había descubierto que canjear por este lote de valores aprobados. Debido a permanecer despierto toda la noche durante mucho tiempo, este cuerpo es muy débil. El principal problema en la actualidad es, naturalmente, regular el cuerpo. El valor de reconocimiento puede mejorar directamente todos los aspectos de la calidad del cuerpo. Siempre que tenga suficientes puntos de reconocimiento, puede elevar instantáneamente este cuerpo débil a un estado muy saludable. Solo con un cuerpo sano podemos hacer más cosas. Lin Mo también llegó a la puerta del salón de clases con este tipo de expectativa. Después de ordenar su ropa, tratando de mostrar lo mejor de sí mismo, con una sonrisa en su rostro, abrió la puerta abierta del salón de clases y entró. Compañeros de clase, antes de que saliera la palabra bien, Lin Mo sintió que le caía agua fría de la cabeza y luego cayó un balde que le cubrió la cabeza. Lin Mo se convirtió instantáneamente en un pollo, bajo el balde con enojo, miró a uno de los estudiantes en el salón de clases y dijo enojado. ¿Quién? ¿Quién lo hizo? Por lo que pude ver, todos los estudiantes se sentaron erguidos y se veían como un estudiante de buen comportamiento, todos en silencio. Lin Mo se sobresaltó, por lo que le preguntó a un niño que parecía muy honesto en la puerta del salón de clases. Compañero, dime, ¿quién puso el balde en la puerta del salón? Profesor, no lo sé. El chico negó con la cabeza con seriedad. Lin Mo volvió la vista y le preguntó a otro compañero de clase. ¿Sabes quién es? No lo vi. El estudiante que fue interrogado volvió a negar con la cabeza. Lin Mo no creía en el mal, así que volvió a preguntar a algunos compañeros de clase, pero la respuesta que pudo obtener fue. No lo sé. De hecho, todos los estudiantes en el salón de clases saben quién lo hizo, e incluso lo vieron con sus propios ojos, pero pueden atreverse a decirlo. No hables de Wang Oran, incluso de Liu Hua, Lumini Wei Ziyan, estos estudiantes no pueden permitirse el lujo de provocarlos, ¿cómo se atreven a hablar demasiado? Después de repetidas preguntas en vano, Lin Mo estaba desconcertado, escaneó el salón de clases con cuidado y pronto encontró una figura familiar. Es el estudiante con cara de canalla. Las pupilas de Lin Mo se encogieron y rápidamente determinó que había hecho esto. En este momento, el estudiante estaba jugando abiertamente con el teléfono, sin prestarle atención en absoluto. Lin Mo quería dar un paso adelante para culpar, pero pensando que su curso era importante, planeó resolver el asunto después de la clase. Sacudiéndose el agua de la cabeza, Lin Mo reprimió su ira y caminó hacia el podio. En este momento, la multimedia está apagada y Lin Mo quiere usar un equipo multimedia para grabar el curso, por lo que quiere encender la computadora multimedia y activar la grabación automática. Sentado en el taburete, estiró la mano para buscar a tientas debajo del podio, tratando de encender el botón del interruptor de la computadora, pero donde podía alcanzar, tocó una cosa pegajosa. Lin Mo inmediatamente retiró su mano y echó un vistazo. Había un objeto no identificado de color marrón amarillento en su mano, y de él salía un mal olor. Cuando Lin Mo lo escuchó, inmediatamente tuvo arcadas, tomó algunos papeles de enseñanza en blanco y los limpió. Entonces, furioso, estuvo a punto de levantarse y beber. Silbido. Se escuchó un sonido de tela rasgada, y Lin Mo se puso rígido e inmediatamente sintió un poco de frío en su cuerpo. Inconscientemente se dio la vuelta y miró hacia atrás, solo para descubrir que el taburete estaba fijado al piso, y la parte superior del taburete parecía estar untada con superpegamento, lo que arrancó un trozo de tela de sus pantalones. Anarquía, es casi imposible, Lin Mo puso su mano en su mano, golpeó la mesa con fuerza con la otra, tratando de expresar su enojo, pero después de darle palmaditas, descubrió que su palma estaba atascada y su voz se detuvo. Lin Mo apretó los dientes y desperdició mucha energía antes de separar la palma de la mano, causando dolor. Cascabel. El timbre de la clase sonó y luego se quedó en silencio. Lin Mo miró a Wan Aoran en la audiencia, organizando el lenguaje, queriendo decir algo. Wan Aoran apartó la mirada del teléfono y dijo, Maestro, ¿no va a ir a clase? ¿Por qué no va a clase? Lin Mo quería arrastrar a Wan Aoran a Liu Yue de inmediato y dejar que Liu Yue lo tratara bien, pero esperaba que Wan Aoran no fuera obediente, y si hubiera un conflicto, solo retrasaría su tiempo en clase. Me ocuparé de ti después de que termine la clase. Lin Mo dijo con amargura y luego dijo, clase. Dicho esto, Lin Mo quería sacar la tiza de la caja de tiza y escribir el tema de hoy en la pizarra. Sin embargo, cuando estaba a punto de extender la mano, se detuvo. Con la experiencia previa, se volvió muy cuidadoso. Compañero de clase, ayúdame a conseguir un trozo de tiza. Lin Mo le dijo a un compañero de clase frente al podio. Está bien, maestro. El estudiante respondió, tomó un trozo de tiza de la caja de tiza y se la entregó a Lin Mo. ¿Está bien? Lin Mo se sorprendió, tomó la tiza y se dio la vuelta para escribir en la pizarra. ¿Espantar? Hubo un sonido, y Lin Mo solo sintió que su espalda y su cabeza fueron golpeadas por innumerables pequeñas cosas desconocidas. Después de esperar a que cayera el movimiento, Lin Mo miró hacia abajo y encontró pedazos de tiza en el suelo. Tú, tú, Lin Mo estaba distorsionado por la ira. El movimiento de ahora definitivamente no fue hecho por una sola persona. Se estima que decenas de estudiantes tiran tiza juntos. Esperas. Lin Mo sabía que esta clase no podría continuar, cubriendo su posición en cuclillas con el plan de la lección, dejando el salón de clases apresuradamente con una cara osca. Al ver esto, parece estar a punto de demandar. Din, el anfitrión controla detrás de escena para evitar que el protagonista Lin Mo enseñe, obtenga mil cien puntos de villano, Lin Mo protagonista a lo anfitrión villano a lo más cincuenta y cinco. Capítulo 381. Jun Churan Lin Mo llegó enojado a la oficina de Liu Yue y empujó la puerta directamente. En este momento, Liu Yue estaba enviando un mensaje con su teléfono móvil, con el rostro lleno de dulce felicidad. Lin Mo ni siquiera llamó a la puerta, pero entró, algo asustada de Liu Yue. ¿No entiendes la cortesía básica? Liu Yue estuvo perturbado por un tiempo, muy infeliz. Inmediatamente después de ver la mirada avergonzada de Lin Mo, no pudo evitar comenzar a asombrarse. ¿Tú, qué te pasa? Fui a la clase 113, y Wang Aoran puso un balde en la puerta del salón de clases, pintó cosas asquerosas en la computadora central, puso pegamento fuerte en el taburete y se unió a un grupo de compañeros de clase para tirarme con tiza en la espalda. Lin Mo mató a Wang Aoran. Los pecados se enumeran uno por uno. Liu Yue frunció el ceño, ¿estás seguro de qué es él? No conozco a nadie en esa clase, así que hay un pequeño conflicto con él. No quiere a nadie excepto aquí. Lin Mo dijo afirmativamente. Liu Yue pensó por un momento, pero no dudó de las palabras de Lin Mo. Porque Wang Aoran le había pedido antes asuntos de enseñanza, pero ella no estuvo de acuerdo. Después de reflexionar un rato, dijo. Voy a hablar con él en privado. ¿Hablar en privado? Lin Mo se quedó estupefacto y luego instó. Si violas la disciplina en el aula y persigues a los maestros, los estudiantes como este deberían ser expulsados. Liu Yue se veía extraño. También sabía que el comportamiento de Wang Aoran era abominable, pero ¿qué podía hacer con él? Este chico es el novio de su séptima hermana y el aprendiz de su esposo. Si reaccionaba a la escuela y lo despedía, entonces Kim Eil y el esposo definitivamente se preocuparían. Por supuesto, es imposible que Liu Yue haga tal cosa. La expulsión es demasiado grave, lo castigaré de otras cienas. Liu Yue dijo superficialmente. ¿Qué planea hacer el profesor Liu? Lin Mo quería saber con urgencia. Estos estudiantes son anárquicos. Esta clase los castiga por estudiar por sí mismos. En cuanto al enviado Wang Aoran, lo dejaré limpiar el salón de clases y compensar cualquier daño. El cabello de Liu Yue se cayó. ¿Eso es todo? Lin Mo estaba atónito. ¿Qué tipo de castigo es este? Es demasiado ligero. La limpieza puede ser más útil que otras. En cuanto a la compensación, no es un problema. ¿Cuánto vale la tiza y el taburete? Cuando un maestro sea un maestro, sea más tolerante y magnánimo con los estudiantes. Si es el primer infractor, no se preocupe por él. Además, posponga su enseñanza. Después de que haga el trabajo ideológico de esos estudiantes, lo haré. Considera dejarte enseñar. Después de que Liu Yue terminó de hablar, agitó la mano como una ráfaga. Mira cómo te ves. Vuelve al dormitorio de los maestros y órdenalo. Ahora es la clase y no hay gente afuera. Si los estudiantes ven cómo se ve después de clase, ve rápido. Al ver la persistencia de Liu Yue, Lin Mo se sintió muy agraviado. Aunque no estuvo de acuerdo con la mayoría de las palabras de Liu Yue, estuvo de acuerdo con una cosa. Aprovecha que no hay nadie afuera, date prisa y límpiate. De lo contrario, sería realmente vergonzoso que lo vieran con los pantalones expuestos detrás de él. Lin Mo estaba frente a Liu Yue, Liu Yue no podía ver la mirada avergonzada detrás de él. Debido a que quería mantener solo el rostro restante frente a la diosa, Lin Mo luego se retiró, sin permitir que Liu Yue vira detrás de él. Sin embargo, Lin Mo pronto descubrió que estaba realmente preocupado. Porque después de que Liu Yue terminó de hablar como una persecución, miró fijamente el teléfono y una sonrisa feliz apareció en su rostro. ¿Esto es hablar con su novio? Lin Mo adivinó en secreto. Parece que aparte de esto, no hay forma de explicar la anormalidad de Liu Yue. No es de extrañar que cancelé temporalmente mi audición y resultó que estaba hablando con mi novio. En mi memoria, Liu Yue era extremadamente responsable de su trabajo, pero ahora en realidad dejó su trabajo por asuntos personales. Presumiblemente, Liu Yue se preocupan mucho por este novio. Después de darse cuenta de esto, Lin Mo no pudo evitar sentirse un poco triste. Porque este rincón parece ser mucho más difícil de excavar de lo imaginado. En las aulas. Después de que Lin Mo se enojó, muchos estudiantes se sentaron angustiados, por temor a que Lin Mo llamara al profesor Liu Yue. Pero cuando terminó la salida de clase, nadie entró al salón de clases y todos no pudieron evitar relajarse. Wan Oran estuvo tranquilo en todo momento. Unos minutos después de clase, tomó prestada una excusa y terminó la conversación con Liu Yue. Inmediatamente después, llamó a Liu Yue, Lumine y Wei Ciang tres personas frente a él y les ordenó mirar a Lin Mo en el futuro. El protagonista de Lin Mo tiene más de 3.000 años, que es más gordo que Lin Chen, y debería poder quedarse por un tiempo. Además, el punto más importante es que Lin Mo es asistente de enseñanza universitaria, y su ámbito de actividades se encuentra en la Universidad de Qingling. Fue mucho más fácil para Wan Oran lidiar con él que con otros protagonistas. Después del curso de un día, Wan Oran dejó la escuela y estaba a punto de regresar a la vida para comer las comidas preparadas por Fen Yan. En el camino, recibí una llamada de Yuning. Mi hijo, Ian Yun Tian ya se ha despertado. Ian Fei Pen acaba de llegar al hospital desde otro lugar y ahora está hablando con Ian Yun Tian. Fen Lao y Yun Churan acaban de llegar a Qingling, y Yun Xuan ya los recogió. Debería ser pronto, también vendré al hospital. Yuning informó por teléfono de una vez. ¿Quién es Yun Churan? Wan Oran no se sorprendió por la noticia de que Ian Yun Tian se despertó y Ian Fei Pen y Fen Lao corrieron hacia Qingling. Pero cuando Yuning mencionó un nombre desconocido, sentí mucha curiosidad. La prometida de Ian Yun Tian. Dijo Yuning. Hay tantas prometidas de este tipo. Rao Wan Oran sabía que Ian Yun Tian tenía muchas prometidas, pero no pudo evitar suspirar y luego preguntó extrañamente. La relación entre Yun Churan y Ian Yun Tian no debería ser buena, ¿verdad? ¿También están aquí para divorciarse? Con los dos ejemplos de Fen Mana y Ning Naoxue, Wan Oran, por supuesto, tendría esta idea. Pero inesperadamente, Yuning dijo. Joven maestro, este Yun Churan no es mejor que Ning Naoxue y Fen Yan. Ella es la hija de una secta que se esconde de la secta Sehong, y la fuerza de su secta no es menor que la montaña Feng Xi. Yun Churan y Ian Yun Tian definitivamente son una buena pareja. Por lo tanto, Yun Churan es diferente de las otras prometidas de Ian Yun Tian. Ella es la única candidata para una esposa normal. Y el propio Yun Churan no tiene objeciones a este matrimonio. Después de escuchar a Wan Oran, no pudo evitar sonreír en broma. ¿Ninguna objeción al matrimonio con Ian Yun Tian? Si Yun Churan supiera que Ian Yun Tian ya no era un hombre normal, ¿aún tendría esta idea? Después de que Yuning informara sobre el asunto, rápidamente finalizó la llamada. Wan Oran regresó a la villa y, cuando entró por primera vez, se encontró con Feng Xuanzu, que estaba a punto de irse. ¿A dónde va esto? Wan Oran preguntó cuando la vio apurada. Feng Xuanzu vaciló, te lo dije, no te enojes. Adelante, no estoy enojado. Wan Oran adivinó algo vagamente. A continuación para registrar este registro de lectura, capítulo 381 Yun Churan y podrá verlo la próxima vez que abra la estantería. Si te gusta. Capítulo 382. Visita anuncio. El meteorito golpeó la casa de Ian Yun Tian. Wan Oran fingió haber escuchado la noticia, se sorprendió y luego mostró una profunda simpatía y dijo. Este Ian Yun Tian es realmente desafortunado. En el pasillo, Nina Oxway y Feng Nana también dijeron uno tras otro. ¿Qué hizo Ian Yun Tian que lastimó al mundo y a la razón? Kingling no lo golpeó en un lugar tan grande como él, por lo que golpeó su residencia. Él es dominante, tal vez debería tener este informe, de lo contrario, ¿por qué el meteorito golpearía su casa? Había una sensación de inexplicable pena y regocijo en los dos. No tenían una relación a medias con Ian Yun Tian, e incluso tenían algo de odio hacia Ian Yun Tian debido a su participación en el contrato de matrimonio. Ahora que escucharon que este tipo de cosas le sucedieron a Ian Yun Tian, no pudieron evitar hablar un poco de confusión. Feng Yuan Su apartó la mirada de las dos mujeres en el pasillo y miró a Wan Oran nuevamente, Iré al hospital a verlo, ¿no estarás enojado? La gente es tan miserable, ¿cómo puedo estar enojado? Vamos, iré contigo y te echaré un vistazo. Wan Oran quería ver la emoción y, por cierto, vio a Yun Shuran. Feng Yuan Su vaciló, pero aún así asintió hacia él. Hospital. Después de que Yun Ying llamó en secreto a Wan Oran, ella regresó a la sala de cuidados para personas mayores donde se encontraba Ian Yun Tian. Ian Yun Tian estaba acostado en la cama del hospital con muchas vendas envueltas alrededor de él, envuelto como una monia, con una pierna todavía levantada. Arriba y abajo de todo el cuerpo, casi solo la boca y los ojos pueden moverse. Ian Feipen se quedó con una mirada de angustia y preocupación. Justo ahora, ya le había preguntado al médico y se enteró de que, aunque Ian Yun Tian estaba gravemente herido, su vida no corría peligro. Sin embargo, Ian Yun Tian tenía muchas fracturas en su cuerpo y sus órganos internos también estaban conmocionados. Si quisiera levantarse de la cama y caminar de nuevo, incluso con el físico fuerte de Ian Yun Tian, le tomaría más de tres meses recuperarse. Este meteorito en el cielo, de ninguna manera es una coincidencia, simplemente golpeó el lugar donde vives. Ian Feipen dijo con voz enojada e impotente. El mismo Ian Yun Tian estaba muy confundido acerca de esta pregunta. Solo recordaba que después de regresar de la escuela normal de King Ling, estaba de buen humor y se durmió pacíficamente. Cuando desperté, estaba en el hospital. Ian Yun Tian le pidió a Yuning que averiguara por qué estaba acostado en el hospital. Al principio, Ian Yun Tian no lo creía, solo pensaba que otros lo estaban calculando. Pero cuando vi el incidente en la televisión, tuve que creerlo. Padre, ¿estás solo? Ian Yun Tian no quería mencionar esta desafortunada cosa. Miró a su alrededor y solo Ian Feipen estaba alrededor. Cuando el tema cambió, no pudo evitar preguntar. Tu madre también llegó a King Ling y también está de camino hacia aquí. Además, hay una persona que es muy importante para ti, que también está muy nerviosa y vino con tu madre. Ian Feipen respondió. Al escuchar esto, el corazón de Ian Yun Tian se movió, como si adivinara algo, preguntó tentativamente. ¿Es Churan? Nada mal. Ian Feipen la sintió. Después de que Ian Yun Tian obtuviera una respuesta definitiva, su rostro tenso debido al desafortunado incidente no pudo evitar relajarse. Yun Churan no era mejor que Ning Naoxue y Fen Nana, pero su futura esposa programada, Ian Feipen y Fen Lao lo reconocieron. Ian Yun Tian estaba muy satisfecho con Yun Churan. Porque, además de un trasfondo que no es más débil que el suyo, Yun Churan otorga gran importancia a los contratos matrimoniales. Es una persona más tradicional y obedece las órdenes de sus padres. Además, en la impresión de Ian Yun Tian, Yun Churan es muy amigable consigo misma, siempre sonriendo y hablando en voz baja cuando habla consigo misma. Cuando surgieron los pensamientos, Ian Yun Tian no pudo evitar pensar en el hermoso rostro de Yun Churan, pero después de pensarlo, de repente se dio cuenta de un problema, su rostro se estancó lentamente. Padre, ¿por qué Churan lo sabía? ¿La noticia de mi lesión se apresuró con mi madre? Es lógico que la secta donde se encuentra Yun Churan esté muy lejos de la montaña Fengxi. Es imposible saber la noticia de su lesión tan rápido, y su madre nunca le diría la noticia deliberadamente. Pero Yun Churan pudo venir con su madre, lo cual es un poco irrazonable. A menos que la noticia de su lesión llegara a la montaña Fengxi, Yun Churan también estaba en la montaña Fengxi. Pero, ¿para qué vino Yun Chu de repente a la montaña Fengxi? ¿No será una retirada? Ian Yun Tian estaba un poco condicionado después de haberse retirado dos veces del matrimonio. Los ojos de Ian Feipen eran agudos, notó los pensamientos de su hijo y sonrió de inmediato. Pero, vine a Fengxi San con mis mayores al principio. Originalmente negocié la fecha de la boda con tu madre y te dejé casarte lo antes posible. Ian Yun Tian estaba atónito y no pudo evitar sentirse feliz, pero luego se dio cuenta de que su cuerpo no era normal. Si estuviera casado, estaría expuesto. Pensando en esto, Ian Yun Tian no pudo evitar molestarse a sí mismo. Había planeado ir al pequeño Dr. Yan Bian Su para preguntarle sobre el tratamiento de este problema, pero no pudo contener su rostro y no pudo actuar durante mucho tiempo. Ahora he vuelto a sufrir lesiones graves y no sé cuándo se retrasará este asunto. Hijo, ¿tú, por qué no pareces infeliz? Ian Feipen vio la expresión algo solemne de Ian Yun Tian, por lo que preguntó confundido. Creo que es un poco pronto para casarse. Ian Yun Tian no tenía la cara para decir la verdad, por lo que encontró una razón para mentir. Si recuerda correctamente, Yun Churan parece tener solo 18 años. Tú y Churan no son personas mundanas. ¿Qué es tan temprano? Cuando me casé con tu madre, ella era unos años más joven que Churan. Por supuesto, Ian Feipen no sabía en qué creía Ian Yun. La idea real estaba tan resuelta. Hablemos de esto más tarde, soy como soy y no podré casarme. Ian Yun Tian dijo superficialmente. Ian Feipen asintió, miró hacia la puerta y no pudo evitar sentirse un poco ansioso después de no ver a nadie venir durante mucho tiempo. Hizo negocios en el mundo y Feng Lao vivió en la montaña Feng Xi durante mucho tiempo. Las dos personas suelen tener muy pocas oportunidades de encontrarse. Contando el tiempo, ha pasado casi un año desde que Ian Feipen se perdió el desastre y no podía esperar para ver a su esposa. No podía esperar, así que sacó su teléfono celular y marcó. Sin embargo, tan pronto como se realizó la llamada, el otro lado colgó directamente. Ian Feipen se sintió extraño y luego volvió a llamar. El otro lado todavía cuelga. Ian Feipen hizo esfuerzos persistentes. Esta vez, el otro lado contestó el teléfono. Es molesto. La voz indiferente y molesta de Feng Lao llegó al teléfono. Cuando Ian Feipen lo escuchó, no solo no estaba enojado, sino que se sintió cordial y grasiento. Mi esposa, ha pasado mucho tiempo desde que te vi. Te extraño mucho. Ver que no has estado aquí por tanto tiempo, así que te llamé para preguntarte. Hay un atasco en la carretera, vendré aquí por un tiempo. Adiós. Feng Lao terminó de hablar con mucha impaciencia y colgó la llamada. Capítulo 383. Realmente herido Ian Feipen no pudo evitar quedarse atónito cuando escuchó el tono de ocupado después de colgar el teléfono. Mamá y tú no se han visto en mucho tiempo, entonces, ¿por qué tienes esa actitud? Ian Yun Tian frunció el ceño cuando escuchó la conversación entre los dos. En comparación con Feng Lao, Ian Yun Tian se inclina más por Ian Feipen. Además del hecho de que su madre estaba parada con su tía Feng Shuan Su antes, Ian Yun Tian se quejó aún más. Por lo tanto, después de escuchar las palabras extremadamente desagradables de su madre, no pudo evitar quejarse de su padre. Después de que Ian Feipen se sorprendió, volvió a sonreír, se guardó el teléfono en el bolsillo y dijo con indiferencia. Tu madre siempre ha sido así, hace mucho que me acostumbré. Padre, ¿no lo escuchaste? Cuando mi madre solía hablar contigo, era como mucho simple e indiferente, pero en sus palabras, obviamente había un sentimiento de disgusto por ti. Ian Yun Tian recordó. ¡Ay! Ian Feipen era fanático de las autoridades y era demasiado tolerante con Feng Lao, por lo que no creía que hubiera ningún problema. Al ver la reacción de su padre, Ian Yun Tian no supo qué decir. Si no hubiera sido por el elevado estatus de Feng Lao, podría haber dudado de que Feng Lao tuviera una aventura, por lo que tendría esa actitud hacia su padre. Sin embargo, esta posibilidad es casi inexistente. Porque Ian Yun Tian sabe que su madre está obsesionada con las artes marciales, tiene una personalidad muy fuerte, es muy dominante y es indiferente a todos los hombres. Si Feng Lao se juntara con otros hombres, Ian Yun Tian no creería que lo mataría. Después de que Wang Aoran y Feng Xuanzu tuvieron una buena conversación, condujeron el Mklar en P1 al hospital donde estaba Ian Yun Tian. En el camino, Feng Xuanzu recordó. Mi hermana y mi cuñado probablemente también estén en el hospital. Cuando los encuentre, trate de hablar lo menos posible, especialmente para no mirar a mi hermana. Es mejor no mirar. Eso. ¿Quiénes son tu hermana y tu cuñado? Wang Aoran ya había adivinado quiénes eran, pero fingió preguntar. ¿Por qué nunca podría dejar que Feng Xuanzu supiera que conocía a su hermana y su cuñado, e incluso a su hermana? Cuando surgieron los pensamientos de Wang Aoran, Feng Xuanzu dijo. Mi cuñado es el jefe de un gran consorcio de cientos de miles de millones, y mi hermana es la maestra de la aislada familia Sehong. Todos son increíbles personas grandes. Gente grande tienen temperamentos extraños, y no pueden evitar molestarlos. Todavía prestas atención. Relativamente hablando, mi cuñado está bien, pero mi hermana es temperamental y especialmente odia ver hombres extraños. Si la miras, se enojará si no estás seguro. En ese momento, es posible que no pueda para protegerte. Es así, entonces lo recordaré, recordaré. Wang Aoran asintió en respuesta. El auto continuó por un rato y pronto llegó frente a un hospital. Después de que Wang Aoran estacionó el auto, él y Feng Xuanzu fueron a la sala de Ian Yun Tian. Tía. Después de que Ian Yun Tian vio a Feng Xuanzu, no pudo evitar sentirse feliz, pero después de eso, alguien lo siguió y lo calmó al instante. Hubo un estallido de irritación en mi corazón. Vaya, esta es una lesión grave. Después de que Wang Aoran entró en la sala, no vio a Feng Lao y se arrepintió un poco. Inmediatamente miró la forma de la momia Ian Yun Tian y dijo sorprendido. Ian Yun Tian estaba aún más molesto, ¿qué estás haciendo aquí? Él me envió aquí, y por cierto, échale un vistazo. Eres educado. Feng Xuanzu dijo de repente cuando vio que su esposo le gritaba. Xuanzu, ¿quién es él? Ian Fei Pen frunció el ceño hacia Sichuan. Cuñado, él es mi amigo. Feng Xuanzu respondió. Entonces tratas a tu amigo con mucha seriedad. Yun Tian quiere destruir la compañía de su familia, y en realidad estás buscando a Alao para reprimirme. Ian Fei Pen se preocupó un poco por lo que sucedió antes y no pudo evitar decirlo después de ver a Feng Xuanzu en este momento. Feng Xuanzu estaba confundido. No sabía que Ian Yun Tian iba a reprimir al Clan One y nunca se había puesto en contacto con Feng Lao. Mientras Feng Xuanzu estaba perdido, Ian Fei Pen continuó. Arao elegirá ayudarte en lugar de ayudar a su hijo. Debes haber pagado un gran precio. Tengo mucha curiosidad por lo que diste. ¿Qué es? Con eso, Ian Fei Pen no pudo evitar mostrar algunas sonrisas triunfantes. Aunque el hijo sufrió una pérdida y fue perjudicado en este asunto, su esposa se ha beneficiado mucho. Feng Xuanzu posee los recursos heredados de una secta, y este incidente no es un secreto en la montaña Feng Xi. En opinión de Ian Fei Pen, Feng Xuanzu debe haber prometido un gran tesoro si pudiera decirle a su esposa Feng Lao. De lo contrario, ¿por qué su esposa dejaría de reprimir al grupo Bang e incluso compensaría al grupo Bang por sus pérdidas? No entiendo lo que estás diciendo. Feng Xuanzu solo se sintió inexplicable, pero de las palabras de Ian Fei Pen, extrajo información que la hizo sentir muy desagradable. La conversación dio la vuelta y dijo. Cuñado, ya sea Yun Tian, usted o incluso su hermana, si es desfavorable para mi amigo, definitivamente estaré del lado de mi amigo. Espero que no apunte a mi amigo en el futuro, de lo contrario, don no me culpes por ser cortés. Ian Fei Pen escuchó un estallido de insatisfacción y dijo solemnemente. Shuanzu, la montaña Feng Xi te acogió. ¿Qué quieres decir ahora? ¿Quieres juzgar a la montaña Feng Xi? ¿La montaña Feng Xi es amable conmigo, pero también le correspondo? No le debo nada a la montaña Feng Xi. Feng Xuanzu declaró, y luego dijo. Para ser honesto, no quiero dejar la montaña Feng Xi. Pero si continúas apuntando a mi amigo y haces algo para dañarlo, creo que en el futuro, puede ser el enemigo. Risilla. En la pequeña y silenciosa habitación, se oía un crujido de dientes apretando y frotándose. Din, el anfitrión causó que la mentalidad de Ian Yuntian se dañara, ganando 1200 puntos de villano, el halo del protagonista de Ian Yuntian es y el halo del villano del anfitrión más 60. Tía, tú, Ian Yuntian sabía que Feng Xuanzu era muy protector con Wang Aoran, pero no esperaba que su tía tuviera la idea de condenar a Feng Xi-san por Wang Aoran. Feng Xuanzu, Arao estará aquí pronto, y espero que puedas mantener este tipo de retórica cuando la conozcas. Las palabras de Ian Feipeng fueron completamente extrañas para Feng Xuanzu, y se burló. Feng Xuanzu frunció el ceño y se arrepintió de haber dicho eso hace un momento. No tiene una fuerza débil, no le teme a Ian Feipeng ni a Ian Yuntian, pero está muy celosa de Feng Lao. Debido a que el cultivo de Feng Lao es insondable, su personalidad es muy fuerte y no hay lugar para la arena en sus ojos. Si Ian Feipeng presentara una demanda más tarde, Feng Lao podría enfurecerse. Feng Xuanzu no tenía miedo de que Feng Lao se hiciera algo a sí misma, pero tenía miedo de lastimar a su esposo. Pensando en esto, Feng Xuanzu le dijo solemnemente a Wang Aoran. Vamos. Yuning se hizo a un lado, sin atreverse a decirle una palabra, pero también le guiñó un ojo a Wang Aoran y le indicó que se fuera rápidamente. Wang Aoran vino a ver la emoción especialmente, por supuesto que no estaba dispuesto a ir y estaba a punto de responder a Feng Xuanzu. Sin embargo, de repente escuchó con atención, había algunos pasos ligeros que se acercaban aquí. Es un artista marcial, y es muy fuerte. Wang Aoran lo miró a través de la perspectiva y de repente descubrió que en el corredor, tres hermosas mujeres caminaban hacia la sala aquí. Hay dos que reconoce, uno es Yunshuan y el otro Feng Lao. Entre ellos, Feng Lao caminó al frente con un rostro tranquilo. Surgió un pensamiento malicioso, y Wang Aoran asintió hacia Feng Xuanzu y señaló ir. Luego deliberadamente contuvo los pasos, fue el primero en llegar a la puerta, se tambaleó bajo sus pies y cayó hacia adelante. En este momento, Feng Lao simplemente caminó hacia la puerta. El cuerpo de Wang Aoran estaba desequilibrado y se agarró con ambas manos con precisión, agarrando algo con éxito y estabilizando su figura. Una imagen indescriptible se congela. En un instante, diferentes expresiones aparecieron a su alrededor. En el campo se hizo el silencio y se oía la caída de la aguja. Capítulo 384. ¿Qué dijiste? Al presenciar esta escena, Feng Xuanzu se congeló en su lugar, con un fino sudor frío saliendo de la frente blanca como la nieve. El carácter de Feng Lao es muy claro para ella, incluso si un extraño la mira un par de veces, puede sentirse ofendida. Pero ahora, Wang Aoran está directamente. Aunque fue un accidente, ¿el temperamento de Feng Lao perdonaría a Wang Aoran porque fue un accidente? Y mucho menos Feng Lao, incluso si fueras una mujer común, te enfadarías cuando te encontrarás con este tipo de cosas. Pensando así, Feng Xuanzu se acercó en silencio y ya estaba planeando rescatar a Wang Aoran desesperadamente. Junto a Yunxuan y Yunin también se miraron sin darse cuenta y estaban listos para detener a Feng Lao desesperadamente. A diferencia de Feng Xuanzu y otros, Wang Aoran no solo no entró en pánico, sino que incluso quería reír. Porque, miembro de la familia de Ian Yuntyan, la expresión es realmente maravillosa. Excepto Wang Aoran, nadie se dio cuenta de que Feng Lao estaba más asustado que todos los presentes. La razón es muy simple. Feng Lao le había dicho a Wang Aoran antes que estaba soltero y soltero. Pero ahora que Ian Feipen y Ian Yuntyan están justo frente a él, ¿puede Feng Lao no entrar en pánico? Si se revela este asunto, ¿qué pensaría Wang Aoran? ¿Pensarías que eres una mala mujer y luego, en un ataque de ira, nunca te prestarías atención? Sin embargo, todavía hay un rastro de suerte en el corazón de Feng Lao. Miró a Wang Aoran y sacudió la cabeza levemente, como para recordarles a todos que no deben dejar que todos sepan que se conocieron. Debido a que Feng Lao le dijo a Wang Aoran antes, no revele la relación entre los dos casualmente frente a los demás. Wang Aoran se dio cuenta de lo que significaba Feng Lao y ayudó a Feng Lao a enderezarse lentamente, incluso apretando deliberadamente su mano cuando se fue de Feng Lao. La flexibilidad es asombrosa. Digno de ser un artista marcial, envejece mucho más lento que la gente común y se mantiene bien. Aunque tiene 36 años, no es peor que una chica de 20. Y lo más importante, es difícil de dominar con una mano. Entre las mujeres que vio Wang Aoran, parecía que Muzao Zhao podría vencerla. Lo siento mucho, no quise decirle eso. Wang Aoran se disculpó. Feng Shuan aturdió, dio un paso al frente y protegió a Wang Aoran. Aunque sabía que Feng Lao no podía ser derrotado, incluso si moría, estaba decidida a proteger a su esposo. Yun Shuan y Yuning también se adelantaron en silencio. Sin embargo, debido a la sorpresa de Feng Shuan Su, la expresión de Feng Lao fue indiferente, está bien. Feng Shuan Su, Yun Shuan y Yuning quedaron estupefactos en un instante. Entre ellos, Feng Shuan Su reaccionó primero, para que Feng Lao no se arrepintiera, e inmediatamente quiso sacar a Wang Aoran de este lugar del bien y del mal. Al ver a Feng Lao, se dio la vuelta, con el corazón tenso. Ella solo espera que Wang Aoran se vaya lo antes posible, cuanto antes mejor. Sin embargo en este momento. Mi esposa es frívola, ¿sólo quieres ir así? Basta por mí. Ian Feipen gritó, se apresuró a alcanzarlo y se detuvo frente a Wang Aoran y Feng Shuan Su. Al ver el comportamiento de Ian Feipen, Feng Lao apretó los puños y estaba lleno de corazones asesinos. ¿Su esposa? Wang Aoran fingió estar estupefacto y luego miró a Feng Lao con una expresión de angustia. Feng Lao esquivó sus ojos, con una mirada avergonzada, temerosa de encontrarse con los ojos de Wang Aoran. Nadie habría pensado que Wang Aoran y Feng Lao se conocieron y tuvieron una relación especial. Por lo tanto, nadie pudo entender el significado de la expresión de Wang Aoran. Feng Shuan Su vio a Ian Feipen detenerse y dijo. Cuñado, cuñada no dijo nada, ¿qué quieres hacer? Es tan frívolo, Arao, que quiero cortarle una mano. Ian Feipen dijo con rabia. No, ambos los cortaron juntos. Ian Yun Tian fue testigo de esta escena hace un momento, con una cara oscurecida. En este momento, después de escuchar a Ian Feipen decir esto, también tomó las palabras. ¿Quieres moverlo, a menos que me mates? Feng Shuan Su protegió a Wang Aoran con una expresión decisiva. Están abarrotados, no puedes vencerlo. Ya que quieres cortarme la mano, deja que me la corten. Wang Aoran tomó la iniciativa de abandonar el refugio de Feng Shuan Su, caminó hacia el rostro de Feng Lao bajo los ojos atónitos de todos y dijo. Aquí está tu mano, por favor siéntete libre. Mientras hablaba, extendió la mano. Feng Lao solo dijo que Wang Aoran estaba desconsolado cuando supo que tenía noticias sobre su esposo, y por eso actuaría así. Por lo tanto, cuando escuché las palabras de Wang Aoran, mi corazón se sintió doloroso y sentí la necesidad de abrazarlo para consolarlo. Pero está realmente fuera de lugar en este momento. Madre, ¿por qué sigues aturdida? Esta persona te desprecia. Si no lo matas, ya es una bendición cortarlo. Ian Yung Tian instó. Mi esposa, déjame hacerlo. Ian Feipen se adelantó. Cállense todos. Feng Lao escuchó a los dos gritar cerca, se molestó más en su corazón y no pudo evitar resoplar. Ian Yung Tian y Ian Feipen estaban un poco confundidos, y algunos estaban confundidos acerca de la situación, miraron a Feng Lao con asombro. Feng Lao sabía que había perdido los estribos. Para ocultarlo, dijo. Él es amigo de Shu An Su, y puede ser considerado como suyo, pero, es solo un asunto menor. No me importa. ¿Qué te preocupa? Ian Feipen y Ian Yung Tian se miraron, con una expresión atónita, solo sintiendo que habían escuchado mal. Es todo, eso es todo, sigue siendo un asunto trivial. Incluso si es por la cara de Feng Yuan Su, no sería suficiente perdonar a Wang Aoran Tan a la ligera, ¿verdad? Gracias por tu magnanimidad, mi hermana debe recordarte bien. Feng Yuan Su dijo rápidamente. Mi hermana habla en serio. Feng Lao mostró algunas sonrisas, pero sus ojos tocaron los ojos de Wang Aoran sin darse cuenta, tratando de expresar su disculpa con sus ojos. Sin embargo, Wang Aoran no la miró. Hizo esto deliberadamente, no para aprovecharse, sino para obtener recompensas. Ian Feipen está enojado, pero es un papel secundario, no importa cuán enojado no pueda proporcionar recompensas. Todavía tengo que trabajar Ian Yung Tian. Pensando así, Wang Aoran de repente caminó hacia la cama del hospital, se acercó al oído de Ian Yung Tian y le dijo una palabra con una voz que Ian Yung Tian solo podía escuchar. Ian Yung Tian estuvo lento por un tiempo, luego se emocionó y quería torcer y pelear con Wang Aoran desesperadamente. Sin embargo, tan pronto como torció su cuerpo, afectó la herida e inmediatamente dejó escapar un grito miserable. Din, el anfitrión daña la mentalidad de Ian Yung Tian, gana 1500 puntos de villano, el halo del protagonista y el halo del villano anfitrión más 75. Wang Aoran aceptó satisfactoriamente esta ola de recompensas y, al mismo tiempo, se retiró detrás de Feng Shuan Su. Al escuchar los gritos de Ian Yung Tian, Ian Feipen se acercó para enderezarse, luego giró la cabeza y Wang Aoran gritó. ¿Qué le dijiste a Yung Tian? Dije, déjalo cuidar su cuerpo. Wang Aoran dijo solemnemente. Padre, acaba de decir, dijo, Ian Yung Tian quería vomitar la verdad, pero no podía decirlo. ¿Qué dijo él? Ian Feipen instó. Dijo, Ian Yung Tian apretó los dientes y se inclinó hacia el oído de Ian Feipen para decirlo. Después de escuchar, toda la cara de Ian Feipen estaba verde. Capítulo 385. Busca la sanación de Dios Feng Shuan subió esta escena y miró a Wang Aoran con recelo, pero no era conveniente preguntar nada sobre esta situación. Solo parado frente a Wang Aoran, protegiéndolo. Después de que la cara de Ian Feipen se puso verde durante unos segundos, se levantó de la cama y caminó hacia Wang Aoran, como si estuviera a punto de matar. Pero a la mitad, Feng Lao extendió su mano para detenerlo. Por la cara de Xuanzhu, no te preocupes por este asunto. Esposa, tú, ¿sabes lo que dijo? Ian Feipen miró a Wang Aoran y apretó los dientes. ¿Qué qué? Feng Lao tenía mucha curiosidad, así que preguntó inconscientemente. Esta persona es extremadamente desagradable, dijo que tú, eres muy suave, muy elástica. La cara de Ian Feipen estaba roja y verde, pero apenas dijo las palabras clave, y luego dijo con odio. Esta persona debe haberlo hecho deliberadamente en este momento, y definitivamente no puede dejarlo ir. Cuando Feng Lao escuchó las palabras, inconscientemente bajó la cabeza y miró frente a él, no solo no estaba enojado, sino que en su lugar surgió una explosión de alegría. Aunque es un poco mayor, no es peor que la niña. Por supuesto, regocijarse vuelve a regocijarse, Feng Lao todavía lo oculta bien en la superficie. En su opinión, Wang Aoran debería estar enojada consigo misma y engañarse, así que lo dijo deliberadamente. A Feng Lao no le importó esto en absoluto. Este es el final del asunto, no hagas problemas. Feng Lao dijo en una palabra que estaba a punto de exponer el asunto. Hay un significado incuestionable en el tono. Ian Feipen no se reconcilió y quería seguir diciendo algo, pero los ojos de Feng Lao brillaron y se tragó las palabras que llegaron a sus labios. Conocí a mi tío por primera vez. En este momento, Jung Churan, que había estado en silencio a su lado, de repente se adelantó y le dijo cortésmente a Ian Feipen. Ian Feipen estaba enojado en su corazón, pero era imposible decírselo a Jung Churan, por lo que esbozó algunas sonrisas y respondió en el tono de un anciano. Churan realmente se está volviendo cada vez más hermoso. Jung Tian tiene a tu prometida, es realmente su bendición. Donde quiera que esté, es mi bendición. Jung Churan sonrió cálidamente. Inmediatamente, Jung Churan miró hacia otro lado, cayó sobre el cuerpo de Feng Shuan Su y la saludó. Después de saludar educadamente a los ancianos presentes, Jung Churan se acercó a la cama de Ian Jung Tian. ¿Jun Tian? Cuando escuché que estabas herido, estaba tan ansioso que yo y la tía Lao corrimos a verte. ¿Cómo te sientes? La expresión de Jung Churan estaba llena de profunda preocupación. Gracias Churan por recordar. Ian Jung Tian también respondió con entusiasmo y luego dijo, aunque la lesión no es menor, después de unos meses de recuperación, no habrá mayores problemas. Los dos hablaron. Juan Aoran miró a Jung Churan con una mirada de escrutinio. En este momento, toda la atención estaba del lado de Feng Lao, y no miró específicamente a Jung Churan. Ahora que la escuchó hablar, no pudo evitar mirarlo. Como la esposa habitual de Ian Jung Tian, el temperamento, la apariencia y la figura de Jung Churan no tienen nada de malo. Se siente gentil y cortés, y habla decentemente, con el comportamiento de todos. No es de extrañar que tanto Ian Feipen como Feng Lao estén satisfechos con ella. Una mujer así parece ser una buena esposa. Por supuesto, si a Jung Churan le gusta Ian Jung Tian, no es necesariamente cierto. Porque a pesar de que Jung Churan estaba muy preocupado, en opinión de Juan Aoran, ella estaba actuando. En otras palabras, en realidad no se preocupaba demasiado por Ian Jung Tian en su corazón, pero en su capacidad, necesitaba preocuparse por Ian Jung Tian. La razón por la que Juan Aoran tuvo este juicio fue, naturalmente, porque actuó demasiado. Los llamados expertos miran a los expertos, por supuesto, pueden ver algunas puertas. Además, Juan Aoran tiene una base argumental. Es decir, Ian Jung Tian tiene un halo de empuje horizontal ilimitado. En su trama principal, con todas las heroínas, no debería haber una rutina que se ame desde el principio. A todas las heroínas no les gusta Ian Jung Tian. De esta manera, el aura de Ian Jung Tian tendrá espacio para la exhibición y el valor de la existencia. Cuando Juan Aoran expresó sus pensamientos, la conversación del otro lado continuó. ¿Reposó durante varios meses? ¿No hay una manera más rápida? Preguntó Jung Churan. Normalmente, es así. Si quieres sanar más rápido, a menos que un médico genio se encargue de eso. Ian Jung Tian no respondió, pero Ian Feipen intervino de repente. Entonces, ¿por qué no pedir tratamiento a un doctor genio? Jung Churan sugirió. Tengo este plan para preguntarles a los doctores genios de Medical Immortal Vallei, pero deberían estar en la capital imperial. Necesito contactarlos. No podré invitarlos en este momento. Ian Feipen dijo. Al escuchar las palabras, Ian Jung Tian se movió en su corazón, abrió la boca para decir algo, pero la cerró de nuevo. El pequeño doctor Ian Vian Suen está en Kingling. Si se la encontrara para tratar sus heridas, ciertamente acortaría en gran medida el tiempo de recuperación. Sin embargo, Ian Jung Tian todavía tiene dudas. Estos doctores genios fueron extraordinarios. Ian Jung Tian estaba preocupado porque tenía enfermedades ocultas, por lo que fue visto directamente e indirectamente le hizo saber a Jung Churan. Ian Jung Tian no estaba seguro, Vian Su preguntó si podía curar su enfermedad oculta. En caso de que no se pueda curar, Jung Churan lo sabrá. ¿Cómo debo enfrentarlo? Vian Suen de Medical Immortal Vallei, actualmente vive temporalmente en Kingling. Sonó la voz de Feng Shuan Su. Cuando llegó por primera vez a Kingling, tuvo un conflicto con Liu Qin Tian, y luego conoció a Vian Suen, por lo que naturalmente lo sabía. Después de que Ian Jung Tian escuchó esto, no pudo evitar sentirse nervioso. ¿Dónde vive Vian Su? Ian Feipen preguntó apresuradamente. Feng Shuan Su simplemente dijo algo inconscientemente, sin proporcionar información deliberadamente. En este momento, frente a la pregunta de Ian Feipen, Feng Shuan Su se mantuvo en silencio. Ian Feipen fue muy desagradable con Wang Aoran, Feng Shuan Su se sintió resentido y, por supuesto, no quería molestarlo. ¿Shuan Su, puedo decirle a mi hermana? Feng Lao se acercó y preguntó. Al ver esto, Feng Shuan Su lo dijo de inmediato. Tenía resentimiento hacia Ian Feipen, pero no hacia Feng Lao, e incluso expresó su gratitud. Después de todo, Feng Lao dijo hace un momento, perdonar a Wang Aoran es por su rostro. Feng Shuan Su todavía estaba bastante conmovido por esto. Después de conocer la dirección exacta, Feng Lao le dijo a Yuning que le pidiera a Vian Su que preguntara. Iré al baño. Después de que Yuning se fue, Wang Aoran susurró Feng Shuan Su y luego salió de la sala. Ir al baño. Sin embargo, Wang Aoran no era conveniente, pero llamó por teléfono a Vian Su y preguntó. Vian Su fue muy obediente con ella, y con sólo una oración, Vian Su no pudo tratar a Ian Yung Tian. Sin embargo, Wang Aoran no tenía la intención de hacer esto. Si Vian Su preguntaba si podía ayudar con el tratamiento, Ian Feipen podría buscar otros médicos genios. Sin mencionar que Kingling tiene un médico genio, Luchen, que se especializa en habilidades médicas, especialmente Vian Su. No tiene mucho sentido dejar que la pregunta simple y llana no pase al diagnóstico y al tratamiento. Y si pides un diagnóstico y tratamiento, los beneficios serán mucho mayores. Por ejemplo, ¿no tiene que pagar el tratamiento médico? Para otro ejemplo, dar a Jung Shuran una sorpresa. Capítulo 386. Charla nocturna tienta y después de que Wang Aoran le confesó a Vian Su, colgó el teléfono y salió del baño. Pero justo en el pasillo, Feng Lao caminó hacia él. Ven conmigo. Agarró la mano de Wang Aoran y caminó hasta la parte superior de las escaleras a unos pasos de distancia. Wang Aoran quiso resistirse por un tiempo, pero recordó que la fuerza no era tan buena como ella y de repente descartó la idea. La frecuencia de uso de las escaleras es muy inferior a la de los ascensores. Bajando las escaleras, no se vio a nadie en el camino. No mucho después, Feng Lao llevó a Wang Aoran a la azotea. Wang Aoran se sacudió la mano y dijo con tristeza. ¿Qué haces conmigo? Naturalmente, conocía los detalles de Feng Lao, pero por el bien de la razón, por supuesto, no podía revelarlos. No quise mentirte, lo siento. Feng Lao no tenía el comportamiento de ermitaños de la familia Sehong en absoluto, como una mujercita que cometió un error, tratando de salvar a su amado hombre. ¿Sirve decir lo siento? Soy un joven de menos de veinte años que nunca ha hablado de amor y fui engañado por ti. ¿Sirve decir lo siento? Wang Aoran estaba diciendo tonterías, su rostro no estaba sonrojado ni sin aliento, pero aún se veía justo y confiado. Avergonzado en su corazón, Feng Lao dijo rápidamente. Aunque te mentí, mi corazón por ti es sincero. No lo digas, este asunto nunca ha sucedido antes, y no tendremos nada que ver entre nosotros en el futuro. Después de eso, Wang Aoran estaba listo para irse. Feng Lao de repente parecía ansioso y dio un paso adelante para detenerlo de inmediato. Sé que me desprecias, pero realmente no puedo vivir sin ti. Es sólo un hecho establecido y no puedo cambiarlo. Su expresión gradualmente se volvió triste. Vuelve a ti, Ming-Zu, lágrimas, odio si nos encontramos cuando no estamos casados. Si no tenemos ninguna posibilidad en esta vida, nos volveremos a encontrar en la próxima vida. Mientras hablaba, ya estaba agarrando la mano de Wang Aoran y caminando hacia el borde de la azotea. Wang Aoran se sorprendió y entendió por qué eligió subir a la azotea. Esta mujer loca se arrastrará hasta la muerte, y luego renacerá y se encontrará nuevamente en la próxima vida. Este edificio tiene más de 30 pisos, incluso si usa 100 años de truqui para proteger su cuerpo, existe cierta posibilidad de eructar. Si no usas el cuerpo Zenki, definitivamente morirá. Espera un minuto, espera un minuto. En realidad, no me disgustabas, pero fue demasiado repentino y no pude aceptarlo. Wang Aoran dijo rápidamente. En realidad, los ojos de Feng Lao mostraron un toque de esperanza. Por supuesto, después de todo, eres la primera mujer que amo después de todo. Para no ser arrastrado por Feng Lao saltando del edificio, Wang Aoran también fue completamente desvergonzado. ¿Dijiste que soy la primera mujer que amas? Feng Lao se llenó de alegría cuando lo escuchó, y la idea de ir a la muerte casi se había ido. Por supuesto. Wang Aoran asintió solemnemente y explicó. ¿Qué es esta vida y la próxima vida es sólo una leyenda ilusoria, o aprecia esta vida? Cuando Feng Lao escuchó esto, todos los pensamientos de ir a la muerte desaparecieron, tomó la mano de Wang Aoran y dejó el borde de la azotea. De hecho, Ian Feipen y yo estamos casados, con fines de lucro y no tenemos ningún sentimiento. El estado de ánimo de Feng Lao se calmó y no pudo evitar mostrar su corazón. Dado que es un matrimonio de intereses, ¿por qué no objetaste? Wang Aoran preguntó con curiosidad. Antes de conocerte, nunca sentí que habría amor en este mundo, y nunca pensé en quién me gustaría. El matrimonio es sólo una formalidad, y me casé con Ian Feipen según los arreglos de mis padres. Eso es todo. Feng Lao dijo lentamente. El corazón de Wang Aoran se conmovió. Yun Churan y Ian Yun Tian también se casan con este tipo de interés. Nada mal. Feng Lao asintió, y hablando de eso, Yun Churan en realidad tiene una sombra mía en su cuerpo. Creo que Yun Churan es bastante bueno con Ian Yun Tian y parece muy feliz de casarse con él. Por las palabras de Feng Lao, Wang Aoran escuchó que parecía saber algo por dentro, por lo que no pudo evitar comenzar a hablar. ¿Por qué pareces preocuparte por Yun Churan? Feng Lao estaba desconcertado. También debes saber que estoy en desacuerdo con Ian Yun Tian. No estoy acostumbrado a ver a este niño, así que quiero destruir su relación. Dime todo lo que sabes sobre Yun Churan. La favorabilidad de Feng Lao es total, y Wang Aoran no tiene miedo de que ella se enoje, por lo que no tiene escrúpulos en sus palabras. Al escuchar esto, Feng Lao se sintió impotente. La razón por la que dije que Yun Churan tiene mi sombra sobre él es porque hablé con ella en privado. Feng Lao dijo. La actitud de Yun Churan hacia este matrimonio es casi la misma que tuve al principio. Creo que puedo obtener suficientes beneficios, pero en cuanto al matrimonio en sí, realmente no importa. Al escuchar esto, Wang Aoran confirmó completamente el juicio anterior de Yun Churan. Ahora que entiendo los pensamientos de Yun Churan, ¿es posible comenzar desde aquí y mezclar nuevamente el contrato de matrimonio de Yun Churan con Ian Yun Tian? ¿No hay posibilidad de mediación entre usted y Yun Tian? Feng Lao frunció el ceño. No. Wang Aoran respondió sin dudarlo, luego levantó las cejas, entonces, ¿me estás ayudando a mí o a él? No me obligues a tomar esta decisión, ¿verdad? Suplicó Feng Lao. Sí. Wang Aoran sonrió, su rostro se volvió frío gradualmente, entonces, puedo entender que estás del lado de Ian Yun Tian. De ahora en adelante, seremos enemigos. Al escuchar las palabras de Wang Aoran, Feng Lao solo sintió angustia y lo convenció. Eres solo un hombre rico en el mundo, que no puede competir con las personas en el mundo. Incluso si tienes a Xuanzu para ayudarte, puedes ser el el que sufre al final. Cuando te queden tres segundos, haz una nueva elección. Wang Aoran no respondió a la pregunta de Feng Lao, sino que volvió a plantear la pregunta de opción múltiple. Por favor no, tres. Wang Aoran comenzó a contar directamente. Dos. Una. Me quedo al margen y no ayudo a nadie. ¿No es esta la oficina central? Feng Lao se vio obligado a decir con impotencia. Al escuchar esta respuesta, Wang Aoran quedó bastante satisfecho. No es realista decir que Feng Lao ayudará a matar a Ian Yun Tian. Wang Aoran solo lo quería y Feng Lao simplemente no interfirió. Regresa. Después del asunto, Wang Aoran tampoco quería quedarse en la azotea. ¿No puedes esperar un rato? Feng Lao parecía un poco reacio a irse. ¿No tienes miedo de salir por mucho tiempo, de que se sospecha que Ian Feipen? Wang Aoran bromeó. No tengo que tenerle miedo, soy severo, se asustará. Feng Lao tarareó. Está bien, espera un momento, ¿de qué quieres hablar? Preguntó Wang Aoran. ¿Quién dijo que debes hablar de algo? Feng Lao lanzó una mirada seductora. Wang Aoran gimió y dio un paso atrás inconscientemente. ¿Soy tan aterrador? Feng Lao dio un paso adelante, inclinándose ligeramente hacia adelante, ¿me elogiaste antes, mucho, no quieres experimentarlo de nuevo? Wang Aoran de repente sintió un hormigueo en el cuero cabelludo. Efectivamente, la anciana es mucho más valiente que la niña. Capítulo 387. Precios por las nubes Wang Aoran soplaba con el viento en la azotea, mirando condescendientemente las escenas nocturnas circundantes. En este momento, Feng Lao había estado fuera durante varios minutos. Wang Aoran miró su mano que acababa de agotarse y no pudo evitar suspirar. Pensé para mí mismo que trataría de no estar solo con Feng Lao en el futuro. Esta vez, son mis propias manos las que están cansadas, pero no necesariamente la próxima vez. Wang Aoran continuó soplando el viento por un tiempo, y también dejó el techo, caminó por el pasillo y pronto llegó al piso de la sala de Ian Yung Tian. Cuando los pasos cayeron al piso del corredor de este piso, una figura salió detrás de la puerta del baño no muy lejos. Es Yun Churan. Sin embargo, Yun Churan solo miró a Wang Aoran a la ligera y luego se preparó para regresar a la sala de Ian Yung Tian. Wang Aoran aceleró su paso, la persiguió y caminó junto a ella. Incluso los asuntos importantes del matrimonio tienen que ser dominados por otros. ¿Crees que esto es un tipo de dolor? Las palabras de Wang Aoran claramente significaban algo. Después de que Yun Churan escuchó esto, hizo una pausa por un momento y luego continuó avanzando. Al mismo tiempo, también dijo en voz alta. Yan Yung Tian Yi es el joven maestro de la montaña Feng Xi, y también es muy bueno. Es una buena pareja. ¿Por qué debería sentirme triste? En la sala hace un momento, ya había visto que Wang Aoran estaba en desacuerdo con Ian Yung Tian. Es completamente posible adivinar que Wang Aoran está tratando de destruir la relación entre él y Ian Yung Tian. Como prometida de Ian Yung Tian, naturalmente se puso del lado de Ian Yung Tian para hablar por ella. Ian Yung Tian puede ser bueno, pero no puede darte una bendición. Wang Aoran dijo significativamente. A Yun Churan no le importaba la llamada felicidad, porque no le gustaba en absoluto Ian Yung Tian. Pero desde un punto de vista, uno no puede decir eso, así que... No tienes que preocuparte por eso, seré muy feliz. Parece que malinterpretaste el significado de mis palabras. Estaba hablando del del carácter. Wang Aoran inclinó la cabeza y le sonrió. Yung Churan se sobresaltó y se avergonzó. Discípulo, vuelve a decir tonterías, ten cuidado de no ser cortés contigo. Te recuerdo amablemente, no lo creas, de lo contrario será demasiado tarde para arrepentirte cuando realmente te cases. Wang Aoran parecía un buen hombre. Disparates. Yung Churan solo lo consideró una tontería. Después de dejar estas cuatro palabras, también perdió la idea de hablar con Wang Aoran, avanzó rápidamente y pronto entró en la sala de Ian Yung Tian. Wang Aoran sonrió extrañamente y lo siguió lentamente. Se está haciendo tarde, ¿quieres volver y descansar? Al ver que Wang Aoran había regresado, Feng Shuan Su dio un paso adelante y preguntó en voz baja. No te preocupes, espera un rato. Wang Aoran sonrió. Pronto habrá un buen espectáculo. ¿No sería una lástima marcharse ahora? Después de esperar unos diez minutos, Yuning le pidió a Bian Su que viniera aquí. Ian Feipen y Feng Lao dieron un paso adelante y los saludaron amablemente. Bian Su preguntó cortésmente y respondió, luego volvió la mirada y miró a Wang Aoran en la habitación, pero no fue a saludar. Debido a que los dos habían pasado el que antes, tenían que fingir que no estaban familiarizados. Doctor Genio, este es el informe de inspección de mi hijo y el juicio por lesiones. ¿Le gustaría repasarlo? Ian Feipen entregó una pila de papeles y películas y miró a Bian Su. Después de que Bian Su le preguntó a los ojos, sus cejas se fruncieron con fuerza, su rostro se oscureció. Ian Feipen se sintió nervioso después de verlo y preguntó rápidamente. ¿Pasa algo? La lesión del joven maestro Lin es muy grave. Bian Su le preguntó a su ron. Escuché del médico del hospital que después de unos meses de recuperación, puede moverse libremente. ¿Cómo podría ser grave? Ian Feipen se preguntó. Si solo quieres moverte libremente, entonces, por supuesto, no es serio. Pero si te recuperas y recuperas tu antigua fuerza militar después de la recuperación, entonces, preguntó Bian Su vacilante. Cuando Ian Yung-Tian escuchó esto, de repente entró en pánico. Doctor Genio, ¿quiere decir si estas lesiones afectarán mi cultivo militar? Sí, después de su lesión, calculo que solo quedará el 30% de la base de cultivo. Bian Su preguntó con una cara seria. Cuando Ian Yung-Tian escuchó esto, su rostro palideció debido a la grave lesión, un poco blanco nuevamente. Debido a la enfermedad oculta, su cultivo se estancó y Nina Oxuelo golpeó la última vez para humillarlo. Pero aún así, con la base de cultivo de Ian Yung-Tian, todavía puede ser considerado como uno de los pocos genios de las artes marciales en el mundo oculto. Pero si pierde el 70% sobre esta base, se volverá mediocre. Esto es algo que Ian Yung-Tian no puede aceptar de todos modos. ¿Se puede tratar? Ian Yung-Tian preguntó con ansiedad. Pero está bien, pero, Bian Su preguntó a la mitad de su discurso y se detuvo nuevamente. Ian Yung-Tian casi se estaba muriendo de ansiedad. Doctor Genio, ¿puede hablar si tiene algo que decir? Ian Feipen dijo a su lado. Eso es todo. Para curar la herida de Lin Yung-Tian, necesitas algunos materiales medicinales raros, y estos materiales medicinales se transmiten desde el Valle de las Hadas Médicas. Bian Su preguntó un poco. Ian Feipen lo sabía y dijo con gran riqueza. Puedes abrir el precio. Al escuchar esto, Bian Su en extendió un dedo. ¿Cien millones? Está bien, no hay problema. Ian Feipen estuvo de acuerdo fácilmente. Aunque la tarifa de consulta de 100 millones es alta, no es nada para él. Sin embargo, Bian Su en negó con la cabeza. ¿Millones? Ian Feipen frunció el ceño ligeramente. Bian Su preguntó sacudiendo la cabeza de nuevo. 10.000 millones es demasiado alto. Ian Feipen estaba muy insatisfecho. Son 100.000 millones. Al ver que había adivinado varias veces sin adivinarlo, Bian Su preguntó directamente. 10.000 millones. El viejo rostro de Ian Feipen se contrajo. Sí, 100.000 millones, un punto menos no funcionará. Bian Su preguntó, como si no tuviera ninguna discusión. Ian Feipen vaciló. Aunque puede conseguir 100.000 millones, sin duda es más doloroso que cortar carne. Al ver que Ian Feipen no había respondido durante mucho tiempo, Bian Su preguntó. No soy el único médico genio en este mundo. También puedes pedir un maestro. Después de todo, quiero irme. Fen Laosen temía que Wang ahora no estuviera contento, así que cuando se trataba de tratar a Ian Yuntian, optó por no decirle una palabra. Esperar. Ian Feipen la detuvo. Entre los mundos ocultos de hoy, los médicos que buscan tratamiento médico en Xiang Gu son los más famosos y los más profundos en habilidades médicas. Y Bian Su preguntó, como el maestro del valle del valle inmortal médico, ¿cómo puede alguien en el mundo tener habilidades médicas más profundas que ella? Si no la busca para recibir tratamiento, ¿a quién más puede llamar? 100.000 millones son 100.000 millones, pero no tengo flujo de efectivo y tengo que usar activos para compensarlo. Ian Feipen dijo. No hay problema. Bian Su preguntó, se detuvo y se dio la vuelta, sonrió y dijo, luego caminó hacia la cama y le dijo a Ian Yuntian. Necesito verificar en detalle para aprender más sobre su condición. Ian Yuntian asintió y le dijo a Ian Feipen. Padre, todos lo evitan. Tiene una conciencia culpable por temor a que le hagan la prueba de una enfermedad oculta, por lo que, naturalmente, quiere distraer a todos y llevarse bien solo con Bian Su. No lo evites, usó la seda colgante para diagnosticar el pulso. Durante el discurso, Bian Su pidió que sacara las herramientas que había traído y se sentó en el taburete junto a la cama. Con un movimiento rápido de su dedo, el hilo de seda salió volando y enregó la muñeca de Ian Yuntian. Ian Su cerró ligeramente los ojos, presionando sus dedos blancos en el hilo de seda, sintiéndolo con cuidado. Después de docenas de segundos, abrió lentamente los ojos con una expresión solemne. De repente, Ian Yuntian tuvo una mala premonición y rápidamente dijo. El doctor genio, si tiene algo, puede decírmelo a solas. El doctor genio, no importa si tienes algo que decir. Ian Feipen se preocupaba por su hijo, ansioso por saber. ¿Cuál es la condición de mi prometido? Yun Churan también preguntó con preocupación. Capítulo 388 Golpe mental Al escuchar las palabras de Yun Churan, Bian Su le preguntó con asombro. ¿Eres su prometida? Mientras hablaba, mostró algo de simpatía. Sí, soy su prometida, esto, ¿hay algún problema con esto? Yun Churan se sintió un poco raro y no pudo evitar preguntar. Oye. Bian Su preguntó de repente suspiró. Doctor genio, mi condición, puedes decírmelo solo. Ian Yuntian asustó a un grupo ahora. Yun Churan estaba muy perturbado por dentro y su ron le preguntó a Bian Su. Soy su prometida y tengo derecho a saberlo. Por favor, dímelo. Doctor genio, no, Ian Yuntian quería detenerse. Bian Su Kian lo ignoró, se encontró con la mirada de Yun Churan y dijo con simpatía. Tu prometido tiene una enfermedad oculta, ¿lo sabes? ¿Enfermedad oculta? ¿Qué enfermedad oculta? Yun Churan vagamente adivinó algo, pero aún quería escuchar la respuesta exacta. Es porque se casará contigo en el futuro, por lo que no puede pagar la cortesía de Zou Gon. Cuando Bian Su le preguntó, fue aún más eufemístico. Pero esto significa que todos a tu alrededor pueden entender. Yun Churan volvió la cabeza tontamente y miró a Ian Yuntian. La expresión de Ian Yuntian estaba distorsionada por el dolor, y había un sentimiento de inferioridad en su corazón, y no se atrevió a mirar a Yun Churan. Din, el anfitrión es controlado detrás de escena, causando que la mentalidad del protagonista Ian Yuntian se dañe, ganando 1200 puntos de villano, el halo del protagonista de Ian Yuntian es y el halo del villano del anfitrión más 60. Mi hijo es tan bueno, ¿cómo puede tener enfermedades ocultas? Ian Feipen se sorprendió por un momento y preguntó con incredulidad. Las enfermedades insidiosas se dividen en congénitas y adquiridas. Sin embargo, observé la condición del pulso, y estoy seguro de que el hijo debería tener un cuerpo fuerte, y casi no hay posibilidad de que sea congénita. Por lo tanto, debe ser adquirida. Preguntó Bian Su. Doctor genio, quiero saber cuál es la razón. El asunto ha sido expuesto y Ian Yuntian está indefenso. Cuando Bian Su pidió decir eso, no pudo evitar preguntar de inmediato. De hecho, Ian Yuntian tenía algunas dudas sobre este asunto. Aunque antes no era casi una mujer, sabía muy bien si podía ponerse de pie. Después de eso, de repente se volvió inexplicable y de repente no pudo ponerse de pie. Debe haber una razón para esto. ¿Practicaste algún ejercicio especial? Bian Su preguntó y Wan Aoran supo qué decir a través de Ki. Al escuchar la pregunta de Ian Yuntian, comenzó a preguntar. Ian Yuntian tenía algunas preocupaciones, por lo que no respondió de inmediato. Dilo rápido. El médico genio sólo puede hacer un plan de tratamiento específico después de que entienda tu trama y enfermedad. Yung Churan no pudo evitar sentirse un poco ansioso. Debido al problema de Ian Yuntian, tiene mucho que ver con ella. Aunque a ella no le gusta Ian Yuntian. Pero como mujer, necesitas al menos uno de tus propios hijos, ¿verdad? De lo contrario, se arrepentirá toda su vida. Practiqué un tipo de ejercicio llamado Ji Yish y Aoyaogon. Me instaron mucho, y Ian Yuntian todavía tenía alguna esperanza de tratamiento, por lo que lo dijo con sinceridad. Es un idiota, este ejercicio fue robado por ti. Feng Shuan Su regañó con disgusto cuando lo escuchó. Esta técnica es una reliquia de su antigua secta, pero todo fue sellado como tabú, pero luego se perdió. Feng Shuan Su nunca supo quién lo robó, y en este momento la verdad finalmente salió a la luz. Yun Shuan y Yun Inx movieron en sus corazones y se miraron. Los dos conocían la práctica de Ian Yuntian de Extremes y Aoyaogon. Sin embargo, no sabían que Ian Yuntian fue robado de Feng Shuan Su. ¿Hay algo especial en esta técnica? ¿Por qué la hiciste? Yun Shuran le preguntó a Feng Shuan Su, lleno de curiosidad. Feng Shuan Su lo había visto una vez, pero solo se sintió avergonzado de decirlo, por lo que no quiso responder. Dime quiero saber. Wan Aoran parecía un bebé curioso. Cuando Feng Shuan Su vio que su esposo le preguntó, solo pudo decir las características especiales de esta técnica. Cuando Yun Shuran escuchó esto, su rostro se sonrojó, y cuando miró a los ojos de Ian Yuntian, de repente surgió un fuerte disgusto. Usar ese tipo de forma indecente para mejorar el cultivo es simplemente un medio de los espíritus malignos. Además, para mejorar continuamente la fuerza, es necesario cambiar constantemente de mujer. Yun Shuran originalmente pensó que Ian Yuntian era un buen candidato a esposo en ley, pero ahora conoce a Ian Yuntian nuevamente. Al mismo tiempo, inevitablemente nació cierta resistencia al contrato de matrimonio. Este tipo de técnica de cultivo torcida tiene muchas desventajas. Puedo estar seguro de que la enfermedad oculta definitivamente es causada por esta técnica de cultivo. Vian Su preguntó e inmediatamente hizo un juicio. Cuando Ian Yuntian lo escuchó, no dudó nada por un tiempo. Después de todo, después de comenzar con este tipo de ejercicio, es necesario confiar en ese aspecto de la función para mejorar la fuerza del cultivo. Hay inconvenientes en la práctica, lo que conduce a la pérdida de la habilidad en esa área. Esto está realmente justificado. Además, no podía pensar en romperse la cabeza, que el pequeño doctor famoso y respetado frente a él engañaría a los pacientes cuando estaba viendo a un médico. ¿Entonces hay esperanza de cura? Ian Yuntian preguntó nerviosamente con esperanza. La mala praxis provocada por este tipo de ejercicio es irreversible y el daño causado no es reversible. Las palabras de Vian Su equivalieron directamente a una etiqueta de incompetencia de por vida para Ian Yuntian. Ian Yuntian sufrió un gran trauma en su corazón y todo su cuerpo quedó estupefacto. Din, el anfitrión manipula detrás de escena, causando que la mentalidad de Ian Yuntian se dañe, ganando 2000 puntos de villano, a lo de protagonista de Ian Yuntian a lo de villano anfitrión más 100. Aparte, Jung Churan también estaba pálido. Comenzó a pensar en cómo romper el contrato de matrimonio con Ian Yuntian. Matrimonio de interés, ella puede aceptar. Pero si por eso pierde su derecho a ser madre, nunca lo aceptará. La cara de Ian Feipen también era muy fea. Él es el único hijo de Ian Yuntian, y Ian Yuntian es la única plántula en la generación más joven de la familia Ian. Ahora que Ian Yuntian no tiene habilidad, ¿la familia Ian no tendría sucesores? Si ese fuera el caso, luego de su muerte, no tendría rostro para ver a sus antepasados. Ian Feipen se sintió incómodo por un momento y luego no pudo evitar mirar a Feng Lao, que era tan hermoso e incomprensible. Actualmente tiene cuarenta y tantos años y es muy joven. Feng Lao es más joven que él. Ian Feipen comenzó a reflexionar sobre algunas cosas. Después de la enfermedad, Bian Suen también se preparaba para despedirse. Antes de irme, estuve de acuerdo con Ian Feipen y le pedí a la gente que fuera a Medical Immortal Valle y por medicamentos lo antes posible. Ian Feipen también dijo que prepararía rápidamente una recompensa de cien mil millones de yuanes. Aunque Ian Yuntian no se puede curar, los que se pueden curar aún deben curarse. Después de ver la emoción, Wan Aoran se sintió aburrido y se fue con Feng Shuan Su. De vuelta a la villa. Wan Aoran recibió un mensaje de Bian Su pidiéndole que saliera a reunirse. En el mensaje, le preguntó a Bian Su sobre el lugar de la reunión y luego se fue directamente. Feng Shuan Su no lo detuvo y no preguntó mucho. Ian Yuntian yacía en el hospital, era difícil moverse, por lo que Wan Aoran no podía lastimarse. Ella se sintió aliviada. Capítulo 389 No seas supersticioso Wan Aoran salió de su casa y llegó a un camino de jardín de flores en el área de la villa. Caminando por la calle, en un banco bajo la farola, vi a Bian Suen sentada inmóvil. Wan Aoran se acercó lentamente, se sentó a su lado e inclinó la cabeza para mirar su perfil. Al ver a Bian Suen frunciendo el ceño con fuerza entre las cejas, parecía que había una melancolía imborrable. Su preguntó, ¿qué te pasa? Wan Aoran no pudo evitar preguntarse. Originalmente pensó que Bian Su se pidió a sí mismo que saliera, para preguntarnos a mí y a mí. Pero mirando la mirada de Bian Su preguntó, obviamente no era esta idea. Desde que estudié medicina, he mantenido mi ética médica y no me atrevo a rendirme. Tengo conciencia de que he hecho cosas tan engañosas hoy. También humillé al Dr. Fairey Vallei, e incluso el título de pequeño Dr. Inmortal. Bian Suen arrogó su bonito rostro y las dos emociones de culpa y vergüenza se entrelazaron. Wan Aoran se sorprendió. Antes de eso, realmente no había pensado en estas cosas, solo pensaba en hacer que las cosas sucedieran, y no tenía pensamientos de preguntarle a Bian Su. Pero, como no quieres, puedes decirlo en ese momento. Wan Aoran dijo. Cuando habló por teléfono antes, cuando le pidió a Bian Su Kian que hiciera estas cosas, Bian Su Kian no habló de estas cosas en absoluto, pero dudó por un momento y luego estuvo de acuerdo. Yo, yo no tengo miedo de que te enojes. Bian Su preguntó y explicó, temiendo que afectaría el estado de ánimo de Wan Aoran, y luego dijo. No te culpo, es solo que es difícil superar este obstáculo en mi corazón por un tiempo. Después de unos días, lo ajustaré. Fui negligente y no tomé en cuenta tus sentimientos. Wan Aoran se sintió aliviado y extendió la mano y le frotó los hombros. Como tu novia, debería hacer algo por ti. No puedes culparte por esto, es mi problema. Después de conversar con Wan Aoran por algunas palabras, la tristeza entre las cejas de Bian Su Kian desapareció gradualmente y sugirió. También podrías decir algo interesante y desviar mi atención, entonces no lo miraré y pensaré en ello, tal vez se sienta mejor en mi corazón. Al escuchar esto, Wan Aoran pensó por un momento, pero no pensó en ningún tema interesante por el momento. Sin embargo, cuando sus ojos se volvieron, vio un hermoso rostro que estaba cerca. Con un movimiento en su corazón, Wan Aoran movió ligeramente la cabeza. Bian Su preguntó aturdido, y lentamente cerró los ojos. Unos minutos más tarde, Wan Aoran se enderezó de nuevo y preguntó. ¿Está mejor ahora? Lian Su preguntó con las mejillas sonrojadas. Justo ahora, me dediqué de todo corazón e ignoré por completo la culpa causada por engañar al paciente. Por el momento, me siento mucho mejor. Sin embargo, ella todavía no estaba satisfecha y dijo de una manera horrible. Todavía hay un poco de incomodidad. Después de todo, Bian Su encerró los ojos directamente y una hermosa cara se inclinó ligeramente hacia adelante. ¿Cómo podría Wan Aoran seguir sin ver sus pensamientos? Naturalmente, era lo que ella quería. Después de mucho tiempo, Bian Su preguntó con melancolía entre las cejas, pero se había ido por completo y se volvió más enérgico. Estoy bien. Bian Su preguntó con una sonrisa. Wan Aoran se tocó la boca inconscientemente. Para ser honesto, es un poco entumecido. Hace un poco de frío aquí por la noche, busquemos un lugar para seguir charlando. Wan Aoran mostró algunas sonrisas inexplicables. Cuando Bian Su preguntó si lo entendió, no pudo evitar rebosar de alegría, pero luego recordó algo. Yo, yo soy un inconveniente hoy. Wan Aoran se deprimió repentinamente. Tuve una pelea con Feng Lao antes, pero ahora tengo una pelea con Bian Su en por un tiempo. Después de mucho tiempo, tengo que sentirme un poco incómodo. En unos días, te diré cuando sea conveniente para mí. Bian Su le preguntó con una expresión sombría, así que dijo. El estado de ánimo de Wan Aoran mejoró un poco y, después de conversar con Bian Su en unas palabras más, se despidió de ella, listo para irse a casa y convocar a Kyu Kian Mui. Sin embargo, cuando regresaba a la villa después de pasar el camino, vio a dos conocidos caminando hacia el frente. Son Luchen y Luian, dos hermanos y hermanas. Sin embargo, su visión no estaba tan lejos como la de Wan Aoran, y no habían visto a Wan Aoran. Los dos hablaban mientras caminaban. Hermano, ¿realmente compraste una villa aquí? Luian preguntó con incredulidad. ¿Puede ser esto falso? Tu hermano puede ganar mucho dinero ayudando a las personas a tratar enfermedades de manera informal. Luchen señaló triunfalmente en una dirección y luego dijo. ¿Lo ves? Es el tercer edificio desde la izquierda. Gasté más de tres millones de yuanes y lo vendí en la corte. Más de tres millones. Tan caro. Luian se sorprendió. Sí, pero es barato. Luchen dijo. Porque la casa estaba sobrecalentada y fue renovada una vez. El propietario anterior todavía era un infractor de la ley. ¿Ah? ¿Es una mala señal vivir en una casa así? Luian estaba un poco inquieto. Luchen se rió, niña tonta, después de todo lo que has leído tantos libros, ¿por qué sigues siendo supersticiosa? ¿No hay otra casa? Preguntó Luian. No hay mejor casa cerca de la Universidad de Kingling. Para la comodidad de ir y venir de la escuela, solo puedo elegir aquí. Luchen dijo. Luian asintió y no siguió luchando con el problema de la casa. ¿Qué casualidad? Había una voz familiar frente a él. Luian levantó la cabeza aturdida y miró hacia adelante, repentinamente llena de alegría, trotó hacia adelante y se arrojó en un abrazo. ¿Por qué estás aquí? Luian preguntó alegremente. Yo vivo cerca de aquí. Wang Aoran le respondió con una sonrisa y luego miró hacia adelante para ver un par de ojos llenos de celos. Luchen estaba de mal humor y se acercó lentamente, ignorando a Wang Aoran, pero le dijo a Luian. Yan Yan, se está haciendo tarde, deberíamos regresar. Espera un momento. Luian no confió en eso, yacía en un cálido abrazo, realmente no estaba dispuesto a irse tan pronto. ¿También vives cerca? Wang Aoran pudo ver la conversación entre Luchen y Luian en este momento, pero preguntó deliberadamente. Sí, mi hermano compró una villa aquí. Luian no hizo ningún secreto. ¿En serio? Felicitaciones. Wang Aoran le sonrió a Luchen y luego dijo. No sé si es conveniente que Fan visite tu casa. Estaba planeando convocar a Kyu Kian Wei, pero ahora ha cambiado de opinión. Se está haciendo tarde, volvamos a cada casa. Luchen no fue bienvenido. Al ver esto, Wang Aoran miró a Luian con cariño. Hermano, ve a tu villa solo, no iré. Luian inmediatamente le dijo a Luchen insatisfecho. Yan Yan, tú, Luchen se sintió impotente y solo pudo cambiar sus palabras a Wang Aoran. Por favor. Wang Aoran sonrió y llegó a una villa con Luchen y Luian. De repente se sintió un poco avergonzado. Porque conocía al dueño original de esta villa. Era Ye Kiu. Después de que Ye Kiu fuera condenado, todos sus bienes fueron confiscados y la villa fue subastada por el tribunal. Inesperadamente, Luchen compró esta villa por error. Capítulo 390 Pista Wang Aoran llegó a la villa y, a los pocos minutos de sentarse, Luchen emitió una orden de desalojo. Es tarde, y he sido un invitado, por favor regresa. Wang Aoran sonrió levemente. Ahora que están todos aquí, ¿cómo puede haber alguna razón para irse? Así es, es muy tarde, así que solo me quedaré aquí por una noche, bienvenido. Wang Aoran preguntó con una sonrisa. Luchen tensó su rostro, solo mirando a Wang Aoran. Parece que ya no eres bienvenido. Wang Aoran miró a Luian, que caminaba con una taza de té. Hermano, ¿qué te pasa? No es que no tenga una habitación. ¿Qué pasó con la estadía de mi novio por una noche? Luian puso el té en la mesa de café y dijo con extrema insatisfacción con los brazos en jarras. No. Luchen se negó severamente. Luian resopló y tomó la mano de Wang Aoran directamente, queriendo oírse con él. Janian. Luchen estaba ansioso e inmediatamente lo detuvo. Si tienes algo que decir, no te vayas. Entonces, ¿vas a dejar que mi novio viva aquí? Preguntó Luian. Luchen estaba cien reacio, pero al ver la actitud de Luian, no tuvo más remedio que aceptar. Voy a hacer la cama. Luchen apretó los dientes, se dio la vuelta y caminó hacia un dormitorio. Su abuelo ha sido dado de alta del hospital, pero su abuelo es nostálgico y no hay ningún conocido aquí, por lo que todavía vive en la casa vieja. Luchen estaba ocupado con el trabajo y no tenía tiempo para cuidarlo, así que gastó dinero para contratar a un cuidador. En esta villa, solo había dos camas por el momento, y fue Luchen quien las preparó para él y su hermana. Ahora que Wang Aoran quiere vivir, naturalmente necesita abrir otra cama. Con una queja, Luchen esparció un poco de polvo picante en la cama después de arreglarla. Después de hacer esto, Luchen regresó a la sala de estar. Es tarde, voy a descansar. Yan Yan, tú también ve a descansar. Después de que Luchen confesó, le dio a Wang Aoran una mirada juguetona y señaló el dormitorio donde se acababa de hacer la cama. ¿Dónde duermes? Después de eso, Luchen volvió al dormitorio por su cuenta. Tan pronto como vio a Wang Aoran, se sintió enojado, solo quería ser claro cuando vio a Wang Aoran. Ve y descansa. Después de que Luchen se fue, Lu Yan le dijo a Wang Aoran. De acuerdo. Wang Aoran asintió, pero caminó hacia la habitación de Lu Yan. Vio los pequeños movimientos de Luchen a través de la perspectiva en este momento, por supuesto que no sería estúpido, durmiendo en el dormitorio donde Luchen acababa de hacer la cama. Además, elegiría quedarse aquí por otra razón más importante. ¿Por qué estás? Lu Yan se sorprendió cuando vio que Wang Aoran caminó hacia la habitación equivocada e inmediatamente quiso recordárselo. Wang Aoran inmediatamente hizo un gesto de silencio. Lu Yan lo sabía, sus mejillas se sonrojaron involuntariamente y de repente cerró la boca sin hacer ruido. Los dos caminaron en silencio hacia el mismo dormitorio. Luchen estaba en el dormitorio, investigando la receta por un tiempo, y cuando sintió sueño, estaba listo para descansar. Sin embargo, al pensar en el polvo que pica, de repente se rió. Silenciosamente salió de la habitación y salió de la habitación de Wang Aoran, queriendo escuchar los rasguños irritados de Wang Aoran. Sin embargo, se descubrió que la puerta del dormitorio estaba abierta y el interior estaba vacío. Wang Aoran no vivía allí, entonces, ¿dónde vivía? Luchen de repente miró con sospecha la puerta cerrada del dormitorio de Lu Yan. Adelantándose, con las orejas pegadas a la puerta, escuchó atentamente. Pronto, los ojos de Luchen brillaron como campanas de cobre y, al mismo tiempo, un estallido de ira surgió en su corazón. Din, el anfitrión causó que la mentalidad del protagonista Luchen se dañara, ganando 500 puntos de villano, el halo del protagonista de Luchen y el halo del villano del anfitrión más 25. Din, el anfitrión causó que la mentalidad del protagonista Luchen se dañara, ganando 500 puntos de villano, el halo del protagonista de Luchen y el halo del villano del anfitrión más 25. Din, el anfitrión causó que la mentalidad del protagonista Luchen se dañara, ganando 500 puntos de villano, el halo del protagonista de Luchen y el halo del villano del anfitrión más 25. Wanda Oran. Interrogación de cierre, interrogación de cierre, interrogación de cierre. El repentino mensaje del sistema desconcertó a Wanda Oran. Inmediatamente, se descubrió que Luchen, cuya oreja estaba pegada a la puerta de la habitación, estaba escuchando a escondidas. Wanda Oran sonrió en broma y trabajó más duro. Din, el anfitrión causó que la mentalidad del protagonista Luchen se dañara, y ganó 600 puntos de villano, el halo del protagonista de Luchen fue y el halo del villano del anfitrión fue más 30. Din, el anfitrión causó que la mentalidad del protagonista Luchen se dañara, y ganó 700 puntos de villano, el halo del protagonista y el halo del villano del anfitrión más 35. Din, el anfitrión captura a la heroína Luian, gana 1400 puntos de villano, Luchen protagonista a lo Luian heroína a lo anfitrión villano a lo más 140. Temprano la mañana siguiente. Wanda Oran se levantó vigorosamente, listo para ir a la escuela. Pero cuando salí del dormitorio, descubrí que había arañazos de uñas en la puerta. Wanda Oran se sobresaltó, luego sonrió en broma y se fue lentamente. Pensé para mis adentros, ven aquí a vivir esta noche. Al escuchar la apertura y el cierre de la puerta, Luchen salió de la habitación y se acercó a la puerta. Miró la dirección en la que se iba Wanda Oran, tiró de los puños y apretó los dientes. Hermano, temprano. Detrás de él, llegó un grito. El rostro de Luian estaba radiante, con una sonrisa de brisa primaveral en su rostro. Sin embargo, Luchen se sintió angustiado por un tiempo. Nunca dejes que Yang Yang siga sufriendo. Luchen pensó en su corazón y comenzó a descubrir cómo lidiar con Wanda Oran. Tarde. Wanda Oran deambuló por el campus por un rato, listo para llamar a alguien para conversar. Sin embargo, fue un gran descubrimiento que alguien lo siguió. Fingió atarse los cordones de los zapatos, miró a su alrededor con perspectiva y pronto vio al astuto Luchen. Parecía que Luchen obviamente estaba conmocionado después de escuchar un rato ayer, como si fuera a atacarse a sí mismo. Wanda Oran pensó en secreto. No se apresuró a atrapar a Luchen, fingiendo no saberlo, y continuó caminando por Red Maple Road en el campus, preparándose para enviar un mensaje a Shumu Yan para que viniera y conversara. Sin embargo, antes de que se enviara la noticia, una figura frente a él de repente caminó directamente hacia él. Al ver esta figura, Wanda Oran se sorprendió. ¿Por qué sabes que Ian Yun Tian, hay un problema? Yun Churan fue el que vino. El tono del discurso fue desagradable. Solo lo supe por accidente. Wanda Oran dijo superficialmente. En realidad, Yun Churan miró a Wanda Oran con una mirada de desconfianza, lo sé, conoces a la pequeña hada doctora ayer. Wanda Oran se sorprendió en secreto, pero en la superficie sonrió, ¿por qué crees eso? Me di cuenta de que la forma en que te mira es diferente de mirar a otras personas. Yun Churan dijo. ¿Eres simplemente inexplicable, no puede mirarme más porque soy guapo? Wanda Oran tenía miedo de engañarse a sí misma, por supuesto que no admitiría conocer a Bian Suen. Al escuchar las palabras de Wanda Oran, la expresión firme original de Yun Churan se conmovió visiblemente. Si tienes tiempo para decirme estas cosas inexplicables, es mejor que resuelvas tus propios problemas. Wanda Oran no quería que ella se aferrara a esta pregunta, así que cambió de tema. Capítulo 391. El plan de Lu Chen después de ver la serie de reacciones de Wanda Oran, Yun Churan se quedó en silencio. Antes de que se anunciara la enfermedad oculta de Ian Yun Tian, Wanda Oran le dijo en el pasillo. Mientras estaba en la sala, Yun Churan notó que Vian Su preguntó a los ojos de Wanda Oran de manera diferente, lo que parecía tener mucho que ver con él. Así que Yun Churan sospechó que la enfermedad oculta de Ian Yun Tian podría estar relacionada con Wanda Oran. O para ser más precisos, Wanda Oran instigó la mano asesina de Bian Suen. El llamado Kaki recoge un pellizco suave. Definitivamente es más fácil comenzar con Wanda Oran que con Bian Suen. Después de que Yun Churan preguntó sobre la gama de actividades de Wanda Oran, se acercó a él con la intención de confundirlo. Desafortunadamente, Wanda Oran no se dejó engañar. Sin embargo, la duda en el corazón de Yun Churan todavía existe. No necesito que te preocupes por mi contrato de matrimonio. Es solo que antes de eso, siempre tengo que pedir justicia para mí. Yun Churan respondió a las palabras anteriores de Wanda Oran. Desde la perspectiva de los intereses de la secta, Ian Yun Tian se ajusta muy bien a sus estándares. Pero si la habilidad de Ian Yun Tian se hubiera ido, definitivamente sería imposible con Ian Yun Tian. Pero, ¿dónde va a encontrar Yun Churan otro buen socio que pueda traer beneficios a la secta? Yun Churan se sintió resentido, por lo que quería saber si Ian Yun Tian era una enfermedad oculta causada por el cultivo o si fue asesinado por otros. ¿Qué clase de justicia? Wanda Oran dijo casualmente. Por supuesto que es para encontrar al asesino y pagarme otro Ian Yun Tian. Yun Churan dijo. Jeje, viniste a mí especialmente, lo que significa que pensaste que yo era un asesino. Wanda Oran admiró un poco la intuición de Yun Churan, pero no lo admitió. En la superficie, siento que escuché una broma. No discutas, sé que eres tú. Yun Churan en realidad solo estaba adivinando, pero su tono era bastante seguro, tratando de engañarlo. Lo que digas. Wanda Oran sonrió con indiferencia y avanzó unos pasos hacia Yun Churan con sus pensamientos, y luego dijo. Sin embargo, aunque este asunto no tiene nada que ver conmigo, simpatizo profundamente con tu experiencia. No es nada difícil pagarte un Suajou Clou de Aben. ¿Qué quieres decir? Yun Churan estaba desconcertado. Mírame, no es mucho mejor que Ian Yun Tian. Oh, ¿qué tal si soy tu esposo en ley? Wanda Oran se promocionó a sí mismo con una sonrisa encantadora. Después de que Yun Churan lo vio, se quedó aturdido, pero rápidamente se calmó y lo regañó. Ya he preguntado, eres solo una segunda generación rica en el mundo, pero no tienes escrúpulos al protegerte con Feng Shuan Su. Para decirlo sin rodeos, eres un alimento blando. Yun Churan dijo en un tono. En el medio, lleno de desdén y sarcasmo, nada amable y educado cuando lo vi por primera vez. No digas que siendo mi esposo, ni siquiera tienes las calificaciones para levantar zapatos para mí. Mirándolo, Wanda Oran de repente conoció a Yun Churan un poco mejor. Esta mujer pone caras diferentes a personas diferentes. Las supuestas damas son en realidad solo caras falsas. Después de todo, solo tiene 18 años y tiene todos los temperamentos y defectos que debería tener una niña a esta edad. La cara frente a ella es lo que realmente parece. Porque en su opinión, frente a un khaki suave, no hay necesidad de usar caras falsas. Pensando en esto, Wanda Oran no se veía bien y le mostró de inmediato. Me retiré. Incluso si me tomas la pierna y me ruegas ahora, no te miraré directamente. Yun Churan resopló en respuesta a estos comentarios, solo que no podía comer uvas y dijo que las uvas estaban agrias. Yun Churan se dio la vuelta y no quería decir tonterías con él, pero después de dar diez pasos, estaba un poco enojado. La delicada palma voló a su mano, y una hoja de arce en el suelo voló a su mano. Gritar. Con un movimiento rápido de su dedo, la hoja de arce salió volando, se presionó contra la cara de Wanda Oran, golpeó el arce decenas de metros más tarde y se incrustó profundamente en él. No lo lastimó, solo lo asustó. Le estoy dando la cara a Feng Shuan Su, de lo contrario, ¿no estarías de pie? Después de eso, Yun Churan se alejó. Si realmente me enfrentas, entonces no estarás de pie. Wanda Oran resopló mientras la miraba irse. Trasero. Luchen se sorprendió. Porque el árbol golpeado por la hoja de arce está justo al lado de él. Luchen se acercó para echar un vistazo con curiosidad y quedó atónito de inmediato. Se refrescó la visión del mundo. Resulta que hay gente tan poderosa en este mundo. Este es simplemente el método del maestro de primera clase en el mundo de las artes marciales. Luchen exclamó, y luego no pudo evitar arrepentirse. ¿Cuánto esperaba que la hoja de arce estuviera clavada en la frente de Wanda Oran en este momento? Es una pena que esa belleza no haya matado el corazón de Wanda Oran. Si no hay intención de matar, ¿puedo hacerlo? Luchen estaba preocupado por qué hacer con Wanda Oran. Pensó en envenenarlo, apuñalarlo con un cuchillo en la espalda, etc. Pero estos métodos son realmente inferiores, incluso si pueden matar a Wanda Oran, estarán en un gran problema. Luchen no quería ponerse en cuclillas. La aparición de Jung Churan inspiró a Luchen. Es decir, matar a alguien con un cuchillo. Con esta idea, Luchen no siguió a Wanda Oran, sino que pensó en contramedidas cuidadosas. Sin embargo, lo que Luchen no notó fue que todos sus movimientos estaban en la visión de Wanda Oran. ¿Por qué no me sigues? ¿Es porque tienes una idea para tratar conmigo? Wanda Oran vio a Luchen irse y murmuró para sí misma. Lo que sucedió anoche, y Luchen de repente lo siguió. Wanda Oran podía adivinar completamente que Luchen quería lidiar con él mismo. Ahora saliendo de repente pensativo, entonces la posibilidad de pensar en la idea de tratar con uno mismo es muy alta. Sin embargo, Wanda Oran no entró en pánico en absoluto. Luchen casi no tenía valor de fuerza, y la única confianza era esa habilidad médica. Sin embargo, es imposible que Luchen use habilidades médicas para dañarlo. Después de todo, Wanda Oran está bien versado en el clásico del veneno supremo y tiene una comprensión clara del uso de medicamentos o drogas para dañar a las personas. En este camino, Luchen es muy inferior. Luchen heredó la principal forma de salvar a la gente. La llamada profesión técnica tiene especialización. Fue Luchen Qian quien salvó a la gente, y Wanda Oran Qian debe ser la víctima. Cayó la noche. Según el plan original, Wanda Oran se puso en contacto con Luchen y le propuso pasar la noche en la villa de Luchen. Naturalmente, Lu Yan no se opondría, pero aún así hizo una llamada y quería informar a Luchen con anticipación. ¿Yan Yan, cuándo volverás? Luchen preguntó por teléfono. Estoy en el camino, volveré pronto. Lu Yan respondió y luego quiso decir que Wanda Oran también vendría. Sin embargo, Luchen no dijo esto todavía, pero Luchen dijo. ¿Vendrá tu novio hoy? Habló en un tono suave, sin sentirse enojado. Lu Yan estaba un poco sorprendido, hermano, lo traeré a vivir, ¿de acuerdo? Sí, llévalo aquí. Luchen estuvo de acuerdo directamente, e incluso cuando respondió, había un toque de urgencia en sus palabras. Hermano, eres muy amable. Lu Yan estaba muy feliz y terminó la llamada. Wanda Oran estaba al lado, escuchando la conversación entre los dos, inevitablemente un poco sorprendido. Lu Yan fue ingenuo, pensando que Luchen lo aceptó. Pero Wanda Oran sabía que esto era imposible. Luchen estaría de acuerdo, definitivamente un poco complicado. Sin embargo, el arte de Wanda Oran es audaz y vale la pena. Quería ver si Luchen tenía alguna idea inteligente y dañina. Capítulo 392. Con Tarahuan ahora ni Lu Yan llegaron a la villa. En este momento, Luchen estaba en el vestíbulo, concentrándose en mezclar medicina en polvo. Hermano, ¿qué estás haciendo? Lu Yan preguntó con curiosidad. Un gran jefe gastó millones para encontrar el medicamento que orderé. Tengo que dispensarlo rápidamente y entregárselo a alguien mañana. Lu Yan respondió. ¿Qué tipo de medicina, qué tipo de enfermedad vale millones de dólares? Lu Yan se quedó en silencio sorprendido. Pequeño niño, no preguntes a ciegas. Lu Yan respondió con una cara severa. Lu Yan hizo un puchero, un poco insatisfecho, pero no siguió preguntando. Wanda Oran se sintió un poco rara en su corazón. Porque sintió que estas palabras de Lu Yan parecían ser para él mismo. Pensando así, Wanda Oran se acercó a Luchen, queriendo ver qué tipo de medicina había preparado. Luchen notó que se acercaba, solo lo miró, no habló y no hizo ningún movimiento para alejarlo. ¿Escuché que eres experto en medicina? Preguntó Wanda Oran. ¿Y qué, quieres que vea a los enfermos? Luchen dijo a la ligera. No estoy enfermo, pero anoche estaba un poco cansado y me dolía un poco la cintura. Wanda Oran dijo deliberadamente. Al escuchar esto, el movimiento de Luchen de mezclar el polvo medicinal en polvo lo puso visiblemente rígido. Dean, el anfitrión causó que la mentalidad del protagonista Luchen se dañara, ganando 500 puntos de villano, el halo del protagonista de Luchen y el halo del villano del anfitrión más 25. Después de ponerse rígido durante unos segundos, Luchen continuó preparando el polvo sin hablar. Después de preparar el polvo en silencio, Luchen se fue solo. Sin embargo, cuando me levanté, un pequeño trozo de papel cayó sobre mi cuerpo. Hacer clic. Luchen entró en el dormitorio y cerró la puerta. Wanda Oran recogió el pequeño trozo de papel del suelo y lo miró. En esta nota se escriben algunos materiales medicinales, lo que parece ser una receta. Y al final de la nota, hay una nota sobre la receta. Cuando Wanda Oran vio el último comentario, su corazón estaba extraño. Porque, a juzgar por las notas, este medicamento es para mujeres. Después de que una mujer lo usa, no importa que tan frío esté, no puede evitarlo. Además, después de que el asunto haya terminado, esta mujer seguirá siendo inseparable del hombre que la desintóxica, y se enamora perdidamente a de hombre. Wanda Oran no necesitaba mirar los materiales medicinales para saber que esto era una completa tontería. Wanda Oran es mucho más competente en este tipo de drogas que se usan para tratar con mujeres. Porque en el Sutra del Veneno Supremo se registran al menos 50 tipos. Sin embargo, nadie tiene un efecto tan mágico. Como un médico genio decente, Luchen no podría ser mejor que Wanda Oran en la preparación de este medicamento. Y desde el punto de vista médico, no existe tal medicina en absoluto. Por supuesto, a juzgar por los materiales medicinales escritos en la nota, si realmente se usa para mujeres, aún logrará algunos resultados. Según lo que dijo Luchen, esto fue decidido por un gran jefe. Aunque Luchen exageró el efecto de la medicina, tuvo algunos efectos. Solo este movimiento, ¿cuál es la diferencia con ayudar a Zou a ser malvado? Por el bien del dinero, se formula este tipo de medicamento. ¿Es esto lo que debe hacer el protagonista? Hacer click. Justo cuando Wanda Oran estaba pensando así, Luchen salió de la habitación. Yan Yan, saldré a comprar algo. Luchen saludó a Lurian en la cocina y salió. La puerta de su dormitorio no estaba cerrada, estaba abierta. Wanda Oran caminó hacia la habitación de Luchen con curiosidad. El polvo que acababa de preparar Luchen se colocó en la cabecera de la cama del dormitorio. ¿Es esto crear deliberadamente oportunidades para ti mismo? Las dudas persistentes de Wanda Oran de repente tendieron a desmoronarse. El polvo que preparó Luchen no fue ordenado por un gran jefe, sino que se le dio indirectamente. Accidentalmente dejó caer la nota y aprovechó para salir a crear oportunidades para él. Sin embargo, el efecto de este polvo aún no se ha confirmado. Wanda Oran no pudo juzgar completamente. Por supuesto, no es difícil saber el efecto del polvo. Wanda Oran robó un paquete de medicina en polvo. En unos 10 minutos, Luchen regresó del exterior. Y después de regresar al dormitorio, no salió a decir que faltaba un paquete de polvos y quién se los había robado. Tarde en la noche. Wan Lai estaba en silencio. Wanda Oran miró dentro de la habitación de Luchen con perspectiva y, después de asegurarse de que estaba dormido, despertó a Lurian en silencio. Sacó el polvo de la medicina que le había robado a Luchen y le dio un poco a Lurian. Pronto, Wanda Oran vio el efecto. Lurian estaba emocional y no podía controlarse. Puede hacer ejercicio durante unos minutos, la tasa de flujo sanguíneo aumentará, el efecto del medicamento desaparecerá y toda la persona estará completamente despierta. Cuando Wanda Oran vio esto, ya entendió completamente las intenciones de Luchen. La serie de acciones que hizo Luchen fue permitirse tomar el polvo para tratar con mujeres. O para ser más precisos, úsalo para tratar con Jung Churan. Desde el punto de vista de Luchen, Wanda Oran es completamente un cabrón. Tiene ideas cuando ve mujeres hermosas. Durante el día, Luchen lo vio con sus propios ojos y Wanda Oran se desplomó ante la belleza de Jung Churan. ¿Wanda Oran está enojado? Debo estar enojado, porque no puedo comerlo. Si Wanda Oran tuviera un polvo tan mágico, definitivamente lo usaría para tratar con Jung Churan. Jung Churan será golpeado al principio, pero pronto se despertará. En este momento, Jung Chú estaba asustado, ¿qué haría? ¿Es necesario decir esto? Por supuesto, Wanda Oran fue asesinado directamente. Con el alto valor de fuerza de Jung Churan, esto es simplemente una brisa. Sin embargo, esto fue solo una ilusión de Luchen. Nunca esperó que Wanda Oran entendiera la ciencia médica y tuviera un valor de fuerza más alto que Jung Churan. Sin embargo, desde el punto de vista de Luchen, la viabilidad de su enfoque es realmente muy alta. Este niño está realmente nublado, ¿quieres ir y matarlo directamente? Wanda Oran estaba un poco molesto, y este pensamiento surgió de inmediato. Sin embargo, Wanda Oran no quería hacerlo él mismo. Volviendo a mi mente, de repente pensé en una idea mejor. Tomó el teléfono de Luchen, buscó en el álbum por un tiempo y encontró algunas fotos de Luchen. En estas fotos, hay caras frontales y caras laterales en varios ángulos. Wanda Oran empaquetó las fotos y las envió a su teléfono móvil. Inmediatamente después, estas fotos se enviaron a Bufei Yan y, al mismo tiempo, se editaron y publicaron las noticias. Ayúdame a hacer la máscara de piel humana de este hombre. Cuanto más realista, mejor. ¿Cuánto tiempo llevará a hacerla? Como asesino internacional, Bufei Yan domina el disfraz y el disfraz. Entre las personas que Wanda Oran conoce, nadie es más adecuado para este trabajo. ¿Tienes prisa? Preguntó Bufei Yan. Wanda Oran. Cuanto antes mejor. Bufei Yan. Busque los materiales mañana por la mañana y estará listo por la noche. Wanda Oran. Está bien, esperando tus noticias. Cuando la máscara de Luchen llegue mañana por la noche, puede comenzar a cometer crímenes por la noche. ¿Luchen no quería tomar prestado el cuchillo de Jung Churan? Entonces déjalo intentarlo primero, este cuchillo es lo suficientemente rápido. Capítulo 393. Engreído temprano en la mañana. Jan Yan. Luchen gritó cuando llamó a la puerta de la habitación de Luyan. Al escuchar el movimiento, Luyan entró en pánico, se sonrojó, pero aún así se mordió la cabeza y respondió. Hermano, ¿qué pasa? El gran jefe que ordenó el medicamento tenía prisa. Voy a entregarle el medicamento al gran jefe. Levántate y consigue algo de comer solo, tal vez puedas salir a comer. Luchen dijo a través de la puerta. Ya veo. Luyan respondió rápidamente. No mucho después, escuché el sonido de la puerta abriéndose y cerrándose afuera. Después de que Wang Aoran lo escuchó, no pudo evitar sonreír. Luchen llamó a la puerta y dijo algo deliberadamente, no a Luyan, sino a sí mismo. El objetivo es tener más confianza en el efecto de la pólvora y encontrar el objetivo lo antes posible. Llama a tu hermano y dile que no vivirás aquí hoy y vivirás en el dormitorio de la escuela. Como a Luchen le gusta actuar, Wang Aoran también planea cooperar con él. ¿Por qué? Luyan estaba desconcertado. El examen se acerca pronto. Necesito ponerme al día con mi tarea por la noche, así que no puedo acompañarte. ¿Vienes aquí para vivir, cuál es el punto? Tienes que correr dos veces entre escuela y escuela, explicó Wang Aoran. Tienes que darte prisa con tu tarea. Cuando Wang Aoran dijo que no estaba libre esta noche, Luyan no pudo evitar sentirse decepcionado, pero pronto ajustó su estado de ánimo e hizo una llamada. ¿Yan Yan, qué pasa? Luchen preguntó por teléfono. Hermano, vivo en la escuela esta noche. Luyan dijo. ¿Es incómodo vivir aquí? Luchen preguntó. ¿Cómo es que, una casa tan buena, por supuesto que es cómoda para vivir? Luyan dijo. Oh, entiendo. Wang Aoran dijo que no quieres venir aquí si no tienes tiempo para acompañarte esta noche. Luchen adivinó. Está a punto de tomar el examen y tiene que ponerse al día con su tarea esta noche. Luyan respondió con sinceridad. Al escuchar esto, Luchen no pudo evitar burlarse. Esta rica segunda generación todavía necesita aprender. Este tipo de tontería sobre la tarea solo puede engañar a esta estúpida hermana. Se estima que esta rica segunda generación va a hacer cosas malas con la pólvora que le robaron, por lo que no acompañará a su hermana. Sin embargo, esto era exactamente lo que quería Luchen. Bueno, ¿cuándo quieres venir? Solo ven directamente, de todos modos, la cerradura de la puerta registró tus huellas dactilares. Luchen dijo. ¿Es? Luyan respondió, lo pensó y luego dijo de repente. Si traigo a mi novio la próxima vez, debería estar bien, ¿verdad? No hay problema, si quieres traerlo aquí, entonces tráelo aquí. Luchen dijo abiertamente. Hermano, eres muy amable. Entonces cuelguemos el teléfono. Luyan colgó la llamada con alegría. Wanda Oran estaba escuchando, sus ojos se entrecerraron ligeramente. De hecho, dejar que Luyan hiciera esta llamada y burlarse de Luchen fue solo un segundo paso. Principalmente, Wanda Oran quería que Luyan se mantuviera alejado de Luchen durante este tiempo, para no involucrar a Luyan inocentemente. Al anochecer. Wanda Oran y Bufei Yan se encontraron en un lugar secreto y obtuvieron una máscara hecha por Bufei Yan. Desplegando la máscara de piel humana, Wanda Oran se la puso en la cara y luego la miró con la cámara para selfies de su teléfono. Después de ponerse la máscara de piel humana, era entre un 70% y un 80% similar al mismo Luchen, excepto que su rostro se puso ligeramente rígido. Si estás frente a personas que están familiarizadas con Luchen, no puedes ocultarlo. Sin embargo, Wanda Oran no usó esta máscara de piel humana para tratar con personas que conocían a Luchen, por lo que no importó. Si no tiene prisa, puede hacerlo más realista. ¿Está bien? Si no funciona, puedo retirarlo y ajustarlo. Bufei Yan dijo. No, este nivel está bien. Wanda Oran dijo. Está bien. Bufei Yan sonrió. Gracias, tengo algo que hacer, así que no hablaré más contigo. Wanda Oran guardó la máscara de piel humana y saludó. De acuerdo. Bufei Yan quería quedarse con Wanda Oran por un tiempo, pero no lo detuvo cuando dijo que algo estaba pasando. Después de separarse de Bufei Yan, Wanda Oran fue al hospital donde se encontraba Ian Yung Tian. Ya le había preguntado a Yunin y sabía que Yun Churan estaba en el hospital en este momento y regresaría a la casa de Ian Yung Tian para descansar más tarde. Wanda Oran se quedó en una biblioteca cerca del hospital, mirando la puerta del edificio donde estaba hospitalizado Ian Yung Tian con un efecto de perspectiva. Yun Churan quiere irse, esta puerta es el único camino a seguir. Wanda Oran planeó comenzar con Yun Churan en su camino de regreso. Sin embargo, después de esperar un rato, antes de que saliera Yun Churan, vio la figura de Bian Suen. Vi que Bian Suen pidió algunos materiales medicinales envueltos en papel amarillo, y parecía que iba a entregarle medicamentos a Ian Yung Tian. O para ser más precisos, fue para ayudar a Wanda Oran a buscar dinero. Wanda Oran miró la figura de Bian Suen y entró al edificio del hospital. Pasaron unos 10 minutos antes de que Bian Suen saliera del edificio del hospital. Cuando llegó a la puerta, Bian Suen se detuvo de repente y jugueteó con su teléfono móvil, como si estuviera haciendo una llamada. Zumbido. Wanda Oran inmediatamente sintió que su teléfono móvil vibraba. Levantando el teléfono y mirándolo, fue Bian Suen quien llamó. Wanda Oran está lejos de Bian Suen y está perfectamente bien contestar el teléfono. Presiona la tecla de respuesta. Yo, es conveniente hoy. En el teléfono, llegó la voz tímida y tímida de Bian Suen. Wanda Oran no reaccionó por primera vez y no entendió lo que significaba, pero rápidamente recordó lo que había dicho cuando vio a Bian Suen anoche, y luego lo entendió de inmediato. Sin embargo, tiene cosas importantes que hacer y no tiene tiempo para ver a Bian Suen. Wanda Oran no pudo evitar sentirse deprimido y estaba a punto de responder a la pregunta de Bian Su, diciendo otro día. Sin embargo, justo después de abrir la boca, descubrió que no muy lejos de Bian Suen, Jun Churan lo seguía furtivamente. Wanda Oran adivinó durante unos segundos y de repente pensó que Jun Churan podría querer obtener la verdadera causa de la enfermedad oculta de Ian Yuntian de Bian Suen. Este Jun Churan todavía estaba enredado con la enfermedad oculta de Ian Yuntian y quería saber la verdad. Al ver que no obtuvo la respuesta de aquí, en realidad comenzó a preguntarle la idea de Bian Suen. Sin embargo, Jun Churan realmente se equivocó de objeto. Este asunto realmente no tiene nada que ver con Bian Suen. ¿Tú, por qué no respondes, crees que soy demasiado frívolo? Bian Su preguntó cuando no hubo movimiento en el teléfono durante mucho tiempo y no pudo evitar sentirse nervioso. Por supuesto que no, estoy tan emocionada. Encuentra un buen hotel, reserva una habitación y vendré a verte más tarde. Wanda Oran de repente cambió de opinión. Originalmente planeó esperar a que Jun Churan comenzara su camino de regreso a la mansión. Pero ahora que Jun Churan está siguiendo la pregunta de Bian Su, es mejor usar la pregunta de Bian Su para llevar a Jun Churan a un lugar más adecuado. Está bien, iré ahora y me pondré en contacto más tarde. Bian Su preguntó con alegría en su corazón y respondió rápidamente. Capítulo 394. Ponerse en cuclillas y ser puesto en cuclillas Jun Churan siguió a Bian Suen hasta que llegó a un hotel de cinco estrellas. Bian Suen descubrió que Jun Churan estaba mirando a la distancia fuera del hotel. Sin embargo, Jun Churan todavía podía ver claramente, Bian Suen parecía abrir una habitación en la recepción y luego tomó la llave de la habitación para subir al ascensor en el primer piso. Bian Su le preguntó a la residencia temporal Kingling. En su calidad, no tiene sentido que ni siquiera tenga una casa. Cuando de repente vino al hotel para abrir una habitación, ¿tenía una cita con alguien? ¿Podría ser? ¿Será ese Wang Oran? Después de ver las acciones de Bian Suen, Jun Churan pensó para sí mismo. Inmediatamente, ella también vino a la recepción y abrió una habitación. Para facilitar la investigación, abrió una habitación al lado. Si ves a los dos encontrándose, mira cómo discuten. Jun Churan resopló con frialdad y tomó el ascensor escaleras arriba. Sin embargo, Jun Churan no se dio cuenta en absoluto, alguien la miraba detrás de él. Zumbido. Wang Oran recibió un mensaje. Fue enviado por Bian Suen, diciéndole el nombre del hotel y el número de habitación. Wang Oran respondió diciendo que vendría de inmediato. Luego, se puso la máscara de piel humana de Luchen y llegó al hotel. Justo ahora, Wang Oran usó la perspectiva para ver la conversación entre Jun Churan y la recepcionista, y conocía la habitación donde estaba Jun Churan. Después de ingresar al hotel, Wang Oran destruyó silenciosamente la cámara en el pasillo fuera de la habitación donde estaba Jun Churan. En este momento, Jun Churan presionó su oído contra la pared y escuchó atentamente el movimiento de la siguiente pared. La insonorización del hotel es muy buena, pero Jun Churan no es una persona común, por lo que puede escuchar algo de movimiento en la habitación de al lado. A juzgar por los pequeños movimientos que se produjeron al lado, Jun Churan juzgó que en este momento sólo era una persona. Bian Su le preguntó a la persona que se estaba reuniendo, pero aún no había llegado. Esperó pacientemente, su corazón estaba listo. Después de que Bian Su preguntó a las personas que conoció, fingió ser mesera y llamó a la puerta de al lado. En ese momento, la situación en el interior se verá naturalmente de un vistazo. Siempre que Wang Aoran y Bian Su aparezcan en la misma habitación al mismo tiempo, se puede demostrar que los dos deben haberse conocido. Y la enfermedad oculta de Ian Yung Tian es absolutamente inseparable de ellos. En ese momento, vi a Feng Lao informado del asunto y dejé que ella lo manejara. Hola, la cena está aquí. Justo cuando Jun Churan estaba pensando en eso, escuchó un golpe en la puerta y la voz de un hombre afuera de la puerta. Al escuchar el sonido, Jun Churan frunció el ceño y sólo dijo que el mesero lo había enviado a la habitación equivocada. Yo no pedí la cena, tú la envías, abrió la puerta y estaba a punto de explicarle la situación al mesero. Sin embargo, un trozo de polvo roció frente a él. Jun Chou fue tomado por sorpresa, inhaló un poco de polvo y de repente sólo sintió que el cielo estaba girando. Inmediatamente se enteró de que fue golpeada por algo como una droga fuerte. En mi corazón, surgió un pánico. Sin embargo, antes de que Jun Churan pensara demasiado, se desmayó. Pero unos segundos antes de caer en coma, Jun Churan vio claramente cómo era esta persona. Jun Churan estaba a punto de ablandarse hasta el suelo. Juan Oran, que llevaba la máscara de piel humana de Luchen, deslizó la mano para ayudar y luego cerró la puerta con fuerza. Juan Oran sacó lo que había preparado. Estas cosas son sangre falsa. Medicamentos que enrojecen e hinchan la piel cuando se aplican sobre la piel. Medicamentos que causan náuseas matutinas y pulsos falsos durante un período de tiempo después de tomarlos. Una tarjeta de estudiante. Cuando estaba a punto de hacer todo, Juan Oran no esperaba que se hiciera realidad. Pero pensar que este comportamiento es demasiado bajo, no es digno de su identidad como un gran villano. Además, Jun Churan se desmayó y no era interesante ser como un bosque. Por supuesto, esto no significa que Juan Oran no tenga tales pensamientos. Lo que esperaba era que Jun Churan lo publicara al revés, lo que sería más cómodo. Pero bajo las circunstancias actuales, obviamente es imposible. Por lo tanto, Juan Oran preparó especialmente estas cosas y quería forjar una escena del crimen. E incluso en este momento, no es conveniente que Juan Oran cambie de opinión temporalmente. Vian Suen estaba justo al lado, esperando muy ansiosamente. Juan Oran necesita pedirle a Vian Su que cometa un crimen real. Después de forjar cuidadosamente la escena del crimen, Juan Oran se quitó la máscara de piel humana de Luchen y luego usó una perspectiva para observar la situación en el corredor exterior. Cuando no había nadie, Juan Oran llamó a la puerta de la habitación de Vian Suen. Adelante, adelante. Vian Su preguntó a los ojos llorosos de Vian Su, con un brillo nervioso y asustado. Din, el anfitrión captura a la heroína Vian Suen por primera vez, ganando 2.800 puntos de villano, la heroína Vian Suenalo y el aura de villano anfitrión más 140. Juan Oran se sorprendió y miró la situación de al lado a través de la perspectiva. Yo soy, esto es, Jung Churan se despertó tranquilamente, recuperando lentamente la conciencia y, consciente de la anormalidad de su cuerpo, un pánico denso se elevó repentinamente en su corazón. Trató de pensar en la situación antes de desmayarse, sintió su estado en este momento y entendió completamente lo que estaba pasando. El dolor, el odio, el pánico y otras emociones se entrelazaron en su corazón, lo que le dio a Jung Churan una sensación de colapso. Sin embargo, Jung Churan se obligó a calmarse. Pronto, en la puerta de su habitación, vio algo que no le pertenecía. Lo recogí y eché un vistazo y encontré una identificación de estudiante. Hay una foto de una pulgada en él. Y las caras en este foto de una pulgada parecen familiares. Este es el camarero que llamó a la puerta. Jung Churan juzgó de inmediato que esto se dejó accidentalmente cuando la otra parte se fue apresuradamente. Universidad Chingling, estudiante de segundo año en la Facultad de Medicina, Luchen. Jung Churan obtuvo la información clave en su tarjeta de identificación de estudiante. Salió de la habitación con una mirada de pena y odio. Wang ahora envió esta escena en perspectiva al lado y asintió con satisfacción. Originalmente estaba preocupado de que este método de enmarcar fuera demasiado torpe, por temor a que el astuto Jung lo viera primero. Sin embargo, Jung Churan sufrió grandes cambios y quedó cegado por el odio. No pensó demasiado en eso en absoluto, sino que creyó directamente en la evidencia superficial. Vian Suen estaba tan cansado que ya se había quedado profundamente dormido. Pero incluso mientras dormía, sus cejas todavía estaban ligeramente fruncidas, como si no se hubiera recuperado después de experimentar la violenta tormenta. Sin embargo, las comisuras de la boca se llenan de felicidad y regusto dulce. Wang ahora salió en silencio del hotel y se apresuró hacia la Universidad de Chingling. Jung Churan no es un idiota. Si se despierta, lo más probable es que descubra que hay un problema con este asunto. Debe guiarla para encontrar a Luchen cuando esté más enfadada. Sin embargo, la información sobre la identificación de estudiante de Luchen aún es demasiado escasa. Como era de esperar, Jung Churan debe haber ido directamente a la Universidad de Chingling para encontrar a Luchen. Desafortunadamente, Luchen no vivía en el campus, sino que vivía fuera del campus. Wang ahora debe prestar este mensaje a Jung Churan lo antes posible. Sería una pérdida, es mejor que el odio de Jung Churan no se deje de la noche a la mañana, de lo contrario, las cosas podrían no ir también. Wang ahora se puso en contacto con Lillua, Lumin y Wei Cian y les ordenó quedarse en el segundo año y les pidió que le dijeran la dirección específica de Luchen fuera de la escuela si conocían a una mujer hermosa y le preguntaron a Luchen. Después de hacer esto, Wang ahora fue directamente a la villa de Luchen y esperó, listo para ver una escena. Es solo que nadie puede decir si esta escena se representará esta noche. Capítulo 395. Perdido perdido estallido. En el vestíbulo de la villa, Luchen abrió una botella de champán y se sirvió media copa lentamente. Levantó el pie de la taza, la agitó varias veces y luego tomó un sorbo. Luchen se sintió renovado y su estado de ánimo se volvió aún más alegre. Esta segunda generación de perros ricos, ¿realmente crees que existe ese tipo de medicina en este mundo? En realidad la robó, veamos cómo mueres. Luchen sonrió alegremente, hablando consigo mismo. Después de que se le ocurrió este plan de pedir prestado un cuchillo para matar a alguien, todavía estaba preocupado de que Wang ahora no se dejara engañar. Después de todo, las notas en la nota son realmente asombrosas. Inesperadamente, después de ver la nota perdida, Wang ahora fue realmente ingenuo al creerlo y robó el polvo. Incluso le mintió a su hermana que haría su tarea por la noche. Luchen podía adivinar completamente que Wang ahora estaba haciendo cosas malas con la medicina en polvo. Ya son las 11 de la noche, que es muy tarde. Si Wang ahora realmente hizo algo malo, ya debe haberlo comenzado y podría haber estado eructando ahora. Luchen escuchó música y bebió champán. Antes de darse cuenta, el champán se terminó satisfecho con un hipo. Es tarde, es hora de descansar. Sin embargo, Luchen estaba demasiado emocionado y no podía conciliar el sueño. Saque algunos materiales medicinales y prepárese para molerlos para hacer pastillas de polvo medicinal. A través de sus habilidades médicas, se hizo amigo de algunas personas adineradas. Estas personas adineradas tienen sus propios círculos, y después de que sus habilidades médicas mágicas se extendieron entre los círculos, el negocio mejora cada vez más. Muchas personas se acercaron a Luchen para tratar su enfermedad y comprar medicamentos. Entre ellos, había un gran jefe que era demasiado viejo y no podía hacer lo que quería hacer. Le pidió especialmente a Luchen que ordenara un medicamento, con la esperanza de restaurar su comportamiento juvenil. Después de verificar la situación de la otra parte, Luchen sintió que no había ningún problema, por lo que quiso dispensar algunas pastillas y entregárselas a la otra parte. El jefe también estaba muy orgulloso y pagó directamente un depósito de un millón primero. Luchen recibió el dinero, por supuesto que tuvo que trabajar duro. Si no puedes conciliar el sueño a esta hora, es mejor que hagas algo serio. Luchen muele cuidadosamente los materiales medicinales y se prepara para mezclarlos. Después de un período de tiempo desconocido, de repente vio una sombra de Kianli a su lado. La hermana Lurian no está aquí esta noche, ¿quién será? Luchen rápidamente giró la cabeza para mirar e inmediatamente vio a una mujer muy hermosa. Por primera vez, Luchen no lo reconoció. Pero después de mirar más de cerca, descubrió de inmediato que esta era la belleza que Wang Aoran no podía provocar. En este momento, el rostro de la belleza estaba cubierto de escarcha y sus ojos estaban helados, haciendo que su corazón temblara. Si eres agraviado, tienes una deuda, no pierdas el tiempo. Luchen no pudo evitar sentirse nervioso cuando la vio. Porque, supuso, Shun era Wang Aoran arrastrándose al agua antes de que él eructara. Después de todo, Wang Aoran se robó la medicina. Esta belleza no ha descargado su ira después de matar a Wang Aoran, así que quiere meterse en problemas. Jung Shuran miró a Luchen. Al principio no estaba segura, después de todo, la apariencia de la persona frente a ella era muy similar a la persona que había conspirado contra ella, pero siempre sintió que había algunas diferencias. Sin embargo, cuando vio que Luchen estaba tan nervioso, sus dudas desaparecieron de inmediato. Jung Shuran solo dijo, en ese momento estaba confundido y no veía claramente. Además, el hombre parece estar mezclando medicina en polvo. Jung Shuran sintió inconscientemente que este polvo medicinal era el tipo de medicina que se usaba para engañarlo. Con todos los signos combinados, Jung Shuran estaba completamente seguro de que el hombre frente a él era la misma persona que había conspirado contra él antes. Jung Shuran levantó ligeramente la mano y sacó una aguja de la nada. La vi apretar la aguja entre los dedos, luego doblar los dedos y golpear. Luchen retrocedió asustado. En ese momento, vio que Jung Shuran causó una gran letalidad con solo confiar en una fragiloja de arce. Ahora que se cambia una aguja, la potencia es aún más predecible. Maldito bastardo, te atreves a insultarme, vete al diablo. Los ojos de Jung Shuran estaban llenos de intenciones asesinas. ¿Te insulté? Cometiste un error. En el mejor de los casos, actué accidentalmente como cómplice, y el crimen no está muerto. Luchen suplicó clemencia. ¿Un cómplice? Jung Shuran se sobresaltó inconscientemente y su movimiento se estancó. Anteriormente, esta persona dijo que lo que estaba mal, el deudor tenía el dueño, ella solo pensó que la otra parte estaba diciendo tonterías. Pero en este momento, todavía hace una retórica similar. Sin embargo, las dudas se convirtieron en dudas, pero la intención asesina de Jung Shuran en su corazón no disminuyó en lo más mínimo. ¿No lo creo? No puedo insultarte. Tengo evidencia para hacerlo, Luchen quería expresar su inocencia, así que puso su mano en su cintura y la golpeó. Sin embargo, las palabras aún no habían terminado y de repente se detuvieron abruptamente. La figura de Luchen cayó al suelo de repente, sus ojos se abrieron como platos. En el centro de sus cejas, una aguja penetró profundamente. Din, el anfitrión manipuló detrás de escena, causando que el protagonista Luchen fuera asesinado y ganara 5000 puntos de villano. Después de que Jung Shuran lo vio, no sintió el placer de la venganza, pero quedó atónito. Porque vio la evidencia presentada por Luchen. Este Luchen es, un, eunuco. Jung Shuran sabía que había cometido un error. Sin embargo, ella no se arrepintió de nada. Porque Luchen dijo personalmente hace un momento que era un cómplice. Como es cómplice, es la misma maldita. Sin embargo, una vez que esta pandilla murió, no pudo saber quién era el verdadero asesino. Jung Shuran estaba de muy mal humor y, después de borrar las pistas que había dejado, se fue desesperado. ¿Se siente como matarte con un cuchillo, incómodo? Wana Oran estaba escondido cerca, observando las escenas en la villa, ansioso por caminar frente a Luchen para preguntar. Sin embargo, esta pregunta nunca será respondida, y no hay necesidad de hacerla en el pasado. Luchen, el protagonista del Doctor Genio, en realidad era tan frío. Wana Oran no pudo evitar sentirse un poco molesto, pero también un poco molesto al mismo tiempo. Luchen tenía frío y solo ganó 5000 puntos de villano. Si calcula cuidadosamente el libro mayor, perderá. Porque, cuando el colgante de Jade de Luchen se usó para lidiar con el ataque del alma de Yupei Kanyan, Wana Oran gastó decenas de miles de puntos de villano a cambio de un halo intermedio de inmunidad al ataque del alma. Los puntos de villano exprimidos de Luchen no parecían ser suficientes para compensar. Y lo que es más importante, en Luyan, también gastó una tarjeta de experiencia de empuje horizontal ilimitada por valor de 60,000 villanos. Esta cuenta es una gran pérdida pase lo que pase. Pero el único consuelo es que una introducción fue enterrada en el cuerpo de Jung Churan. Después de un periodo de tiempo, la medicina que tomó Jung Churan surtirá efecto, provocando una reacción de náuseas matutinas y suficiente para fingir el verdadero latido del corazón. Si Ian Jung Churan supiera sobre esto, debería poder ganar muchos puntos de villano. Además de Jung Churan, el problema de Feng Lao también es una introducción. Si estas dos introducciones estallaron al mismo tiempo, ¿cómo reaccionaría Ian Jung Churan? Juan Aoran tenía un poco de curiosidad. Sin embargo, el momento de encender estas dos introducciones aún debe posponerse. Como resultado, la medicina que tomó Jung Churan tardó un tiempo en hacer efecto. En segundo lugar, Ian Jung Churan ahora está gravemente herido y acaba de recibir una ola de golpes. Ahora es relativamente frágil. Dale un periodo de tiempo para que se adapte, luego su capacidad antigolpe mejorará mucho y su mentalidad no explotará tan fácilmente. De esta manera, se puede proporcionar más lana. Capítulo 396. Todos los pensamientos después de llegar a King Ling, Jung Churan, Feng Lao y Ian Fei Peng vivieron en la gran casa de Ian Jung Tian. Aunque la ubicación del patio delantero fue golpeada por un gran cráter por un meteorito, solo dañó algunas casas. Esta casa cubre un área grande y hay muchas casas vacías en el patio delantero. Además del patio delantero, hay más casas en el patio trasero. Por no hablar de unas pocas personas para vivir, incluso decenas de personas son suficientes. Después de que Jung Churan dejó la villa de Luchen, regresó desesperado a la mansión, fuera de la habitación en la que vivía. Era medianoche, y es lógico pensar que todos alrededor deberían estar dormidos. Sin embargo, Jung Churan escuchó una conversación. Mi esposa, hay un olor a humedad en la cama de mi casa, ¿puedo dormir de tu lado? Hay tantas habitaciones en esta casa, ¿no sabes cómo cambiar una? Lo cambié y todavía lo tiene. ¿No está en tu habitación? Tener. ¿En serio? Entonces entra y huele, oye, hubo un zumbido, acompañado por el sonido de tambalearse y caer al suelo, SSS, ¿qué me estás pateando? En medio de la noche, que la gente no duerma. Si continúas tocando la puerta y me haces dormir, te romperé el cuello. Bang, la puerta se cerró de repente. Oye, sonó un largo suspiro. Jung Churan se sintió confundido, por lo que escuchó durante un rato y, después de que la voz cayera, estaba a punto de entrar en la habitación. Churan, ¿por qué volviste? Jung Churan estaba a punto de cerrar la puerta, pero Ian Fapen, que no estaba muy lejos, preguntó. Al escuchar esto, Jung Churan inconscientemente entró en pánico, pero en la superficie aún se calmó a la fuerza, hay algo que hacer y hay algo de retraso. Con respecto a lo que sucedió esta noche, no quería que nadie lo supiera. ¿Es problemático hacer algo? Si es así, dímelo, puedo ayudarte a resolverlo. Ian Fapen dijo muy cortésmente. No es nada, es sólo un asunto pequeño. Jung Churan respondió vagamente, por temor a que Ian Fapen continuara comprendiendo el asunto, y encontró algunas pistas, por lo que quiso desviar su atención, por lo que dijo. Tío, tu relación con la tía parece, no parece ser armoniosa. ¿Hay alguna contradicción? Al escuchar esto, Ian Fapen no pudo evitar mostrar una mirada incómoda. El dormitorio de Feng Lao estaba separado de este por unas pocas habitaciones. Quería escuchar lo que Jung Churan acababa de escuchar. Marido y mujer, es normal tener un pequeño conflicto, y estará bien en unos días. Ian Fapen forzó una sonrisa. Sin embargo, mi corazón está muy amargado. Él y Feng Lao no se habían visto en casi un año, por lo que, naturalmente, se extrañaban mucho. Además, Ian Fapen se estaba preparando para agregar un hermano menor o una hermana menor a Ian y un tían, por supuesto que lo estaba pensando. Sin embargo, lo que deprimió a Ian Fapen fue que Feng Lao ni siquiera habló de vivir en la misma habitación con él, e incluso le tocó el dedo. Justo ahora, Ian Fapen quería jugar a un pícaro y rompió en la habitación de Feng Lao, pero recibió una patada y casi se queda sin aliento. En este sentido, Ian Fapen estaba muy indefenso. El valor de la fuerza de Feng Lao es demasiado fuerte, si ella no quiere, Ian Fapen no tiene nada que hacer. Si es solo un poco de contradicción, ¿por qué causaste tantos problemas? Jung Churan continuó preguntando. ¿Hacerlo? ¿Cómo pudo suceder? ¿Lo escuchaste mal? Ian Fapen solo se sintió aburrido y rápidamente lo negó vagamente. Temiendo que Jung Churan continuara preguntando, rápidamente dijo. Se está haciendo tarde, Churan descansa temprano. Después de eso, se fue apresuradamente. Cuando Jung Churan vio esto, no pudo evitar respirar aliviado. Al ver esto, Ian Fapen no debería haber encontrado nada inusual. En este momento, Jung Churan entró en el dormitorio, cerró la puerta con fuerza y... Luego se sentó en la puerta sin fuerzas. Las emociones negativas en mi corazón brotan y luego estallan. Pronto, sus mejillas estaban empapadas de lágrimas. Escondió su rostro y lloró durante mucho tiempo, y luego siguió bañándose, pareciendo querer lavar la impureza de su cuerpo y corazón. Esta noche, para Jung Churan, está destinada a ser una noche de insomnio. Por otro lado, Ian Fapen tampoco podía dormir. Quería volver a salir de la habitación y llamar a la puerta de Feng Lao. Cuando se recordó la advertencia de Feng Lao, todavía se estremeció. En cuanto a Feng Lao, también abrió los ojos en este momento, sin nada de sueño. Debido a Wang Aoran, Feng Lao y Ian Jung Tian estaban muy separados. Ahora Ian Jung Tian ha perdido la capacidad de reproducir descendencia. Ian Fapen quiere continuar con el incienso y Feng Lao en realidad tiene la misma idea. La montaña Feng Xi fue transmitida por antepasados, y no hay nadie que tenga éxito. Feng Lao, naturalmente, necesita considerar este tema. Antes, Feng Lao había puesto sus esperanzas en Ian Jung Tian. El talento de artes marciales de Ian Jung Tian es extraordinario. Después de cambiar su apellido a Feng, puede heredar la montaña Feng Xi. Pero ahora, Ian Jung Tian ya no es adecuado. En la línea de sangre directa de la montaña Feng Xi, además de Feng Lao, está Feng Yun. La hermana menor Feng Yun tiene una hija con un nombre secular. Mi hermana, una hija, puede considerarse como un linaje directo. Es que mi hermana, una hija que ha vivido en el mundo durante mucho tiempo, tiene la duda de si tiene talento para las artes marciales y nunca las ha practicado. Naturalmente, era imposible para Feng Lao poner esta esperanza en la hija de su hermana menor Feng Yun. Entonces ella tiene que asumir esta responsabilidad. La montaña Feng Xi había caído y Feng Lao tuvo que considerar este problema. Aunque tiene 36 años, para aquellos que cultivan artes marciales, esta edad es en realidad muy joven, y su función física está en su apogeo, y no hay ningún problema en la gestación. Por supuesto, el socio que Feng Lao consideró no fue Ian Feipen, sino otra persona. Es solo que Feng Lao todavía tiene algunas preocupaciones sobre si la persona que tiene en su corazón cooperará con él. Después de todo, era demasiado desvergonzado e insinuó varias veces, como un trozo de malera. Feng Lao no podía dormir en este momento y estaba pensando en cómo llevar a cabo esta cooperación. ¿Deberíamos hablar cara a cara, o administrar algún medicamento, o usar la fuerza unilateralmente para convertir el arroz crudo en arroz cocido? Juan Oran, que estaba en otro lugar bajo el cielo nocturno de King Ling, nunca soñó que una pareja femenina que tenía mucho afecto planeaba hacer planes por sí misma. Despierta temprano en la mañana. Juan Oran y Bian Suen estaban en el hotel y, después de un dulce desayuno, fueron solos a clase. Jefe, nuestra clase jugó un partido de baloncesto con la clase financiera 112 al mediodía, ¿quieres unirte? Cuando llegó al salón de clases, Liu Hua de repente se acercó y preguntó con una sonrisa. No interesado. Juan Oran encurvó los labios, luego levantó las cejas, como si pensara en algo, ¿quién va a jugar en nuestra clase? Yo, Lumin y Wei Cian. Liu Hua dijo. ¿Solo ustedes tres? ¿Cómo juegan esta pelota? Preguntó Juan Oran. Llamamos a una ayuda extranjera para el equipo de baloncesto de la escuela y aplastamos por completo al equipo de la clase 112, y ganamos. Así que quería preguntarle al jefe si quiero ser guapo y abocetear a mi hermana. Si voy, llamaré a la escuela. Joven del equipo. Ven solo. Liu Hua dijo. Cuando Juan Oran vio la mirada segura de sí misma de Liu Hua, inmediatamente sintió que no era tan simple. La cancha de baloncesto es donde el protagonista finge ser un incidente aboceteado. ¿Dónde está el lugar donde se luce el villano? Si la expectativa es buena, alguien debe salir y abocetear a Liu Hua frenéticamente. Jefe, ¿va a ir o no? Al no ver respuesta de Juan Oran, Liu Hua dijo de nuevo. Cuéntame. Juan Oran respondió. Capítulo 397. Formar un equipo o anuncio está bien, jefe. Del equipo de la escuela, llame al más poderoso para que venga. Liu Hua dijo. Aunque es solo una competencia de aficionados, todavía se basa en estándares regulares. Solo jugaron cinco personas. La idea de Liu Hua es muy simple. Él mismo, junto con Lumin y Wei Cian, son tres personas. Originalmente se planeó llamar a dos del equipo de la escuela. Pero ahora, si Juan Oran se une, solo se puede llamar a una persona. Los que pueden entrar en el equipo del colegio tienen un nivel de juego muy alto. Elija uno de los mejores, debería poder conducir a la audiencia. Incluso si la situación no es la adecuada en ese momento, puede cambiar al sustituto del equipo de la escuela. No llames a alguien del equipo de la escuela. Juan Oran dijo. Si no llamas a la gente del equipo de la escuela, ¿cómo puedes aplastar a la clase 112? Cuestionó Liu Hua. ¿Me menosprecias? Preguntó Juan Oran. Jefe, ¿eres bueno jugando? Liu Hua preguntó sorprendido y sorprendido. Está absolutamente bien ganar contigo, dijo Juan Oran. Está bien, los cuatro, y luego llama a un chico de la clase y compensa a cinco personas. ¿A quién llamas? Liu Hua dijo. Tú, Lumin y Wei Cian, ¿quién es el mejor? Juan Oran no respondió, pero preguntó primero. Por supuesto que soy yo. Liu Hua se palmeó el pecho y dijo con confianza. ¿Está seguro? Juan Oran lo miró con ojos escrutadores. Liu Hua se enderezó y dijo. Por supuesto, si no me crees, pregúntale a Lumin y Wei Cian. Está bien, te creo. No tienes que jugar, llamaré a otras dos personas. Juan Oran dijo con indiferencia. Liu Hua se quedó atónito por un momento, pero no respondió por primera vez, y luego se preguntó después de un largo rato. Jefe, soy el mejor, ¿por qué no me dejas jugar? ¿Hago algo, necesito explicártelo? Juan Oran miró fijamente. No hay necesidad. Liu Hua saludó rápidamente con una sonrisa. En el mismo momento. En la clase 112, un grupo de niños se reunió y habló mucho. El Liu Hua de la clase 113 es demasiado desvergonzado. De hecho, encontró a alguien del equipo de la escuela. ¿Cómo puedo jugar este juego? Están buscando a alguien del equipo de la escuela, y también podemos buscarlo. Encuentra un pedo, que Liu Hua es un rico de segunda generación, y el chico del equipo de la escuela le da cara, ¿a quién tenemos? ¿Quién nos dará cara? Eso es un fantasma, solo deja ir a las palomas. Se ha dado a conocer la noticia. Mucha gente sabe que si no peleamos ahora, se reirán de nosotros en la clase 112. Es un poco de deportividad. Tienes que jugar si pierdes. Y ellos no pueden ganar, y no perderemos. Sería demasiado vergonzoso. ¿Quieres que te peguen a que te peguen? Yo tampoco quiero que abusen de mí. Yo tampoco voy. Dispersión. Después de hablar un rato, los chicos no tenían espíritu de lucha, así que simplemente se dieron por vencidos. Solo quedaban cuatro niños en el campo. Pero si vas al juego, necesitas cinco personas. Las cuatro personas restantes se miraron entre sí, sin saber qué hacer. Compañeros de clase, escuché que van a jugar un partido de baloncesto con la clase 113. ¿Esto es, es falta de gente? Limbo pasó por la puerta del salón de clases y, después de escuchar una conversación, se conmovió en su corazón e inmediatamente entró al salón de clases y preguntó. Sí profesor. Al ver que no era como un estudiante, un estudiante varón supuso que era un maestro e inconscientemente asintió con la cabeza. Entonces, ¿qué piensas de mí? Limbo se recomendó a sí mismo. Maestro, ¿realmente puede hacerlo? Los cuatro compañeros de clase masculinos miraron a Limbo con sospecha. Porque Limbo se veía un poco delgado y de constitución mediana, no alto. ¿No estás tratando de conseguir suficientes personas? ¿Por qué no me dejas intentarlo? Limbo no pronunció deliberadamente grandes palabras, comportándose con mucha modestia. Los cuatro compañeros de clase se miraron entre sí, pero no hubo opinión. Uno de los compañeros varones respondió en nombre de todos. Entonces problemas maestro. Son más deportistas, y como estuvieron de acuerdo, aunque pierdan, deciden jugar. Aunque Limbo es un maestro, no un estudiante en la clase. Pero no hay problema con la persona de la clase 113 que se llama el equipo escolar y el maestro aquí. Por supuesto, no tenían ninguna esperanza para el propio Limbo, solo querían tener suficientes jugadores en la cancha. Limbo vio las expresiones de las cuatro personas y no pudo adivinar sus pensamientos internos. Sin embargo, no explicó nada deliberadamente. Todo está esperando el capítulo real en la cancha. Limbo sonrió, salió del aula y fue a la oficina de Liu Yue. En el camino, se comunicó con el sistema e intercambió todos los valores de reconocimiento por habilidades avanzadas de baloncesto. Al mismo tiempo, también saltó de un novato de baloncesto a un superjugador de baloncesto. Jugar con un grupo de estudiantes definitivamente tiene el control de la audiencia. Después de cambiar sus habilidades avanzadas de baloncesto, Limbo no pudo evitar sentir un poco de dolor. Después de todo, este es el valor de reconocimiento que finalmente ha acumulado. Pero al pensar en mostrar mi super alto nivel de baloncesto en la cancha de baloncesto, puedo obtener más puntos de reconocimiento y, de repente, no me siento angustiado. Incluso, había una fuerte expectativa en mi corazón. Profesor Liu, estos son los materiales que usará en clase más adelante, los he recopilado todos. Limbo llamó a la puerta y entró en la oficina de Liu Yue. Respetuosamente colocó los materiales para el curso en el escritorio de Liu Yue. Es. Liu Yue miró un libro, no levantó la vista, solo respondió con indiferencia. Limbo no pudo molestarse cuando vio esto, pero cuando vio el contenido del libro que Liu Yue estaba leyendo, no pudo evitar preguntar. Profesor Liu, ¿cómo lee los libros de reglas del baloncesto? ¿También le interesa el baloncesto? Está bien, pero hace mucho que no lo toco. Al mediodía voy a ser árbitro de un partido de fútbol. Me temo que me olvidé de algo, así que tengo que echarle un vistazo. Para que no me equivoque con las reglas, respondió Liu Yue. ¿Es la coincidencia entre la clase 112 y la clase 113 del departamento de finanzas? Limbo Yixi preguntó apresuradamente. Sí, ¿lo sabes? Liu Yue dejó el libro y lo miró. Más que saber, sigo formando equipo con estudiantes de la clase 112 y estaré en la cancha en ese momento. Dijo Limbo. ¿Eres un asistente de enseñanza, cómo puedes jugar? No es compatible. Liu Yue frunció el ceño. Profesor Liu, ¿no lo sabe? Wang Aoran de la clase 113 es desvergonzado y llamó al equipo de la escuela. La clase 112 siente una pérdida constante y pocas personas quieren pelear. Si no me hubiera unido, no estarían juntos. Limbo empañado. De hecho, solo escuchó la conversación y supo que Liu Yue de la clase 113 llamó al equipo de la escuela. Pero en este momento, no dudó en poner este sombrero negro en la cabeza de Wang Aoran. Este Wang Aoran. La cara de Liu Yue obviamente estaba disgustada. En su opinión, las acciones de Wang Aoran son realmente vergonzosas, incluso desvergonzadas. Cuando estaba jugando un juego en la clase, en realidad llamé a alguien del equipo de la escuela para que me ayudara. Limbo vio la expresión de Liu Yue y supo que había logrado desacreditarlo, y no pudo evitar estar secretamente feliz. Capítulo 398. Audiencia reunida la expresión de Liu Yue se tensó por un momento y luego se desplegó lentamente. Aunque no estaba satisfecha con las acciones de Wang Aoran, todavía no tenía nada que ver con él. Si insiste en encontrarlo incómodo, ¿qué debe hacer si va a quejarse con la séptima hermana o el esposo? Siendo ese el caso, Liu Yue nos molestó en luchar. Liu Yue apartó sus pensamientos y preguntó con curiosidad. ¿Limbo, también juegas al baloncesto? En su impresión, Limbo se dedicó a estudiar y aprender, y nunca lo había visto jugar baloncesto. Será un poco. Limbo dijo con una sonrisa. Un poco, lo que quieras. Liu Yue no quería golpearlo, así que no dijo mucho. Limbo no pudo evitar esperar ver el aspecto de Liu Yue. Cuando Liu Yue vio sus excelentes habilidades de baloncesto, se sorprendió tanto que no pudo evitar escuchar de oreja a oreja. La clase de la mañana pasó rápidamente. Justo después del almuerzo, ya había muchos estudiantes reunidos alrededor de la cancha de baloncesto. La mayoría de estos estudiantes están en el departamento de finanzas y algunos están en otros departamentos. Todos escucharon que había un juego de pelota, así que querían echar un vistazo. O para ser más precisos, fue una visita especial al césped de la escuela. La popularidad de Wang Aoran en la Universidad de Qingling sigue siendo muy alta, con muchos fanáticos. Entre ellos, hay polen escolar. Tanto Kim Yunan como Shumuyang llegaron temprano al estadio para ocupar posiciones. Después de que los dos llegaron aquí, inmediatamente atrajeron la atención de muchos niños. Kim Yunan y Shumuyang ya estaban acostumbrados a esta situación hace mucho tiempo. Alrededor, algunos niños incluso gritaron sus nombres para llamar su atención. Naturalmente, Kim Yunan y Shumuyang no respondieron. Sin embargo, Kim Yunan usó esto para competir. ¿Has oído? Hay más personas llamando mi nombre, soy más popular que tú. Kim Yunan dijo triunfalmente a Shumuyang que estaba sentado a su lado. Hay más gente observándome. Soy más popular que tú. Shumuyang respondió. Corten, los dos estamos sentados juntos. ¿Cómo sabes que te están mirando a ti, no a mí? Kim Yunan curvó los labios. Porque yo, soy mayor que tú. Shumuyang se inclinó hacia el oído de Kim Yunan y susurró. Con su personaje, normalmente no diría esas cosas, pero cuando compitió con Kim Yunan, siempre estaba un poco animada y decía algunas palabras increíbles. La cara de Kim Yunan se puso rígida, miró inconscientemente el lugar debajo del cuello de Shumuyang e inmediatamente apretó los dientes. En este sentido, de hecho es inferior a Shumuyang. Kim Yunan quería usar a Muzaozao, quien recibió una falta, para golpear a Shumuyang, pero no la vio en el estadio. Mido un metro setenta y cinco, más alto que tú. Kim Yunan sólo pudo cambiar el ángulo. Mido un metro seis u ocho, y no soy bajo. Dijo Shumuyang. Él y yo, eso, tú no. Kim Yunan estaba un poco ansioso y de repente se inclinó al oído de Shumuyang y susurró. Shumuyang se sorprendió inconscientemente, y luego reaccionó, sonrojándose y susurrando con desprecio. ¿Te avergüenzas? ¿Tienes envidia? Kim Yunan preguntó en voz baja. Es muy divertido, que te envidio. Shumuyang dijo con desdén. Pero hubo un momento de pérdida en su corazón. Ella le dijo antes que estaba lista, pero él no había hecho nada sustancial en mucho tiempo. Shumuyang puede estar triste, pero la tristeza vuelve a la tristeza, no es tan descarada como para tomar la iniciativa. Mira, esa chica es tan bonita. Wow, es tan hermoso, me voy a desmayar, ¿quién es? Parece ser de la clase 112 del departamento de finanzas llamado Yushikin. ¿Yushikin? Esa chica fea con una marca de nacimiento en la cara. Uglinima, las marcas de nacimiento ya no están, qué hermosa te ves. ¿Por qué, por qué? Sabía que era tan hermosa sin marcas de nacimiento, debía haberla perseguido entonces. El primer año de este año es simplemente increíble, y hay un estudiante de primer año más. Hubo fuertes discusiones alrededor del estadio. Por un tiempo, las miradas que originalmente miraban a Kim Yunan y Shumuyang se dirigieron a otros lugares. Kim Yunan y Shumuyang escucharon el movimiento en silencio y no se pelearon por un tiempo. Ambos tenían curiosidad y siguieron la mirada de todos. Vi que una chica con rostro y figura caminaba lentamente hacia un lado de la cancha. Pero a diferencia de Kim Yunan y Shumuyang, esta chica parecía sentirse muy restringida al enfrentarse a tantas miradas, un poco inadecuadas, incluso con la cabeza caída. Bajo la mirada de muchos ojos, la niña se sentó a unos metros de Kim Yunan y Shumuyang. Se llama Yu Shikin. Es muy bonita. Shumuyang volvió la cabeza para mirarla de lado y no pudo evitar exclamar. Kim Yunan asintió inconscientemente y dijo estrechamente. Nos ha robado el centro de atención. Ella arrebató el protagonismo y lo arrebató, y no fue su novio quien lo arrebató. Originalmente, a Shumuyang no le gustaba que tanta gente lo mirara y, naturalmente, sentía que no importaba si le robaban el centro de atención. Boca de cuervo, no digas que le pega. Kim Yunan escupió. ¿Qué, crees que es un asesino de colegialas, es una colegiala que lo mirará? Imposible. Shumuyang pareció escuchar una broma. Así es. Kim Yunan se sintió muy razonable y respondió con aprobación. Aunque ella piensa que Wang Aoran es muy atractivo, este chico ya tiene dos novias colegialas. Si puede conseguir uno, no cree nada. Kim Yunan y Shumuyang volvieron la cabeza y no pudieron evitar mirar a Yushikin nuevamente. Yushikin, que estaba a unos metros de distancia, pareció sentir algo, giró la cabeza y se encontró con los ojos de los dos. Yushikin se congeló por un momento, les sonrió amigablemente y luego miró hacia el estadio, como si buscara cierta figura. Este Yushikin parece muy fácil de tratar, ¿quieres conocerlo? Kim Yunan sugirió. Ve si quieres. Shumuyang respondió. Su carácter no es tan exagerado como el de Kim Yunan, y rara vez hace amigos activamente. Kim Yunan se levantó, caminó hacia Yushikin y conversó con ella algunas palabras. Inmediatamente, Shumuyang vio que Kim Yunan llamó a Yushikin para que se sentara aquí. Después de que Yushikin se sentó, le sonrió a Shumuyang y saludó. Shumuyang le devolvió la sonrisa e intercambió nombres entre ellos, lo que fue un breve conocimiento. Oye, señorita hermana, ¿tienes novio? Kim Yunan era más capaz de hablar y hablaba mucho. Al ver la apariencia gentil y agradable de Yushikin, no pudo evitar chismear. Sí. Yushikin respondió con una sonrisa. Al escuchar esto, la expresión de Shumuyang se movió y le dijo a Kim Yunan. Mira, no soy boca de cuervo, ¿verdad? Kim Yunan le sonrió. Yushikin tiene novio, por lo que es imposible cavar la esquina de los dos. Esto es una cosa buena. Por otro lado, Yushikin escuchó algo inexplicable y no entendió lo que significaba. Señorita hermana, ¿quién es su novio? Kim Yunan continuó chismeando. Capítulo 399. No sigas la rutina Yushikin solía tener baja autoestima debido a sus marcas de nacimiento y no tenía ningún amigo. Nadie quería jugar con ella. Por lo tanto, su carácter es un poco retraído y es muy inferior. Aunque la soledad y la baja autoestima se han reducido mucho por la desaparición de la marca de nacimiento y la belleza ahora, quizás por inercia, todavía habrá algo de psicología de ese tipo. Al escuchar las palabras de Kim Yunan, Yushikin no se atrevió a responder con la verdad. Después de todo, la hierba de la escuela Wang Aoran es un hombre de la universidad de Kingling. Tiene miedo de que si dice la verdad, se rían de ella por ser indigna. En este estado de ánimo, Yushikin dijo avergonzado. ¿Puedo mantenerlo en secreto? ¿Cuál es el secreto de esto? Kim Yunan no entendió sus pensamientos, pero cuando vio que no quería decir y no preguntó quién era, pero el corazón chismoso no estaba tranquilo y volvió a preguntar. ¿Es fuera del campus o dentro del campus? ¿No es siempre así? En el campus. Yushikin sintió que no había necesidad de ocultar este punto, por lo que respondió con sinceridad. ¿Es eso guapo? Kim Yunan preguntó entonces. En, dijo Yushikin con una sonrisa en la comisura de la boca, intoxicada. Es el chico más guapo que ha visto en su vida, y tiene un muy buen corazón. Incluso cuando solía, cuando era feo, no le disgusto. Al escuchar esto, Kim Yunan y Sumuyan se miraron, solo sintiendo que debe haber una historia en ellos. En cuanto a Yushikin, su novio es muy guapo, debe ser porque la belleza está en los ojos del amante. Después de todo, Yushikin ha dicho que cuando es fea, a su novio no le disgusta. Imagínese, si su novio es realmente guapo, ¿le gustaría cuando era fea? Esto definitivamente no es posible. Kim Yunan y Sumuyan supusieron que el novio de Yushikin debería ser feo, y Yushikin puede tener una relación cercana con Yushikin cuando era feo, por lo que formaron una profunda amistad. Por supuesto, lo pensaron en sus corazones, y los dos no lo dirían porque era demasiado grosero. ¿Tienes novio? Yushikin no sabía lo que los dos estaban tratando de inventar en sus cabezas, pero vieron que habían comenzado a hablar, por lo que les preguntó con curiosidad. Tengo novio. Kim Yunan respondió primero. Tengo también. Sumuyan respondió. Sin embargo, los dos se miraron mientras respondían, y una débil chispa brilló. Eres tan hermosa, tu novio debe ser muy guapo, ¿verdad? Yushikin tenía una buena impresión de los dos, así que quería hablar un poco más con ellos, así que preguntó. Por supuesto, mi novio es el más guapo del mundo. Kim Yunan dijo primero de nuevo. Mi novio es más guapo que su novio. Sumuyan no pudo evitar mirarla cuando vio que nunca le había robado todas las veces. Respecto al tema de que los dos novios son la misma persona, no se lo han dicho a nadie. Porque, si se extiende, no se chismeará sobre ellos, pensando que los dos están interesados. En el dinero de Wang ahora ni luego chismeando. Además, los dos tienen que salvar las apariencias. Los sapos de tres patas son difíciles de encontrar en este mundo, y no hay muchos niños de dos patas. Son tan hermosos, pero quieren publicarlos juntos así. Si se extiende, definitivamente se reirán de él. Yushikin no conocía los pensamientos internos de Kim Yunan y Sumuyan. Al escuchar lo que dijeron, solo pensaron que se estaban mostrando el uno al otro. Yushikin quería unirse a la diversión y decir. Mi novio es el más guapo. Es solo que, debido a mi personalidad, este tipo de comentario es solo un pensamiento en mi corazón en el mejor de los casos, y nunca lo diré. Los jugadores de baloncesto están aquí. Kim Yunan dijo de repente cuando vio el movimiento en la corte. Sumuyan y Yushikin miraron la cancha uno tras otro. Vi que un equipo de cinco personas con uniformes de baloncesto de colores uniformes llegó a la cancha de baloncesto. Yushikin reconoció a los cuatro chicos de este equipo. Porque esto está en su clase. Sin embargo, la razón por la que vino aquí no fue para animar a los chicos de su clase. Tanta gente. Lin Mo escaneó a la audiencia y se sorprendió y se delitó cuando vio a la gente. Cuanta más gente haya, más valor de reconocimiento obtendrás cuando tengas que mostrar tus habilidades de baloncesto. ¿Cómo podría ser infeliz? ¿No son los dos estudiantes de primer año Kim Yunan y Sumuyan en el primer año? Es realmente hermoso. Pero, ¿quién es la belleza a su lado? ¿Cómo es que nunca la había visto antes? Cuando Lin Mo escaneó a la multitud, sus ojos fueron inmediatamente atraídos por las tres bellezas sentadas juntas. Después de algunas miradas, solo sentí que la adrenalina se disparaba salvajemente. Quería fingir que no podía esperar para escuchar los gritos de júbilo de estas tres bellezas. Parece que nuestra clase 112 va a perder la cara. Junto a él, un niño sintió un cuero cabelludo entumecido al ver tanta gente a su alrededor. ¿Es hora de retirarse ahora? Las piernas y los pies del otro chico temblaron un poco. En la clase 113, se invitó a personas del equipo de baloncesto del campus. Después de un tiempo comenzó el juego de pelota, la clase 112 debe haber sido ahorcada y golpeada. Si vienes, estarás tranquilo. Aunque las personas en la clase 113 son desvergonzadas, no tenemos la oportunidad de ganar, anímate. Lin Mo actuó como la columna vertebral, consoló a los cuatro miembros del equipo y los animó. Lin Mo es mucho mayor y, como maestro, sus palabras siguen siendo muy importantes. Después de decir esto, los cuatro miembros del equipo también mostraron un espíritu de lucha a la fuerza. Ese grupo de tipos desvergonzados está aquí. Otro miembro del equipo, al ver venir a algunas personas con uniformes de baloncesto, inmediatamente estiró el dedo con enojo. No, no parece ser del equipo de baloncesto de la escuela, y griega. Hay chicas, ¿cuál es la situación? Los otros a su lado miraron hacia abajo e inmediatamente descubrieron que algo andaba mal. Después de que Lin Mo vio a ese equipo, tenía un entusiasmo similar al de la sangre y, de repente, hubo una tendencia a salir. ¿No es esa Zhao Zhao? ¿Por qué ella también está en la cancha? Kim Yunnan no pudo evitar quedarse atónito cuando vio una figura del equipo de baloncesto 113. Y Jing Jing. Shumuyang también se sorprendió. El equipo de cinco hombres de la clase 113 entró lentamente en el campo. No sé jugar al baloncesto. Estaré arrastrando los pies por un tiempo. No puedes culparme. Mu Zhao Zhao miró a Wang Aoran y declaró de antemano. Estaba lo suficientemente cansada como para correr con sus dos bolas, ¿cómo podía seguir jugando? Yo tampoco sé jugar al baloncesto. Wenjing lo siguió débilmente. Está bien, si no fuera por Kairi, no te dejaría jugar. Wang Aoran dijo con una sonrisa. Aparte, los rostros de Lummin y Wei Zian se oscurecieron. Pronto, Wang Aoran llevó al equipo de cinco miembros a la cancha. Oye, la edad de este compañero de clase parece ser un poco mayor, ¿tú también eres estudiante de la clase 112? Los ojos de Wang Aoran se posaron en Lindo, que estaba un poco fuera de armonía entre el grupo de niños de 18 o 9 años, y dijo en broma. Dijiste que la confrontación de clases, ¿cómo llamas a los extraños? ¿No puedes permitirte perder? Lummin gritó. No hay suficientes niños en nuestra clase, e incluso las niñas son atraídas para compensar el conteo. No eres suficiente, ¿qué quieres decir con llamar a los extraños? Wei Zian también emitió un pitido. Los cuatro chicos de la clase 112 se miraron y no pudieron evitar mirar a Lin Mo. La cara de Lin Mo en este momento no era muy bonita. Capítulo 400. Juego de baloncesto. La situación ante él superó por completo las expectativas de Lin Mo. Sin embargo, antes de que Lin Mo pudiera reaccionar, Liu Yue llegó a la cancha desde afuera. Después de ver a la gente del equipo de Wang Aoran, Liu Yue también estaba un poco confundido. Después de reaccionar, miró a Lin Mo. ¿No dijiste que Wang Aoran llamó a alguien del equipo de la escuela? Míralo por ti mismo, ¿hay alguien del equipo de la escuela? Liu Yue estaba un poco infeliz. Escuché lo que dijeron. Lin Mo miró a los cuatro estudiantes varones en la clase 112. Maestro, nos referimos a Liu Yue de la clase 113 llamado miembro del equipo de la escuela. Uno de los estudiantes lo corrigió de inmediato. Sí, maestro, no nos tire la olla indiscriminadamente. Maestro, usted tiene que hablar con conciencia. Wang Aoran es un hombre en la escuela, una segunda generación súper rica. Donde sus estudiantes ordinarios podrían provocarlos, cuando Lin Mo dijo eso, inmediatamente aclararon el asunto, para no ser atacados por Wang Aoran. Después de escuchar a todos estos estudiantes varones decir eso, Liu Yue también juzgó de inmediato que se trataba de Lin Mo desacreditando deliberadamente a Wang Aoran. De todos modos, también eres un profesor asistente. Eres un maestro, ¿cómo puedes desacreditar deliberadamente a los estudiantes? Liu Yue severamente. Lin Mo fue criticado en público, su rostro era un poco feo, pero no pudo encontrar ninguna razón para refutar, por lo que solo pudo decir. Es mi culpa, pero este juego todavía tiene que continuar. Wang Aoran le guiñó un ojo a Lumine y Wei Cian. Asistente de enseñanza, ¿puedes comprar a Bilian en la farmacia? No somos suficientes y dejamos que las niñas jueguen. ¿Te da vergüenza jugar con nosotros? Lumine entendió e inmediatamente atacó. Creo que solo es un viejo crítico pornográfico. Al ver que hay chicas de nuestro lado, quiere seguir jugando porque no se va, así que se aprovechará de las chicas de nuestra clase. Wei Cian dijo con desdén. Si este juego no se juega, se terminará si no se juega. ¿Dónde está la clase 112? Date prisa. Algunas personas alrededor, esperando un poco impacientes, lo instaron. Voy a venir, voy a venir. Déjame intentarlo. Varios chicos de la clase 112 inmediatamente tomaron la iniciativa de caminar hacia la cancha, queriendo reemplazar la posición de Lin Mo. Lin Mo no estaba dispuesto y nos movió por un tiempo. Al ver esto, Liu Yue no pudo evitar decir. Baja. Lin Mo no tuvo más remedio que abandonar la corte abatido. Antes de irse, no pudo evitar mirar a Wang Oran una vez más. Dim, el anfitrión no juega a las cartas de acuerdo con la rutina, por lo que Lin Mo no puede participar en el juego de pelota. El anfitrión obtiene 1200 puntos de villano, el halo del protagonista de Lin Mo es y el halo del villano del anfitrión es más 60. Wang Oran aceptó la recompensa con satisfacción. Cuando Liu Yue dijo que había un juego de baloncesto, supuso que el protagonista que salió pretendía ser el profesor asistente Lin Mo. Por lo tanto, optó por no pedir ayuda al equipo de la escuela y solo envió a personas de su clase. Y su propósito, naturalmente, es hacer que Lin Mo no pueda jugar. En cuanto a las dos chicas llamadas Mu Zao Zao y Wen Jin, es para aumentar la dificultad del juego y darle más espacio para jugar. Para el juego, Wang Oran gastó especialmente más de 1000 puntos de villano a cambio de habilidades de baloncesto. Si no está limitado por las reglas, 5 personas deben estar en el campo. Wang Oran incluso quería elegir 5. Pero las reglas no se pueden cambiar, por lo que optó por llevarse 2 platos y 2 jugadores de baloncesto. Después de que alguien en la clase 112 reemplazó a Lin Mo, el juego comenzó pronto. Mu Zao Zao y Wen Jin ni siquiera habían tocado una pelota de baloncesto antes, solo corrían a ciegas en la cancha y no funcionaban en absoluto. Lumin y Wei Zian han jugado muchos juegos, pero siguen siendo Kaibi. Sin embargo, esto no afecta el desempeño de Wang Oran. Wang Oran tiene habilidades para el baloncesto y, junto con el fortalecimiento físico y la mejora de 100 años de verdadero ki, las 5 personas en la clase 112 no son oponentes en absoluto. La persona contraria tomó la pelota y Wang Oran la arrebató en 3 segundos. Después de que la pelota esté en las manos de Wang Oran, debe anotarse. La puntuación presenta una tendencia unilateral. Este juego de baloncesto es completamente solo la actuación de Wang Oran. Alrededor de la cancha de baloncesto, muchos fanáticos de Wang Oran seguían animando y animando. El polen de la escuela Yu Shikin, Kim Yunan y Sumu Yan se pusieron de pie directamente, aplaudiendo a Wang Oran, y sus pequeñas manos estaban rojas. Lin Mo Chu no tenía expresión entre la multitud que vitoreaba, pero estaba extremadamente celoso. Din, el anfitrión hizo que el protagonista Lin Mo perdiera el equilibrio, ganara 800 puntos de villano, Lin Mo protagonista a lo anfitrión villano a lo más 40. Sin embargo, en este momento. ¿Qué? En el campo, el hombre que reemplazó a Lin Mo cayó repentinamente y resultó herido mientras corría. El juego está suspendido. Liu Yue fue a echar un vistazo y vio que el tobillo del niño estaba rojo e hinchado. Parecía ser un tobillo hinchado. Era difícil caminar, y mucho menos jugar una pelota. Sin embargo, todavía queda algo de tiempo en la primera mitad del juego y aún no ha terminado. Liu Yue pidió a algunos estudiantes que enviaran al niño que estaba demasiado débil a la enfermería. Por el lado del 112, envía un suplente al campo. El juego continúa. Pero a los dos minutos, el nuevo suplente también fue enviado a la enfermería por una lesión. La clase 112 cambió a otro sustituto. Pero extrañamente, esta vez, en un minuto, el nuevo sustituto fue enviado fuera de la enfermería nuevamente. Esta vez, la clase 112 no fue reemplazada. ¿Quién entraría en la enfermería como suplente y quién se atrevería a entrar? Wang ahora enfrunció el ceño, sintiendo que no era tan simple. Volviendo a los ojos, miró en dirección a Lin Mo. Vi que Lin Mo caminó hacia la cancha y se acercó a Liu Yue, que estaba pensando en cómo resolver este asunto. Profesor Liu, debe haber un principio y un final para hacer las cosas. Nadie en la clase 112 ha salido a jugar, pero el juego aún tiene que continuar, déjeme jugar. Lin Mo se ofreció como voluntario. ¿Y si pasa algo similar? Preguntó Liu Yue. Si yo también estoy lesionado, cancelen el juego, ¿qué opinan? Dijo Lin Mo. Liu Yue no respondió de inmediato, pero pidió consejo a los cuatro miembros restantes del equipo 112. Los cuatro expresaron sus opiniones y estuvieron de acuerdo con las palabras de Lin Mo. De todos modos, no fue que entraron a la enfermería. Tómate un descanso y continúa con la segunda mitad. Dijo Liu Yue. Al escuchar esto, las dudas de Wang Aoran en su corazón se resolvieron de inmediato. Esto es tan especial, el halo del protagonista es realmente increíble y arruina la oportunidad de jugar de este tipo. El protagonista de este tipo tiene un halo, y en realidad puede recrear sus posibilidades. Sin embargo, los tres suplentes lesionados en la clase 112 tuvieron muy mala suerte. Después de vomitar por un tiempo, Wang Aoran pensó en cómo lidiar con Lin Mo. Aunque está absolutamente seguro de que puede ganar este juego de baloncesto. Sin embargo, dado que Lin Mo puede salir a jugar baloncesto, su nivel definitivamente no es simple. Mientras Lin Mo pueda jugar y mostrar sus excelentes habilidades de baloncesto, puede sorprender a todos y ganar reconocimiento. Aunque, este valor de reconocimiento puede no ser mucho. Sin embargo, Wang Aoran no quería que Lin Mo probara un poco de dulzura. Mientras Wang Aoran pensaba, sus ojos recorrieron y, sin darse cuenta, vio un hermoso paisaje alrededor de la cancha de baloncesto. Tomó un ligero respiro. ¿Cómo jugaron King Yunnan y Sumuyan con Yushikin? Wang Aoran sacó su teléfono celular y en silencio le envió un mensaje a Yushikin. Luego salió de la cancha y fue a la tienda del campus a comprar una botella de agua. Luego, llegó a un lugar con poca gente. Yushikin ya estaba esperando aquí, y después de ver venir a Wang Aoran, no pudo evitar saltar de alegría. ¿Somos novio y novia, alguna vez has hablado de eso con otros? Preguntó Wang Aoran. No, no dije que sí, anunciaré esto después de que me acostumbre. Yushikin dijo. Sí sí. Wang Aoran asintió, y luego todavía estaba un poco preocupado y dijo. Estamos enamorados, no se lo digas a nadie, ¿sabes? ¿Por qué? Al ver su expresión solemne, Yushikin de repente sintió curiosidad. Hay muchas chicas como yo. Si saben que eres mi novia, definitivamente estarán celosas de ti y seguirán causándote problemas. No siempre puedo estar a tu lado por temor a que te lastimen. Wang Aoran dijo solemnemente. Eres demasiado considerado. Lo recordaré. Yushikin sintió que las palabras de Wang Aoran eran demasiado razonables y no pudo evitar asentir. Después de todo, la hierba de la escuela Kingling, si no les gusta a muchas chicas, esto es algo extraño. Si alguien sabe sobre enamorarse de él, definitivamente se convertirá en un objetivo. Llévalo al profesor asistente Lin Mo y dale las gracias por ser un sustituto de la clase 112. Al ver que Yushikin se estabilizaba, Wang Aoran entregó una botella de agua. Fin del capítulo.